¡Suscríbete al canal! Y estamos anotando ahora mismo para el 6 de 20 Mortal Kombat, que también tenemos bastante asistencia. ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Si es que, bueno, la verdad que... Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar presentes. Ustedes hacen todo esto posible, estando ahí sentados un martes, un feriado, en todo momento. La verdad que estamos eternamente agradecidos porque esto es hermoso y es gracias a todos los que están acá. Es que, no sé, no sé si siguen dando agradecimientos porque si sigo agradeciendo tengo hasta las 5 de la tarde. Así es que, ¿te parece si arrancamos? Me parece perfecto, así que vamos a arrancar ahora mismo a empezar con el torneo. Vamos a ver el stream, esperemos que sean muy buenos partidos y vamos con toda, ¿eh? ¡Viva la patria! ¡Feliz Waysian, chicos! ¡Arranquemos! Y los dejamos con los primeros comentaristas que van a ser Tomás y Mateo. O sea, Mainz y Toplas. Mainz y Toplas, exactamente. Somos primeros comentaristas que van a ser Tomás. ¡Viva la patria! ¡Otavada Dios! Nueve Tomás y Mateo. Podemos poner la patria. Gracias. 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 Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Aquí estoy TopLaz y Main comentando el primer... El primer match de la tarde. ...de la Wayshine 22. ¿Cómo están? ¿Todo bien? No sé quién va. Ah, bueno. Ahí está. ¿Red? Ese tag creo que es el tag de Redo. Chrome. Donkey Kong. Algunos otros personajes. Se ha conocido por su Chrome. Obvio. Cuando te roban el borde con el app B de Chrome. Clásico. He visto varias veces que Zed fueron bastante cerca y el app B. Viene... Tacho puede ser? Sí. Papas. Bueno, Red contra Tacho, ¿no? Parece que sí. Perfecto, ok. ¿Ven en round 1? Ah, no sé si arrancamos en round 1, round 2. Este es round 1, me parece. ¿Cuántos que somos? Hay 4 personas que empiezan en round 2. Ah, los primeros 4 Zed. Anti, Smash y yo. Claro. Y todos los demás. Entonces, no sé decir exactamente qué match vamos a ver. Tacho también es conocido por varios personajes. Sí, tiene a Lucas predominantemente, ¿no? Link. Link también. Ness. Algún que otro personaje he visto. Pero Red también tiene a Chrome, tiene a Sonic, a Robin. No sé si es una... Creo que una vez me escuché a Sonic y yo. Ah, ok, bueno. Y a Robin. Sí. Pero bueno. Bueno, puede ser cualquier cosa. Veremos. Van a proceder a... Se me hace como que algo neutro van a arrancar probablemente. Pokémon Stadium. Battlefield como que le gustan los dos también. Voy a apostar Pokémon Stadium. ¿Soy yo? ¿Ustedes movieron eso? No sé... Me escriben por el chat que no se ve nada. Ok. Bueno, saludos a Daraen, que... ...del tren. Mirando desde casa a Dark. No, desde el tren, mira. Ah, desde el... Está viniendo. Ahí. Tenemos... Hay varios. Hay varias personas. Saludos a Buzzard. Mira, ahí está Chrome. Ah, Chrome. Sí, sí. Vamos a ver a... Lucas. El gris. ¿O no? No, también cambia entre colores. Bueno, empezamos. No sé si es Battle Check. Quiero un Battle Check antes en Training. Sí, así que me imagino que empiezan el match. Imagino que empiezan. En Stadium, ¿viste? Bastante neutro, sí. La vija confiable. Ah, no, Battle Check. Ah, no, no. Van a hacer Battle Check. Está bien. Bueno. Interesante para arrancar. La verdad que son dos players. ¿Ya has visto este matchup? ¿Te acuerdas a Oblivion, Ashu? Sí, sí. En Wave Shine 20. Lo vimos. Hype. Vamos a ver qué tal se mueven estos players. Me parece que los dos son buenos jugadores. Ahí está Chrome haciendo el Chrome Special. Se me hace como que van a tener... Se me hace como que tienen gameplans diferentes ambos. Mientras que uno quiere alejarlo, el otro quiere tenerlo más cerca posible. Claro, que para mí Lucas tiene el PK Fire que es tipo, alejate de mí, no te acerques y es lo que quiere hacer. Y Chrome tiene que acercarse sí o sí para pegar todos los combos que pueda tener. Es como una mosca, viste. Vos te lo querés sacar y te corre, te corre, te corre. Y no, y te convea upper, backer, nair, todo. Y tiene una ventaja que no muchos personajes tienen que desde el jab puede convear y matar. Sí, obvio. Igual todos los botones de Chrome me gustan. Todo es una fiesta pegarlos, te sientes satisfecho. Una vez que se mete, es el tema. Bueno, aquí empezamos Game 1 en Pokémon Stadium. Chrome, Lucas... Vamos a ver cómo se paran y dónde es que arrancan. Y ahí ya empieza el juego de jab para alejarlo y... Tenemos un Chrome en el borde que no puede salir. Ahí está. Ahí empezó las conversiones de Chrome. Upper, backer, que es muy bueno para... Para primero sacar daño y segundo sacar todo lo de encima también. Cae. No ha salido el tech. No. No hizo el follow-up tampoco así que... Puede que sea bueno el nerf de Lucas. Sí, pero es medio negativo. Sí. Lo podés panichear. Si te lo hace en cross-up alguna vez. El nefasto PK-freeze de Lucas. Que he bufeado todo, no sé. El clásico Sierra Stocks en 30, 40. Absurdo. Cuando pega un aéreo cayendo. Un upper, por ejemplo. Sí, falling. Puede cambiar a 20 cosas. Esta vez, casi. No lo he leído, pero bueno. Se me hace como que lo frame trapea, por así decir. Sí. Lo deja en una situación muy mal parado al otro y a menos que tenga un aéreo muy rápido para cortar. Ratsy está muy bien, muy bien en contra del PK-fire de Lucas. Ves que está haciendo dashback, está volviendo, está... Me gusta su uso de Falling a pegar. Sí, está bueno. Es una de las cosas favoritas cuando juega Chrome. Pegar el upper, el Falling upper. Encima el último hit, diga. Sí, sí. Mua. Bueno, ahí está el... El neutral desde lejos. No se quiere acercar mucho porque luego le pega el PK-fire. Ahí está el backer. Así que sí me funciona. Vamos a ver qué está haciendo. Está... Uy, el dash attack. Logra punillar una entrada muy... Cae con nerf. El smash. Backer otra vez que... Childeado. Se lo aleja. Se están respetando bien las distancias. Sí, sí, sí. Están moviendo el neutral muy bien. Está... Ratsy está un poco dudoso, pero logra pegar el backer. Muy bien. El backer of stage. Como va a punishar esto. Y... El forward tilt. Listo. Chao. Chrome en el glitch trapiendo es muy bueno, es una bestia. Sí. O sea, tiene botones que pegan debajo. Tiene el down tilt, tiene el forward tilt, tiene el up B. Backer a forward tilt es algo que muchos tienen que respetar. Y logra entrar gracias al hit. Uy. Y mata el pick y fire. Ah, sí. Estaba medio limpio, medio fresh. Sí, sí, sí. Sin stale por el nuevo stock. Pero bueno, estamos en exactamente el mismo porcentaje de los dos. Él logra... Uy. Roll para adentro. Hay que tener cuidado ahí. Igual Chrome con la velocidad que tiene te puede buscar si le hacía DI para el otro lado. Está intentando que toque un botón cacho para poder llegar. Manager 0, sí. Exacto. Está moviéndose muy bien Red. No se está desesperando para entrar, está tomándose su tiempo. Está entrando y saliendo. Tiene una ventaja muy buena contra Lucas, aunque Lucas tiene aéreos y tilts que te pueden llegar al porcentaje. Sí, viste. Ya... Uff. Me da miedo los smashes de Lucas porque pegan como 10 veces. Ay. Sí. El... El down smash. No sé cuántos hits son. Hacker y situación de ledge para Chrome. Intenta salir. Le pega el fair. La presión del fair. Está saltando mucho del corner. Quiso buscar el otro tilts para matarlo. Muy bien espaciado el SFR. Ay. Sí, sí, entonces es como... Te sientes muy... Uy, ¿qué tengo que hacer? Y al final no haces nada y bueno. Era la situación. Pero bueno, podría ser peor. Podría haberse comido el smash. Sí. Hay que verlo todo malo. Se me hace como que... Uy. Ay. Red lo está... Lo está condicionando. Lo está condicionando pero le está dando un poco de espacio. Y ese espacio... En este matchup tenés que cerrar ese espacio principalmente. Logra conectar un ataque, vamos a ver. Pero también como que Tacho, aparte de hacerle pick and fire, mucho no le está haciendo para defenderse en esa situación. Entonces... Está tranquilo. Está jugando muy tranquilo, pega el fair. No se está desesperando para buscar el ataque y justamente cuando encuentra el espacio que quiere, pega el backer, pega cualquier ataque que mete y... Una ventaja muy buena por ahí parte de Red. No hay nada que Lucas no pueda traer. De vuelta. Pero si sigue jugando así como está, quizás podamos ver Chrome como una ventaja más todavía en su stock. Sí. Porque 89... Está bien. O sea, si... A menos que te comas algo muy fuerte, no... Uy, mira eso. Mix up. Ay. Ay, Celos logra sacar con el PK Thunder. Lo limpea. Muy raro. Los ultihits tradean y lo dejan mal parado. Creo que le gastó el salto también. Ay. Le pegué el pobre smash. Ok, wake up forward smash. Same vibe. Shoryu. Wake up Shoryu. Ay. Uy. Es bueno que lo sacó ahí porque... Es bueno que lo sacó ahí porque... El App B. Para volver. Lo pudo hacer retreating y queda en el ledge completamente safe. Sí, creo que fue lo mejor que pudo hacer. Tipo... Quizás podría haber salido un poco más safe, pero bueno. Quizás que estaba mix upeando. Algo que no vimos tanto de Red es... Vanishar el... Los aéreos que spacee... Tacho con App B. Auto Shield. No le estuvo tirando tanto. Quizás no quiere que arriesgarse a... Ahí está. El forward smash. Que es una barbaridad. Pega una barbaridad. No mata, pero cuando te pees como que... Uy. Uy. Pensó que se paró bien, pero no. Ah, y el PK Freeze. Qué miedo. Uh. Este DI. Uy. Uy. Para el otro lado. No. Es como que hizo un wavelength. Sí. No sé qué pasó. Pensé que se murió y de repente se fue por el otro lado. No sé. No sé de qué depende de qué vaya. Ahí la presión. No quiso pegarle. Ahí está el back. Ah, sí. Tiene a Red correcta, pero... Pero no logra capitalizar en él. O sea, Red se mueve antes de que le pegue. Porque los submash son muy raros. Tiene que encontrar una manera de sacarle el stock cualquiera de los dos. Muy bien. Lo que alguien esperó para... Están muy pacientes los dos. Me sorprende. Uy. ¿El Dash Attack? Sí. Bueno. Bastante bien. Fue un juego bastante... Ya iban a dos minutos. Le faltaban dos minutos. Estaban muy pacientes los dos. Sí. La verdad que sí. No te podía decir que Red tuvo ventaja. Luego que Tacho tuvo ventaja. Así que fue bastante... Iben el game. Vamos a ver Game 2. A dónde lo va a llevar Red. Se me hace como que algo más cerrado. Porque... Abrió mucho espacio y le dejó mucho espacio para que no se meta. Y Tacho lo estuvo aprovechando todo el tiempo. Sí, sí. Pero también jugó muy bien. O sea, fue en lo último que justamente Tacho logró... Eh... Que... ¿Cómo se dice? Aptarse a los ataques que estaba haciendo Red y... A como se estaba mandando. Quizás tuvo un poco mala suerte con todo lo de... Ah, bueno. El... El PK Freeze que lo mandó al otro lado. El otro que nos mató. Sí, ese PK Freeze mataba. Sí, sí. No sé por qué no. Yo dije... Uh, se murió. Eh... Bueno. Game 2. Lo mismo personaje. No veo un motivo para cambiar. Ah, mira. En Town and City, sí. Está bien. Sí. Quizás pueda... Algo que... Saca mucho ventaja contra Lucas. Ay. Es por ejemplo que él se pone abajo de una plataforma... Y te corta más las Approach Options que obtenes. Bueno. Empieza una ventaja considerable por parte de Tacho. Bueno. Eh... Está intentando pegar un aéreo de... Eh... A de Lucas. Pero no lo está logrando. Uy. Ese va a ser castigado con un Jarp. Me da un miedo el... Ese... Todos los Picky Thunder. El Picky Thunder de Ness se me hace como que da más miedo que el de... O sea, te tira pero este es como que... Uy, me están pegando varias veces y... O sea, es como... Contra Chrome es medio raro. Sobre todo offstage que tú dices... Ay, quiero recuperarme y... No sabes qué hacer. Te corres justito y te morís. Y te morís y quedas abajo y... Sí, sí. Au. Bueno. Ya cuando tuvo... No sé cuándo llegaron a estar even. Creo que le pegó pocas veces y ya estaba en 54. Pero bueno. Volvemos a una... Están jugando al neutral tranquilamente. Uy. Quiso buscar el Picky Freeze. No lo logró. Pero ahí intenta entrar con Falling Upper. Ahí lo logra pegar. Uy. No sé por qué no tiró el Backer, pero bueno. Tal vez el... Uy, sí. 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 Eh... Picky Freeze. Eh... No le está pegando. Quizás está... Algo le está tirando tarde. O está pensando que va a ser un... Quizás está esperando un... Que haga otra cosa y luego pegárselo. Pero bueno. Igual creo que es true. Qué cosa. Cuando pegas el Upper y luego el Backer. Rápidamente. Sí. Se me hace que me cubre muchos días y eso. Por el rango que tiene con la espada principalmente. Si fuese Roy sería más difícil pegar el... Sí, sí. Claro, pero... Hay que aprovechar la... La ventaja que tiene Chroma es que no tiene Sour Spot para pegar todo eso. Uy. Muy bien. Esperó. O sea, no quería cometer el mismo error de antes y se les un poquito. Por las dudas y... Bueno. Tiene espada así que... Sí. Uno siempre tiene esa duda. ¿A dónde va a parar después del Picky Rocket? Ay, ay, ay. Eso Lucas. Uy. Ay, el buffer que le va a costar el stock muy early a Red y Tacho en 0%. Sí. Tiene que hacer... Magia. Tiene que activarlo. Magia. Ah, y le leyó el Roll con el Down Smash, ¿puede ser? Sí. No está logrando entrar ahora. Está un poco... Ay. Ay, ay, ay. Ay... Uff. Justo no había reverseado. Sí. Esa es una de las cosas malas de jugar Chrome. Tienes que saber... Reversear bien lo que estás haciendo. Oh, mira. Backer's IV. Ahí lo saca. Aquí es cuando... Red tiene que capitalizar con esta Stage para... No sé. Pegarle un... Algo. Un aéreo que lo manda... Sí, sí, sí. El backer sobre todo que mata super early. Tipo en... En 70, 80 quizás. Tiene que ser. Los dos se están mandando como... Altura de Full Hop o altura de Short Hop. Y los dos se están cortando. Lo está cortando más Tacho, me parece. Sí, en este game, sí. En el otro estaba... En el otro estaba más parejo, pero... Los dos mantuvieron su game plan. Y parece que el de Tacho está funcionando más. Se pega el Fer y... Uy. Ay, casi. Esperó muy bien. Está entrando... Ah, y lo mató. Sí, ahí lo mató. Sí, ahí lo mató. Eh... Bueno, felicidades a Tacho por ganar. 2-0. 2-0. Eh... Muy bien. Sí, la verdad que sí. Funcionó su game plan al final. Sí, sí. Se quedó paciente y no lo dejó entrar a Chrome. Justamente como estábamos hablando antes, que no dejó entrar a Chrome. Eh... Perse que viene ahora. Persistente. Si lo tengo que describir, persistente. Sí, sí, sí. ¿Cuál...? Quizás tendría que haber usado más Dauntil, por ejemplo. Sí. Que casi no lo... O sea, si no lo vi... No lo te chiceo, sí, sí. No, al principio lo había tirado un poco, pero al aire no más. Sí. Nunca presionó con eso, no lo usé como opción después de errar un... Claro, o sea, para mí tienes que usar más Dauntil porque es más chico y no le vas a pegar de él. Claro. Pero bueno, jugué muy bien, a pesar de todo, quizás lo... Eh, bueno. Eh... Vamos a ver quién viene y luego estamos con ustedes. Bien. 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 No conozco a que me lo conoces? Me suena el nombre pero me acuerdo que juega Ah bueno Primero saludos a los que están viéndonos por Twitch Partio, Fading, Pencho Gracias a todos Gracias por avivar el chat un poco Vamos a ver cuantos nos están viendo acá Ah mira, son como Ah Juan Carlos Saludos allá para el Chaco Para Bakuri Furiu, Zone Faka Hola Faka Estamos como con 15 puede ser 15 o 20 Nacho Hola Tomas Hola Pencho Bueno, vamos a empezar me parece Si quieres ver cambiando No 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 se si va a ton check o no Seguramente esta es KPS Que ese nombre Ah esa es la La raíz cuadratica Que tryhard Se olvidó el denominador me parece Creo que no le entraba No le entraba pero bueno ¿Seguro es botón check? Si La resolvente La resolvente tal cual tuye Lucina Cloud Delea de espadas El 4 estamos jugando Vengo a ver a Flagtail Bueno, Flagtail no se cuando juega Pero Vamos Hippu Bueno Lucina Cloud Yo vi este matchup bastante en Smash 4 Si, la verdad que si Acaso otra cosa Si, similar pero no igual No es lo mismo Principalmente los cambios Aquí Lucina es una milanesa de Merluza y Espero que nunca en la vida Escuché a alguien que se refiere a Lucina como una milanesa de Merluza Está bueno Se aprende algo nuevo todos los días Si Y Cloud, bueno Cloud Cloud sigue siendo Cloud Más honesto pero bueno Si El meme ese It's honest but It's work No es tan honesto pero bueno Jejejeje Y bueno, si te spamea Backer ¿Qué vas a hacer? En realidad Cada vez que te spamea Backer Si te toca el escudo Si, esto lea Entonces va a sacar menos No va a matar en game 80 Claro, como mataba antes Bueno Ya no alucinas Vamos a ver que hace en game 2 Me parece que van a Battlefield Si hicieron botón checker Es un stage muy cómodo para los dos personajes Si, osea Si estas arriba le vienen y te pegan Si no, bueno Obviamente van a A Battlefield Ehhh ¿A que hora va? No se Ahora no Tipo Para mi Osea el viene quizás Después que yo Y yo ya estoy tipo un poco más abajo Hay que esperar un rato Claro Igual El bracket Ya esta Si quieren El que esta controlando todo Puede pasar el bracket Por Por chat Así los chicos saben cuando van a ver cada uno Entonces esta KPS woke KPS despertado KPS despertado Big brain KPS unleashed Y ya no, puso la formula Ya Tipo esta No que es esto Listo La respuesta Vamos las lucinas Dice Fading Bueno empezamos Eh 10% Vamos a ver KPS esta muy inspirado para jugar Lo vi jugando Roy Lo vi jugando Claudio Está jugando fenomenal No se quien es Pero Este Espero que sea buen juego para los dos Empezamos con una ventaja bastante buena por parte de KPS Con dos side B Triple side B Y el backer Estas pasando bastante bien a Lucina Uy se agachó Y evitó el Completamente Ya tiene Cloud con limit Está moviéndose bastante bien KPS Que menos No está logrando Adaptarse bien a los movimientos de KPS Y KPS saca el El Crosslash Le pega el dash attack Otra vez afuera a Lucina Senta por pegarle el Backer no lo logra Le pega el upper Dos uppers Eh Está bastante Un poco complicado Pero bueno Es Lucina Y eh Si juega un poco más safe quizás Logre volver otra vez al Al estado Event De los dos Como ves ya están los strings de Lucina Ya están Casi diciendo Uy Un buen counter Uff No mató Pero bueno Eso mata como en 180 me parece Desde ese nivel Un buen landing la verdad Esquivó todas las opciones que podría haber tirado Cloud Ahora está ¿Cómo se vuelve? Cambiaron las cosas de un momento para otro Ahora que va ganando Quizás la ventaja no sea muy grande Pero sigue siendo una ventaja bastante Y Favartil El Favartil Bueno Super even Si Osea KM se adaptó después a todo lo de Cloud Y ahora está Bastante Even la verdad Eh Bueno No Ese Me dio un save Pero bueno El Favart smash que intenta punillar el landing a Cloud Y ya tiene limit Cloud Vamos a ver que hace Jab para salvárselo de encima Uy lo soltó Uy lo soltó Soltó Si No hay que soltarlo chicos Le queda un hit más Eso lo hace bastante Capes ¿Ves? Eh Que te pega Váquer varias veces para Intentar que se te reduzca el escudo Y Y le podes tirar el crosslash Claro Y que te mata si o si porque te pokea Si claro Y que tengas el escudo pequeño porque si no te rompe el escudo igual Claro Bueno Otra vez la ventaja de Capes sobre Keme Eh Bastante Grande Ahí logra Pegar fair For smash Ahora que hace Keme Uy lo saltó Se está parando bien me parece Keme Como que Si 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 Es un range medio neutral Como que no se comía tantas cosas Pero ahí justo se come el Váquer Le saca Si bueno el Váquer que mata Ya en ese porcentaje lo recontro Si 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 o sea O sea en la mitad del stage ya Ya mueres Pero mira Está en 100% No hay nada que no puede hacer Que no puede hacer Lucina No le va a costar matar Uy se cayó justamente donde caía el El Blaving Da un smash El rol que se va a hacer punillado sale un V Pero Vuelve al mismo lugar que estaba antes Y se lo traes con un V Está bien Creo que si no le pokeaba Otro counter bien puesto por parte de Keme Ah Quizás le cueste encontrar la manera de matar a Keme Sobre todo tiene 70% Así que está jugando un poco más safe No quiere comerse algo más fuerte Ah y el counter que bueno No pasó nada así que pero Claude lo lograba agarrar Chao Y el pobre smash Y ahí consigue el pobre smash Y ahí consigue el power smash Este bueno Ventaja de 70% para KPS Vamos a ver que hace para Intentar sacarle el Stoke a Keme Saiby que no va a matar Pero Sigue siendo 110% Yo creo que ya vio que él hace varios backers en borde y capitalizó en eso justamente con un counter. Pero se está moviendo bastante bien Keme, está jugando muy paciente y eso no va a matar todavía. Vamos a ver qué hace KPS con el limit en el borde. Y le lee el salto y ya, chau. En 1 para KPS. Bueno, se movieron bastante bien los dos, pero KPS tuvo más capitalización de los errores de Keme para lograr ganar el game. Sí, en el primer stock se notó más el gameplan de KPS que fue al final, al fin y al cabo, que prevaleció. Prevaleció, sí. Prevale, quería decir, a lo largo del juego. Y Keme como que pudo romperlo una vez, la segunda vez se trabó y ya la tercera no se dio. Pero se estaba parando bien y estaba tirando bien las cosas. Si pueden mantener eso constantemente, podemos ver un potencial game 3. Y vamos a ver cómo vamos. No me parece que Battlefield sea una mala opción para ninguno de todos, los dos estaban bastante bien. Está pensando otro personaje parece. Ah, bueno. Lucina. Le gustó. O sea, quizás le falta un poco más de... Quizás ahora que sabe más o menos cómo juega KPS, quizás pueda lograr llevarlo a Game 3. Pero bueno, vamos a ver. Es llegar de algo un poco más, me parece. Al principio como que se estaba mandando, después se dejó de mandar. Sí, quizás por la desventaja no quería arriesgarse tanto, pero a veces arriesgarse con los resultados. Y sobre todo Lucina, que puede volver relativamente bien al stage. Vemos que ya está en 68% con pocos ataques. KPS bastante bien pegándolos. Aper que manda a Lucina arriba. Y bueno. Ok, ahí estaba mirando qué era lo que hacía después de... Fue el escudo en la plataforma. Ahora pegaron Fer. Lo consigue mucho. Y bueno, un stock bastante decisivo. 9% apenas logró sacarle KPS. Y bueno, ahora KPS puedes jugar un poco más tranquilo. La verdad, cuando le sacas un stock a 100 oponentes, juegas un poco más safe. A quitarle de a poquito. Al menos yo. Sí, o hay otros que se mandan mucho más. Si, si, si. Tienes un stock de más, podes trabajar lo que quieras. Sí, si. Pero por eso mismo, o sea... Tampoco es que... Uh, le casé con esto. Puedo arriesgarme bastante. Porque si no de repente... Uh, estamos even otra vez. Claro. Pero bueno. Eso quería destacar también ahora que veo. Que en el primer game no vimos tanto a B.A.T.U.S.E.L.D. De KPS. Que es algo característico. De los cloud. Y de cloud. De los main cloud. Pero como que lo cambió por... Eh... ID. Este tipo le sirvió bastante en el primer game. Sí, para sacárselo encima. Para sacar porcentajes. Pegó dos de hecho una vez en el otro game. Y bueno, está... Otro counter bien leído. O sea, ¿qué me sabe pegar los counter? No sé, no los tira... No los tira tipo trigger happy. Y lo sabe pegar. Solo falló uno de los varios que ha pegado. Y bueno, eso no se puede... Ah, el multi-hit, claro. Multi-hit. Ay, buen air dodge para escaparse de eso. Que podía haberlo matado seguramente. Porque casi que no lo ha usado cada vez el bugger. El pegar lo saca y lo manda al corner. Pero no lo mata. No se lo entiende. No se lo entiende. La stack es súper sólida para KPS. Tres stocks, 122. Tiene que hacer magia acá. Buen game para Cloud. Buen game para Cloud. Y vuelven a estar... Para mí, ¿qué me tiene que buscar eso? Salir off stage. En el momento que logre sacar a Cloud off stage. Hay que capitalizar sobre esas weakness de Cloud. No tiene tanta libertad para volver. Ahí vemos el ambi doble y triple. Si tenés un stock de más poder. Si, pues. Puedes memear con el ambi. Está moviendo bastante bien KPS. O sea... Dashback en una relativamente safe. Se está parando bien también. No le está dando mucho. Como pueden en situaciones así a KM. Spot dodge. Si, pero el ambi de Cloud ese es muy bueno para cubrir opciones así. Que me haya el shield. Chao. No logro grabar. Acá tiene que hacer. Uy, fue buena la intención. Fue bastante buena, pero... Ay. Que zafo bastante bien. Ay, 124 contra KM. Lo veo muy difícil para KM, pero bueno. La esperanza es el único que se pierde en estos. Runeos, chicos. De repente KM estamos viendo bastante bien. No la han logrado pegar. Vamos a ver si logra sacar algo. ¿Qué mejor? He visto gente que llega... Ay, ese counter justamente no le sirvió. Bueno. Alcohol. Le he galado con limit. Ay. ¿Cara que lo va a tirar? Lo espero muy bien, pero listo. Con un power tilt. Chao. Bueno. Solo ideogames para KPS. KPS 2-0. Bastante bien los dos jugadores. KPS en la última jugó bastante bien. Que logró una ventaja muy considerable sobre KM. Se encontró mucho más KPS. Sí, sí, sí. O sea, ya como que... Ah, mira. Esto bueno. Te lo voy a... Lo voy a parar acá. Te vas a comer este side B. Después este up B. Después... Después tres up B que los voy a fallar, pero bueno. Igual el risk reward es... Si le quería errar... Si lo erraba y le iba a panichear, le spot dogeaba. Otro up B. O spot dogeaba y una up deal. Sí. Buenas funciones. Y lo máximo que podía sacar Lucina en una plataforma... Suponente es una P. O un Nair. Pero en la de arriba no. A ver los comentarios. ¿Arrancó hace mucho el dron? No, este es el segundo set. Vamos al tercero ahorita en unos minutos. Gracias Faden por pasar el bracket. Darán pregunta si... ¿Se ve en Iron Man 8 de AP? La verdad no sé. No sabemos yo. Lo estoy viendo en directo desde el Buenos Aires... El Aires B Sports Center. Aires B Sports Center. Bueno y si quieren... Chicos si están cerca vengan. Pueden jugar Flipay después. La entrada es gratis a ver. Vinieron los chicos de Red Bull. Red Bull y nos dieron muchas gracias a los de Red Bull por traernos bebidas. Bebidas gamers. Gamer. Gamer. Pasamos esports. Ok. Bueno, saben. A ver. ¿Quién va a jugar? ¿Saben quién va a jugar? Ok. Bueno, va a jugar Cyrano contra Rebex me parece escuchar. Igual tenemos aquí pero me da miedo tocar a alguien que explote. No, va a explotar por la consulta. Va a explotar todo y... Y chao. Chao stream. Chao comentarista, mejor dicho. Hay saludos a Nice. Hola Nice. Saludos por TV. Hola Nice. No viniste. O si vino. Si está en Twitch me parece que no. Bueno, yo puedo estar en Twitch y... No sé. ¿Vas a usar así la Wi-Fi del Byers Esports Center? No soy yo, estoy conectado del Wi-Fi. ¿Cuántos conocemos Cyrano? ¿Contra D? ¿Escuché? ¿Con su no sé? ¿Con su cena de empanadas? ¿Pero personajes? Creo que va a sacar el de Humito hoy. No, no. Puede sacar el de Rockford con jamón. ¿Qué hacemos ahí? Ah, bueno. Bueno, está bien. ¿Ahora van a venir otros para... Van a venir otros casters. No sé quién viene. Pero bueno. Los dejamos con ellos cuando vengan. Mientras tanto vamos a estar hablando nosotros. ¿Podemos hablar de... Sí, sí. Podemos hablar de... Van a Battlefield. Cyrano y cos... ¿Te ve? ¿Veremos el Donkey Kong? No, mira. Veremos al Fox al parecer. Bueno, chicos. Lo dejamos con... Lo dejamos con el señor... Con Frioman. Y Frioman. Y Irel. Ah, I-N-T. Irel. Contra... No. ... No. 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 Gracias. 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 Bueno, estamos acá en Wayshine 22. Sí. Hoy es el día de la independencia. Hay que aclararla. Así que, por favor, sus escarapelas, sus banderas. Yo no traje, pero traje la camiseta. Así que cuenta. Tiene la camiseta, así que es lo mismo. Por favor, canten el himno, porque ya lo hicimos. Así que, ustedes también. A ver, ahora que vamos a ver. Vamos a ver, Cyrano contra... Fading, pensé que venías, la puta madre. Qué riso. Eh... Cyrano contra Reve. Padre, elito. Tenemos ahora Cyrano contra Reve. Reve no tiene su tag correcto. Tal vez está resuelto en la cuadrática, uno nunca sabe. No sé si nos escuchan abajo, pero para decirle. Ahí está, ahí está. Felicitaron por el cumpleaños. Gracias. O sea, fue ayer, ¿no? Pero gracias igual. Y la imagen me gustó mucho. Mejor tarde que antes. Más vale. Si es temprano es Mufa. Es verdad. Bueno, vamos a ver. Fox contra Samus, parece. Pará, pará. Ok. Gritar. Ok, acercalo acá. Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor, sí. Buenísimo. Buenísimo. Espectacular. Me van a escuchar respirar. Y eso es lo más importante, ¿o no? Nada. Está bien. Ok, creo que empieza el Z. Vamos a ver Fox, Samus. Fox, Samus. Cirano contra Reve. Bueno, vemos a Reve que empieza con los misiles. Y bueno, Cirano con su Fox de siempre. Vamos a ver mucho... Rushdown. Fox. Sí, va a ser... Lo de Fox. Obviamente. Este, a Reve nunca... Samus va a intentar hacer el partido más lento. Sí, sí. Lo va a tratar de mantener alejado. Este... Cosa que por ahora no está haciendo. Necesita. Eh... Y nunca lo vimos a Reve, así que bueno. Lo conocemos ahora. Ahora nos va a sorprender. Tenemos a Cirano con la ventaja. Eh... Stock. A ver. Ya creo que ya lo puede quitar. Sí. Es un nerd. Dash Attack no logra nada. Takeo. Gravea. Lo tira fuera. Situación. Ledge Trap. Y la mata con Fmash. Bien. Stock para Alexis. Bastante dominante. Ya lo conocemos a Alexis. Uno de los mejores jugadores del país. Este... Yo estoy esperando el backear. Se me apagó el commentator mode. Este... Y bueno. Ahora tenemos que... Uy. Nice backear. Lo dije. Es buena. Es buena esa, eh. Para que pegue otro. Como que están los nombres al revés. More, están los nombres al revés. No, están bien. Joder. Bueno, Manu, flayaste fuerte. Eh... No me troles, eh. Ok. Ah, igual nosotros no estamos viendo el... Sí. El layout. Pero bueno. Puede ser. Uy, está Manu ahí. No vino, Manu. Qué cagada, Manu. Tenías que venir. Ah, está en la cámara al revés. Ok. Nos informan acá por la cucaracha que está en la cámara al revés. Pero está todo bien. Uy, le hizo la del melee. Uy. Muy bien, muy lindo. Estoleó con el Shine. Pegó Backer. Nice, va a quedar otra vez. Y mató. Y mató de nuevo. Este... Bueno. Cyrano ya con tres stocks. Una ventaja bastante considerable. Sí. Rev vemos que no logra sacar el stock. No logra imponer... Y es que... Un playstyle campi con Samus. Claro. Muy lindo todo el setup de Alexis. Ay, le salió mal. No logra terminar con el App Smash. Pero hizo unos buenos 86% y ahora 101. Y... Está complicada volver de esta. Y parece que sí. Cyrano está muy dominante. Está manejando bastante bien. Logra matar con el Fear of Stage. Ahora... Tiene que hacer alguna play muy grande. Un spike. Tiene que empezar acá. A hacerle un 0 to death. A campear. Eh, va queriendo. Bueno, no era esa, justamente. Lea el rol pero no llega a castigar. Vemos que castiga con Fer y Rev. Volviendo bastante. A ver. Vemos a Cyrano con el SD. Y un stock para cada uno. Y ahora está mucho más... Está mucho más pareja. Pero bueno. Trata de leer. No llega a pegar con el Doff Smash. Entonces el Edstrap no llega a castigar. La lección correcta. Rev manteniéndose lejos correctamente. Y ahí... Cerró el stock con Doff Smash. Muy lindo por parte de Cyrano. Y... Vimos un set que Cyrano empezó dominando. Pero al final... Terminó haciéndose parejo. No, sí. Un par de errores... Que sacó dos stocks. Muy rápido. Una fue por el error de Alexis. Pero el otro... No, un par de errores que logró capitalizar... Rev bastante bien. Y... Y bueno. No, no vaya a Kalos. 1 a 0 para Cyrano. Y vamos a ver a dónde elegir ahora Rev. Esperemos que no vaya a Kalos. Bueno. Que lo va a pasar bien ahí. No me gusta nada por lo que están pasando eh. No. Ahora piqué a Wario Ware. No me está ocupando la buena. Está hablando Leonel. No Leonel. Este... Creo que no se escucharon. Sí, me acuerdo cuando el Char Shot hacía daño del escudo y no me gustaba. Sí, por suerte lo nerfearon. No me gustaba cuando me rompían el escudo con un ataque. Vemos a Cyrano cambiando hacia Simon. Parece que no... No le gustó. No le gustó mucho el pick de Fox. Aunque lo vimos bastante bien. Pero... Decidir Simon. Está el dicho, no? Alexis le gana a Tweak. Con Donkey Kong y después cambia a Fox. Y después cambia a Fox. Vemos la de Alexis. Gana y cambia de personaje. Bueno, vemos. Lo empezamos... Empieza perdiendo un poco. En porcentaje. Logra pegar el side B. En la vuelta. Erra el punish con el up B. Se come el up B de Samus. Sí, la verdad. No, no entiendo muy bien la lección. Porque antes había dominado bastante el set. Vemos a Rev usando bastante el up B. Y logrando castigar las opciones de Cyrano. Uy, le rompe el escudo. Se la hizo. Mata, mata, mata. Qué personaje... Tiene tipper eso? Tiene tipper. Y bueno. Creo que es de los ataques más fuertes del juego. Le hizo la de Marth. Le hizo la de Marth. Bueno, vemos a Cyrano con la ventaja. Había empezado medio dudoso, pero... Un hacha. Un Fmash. Mató. Y ahora vemos en lo que... Más se... Destaca... The Belmont. El Ledge Trap. El Ledge Trap. Muy buenas opciones para cubrir. Logra salir Rev de todas formas. Vemos que le pega el... Holy Water. Que le voy a decir Art Fire. Porque no me acuerdo que se llama Holy Water la mayoría del tiempo. No, pero el Art Fire es peor. Este... Y... Casi lo hace la de la Game Show. No, no hizo la Game Show, pero estuvo cerca. Vemos Rev castigando con el up B. No llega. Vemos que... Trata de nuevo la Game Show. No le sale. Y lo mata con Backear. Es un buen Backear eso, obviamente. Es un buen Backear. Siempre bueno. Ah, no sabía que la Cross no clasheaba con el Charge Shot. Creo que el Charge Shot atraviesa la mayoría de las cosas. No, yo pensé que algunas cosas traidea. Puede que esté hablando completamente al pedo. Este... Pero bueno, este es el último Stoken Winner de Rev. No, quedan dos. Ah, estoy rotundamente ciego. Bueno. Están los dos empatados en Stocks. Eh, Alexi con la... No en porcentaje. Cirano con la ventaja. De porcentaje se come el Holy Water. Y mato. Y mata con el Eftil. Ahí no más. Parecía que no mataba. Trata de castigar con Eftil. Ah, 170. Era preocupante si no mataba. Y estamos de pesada. De todas formas, vemos a Cirano ahí con la ventaja. Upa. Upa. Trata de leer un Ardosh. No lo llega a castigar. Se come la B. Y... Game Show. La Game Show. Increíble. La Game Show. La verdad. Cirano gana 2-0. Fox. Belmont. Supongo que el cambio le vino bien. Logró un 2-stock. Eh... No se habrá sentido del todo cómodo con Fox. Le fue mejor que con Fox. Mazo. Acá tenía dos stocks. El otro tenía una solo. Está bien. No lo voy a negar. Acá lo importante son los resultados. O sea, no me venga con la de Diabolo. No me venga con la de... En este mundo solo importan los resultados. ¿Hay algo acá? Como poteaste cringe. Sí, chicos. Hay algo acá. No se preocupen. Nomás decido no tomarlo. No hay nada. Después lo podemos llenar igual. Está recopado. ¿Y con qué lo llenamos? Podemos llenar con Red Bull. Pero me va a dar alas. Y te sale Arsene. ¿Por qué no querés Arsene? Es buena esa, eh. Básicamente todos tus ataques matan. Está buena. O sea, ya es más o menos así, ¿no? Pero... Pero mata más. Imaginate, alucina... Arsene. ¿Arsene? Sí. Imaginate que tipo... El rango del F más estaría re mal. O sea, ya te mata en porcentajes estúpidos. Ahora te mata más estúpido. El F más te mata en 30. Shieldbreaker con Arsene estaría rotísimo. Me da asco. No me des ideas porque... Yo puedo hablar de cosas rotas, pero... No, Juanma. Vos no balancees el juego, por favor. Yo ya tengo... Le tienen que dar el nair de Ridley a Charizard. Juanma, no postees cringe. Por favor. No estoy posteando cringe. Nadie dice que estoy... Vamos a perder suscriptores así. Con... Rompe escudos sin cargar... Shieldbreaker. Ven. No venda humo que después la gente dice que es verdad. Eso pasaba al principio en el Smash 4. Eso pasaba. Se lo nerfearon y alucina se convirtió buena. ¿Te acordás cuando alucina te hacía... Y sacrificó... Sacrificó algo... Que quería para lograr lo otro. Es como Thanos. Todo es una analogía de Thanos. Como Thanos. Ah, alucina Arsene. Sí, obvio. Esa la rompe. Ah, pero ahí te mira y te rompe el escudo, básicamente. Bueno, no sé si... Supongo que ya lo vieron, pero nuestro nuevo setup está re hype. Pues estamos acá nosotros dos sentados. Está lindo, sí. Está bastante lindo. Tenemos la cámara acá que nos está viendo. No la miramos ni una vez, me parece. Tenemos la tela acá. No sé qué ven ustedes. Nosotros vemos una pantalla verde. Seguramente debe decir Weyja en 22, el torneo más copado de toda Argentina y toda Sudamérica. Ojalá haya una bandera de Argentina y que diga feliz día de la independencia. Igual me gusta que el lugar este para los casters cada vez que venimos mejora. Está cada vez más piola. Y tipo... No me imagino cómo será la próxima vez que vengamos. Antes era como, me gusta irónicamente ser caster y ahora me está gustando no irónicamente. Ahora mira, la próxima vez que venimos está la laderita. Uh, la Red Bull. Está el post... El pizarrón. El pizarrón es bueno. Está el pizarrón, así dibujamos las play después. El pizarrón y te faltan los ramen, ¿viste? En los torneos de 2GG que ponen los ramen de propaganda. Nos falta la propaganda. Los maruchan. Los maruchan, está bueno. ¿Le podríamos hacer propaganda? ¿Es legal eso? Le podríamos hacer publicidad a Rolito. Hacése la voz. Pero somos el Messi. Yo siempre soy el Messi. ¿Se dice? Le voy a Simon, así está la posa. Este... Sí. Estás como... Estás tirando los músculos. Porque... Está como medio incómodo, ¿viste? Porque digamos... Uno se cansa después de tirar tantos pitutos. El hacha no debe ser boliviano. Este... La verdad... No sé quién sigue. No les voy a mentir. Ah, metieron un Joy-Con. Ojo. Uy, metieron el segundo. Metieron el segundo Joy-Con. Eso significa que tenemos a Oz contra Diasmon. ¡Mierda! ¿Cómo sabes tanto? Esto... Lo acabo de deducir con mi alto intelecto. Eh... Que se llama... Entrar a las matches que hay ver el bracket. No mientas. No lo hiciste. No te tires para abajo. Es un muy buen set para Round 2. Creo que es Round 2, ¿no? Sí, creo que ya jugó a Round 1. Jugó contra... No lo vi jugar. Sí, sí. Zart contra Zart. Que también fue un buen set. Y Diasmon... No sé contra quién jugó, pero... Ganó. Sí, digamos. Si no, no estaría acá. ¿Qué sabés? En una de esas... Pidió el VAR. Este había perdido. Pidió el VAR. Hizo así. El escritorio. Había pegado el Smash. Vino Sakura y dijo... No, no. Eso no pegó. Un error mío. Perdónenme Papus, pero... Ganó Diasmon. La volví. Estaba... Sonando la nariz. No se preocupen. No tengo gripe como la última vez. No tengo excusa. Este... Hay muchas excusas que podés poner. Obvio. Nogitsune. Pongo. Sí, ese no es. No sé qué es. No sé, pero es SOS. Me resuena. Este... Vemos que ya tiene el TAB. Ah, y ahora lo matan a King Crimson. Caramba, me fui. No dije nada yo. Me hacen TAB bien. ¿Cuántos viewers tenemos? El KPS no se está ignorando, pero bueno. Eh... ¿Qué vamos a ver en este set? Zelda Joker. Vamos a ver en este set... Probablemente Zelda... Zelda Joker. Este... No sé cómo será este... No, le borraron el tag a Fading. Noooo. Se la rehicieron. Se la hicieron en stream además. A mí me la hicieron eh. Tipo peor. Me la hicieron... Cuando se pusieron a jugar Friendly. Es horrible. A mí me la hicieron peor. Me lo borraron de mi... De mi Switch. Y después cuando en casa quise jugar... No me encontraba el tag. Increíble. Y me pasó más de una vez. Esa es una de las desventajas de traer la Switch. La ventaja obviamente es que ayudás. Pero bueno. Hay gente que te borra el tag. Gente que te borra el tag. Este... No dicen por la cucaracha que... Comunicado al señor Díazmon. Por favor. Póngase el puerto número uno. Hay que hablar más rápido porque... Más fuerte. No me están escuchando. Matías. Díazmon. El puerto uno por favor. Ponete el puerto uno. Gracias. Gracias Díazmon. Mucha suerte a los dos en el set. Y si. Fading la comiste por no venir. Si venías no te borraban el tag. Pero bueno. Estamos 160. Me gusta que siempre mantuvimos la racha de... ¿Cómo 160? Siempre más de 60 en los Wages de Ultimate. ¿Cómo 160? ¿Eh? ¿Cómo 160? 60 animal. Ah. Tipo. No sabía de qué hablabas. Ah bueno. Está bien. Yo tampoco sé lo que hablo normalmente. Está hablando de las personas, ¿no? Sí, de las personas. Ah. Pensé que había flasheado fuerte. ¿Y qué podría estar hablando? ¿El porcentaje? Tipo. Está en 160. Y es como. Pará. No empezó el set, man. Eh. No, no somos 60. Tal vez no sé los números yo. Puede ser. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el 6, ¿no? Sí. Uh. Nos la hicieron. Este... Nos están trolleando acá. Sí, sí. Nos están trolleando bastante. Esto es violencia. ¿Empezarán de una? Vamos a ver. Parece que sí. Empiezan de una. Bueno, tenemos a Zelda, Joker. La Zelda de Oz, bastante buena. Ya la... No sé si la vimos en stream, pero bueno. La conocemos. Tal vez no acá, pero en los Smash Clubs seguro. Sí, sí. Lo conocemos bastante. Muy buen jugador. Que ya viene de la época del Brawl, si no me equivoco. Sí. Sí. Y tenemos a Diasmon, que lo conocemos de él en Smash 4. Vine a Green Ninja antes, ahora vine a Joker. Y supongo que vamos a ver un set parejo. Son dos jugadores bastante buenos. Sí. Acá lo importante va a ser, por lo que veo, Oz suele sacar stocks en porcentajes muy bajos. Con ese backear o con ese fair que tiene Zelda. Sí. Lo importante va a ser que Diasmon pueda sobrevivir y sacar el arsén. ¿Ya lo tiene? Obviamente, ya lo tiene. Pero... Digamos, si después lo matan de mente... Tiene que aprovecharlo. Tiene que aprovechar el arsén. Eso no tiene que pasar. Es un... Es medio un set de quién mata primero. Sí. Si sale arsén, ¿ves? Ahí salió arsén. Sin arsén no mataba. Logra castigar... No sé, eh. Logra más... La cámara no se cursó un toque. Puede pasar. Es parte de la experiencia, le da carácter. Es parte de la experiencia, claro. Le da carácter al stream, si no sería... Bueno, tenemos a... Es que somos gamer, perdón. Puedo contar que hoy vinieron los de Red Bull. Hoy vinieron los de Red Bull. Nos regalaron Red Bull gratis. Muchas gracias a Red Bull. Eh... Red Bull te da alas. También te da arsén a veces. Así que cuidado. Vimos que a Diasmon le dio bastante alas. Está... Está con la ventaja de tres stocks. Vimos a vos con un SD. Eh... Pero vemos a Diasmon manejándose bastante bien. Muy bien con las pistolas. No comiéndose ninguna opción de Zelda. Y muy bien ahí con las pistolas cubriéndole el recovery con el teleport. Sí, bastante bien. Eh... Vemos a Diasmon con bastante ventaja. Es un nerdo medio dudoso, pero... Sí, medio raro fue ese. Pero logra cubrir con el F-Teal. Tiene bastante ventaja. Pero bueno, lo conocemos a Oz. Sabemos que puede traer el set de vuelta. Tiene que jugar tranquilo. Tiene que evitar... Tira el rearguard. No se lo castigan. Ahí está. Backthrow Backer mata... En... No vi el porcentaje. No sé, pero... No quiero saber qué porcentaje era. ¿Te acuerdas el meme ese de que Joker sin arseno no mataba? No. ¿Nunca lo viste? No, porque yo no era bobo. Ah, no eras bobo. Uy, entonces... Me estás diciendo bobo. Es medio malo. Vamos al game 2, Juanma. Dale, por favor. Este... 117... Está mal, igual. Eh... Bueno, vamos al game 2. Repiten personajes, asumo. Eh... Bueno. Estoy un poco desafortunado, Lesslie, para Oz. Sí, la verdad que sí. Creo que repitieron Battlefield. O flasheé. Sí, flasheé, anda. Eh... No, no está aquí Key Slider. Todavía no. Hasta los sábados. Hoy es sábado. Eh... Puede ser el día que uno quiera. Vamos a Smashville. Vemos que... Bueno. Eh... Este es el... El pick de Oz. Así que supongo que lo vamos a ver más cómodo. Eh... Bueno. Se está comiendo el revolver. Frequense más el mic o hablo más fuerte. Puedo hacer las dos. Eh... Hay que gritar ahora. Hay que gritar, básicamente. Porque nos están diciendo que gritemos. Vemos a Diasbun cargando el Rebel Guard. Eh... Muy bien. No sé qué iba a decir, perdón. Si yo no sé ese spot dodge. Ese spot dodge. Uy. Se la recomiendo. Muy buen Fmash. Lo mata en 60. Como ya sabemos, Arsene bastante balanceado. Y vemos que empieza con los combos. Mata. Oz. No mata. No mata con el ascensor. Eso en el 4 te mataba. No me vengas con eso en el 4 posting. Eh... Pero es la realidad. Si no... Uy. Muy lindo Backer de parte de Oz. Nice Backer. Nice Backer. Logra sacar el stock. Y vemos más parejo ahora comparado al primer game. Tiene que buscar más de esas situaciones. Porque Zelda básicamente... Además de que... Es bastante buena el estrapeando con el Phantom. Zelda es muy buena castigando. Si. Este... Creo que tiene que aprovechar esos... Esos momentos que tiene para castigar a... A Diasmon. Porque pega duro Zelda. Y puede matar en porcentajes estúpidamente bajos. Bueno. El señor de la mancarita también. Bueno. Pero es distinto. Uno es top tier. Se entiende. Pues no me vengas con tier posting ahora. Todos. No es todo un posting en la vida. Más o menos, eh. Bueno. Vemos a Diasmon con la ventaja en el esto. No logra sacar Oz afuera. Pero vemos a Diasmon con Arsene. Se come un Fer. No lo logra matar. Diasmon vuelve. Situación incómoda para Oz. Logra matar con un... Up Smash. Quita el stock. Y... Potencia el último stock. En Winners para Oz. Le hizo buen DI a eso. Le hizo buen DI. Eh... Bien ahí. Eso es lo malo que tiene. Uy. Uy. Vemos un SD de parte de Oz. Que termina el game. Muy desafortunado. Y... Te lo da Diasmon. 2-0. Pasa a Winners Round 3, no? Sí, este era 2. Sí. Joker se fue corriendo. Se fue corriendo Joker. Es un lado. Se va a sentar a las gradas. Va a esperar. ¿Por qué Oz se irá corriendo? ¿Cómo? Algo malo hizo si se va. ¿Cómo, cómo? Algo malo hizo si se va corriendo. Hizo un garka. Por eso se va. ¿No viste que fue un ladrón? No. No sabía eso. Vivimos solo en la sociedad. No puedo decir esas cosas. No, capo. A veces la gente... No. We live in a society. Te lo dice el Joker. Bueno. Una rosa. Y bueno. Teníamos uno tener agüita. No le importa. Esto fue round 2, no? Winners. Re podemos traer después una botella y hacernos lo que... Hay café acá adentro, pero no. No me gusta el café. Prefiero el té. A mí tampoco, pero bueno. ¿El té te gusta? O sea, sí. Me encanta el té. Yo pondré una buena chocolatada acá. Resta para una chocolatada. Está buena, sí. Submarino. A ver qué hora es. Sí, resta para la chocolatada. Una chocolatada. Faltan 54 minutos para las 5. ¿Cómo? Pongo 14 minutos acá, po. Y para las 4 y 20. Sin mal. Ahora son 13. Y sabés que faltan 53 para las 5. Uy. Nadie vio eso. No sé si están mirando ahí. No, no. Creo que no están mirando. Díganme si están mirando, por favor. Confírmenme si están mirando en el stream. Ahí está. Se la hizo. Perdió. Ahora que tienen que pegar todos los que lo vieron. Bueno. ¿Seguiremos con Winner Round 2? ¿O con qué vamos a ver ahora? Sí, supongo que sí. Un agujero, sí. Exactamente. Un saludo de mi gente de Oran. Así nos saludábamos allá. A buscar el Rosel. No, te la reízo, Manu. Al señor que controla acá. ¿A quién van a matar? A vos te van a matar. Tomás J7. Confirmadísimo. Snake Link. Tomás, al puerto rojo, por favor. Tomás, al puerto rojo, por favor. Muchas gracias. ¿No habrá escuchado? No sé. ¿Viste que nos dicen que gritemos? No, pero hay que gritar cuando... ¿Cómo vas a gritar en un set de Snake? Gol. Uh, es buena esa. No, además va a ser Snake Link. Va a haber muchos proyectos. No sé cuántas hiciste. Creo que Link. Básicamente va a ser como una partida de quemado. ¿Viste? Como Snake Olymer. Que se tiran a la pelota y la van esquivando. Buenísimo. ¿Querés comentar vos? Yo me quedo acá igual. No te preocupes, estoy cómodo. Mirá, a veces Cloud dice ahí. ¿Cómo que a veces Cloud? Ah, ok. Nos llega la info de que... Juega Link. A veces Link, a veces Cloud. Ponele. Ponele, sí. Eso nos dicen acá. Bueno, la pregunta es... ¿Le sabemos jugar a Snake o no? Obviamente que no le sabemos jugar a Snake. ¿Cuándo se desbloquea eso? ¿Desbloquea? Para mí hay que quejarse hasta que lo nerfen. El que no llora no mama. Exactamente. El que no llora no mama y el que no falla es un heal. Pará, entonces está bien el Snake. Y bueno, sí, obvio. Pero bueno, el que no llora no mama. Tipo, el resto somos nosotros. Está perfecto, está perfecto. Muy entendible. Buen silencio. Sí, ¿viste? Copado. A veces es importante... A ver, hacedme el ruido del supermercado. Así le aviso a Tomás que es Puerto 1. ¿Cómo se ruido del supermercado? Tan, 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 tan... No, eso no es el supermercado. Bueno, lo que sea, man, el aeropuerto, qué sé yo. Hablale, decíle. Tomás, al puerto rojo, por favor, por si no nos diste pelota. Muchas gracias. Muy buena. ¿Viste? Espero que me haya escuchado. ¿Viste? ¿Me escuchó? Muy bien Tomás. Qué grande Tomás. Bueno, vemos a Tomás con su... clásico Snake. ¿Qué? Hay que hablar más fuerte. ¿Otra vez? Y sí, porque hablamos muy despacito. Bueno. Somos, tipo, muy controlados. Tenemos que ser más descontrolados. Hay que descontrolarse. Tengo el micrófono en la boca. Si me escuchan respirar, no es mi culpa. ¡Tenemos a Bakurio en el chat! No, qué hype. Un saludo a Bakurio que, lamentablemente, no pudo venir porque, no sé, no le pregunté. Pero esperamos verlo la próxima vez acá. ¿Se puede ver el C4 en este stage? Es buena, eh. No sé. Yo se lo rebañaba. Además está jugando de local. Estás jugando de local. Bueno, vemos a Tomás con una ventaja bastante considerable. Bastante. Lo vemos bastante cómodo en este stage. En este matchup, al menos, contra J7. Vemos que logra castigar muy bien. Mata que Leftyel. Todavía no mata. Le hizo Wendy ahí. Pero Nikita lo manda pa'l otro lado. No lo logra matar. Creo que fue la bomba, pero bueno. Tira Nikita de nuevo. Lo va a buscar. Y lo traspasó. Lo traspasa el Ambi. Vemos si se puede meter J7. No se mete. Y se muere de Down Throw Up Tilt. Tomás. Eso está mal, creo. Muy bien. Con una ventaja bastante grande. Vemos que la gana explota. Backer. Bueno, y ahora puede aprovechar que es Snake y puede jugar tranquilo. Está manejando bastante el partido. Eh... Castiga con... Uy, nos pusieron unos Creepers. Creo que no. Sí, sí, sí. Nos van a hacer cringe ahora. No, no. Eso no pasa. No? Buenísimo. 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 Bueno, vemos a J7 recuperando un poco. Tratando de sumar un poco de daño. Castiga con Aptil los landings de Tomás Snake. Un personaje que... Le cuesta. No es muy bueno landeando. Pero es bueno en el resto de las cosas. Pero es bueno en el resto de las cosas. Así que compensa. Logra matar con un Apt Smash en el borde. Este... Tres Stokes para Tomás. Uno para J7. Vemos que le está costando un poco salir de toda esa presión de las granadas. Todo lo que te tira Snake. Eh... Personaje que... Es muy bueno para el strapear. Muy bueno para soñar. Este... Para soñar, no. Tipo, para hacer zoning, digo. Eh... Bueno para casi todo. Es muy bueno. Es un personaje muy bueno. Es uno de los mejores del juego. Lo escucharon acá. De mi parte. Eh... Tira granada. Supongo que quiso buscar el Aptil. No lo logró pegar. Vemos a J7. Que logra matar con el Apt Smash. Y se lleva un Stock. Si, ahora hay que... Igual es una... Partida bastante cuesta arriba. Es. Es una partida bastante cuesta arriba. Tiene la bomba. Todavía la suelta. No sabía que la soltaba con el grab. Eh... Tomás. Puede decir que el Aptil ya matá. Si, el Aptil ya matá. Tomás. Tranquilo. Este... Tratando de manejar su zona, ¿no? Desesperándose. No, él puede jugar lo más tranquilo que quiera. Si. Total, no tiene que aprovechar. No tiene que acercarse. Tiene la ventaja de los Stocks. Vemos que castiga con el Dash Attack. Va a buscar con el Nikita. Pero... Uh... Fue por la play. Fue por la facha. Fue por la facha. Fue por la facha. Hay que ser fachero. No volví a J7. No le importó a Tomás. Dijo, yo voy. Yo tiro fear. Te la hago. Lo importante es que si yo quería hacer eso, me moría antes yo. Porque lo afafoleaba y me moría. Yo no sé si llegaba a win a round o con el Nek, pero... Me sacaban dos Stocks también. Me caía y perdía la partida. Pero bueno, fue por la facha. Y hay que ser fachero. Hay que ser fachero. Algunos nacemos con la facha naturalmente, como la gente de Santa Fe. Un saludo a toda la gente de Santa Fe. Pero vos no sos de Santa Fe, perdoname. Vos sos salteño. Shhh. Chu, chu. No le digas. Yo soy invitado a Santa Fe. Ah, está bien. Sos invitado en horario. Claro. Tenías tanta facha que te hicieron ser de Santa Fe otra vez. Claro. Bueno. Un cambio a Marth. Vemos que cambia a Marth, que no nos habían avisado de esta. Yo esperaba, Claude. Este matchup, bueno, este le puedo hablar con más tranquilidad. Es un matchup, en mi opinión, even. Para Lucina. Para Marth es lo mismo. Ya estamos grandes, chicos. Ok. ¿No te acordás que Marth está 80 tiers abajo de Lucina? No. Pero bueno. Ya estamos grandes, Juanma. Dale. Vemos que le hace granada a C4. Un matchup que básicamente no le tenés que dejar el control a Snake. Aunque lo va a tener inevitablemente. No es un matchup donde puedas aproachar. Tenés que aproachar muy safe. Snake es un personaje que puede mantener lejos si quiere. Hay que aprovechar muchas situaciones de desventaja. Ya sea off stage o landeando. Este. Que vemos que lo está empezando a poco a llevar por ahí J7. Pero cuesta. Cuesta es un personaje complicado. Le clava el C4, Tomás. A ver, a ver. Y se la hace. No. Logra cubrir el C4. Muy bien. Por parte de J7. Y vemos que lo tiene en el aire. No mata con Baker. Pero bastante cerca. Lo trata de escardear. No llega. Tira B. Sour Pot. Y es una situación complicada acá contra Snake. Lo logra castigar con el Eftil. ¿Vuelve? Sí, volvió, volvió. Vuelve J7. Tira Fer. No mata. No fue tipper. Este. Voy a toser, así que permiso. Bueno, ahora hablo yo mientras. A ver. Un up B seguramente ahora mata. Un up B auto shield. ¿De quién? De Mart. De Mart, sí. Este. Mata con Aper. ¿Fue un Aper? Sí, fue un Aper. Creo que fue un Aper. Eso fue una torta. No, no vio la torta y se la comió. Este. Al menos no se sentó. Dos stock para... Dos stock para Tomás. Uno para J7. Vemos a J7 más cómodo comparado con el game anterior que con Link. Eh... No se lo notó tan conocido del matchup. Siento que con Mart le está yendo mucho mejor. Cuesta, obviamente. O tal vez está más cómodo con el personaje en general. Está más cómodo. Puede ser que esté más cómodo tanto con el stage como con el personaje. Eh... El tema acá es si Snake tiene una granada y está apretando escudo. Pero vemos que se logró adaptar a varias cosas de Tomás. Vemos que... Le está pegando la granada. Eso es una cosa que no habría que hacer, creo. Sí. No estaría sabiendo... Solucionar el tema de la granada. A ver, vos que jugás Marcina. Sí. ¿Qué debería hacer? ¿Contra la granada? Sí, ¿qué se hace? O la agarrás o la esquivas. Pero si tiene la granada él en mano y está apretando escudo, ¿qué haces? Eh... Podés pokearlo con Near. O sea, no lo pokeás, pero no le pega. ¿No te pega? No le pegas. Si lo especiás bien, no te pega. De todas formas, vemos que Tomás gana. 2-0. Eh... Muy bien jugado para los dos. Eh... J7, que en el segundo game se lo veo bastante mejor. Eh... Pero bueno. Se había desfumbrado. Seguramente. Se adaptó, se supo agarrar y supo aprovechar bien las herramientas de... De Mart. Pero bueno, vemos... Tomás pasa Winner Round 3, si no me equivoco. Y asumo que esto era 2, así que sí. Así que... A ver, adivinar qué vamos a ver ahora. ¿Podemos adivinar qué vamos a ver ahora? Sí. ¿Nosotros vamos a jugar? Yo creo que no. Nos la rehicieron, me parece. Parece que sí. A ver, yo digo que vamos a ver a Pokémon Trainer, no sé por qué. ¿Puede decir que vamos a ver a Santi? O a Pokémon Trainer. A Pokémon Trainer. Este... A ver. Aquí en Malamoner. Chicos. Chicos. A ver. Charizard. Y bueno, muchachos, gente del stream que nos cuentan. Disfrutando de Weishine. Disfrutando del día patrio. Disfrutando... Qué mejor manera de disfrutar un feriado que mirando Weishine. Mirando buen Smash Ultimate. Además hay un torneo de Mortal Kombat 11, que la verdad no tengo ni idea de cómo está yendo. Pero sé que hay... Ojalá que vean. Hay gente que juega muy bien. Este... Es un lindo día para estar en casa, comer locro, comer empanadas. Y no, locro no... Lamentablemente no hice ninguna de las dos hoy. Comí un sandwich de milanesa. No creo que llegue a comer locro el día de hoy, pero estaría bastante bueno si lo hago. Tal vez te dejaron un cachito en tu casa. ¿Cómo que no te gusta el locro, Arelito? Dale. ¡No! ¡Media pila! Es una comida muy rica el locro. El locro bien hecho... Estaría bastante... Es... ¿Para qué? ¡Ja, ja, ja, ja! No, qué bueno que es el locro, ¿no? Está bien. ¿Lo perdonás, Gaby? Lo perdono porque la facha me distrae del odio. La facha... ¡Para, para! ¿Odio? Eso ya muy fuerte, creo yo. Y... Es fuerte decir que no te gusta el locro, entonces. Bueno, vamos a ver a Paco. Ah, vamos a ver a el capo de Cobora. Paco. No, es Paco el capo de Cobora. Sí, o sea, sí, obvio, pero... Pero le dijiste... Bueno, perdón, loco, perdón. No se puede todo. Es muy importante. El orden de los factores alterna al producto. No, no es así, man. No es como la multiplicación. Bueno, es Paco contra... Contra Lohan. ¿Contra Lohan? Ridley contra Mario. Ridley contra Mario. Loan, un jugador que lo vimos... En Ubisoft pasado le ganó a Joa. Sí. Muy buen jugador. Llegó a top 13. Top 13. Salió a 13. Le ganó a Joa... ¿Quién más? Sé que le ganó alguien más, pero no me acuerdo quién. Estoy pensando. Le ganó a Juanca y después no sé quién más. Es... De todas formas, muy buen jugador Lohan. Que... No apareció hace mucho. Apareció en el Ultimate, si no me equivoco. No, creo que estaba antes, pero ahora... O sea, cambió el tag. Puede ser. Pero en el último Waygen explotó bastante. Le ganó a Joa, que juega bastante bien. No, pero ya lo... O sea... Sí. O sea, el último Waygen tuvo buenas wins. Pero es un jugador que en Ultimate ya vimos, que tuvo buen hacer con KPS, con... Este... Solo me acuerdo el de KPS. Tenía otro en mente y se me borró. Pará, no te escuché nada. Estaba mirando el stream. Lohan juega bien. Sí, juega bien. Le salen los combos de Mario. Eso da miedo, los combos de Mario. Te hace apear, 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 apear. Yo trataba de salir, no podía. No, y además si sos tonto como yo, que quiere saltar, te come el salto y después te spikea. Te hace la del upper fair. Durísima esa. El upper up B, te hacen todas. Pero bueno, Paco es un jugador que sabe adaptarse. Además... Se están acusando ahí de algo, ¿eh? Eh, pará, ¿de qué me acusan? Pencho, mira. Si le ganan a Joa, Juanma se pone feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sé que... Me acaban de agredir. A ver, yo lo único que sé es que a Joa no hay que jugarle en los gachas. Porque es un balleno que pone plata. Pero bueno. Sí, sí. Tipo, no hay que jugarle en a Joa a gachas. Porque... Gasta plata para ganar... Gana plata para ganar traijardía. Y después además te basuría, ¿no? Todo mal con la Joa. Sí, tipo, un agresivo. Sí, además manejo un nivel de escritorio muy fuerte. Pero bueno. Yo pedí el bar y me dijo que no. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pobre joda. Bueno, este, Lohan, no tenés el tag correcto. Aviso, por si no lo viste. Bien. ¿Viste? ¿El orden de los...? ¿Están bien? ¿Están bien los del orden? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡O sea! ¡Buenísimo! ¡Ok, ok! ¡Perfecto! ¡Buenísimo! Nos acaban de decir que este es nuestro último. Este es nuestro último match. Esperemos que sea bueno. Va a ser muy bueno. Esperemos que cometemos bien. Ah, bueno. Que la rompamos. Eso es lo difícil. Cuando quieran mandar los chicos, manden. Está todo listo. Espero que me hayan escuchado. Me voy a acercar de nuevo. Paco usó Cedal o Panden? No sé, no lo vemos, pero... De acá no se ve, pero seguramente usó uno de dos. Yo sé que Paco tiene lindo pelo, así que está todo bien. Y porque Paco es el capo de Cobra. Capo Paco. Bueno, tenemos... ¿Empiezan? No. Es... Parece que sí. Ah, ok. Si era. Parecía un Motocheck. Después le preguntamos a Paco. Después le preguntamos a Paco si usó Pandeno Cedal. Capaz que tiene una propia, ¿viste? Tío Nacho, qué sé yo. Por ahora vemos a Lohan. Volviendo al set, ¿no? Vemos a Lohan con la ventaja. Sí, le pudo conectar una buena cantidad de pers. Vemos a Paco lentamente volviendo, acercándose con Near, castigando. Las opciones que Lohan tome de más. Vemos que tira un Saiby. Situación offstage. Y un Leghtrap. F-Tilt no... Todavía no mata, obviamente. No supo panizar de la mejor manera, creo yo. Vemos que castiga nuevamente el Neutral Getup con F-Tilt. Ah, y se come el salto del Neutral B. Sí, y lo logra matar con eso. Lohan, que... Perdió un poco el momentum una vez que Paco se metió. Había arrancado muy fuerte, pero cuando Paco logró entrar, dijo... En este juego estoy jugando yo. Ahora es mi turno. Y empezó a tirarle todos los pitutos que tiene Ridley. Básicamente le tiró a Near muchas veces. Lo vemos... Lo vemos bien... Castigando a los Spots con el F-Tilt. Vemos que Lohan lo pone en la esquina. No sabe aprovechar la situación. Y vuelve en Neutral. Y lo cubrí el rol, pero... Sí. No llegó muy bien. No, no. Paco lo leyó y tiró un salto. Pero igual... Lohan en bajo porcentaje. Todavía puede volver. No es nada imposible. Tiene dos stocks. Paco tres. Paco en alto porcentaje. Ahora tiene que... Trata de castigar con el Bear. Tiene que... Importante sacar el stock este ahora. Sí. No hay que dejarle mucha ventaja. Porque si le dejas mucha ventaja... ¿A Paco? Sí. Ya entrás en una zona peligrosa. Me reservé con el volumen. Eh... No grites, por favor. No hagas el creepers. Me piden. Vemos que Paco logra entrar después de un buen rato. Castiga con Dosmash. Neart. Trata de... Trata de la Harrid. No la logra. Anto lo va a quedar. Bueno, este es el porcentaje en el que... Mario creo que brilla bastante. Que te suma bastante porcentaje. Mario no porcentes. Es feo. Ese Pookie. Qué jodido Mario. Vemos que Paco logra manejar muy bien. Lohan sin salto. Ah... Creo que se lo castigó con el... Con el... Con el fear. Le comió el salto en el medio. Y bueno, vemos a Paco con dos stocks. Bajo porcentaje. Y... Lohan con uno. Bajo porcentaje también. Hay que ver. Para ver. Y está más complicado esta situación. Sin embargo... Ya lo vimos a Lohan en varias ocasiones. Sabe volver muy bien. De estas situaciones. Mario, un personaje completamente explosivo. Que con un par de combos... Te puede sacar el stock rapidísimo. Lo mata con el agua. Y lo mata volando. No, pero... Ah, pensé que iba por el Smash. Podría haber ido. Igual no sé si mataba. Creo que sí. Sí. Ah, está en 130. Oh, muy lindo. Lo de la capa. Muy buen... ¿Eso fue un trampo o no? Sí. Fue un... Muy buen trampa. No me acuerdo el nombre. Ledge Trump. Ledge Trump, eso. Bien. Aprendimos a hablar. Con la capa, castiga con el Wacker. Necesitamos un rosario. Eh... Rosario. No, rosario tengo yo. Mata con el Wacker. Y bastante bien Lohan. Logra sacar el stock. Muy lindo. Después de unos buenos managers. Está pareja la partida. Está pareja. Tiene ventaja Paco. Está en kill porcent. Se muere. Se muere del Near. Mató al Near. No sabía que eso mataba tanto. Yo tampoco, pero bueno. Estaba cerca de la Blason. The more you know. Cada día uno aprende. Es increíble. La verdad, muy lindo Game 1. Vimos a Lohan. Que... Estuvo en desventaja mucho tiempo, pero... Pero cuando estuvo... Cuando tuvo que castigar, estuvo bastante explosivo. Sí. Lo mismo Paco. Tuvo tomar sus oportunidades bien. Ahora hay que ver cómo pasa esta Game 2. Fueron a Town and City, si no me equivoco. Sí. Creo que sí. Que tiene el techo más bajo, puede ser. No, ya no. ¿No? No, ahora es alto. ¿Es Smash 4 Posting eso? Qué mal. Basta, Juanma con el Smash 4 Posting. Perdóname. Pero... ¿Qué tiene el techo más bajo? Este... No, no me pongas así en el spoiler. No sé cuál tiene el techo más bajo. ¿Cómo que no sabes? Mirá, ahí está haciendo las cosas de Mario. Sí, sí sé, chicos. Sí sé. No se preocupen. Está haciendo las cosas de Mario ahí. Ahí ya no tanto, pero... Entre todos. Bueno, a ver. Entonces... Paco tirando a Near. Bueno, vamos a flashear que es... Pokémon Stadium, la que tiene el techo más bajo. Es alguna. Que no la decimos porque lo importante es que hagan la tarea, acuérdense. Claro, o sea... Oye, hoy estamos en el colegio. ¿Quién es ese Pokémon? Bueno. Eso pero con la vestige. Bueno. Está muy bien. Vamos a comentar el set. Me parece que es buena. Sí. Vamos a Lohan. Ganando en porcentaje. Ahí ese Backear. Y lo conectaba, sacaba el stock. No logró pegar el Backear, pero sigue en ventaja. La Reed estuvo, pero... Vamos a Lohan. Un Lohan. Más cuidado, a comparación de Game 1. Sabe esquivar más las herramientas de Ridley. Muy bien. Muy buen salto para esquivar el Near. Vemos que trata de acercarse. Sacar una situación ahí. Un Backear, un Near. Para forzarlo offstage y poder matarlo. Tira unas Fireballs. No logra nada. Cubre el Neutral Getup. Cubre el Neutral Getup. Una opción que Paco castiga muy bien con el Left Tilt. Y lo vimos castigar varias veces con eso en el set. Y sí. Hay que ver. Es que, la verdad está bueno ese ataque porque... Es muy rápido, es rápido. Además Ridley lo puede tirar de un lugar bastante seguro. Porque creo que asumo que el Getup Attack también lo cubre. Sí. Creo que sí. Logra... Quiso panillear ahí. Debe volver Paco. De una situación offstage, medio cómodo. Pero... Vuelve a tener la ventaja. Vemos a Paco con un Bear. Y a otro, no. No llega a pegar con el Upper. A ver. A ver. Este es el momento de... Lohan... Para mí. Tratando de aprovechar esta situación para quitar el Stock. ¿Para vos qué? Que quería aprovechar. Que pensó que... Le iba a hacer Back Throw. Ajá. Y le hizo el Forward Throw por si le hacía el DI para el Back Throw y lo mataba. Es buena. Porque... Estaba en 170. Lo podía matar. Es buena. Es buena. Vemos que Lohan logra sacar el Stock. Este... Ahora hay que ver si... Si logra castigar a Korde a eso. Sí. Eh... Vemos... Muy buena Tech. Muy buena Tech. Eh... Con el App B. No comiéndose ningún tema raro. Nuevamente... Paco con la ventaja del Stock. Vemos que está parejo. Sí. Pero que Paco... Paco tiene... Siempre tiene la ventaja en el Stock. Sí. Al principio de este set no. Pero bueno. Sí. En rasgos generales. Sí. Lo importante acá es que Lohan esté tranquilo. Paco es muy bueno cerrando esas zonas con Ridley. Para que no aprovechen y puedan entrar. Vemos que Paco quita un Stock con el App Smash. Y... Bueno. Tenemos un Stock para Lohan. Dos para Paco. Este... Y ahí anda. Pero es asible esto. Tiene que... Tiene que encontrar un... Lohan... Dos... Mirá. Se encuentra... Tres buenos momentos... Tres buenos momentos para castigarlo a Paco. Tiene que aprovechar. Y... Le puede sacar el Stock. Y hasta potencialmente la partida. Paco tratando de hacer una red ahí con el save. No logra nada. Lo mismo con el Fmash. Va a ser castigado por el App Smash. Pero logra... Eso... Interceptar ese upper. Pero Lohan... Con el Fmash. Cubriendo muy bien ese... Mal landing que tuvo... Ridley ahí. Ahora hay que ver si... Haces... Haces los combos de Mario. Estos que te llevan a 60% y te sacan el salto. Casi te matan, pero... Si, si, si. Hay que agarrar más fuerte. Al lado más fuerte, si. Tengo literalmente el micrófono pegado. Hay que gritar del hype. Hay que gritar, si, si. Ahora... Ahora lo importante es que... Bueno, lo tenemos a Paco con ventaja. Pero la verdad bastante even en porcentaje. Ahí está. Ahí está. No logra matar. Esos son... Esos son las cosas peligrosas que tiene Mario. La verdad es que... Vemos a Mario. Mario bastante picante el de Lohan. Si, si. Eh... No llega a matar con esa P. Le hace potos a Lefty. No logra matar. Vemos si Paco llega a castigar. Y castiga con el Lefty. Lo mata. Si. Eh... Basta. Eh... Si. Supo castigar muy bien la opción del Neutral Getup en todo el set. Con ese Power Tilt. Si. Siento que Lohan... No... No se supo adaptar ahí. Si. No se supo adaptar a esa situación. Creo que su opción del Mánico debe ser el Neutral Getup. Este... Quería volver rápido. Paco aprovechó muy bien eso. Si. Y mató siempre con el Lefty. Paco es un jugador que además encuentra los patrones que sigue el otro y lo sabe castigar. Paco es muy bueno. Uno de los mejores jugadores de Argentina claramente. Este... Lo vemos siempre con su riddle acá. Y vemos que acá se lleva un 2-0. Muy lindo set la verdad. Si. Bastante interesante. Yo pensaba que sea B Mataba eh. Creo que porque... Si no era Town of City, mataba. Puede ser. Creo que si no era Town of City, mataba. Pero bueno. Si no me equivoco, ahora nos van a reemplazar por... Este... Giasmon y Ava Tarnico. Giasmon y Ava Tarnico. Si no me equivoco, puede que me equivoque. No, no te estás equivocando. Yo sé que estás... Yo sé que estás correcto. Gracias. Es importante tener el apoyo del co-caster. Eh... Ah, vos sos el main caster. En estas situaciones. Eh? Vos sos el main caster porque tenés camiseta de equipo. No tengo la de Argentina. No, capo. Tipo es co-caster porque son dos casts. Ah, está bien. Está bien esa yo. Ahora la sabes. No, todavía no, amor. Está todo bien. Tenemos a More acá haciendo todo el laburo. Por favor, un aplauso para More atrás de la escena manejando el stream. Si. El único tipo operante en todo el lugar que hay acá. Si. Es increíble. Este, lamentablemente no pudo venir Patala que es el otro tipo operante. Y Germán. Y Germán. Por suerte tenemos un par de adultos responsables que se hacen cargo de nosotros. Lo importante es que More maneja el nivel de operancia que manejan Patala y Germán. Así que... Claro. Por suerte lo tenemos acá. Este... Obviamente sos mejor. Si. Está posteando tipo, está posteando un poco de Chris More pero... Pero está bien. Se le perdona. Pero no está perdiendo suscriptores porque ustedes no lo ven. Pero... Lo vemos nosotros. Eso es lo importante. Que ustedes no lo vean. Sí, tipo... Mirá que tengo tu canal acá, More, eh. Te aviso. No te desuscribas. Yo te aviso nomás. No vaya a ser que... No te la juegas, eh. Bueno, hay que ver. ¿Nos reemplazan o nos reemplazan? ¿Cómo será la cosa ahora? A ver, nos la rehicieron. Yo creo que nos van a dejar acá y tipo... Nos hacen DQ, viste. Es buena. Es buena. Es buena. Es muy buena. Vemos que van a jugar... Alguien va a jugar, a ver... No, le quieren cambiar el nombre. Ipu. 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 No, no es Ipu. No, quiere cambiar el nombre. Ah, iba a ser la mía. Ah, no. Se puso el español. Ok. Está en español el nombre. Gans. Tenemos a Gans. Con sus famosos Isis. Contra... Mostrarme al Bracket, more. A ver, a ver. Tenemos que despedir. ¿Va a... ¿Va a comentar con ella o con la Tornigo? Ok. Bueno, este... Nos despedimos del stream por ahora. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Me gustó, muy buena. Bien poético. Lo vamos a tener a Diasmon con... Louder. Diasmon con Louder. Lo vamos a tener a Diasmon con Louder acá. Comentando los próximos sets. Este set de Gans contra... De Gans contra... De Gans contra Fel. Ah, la mierda. Uh, muy buen set que van a comentar. Estocó un lindo set. Este... Espero que lo disfruten en el stream. Espero que... Los casters... Este... Estén al nivel del set que... Yo no... ¿Cómo decís esas cosas? Si sabemos que van a estar. No tengo... No tengo ninguna duda que lo van a estar. Aunque me estén puteando... Acá, afuera. Este... Dale, capo. Mirate, están apurando. Bueno, perdón. Me gusta la cámara, more. ¿Qué quieren que haga? Nos vimos. Soy medio figurete. Dale, nos vemos. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. No. Al cada día. Sí. Pero no momento. Probablemente la gente. Seguimos a hacer los campos oourtueros que se一下én. La gente se das expediente. Seguimos a toenada por hora. Estadera. Básicamente se caiga. Vamos, vamos Ah, estamos, bueno, perfecto Estamos acá bastante Tarde Bastante tarde, pero bueno, estamos Están jugando Flactail contra Guns Este, va a ser un set muy, muy, muy interesante De momento bastante parejo Guns tuvo un muy buen show en el último weekly Este, si mal no recuerdo Veniendo a Flaku Por winners Si mal no recuerdo, tuvo un par de dos veces más Quedó séptimo, si mal no recuerdo, fue impresionante De momento, vamos a ver qué puede ser Está mostrando las cosas que aprendió desde Twitter Con los Ices Es bueno de Twitter, como si ahora vemos un lock Ok, no termina de concretar y aparte de Fel Pero Fel no va a caer tan fácilmente En las cosas de los Ices Parece que tiene muy claro Cómo salir de las cosas Yo creo que es un matchup que está jugando bien De momento tiene que jugar muy tranquilo Speisear a los dos personajes, tiene una espada No tiene ningún tipo de apuro También tiene un shield que le va a complicar bastante Lo que son los combos a Guns Se nota que sabe mucho de que tiene que separar a Nana de Poco Para controlar a los Ices Claro, y de momento lo vemos bastante tranquilo Jugando sin ningún apuro Aunque tenga un déficit de porcentaje En este momento afuera del stage Y no consigue llegar al ledge Esa es una de las debilidades de Ices La más fuerte de ellos Claro, que si lo separás Su recovery es muy 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 limitado Así que bueno, ahora estamos con una ventaja De Flactel de momento con 108% Hace vueltas jugando muy tranquilo No se apura Que es lo que tiene que hacer Pero no nos acordemos que con los Los smashes de los Ices Son tremendamente fuertes Fue impecable eso En 100% ya cerrando el stock Creo que Flactel ni siquiera se la vio en era esa Así que bueno Bastante pareja la partida de momento Vamos a ver qué sucede Bastante tranquilo Jugando en total En este momento casi con 70 Vamos a ver si consigue El buen grab que necesita El buen Se llama el freeze Digámosle freeze Digámosle freeze que necesita Pero Flactel está tratando De mantener la distancia Lo más que puede Sin acercarse tanto Puedo sacarse a Nana de encima Está mucho lo mucho Que lo está respetando Flactel de momento Es como que No estaría tan segura De lo que sabe Flactel de los Ices No mucho de nosotros Hemos jugado tanto Contra los Ices Climbers Y es un matchup Bastante bastante tranquilo Flactel lo está jugando Lo está respetando mucho No quiere cometer errores grandes Tranquilo Ese SIV no va a concretar La shield pressure Fue impresionante Así que bueno Ahora en shield Cambia a shield De momento yo creo que Si Flactel no comete muchos errores Eventualmente los termina separando Ese es el gran problema Que tiene contra los Ordis Salvo que Gans consigue Sus parries tan 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 importantes En este matchup En todos los matchups Por supuesto Claro A ver situación De Ledge Ok No termina de salir Gracias Nana Por la ayuda Nana es como Una espada de doble filo Y en general A los Blades Reyes No le gusta Excelente la coverage Del Ledge Por Flactel Eso es algo que lo caracteriza Mucho como jugador Y lo que si le encanta La verdad es Ese smash art En cualquier porcentaje Más o menos Cerrando los stocks Muy bien Separando de vuelta Nana de Popo Lo importante es Que no se quede solo Popo Es muy difícil De conseguir de nuevo el stock Y ahora va a ser Muy 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 difícil El comeback para Gans En este primer game Pero no digamos Que no se puede No por supuesto Es completamente posible El solo Po de Gans Es increíble Ya lo hemos visto Vamos a ver Si consigue concretar Algo con Sopo En esta situación Tan complicada De momento Incluso le está contando Entrar por supuesto Porque las opciones Son muy 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 limitadas Con Sopo Y ahora con smash Vamos a ver Vuelve al led G S backer Va a estar cerrando El último stock Así que esto va a ser 1 a 0 A favor de Flagtail En este set Que también es best of free Si es best of free Todavía no hemos llegado A winner's quarters Así que vamos a ver Cuál es la adaptación O el counter pick De parte de Gans Que le está jugando bien Le está jugando tranquilo Pero Flagtail Está consiguiendo Los hits importantes Que son los que necesita Para separar a Nana De Popo Para Lo que estoy notando Es que Gans Todavía no ha encontrado La manera de entrar Al territorio De Shulk Le cuesta mucho Entrar en la pared De Ariel Que está tirando Flagtail Claro Y ante todo Con un personaje Con hitboxes tan grandes Por supuesto Como ya Claro Y se está En fin Se está alejando Está especiando bien Está jugando tranquilo Y le dice Juga vos Yo no tengo ningún problema Voy ganando Así que bueno Vamos a ver Obviamente Siguen con los mismos personajes Esta vez Vamos a ver Cuál es la respuesta De Gans En Smashville Bastante Bastante tranquilos Como antes No tiene ningún tipo De apuro Y Gans sabe Que si consigue Un par de hits buenos Lo explota Lo revienta Pero lo mismo Puede decirse de Fel Que si lo saca Del stage Está muy en problemas Así que Vamos a ver Está neutral Tranquilo El sabe Que consigue entrar Y hay que recordar Por supuesto Que son dos jugadores Que tienen Bastante Bastante práctica Bastante Bastante tiempo En la comunidad Bastante No sé si experiencia Entre ellos dos No estoy segura Si ya han jugado En algún Wayshine O en algún torneo No que yo tenga recuerdos Por lo menos No en Wayshine Pero vamos a ver Cuál es la Cuál se lleva El 1-0 Digamos Y sobre todo Gans un poco Quizá presionado Porque necesita Si o si Ganar el segundo game Consigue volver Nana Muy bien Y Vel de vuelta Está jugando Muy tranquilo Lo está Lo está especiando Le está ponillando De las cosas Está respetando mucho El rango De lo que es El savey de Isis Que es una de sus Mejores herramientas Para entrar Claro Y es una opción Además Bastante bastante safe Ahora vamos a ver Ya de a poco Se le va complicando Un poco a Gans No tanto por porcentaje Sino porque Nana eventualmente Se va a terminar muriendo Ahí está el tan temido Smash Vamos a ver si Flactal consigue Concretar algo Ok Con eso Nana se va Del stage Y cuánto estaba En 80 más o menos En 80 más o menos Ni siquiera necesito El smash Sabes que Ni lo necesito Yo te voy a matar Así como así Recordemos que los Isis Son bastante bastante Libianos Entonces Se le va a complicar Un poco ese combo De Gans Que no termina De concretar Vamos a ver Cuál es la situación Con la cual WB en mash Por parte de Flactal Salió rapidísimo De lo que es el hielo De los Isis Y por supuesto Lo vemos a Flactal Switchando bien Entre los monados Jugando tranquilo O sea No le está jugando Para mí Es lo que tiene que hacer Gans cuando consigue Presionarlo Lo presiona Bárbaro El tema es que Uff Muy buen upper Le está costando Conseguir esos hits Cruciales Para cerrar los stocks Sobre todo Cuando Nana A veces no decide Comprar No hubo punis Por parte de ese Sai B De Fel Pero estando Ya en 140% Es una situación Bastante complicada Porque ya Sobre todo Con el kill power Que tiene Popo junto con Nana Como ahí por ejemplo Eso definitivamente Va a cerrar el stock Este Y vamos a ver Ahora una situación Bastante más pareja El combo Que por supuesto Con shield Me puedo salir De lo que sea Si No le importa mucho Lo que tengan los 6 Y dispara Es decir Ok Y ahora una partida Bastante más pareja Vamos a ver Si Gans Consigue esos primeros hits Que le está necesitando Tanto Y que Fel Por supuesto No le está dejando Flactal Perdón Nana No consigo El oro de stage Así que esto es un Sopo Por ahora Vamos a ver Que puede concretar El Sopo De momento Un lindo combo Haciendo un poquito De porcentaje Pero Nada del otro mundo Por supuesto Ahora que no tiene A su compañera Y yo creo que Si en definitiva El stock Sopo Ok No va a hacer falta Vamos a ver Ahora 2-1 Y este puede ser El último stock Alguna racket Para Gans Si Necesita cerrar Los stocks Lo antes posible En general Lazy Te termina matando Con upper Con backer O con un smash Con un smash Probable Pero ahora cambiando A shield Va a ser muy difícil Que consiga la kill Inclusive con un smash Eso va a ser Uff Muy lindo Spring ahí De parte de Gans Vamos a ver Si lo deja Volver a la stage Ok Muy lindo Y con eso Estabiliza los stocks 1-1 De momento Es una partida Muy 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 linda Los 2 están jugando Muy bien Él demostró De más de mucho conocimiento En el matchup Contra los Isis Una paciencia dorada Francamente Así que Vamos a ver ahora Con Buster Si consigue Hacer un lindo Como su rol De porcentaje Y dentro de no mucho Se va a estar muriendo A Isis Si es que le pegan Un muy buen hit Ok Lo importante en esto Yo creo Es que Nana Se mantenga viva El C.B. es salvador Para los Isis Pero recordemos Que si Flighttail Saca smash Esto ya definitivamente Es kill percent Para Isis Es una situación Muy 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 presionante A ver si a Nana Puede volver Sí, perfecto Muy bien La va a buscar Situación de Shaggle Que no termina de concretar La shield pressure Para Gans Es impresionante Siempre El escudo Siempre está Más o menos A la mitad Y ya en 84 Definitivamente La pudo dar vuelta Ahora vamos a ver Si consigue Casi eso Casi fue la kill Importante que justo ahí Se le terminó shield Este Tiene que ir a buscar a Nana Porque Nana Porque volvió sola Con el Earth Slash Y ahora a ver Que pasa a los dos Bastante siempre Uff El Earth Slash Que no terminó de salir Eso definitivamente Hubiera cerrado el stock Situación difícil Para los dos Mucha presión No estoy segura Si tiene smash todavía Para utilizarse Creo que falta Un par de segundos Creo que ya debería Haber vuelto Más o menos Ese foremash No va a pegar Así que Ay debería estar Volviendo smash De vuelta Los dos están En el neutral Está Nana Y está smash O sea que Los dos tienen Definitivamente Uff Eso fue hermoso Muy 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 lindo Riz De parte de Gams Leyendo ese rol Tiró un off smash Y pegó Perfectamente Uno a uno Lo levantó del piso Nada más Lo levantó del piso Lo llevó al Ablasson Le dijo Sabes que Quiero jugar una más Así que Vamos a ver No me vas a sacar Tan fácil Le dijo Gams Que lindo set Muy lindo La verdad Ambos están demostrando Conocer mucho Del personaje del otro Quizás no vamos a Pokémon Stadium Vamos a ver Qué es lo que decida Redoble de tambores Parece que está Unan City Lo estás pensando Delibera Y qué lindo Que es haber ganado Game 1 En un best of free Porque vos sabés Que mínimo El último El último counterpick Es tuyo Claro Así que Vamos a ver Qué es lo que decide Se toma su tiempo No tiene ningún apuro Igual que en el matchup Y la verdad Que yo creo Que primero Flactail Perdón Está mostrando Una paciencia Dorada En el matchup Sabe que no se tiene Que apurar Que no tiene Que apretar de más Que lo spacea Y está bien Claro Los aéreos del shawl Que tienen una pared Enorme En la que a Isis Le cuesta mucho entrar Salvo con el Cive Ocasional Claro Y por sobre todo Gams O sea Está entendiendo Eso juega tranquilo No se apura Y puedo mantener Muy muy bien Esa última nana Que le duró Y le hizo pegar Del smash Que le hacía falta Entonces Game 3 Town and City Flactail Contra Gams Último game Del set Vamos a ver En qué concreta La adaptación De estos dos jugadores Y quién se lleva La victoria De momento Interesante empezar Con Shields Yo creo que Más que empezar Más que empezar Solo para salir Para salir del cosmo Sí Una vía accidental De parte de Gams Pero No va a conseguir Tanto de esos Flactail Salvo Nana volvió bien Con Ardosh Por sobre todo Nana está fuera del juego Esto es importantísimo Para Fel Y tiene que capitalizar Importantísimo Pero no hay que No hay que pensar Que si no está Nana Automáticamente Ya esa stock No sirve No como definitivamente Estamos viendo Le está pegando un poquito Está encontrando Algunos extra hits Pero la realidad Es que el personaje Está muy 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 reducido Y vamos a ver Qué es todo lo que puede sacar Gams Por supuesto puede sacar Un stock Porque no ganar la partida Pero Digamos Flactail no le está dejando Los espacios O sea que no le dejó volver El stock Muy muy lindo Por parte de Flactail Pero ahora Volvió Nana Y se volvió a estar entero El personaje Y vamos a ver Qué pasa ahora Con los dos El alejado No se quieras No te acerques Bicho por favor La lead es mía Y se va a quedar como está Esa es IV Por supuesto Safe Una muy linda opción Pero Flactail De vuelta Está jugando tranquilo No se come pavadas Digamos No se está apurando Ahora con Buster Vamos a ver Si consigue entrar Y hacerle el porcentaje Es que claro Ahora tengo la lead Acercate vos Es que al final Lo más importante Que estoy notando Es que A veces Nana se muere Y Sopo está en 30 Y no me importa Que Sopo está en 30 Claro Porque total Si Nana está muerta No podés hacer tanto Y eso es a lo que está jugando Fel Los está separando Está jugando tranquilo A ver situación con Speed Ahora Consigue entrar Pero mucho punish No hay por supuesto Se viene el combo de Gans A ver cuál es el punish Consigue sacar el shield En el medio Por supuesto Y eso es Una interacción Bastante complicada Para Gans Por decirlo de alguna forma Este Le está complicando Mucho la vida Y esos son los combos De Isis Donde El personaje vive Claro Le está impidiendo Le está impidiendo Mucho Ese A para no Va a matar todavía Incluso con Jump Ok Ese shield Más o menos Ya se va a estar acabando Vamos a ver Qué es lo que consigue Gans Ahora en 135 Con esa rage Yo no sabría decirte Si ya no está en kill Por send los Isis Conectando con Smash Con esa rage Pasa que tampoco creo Que Flactel No hay Fel ya también Lo estuvo pensando Con una B Ya sería historia Para los Isis Se está acabando El Smash Y con eso La oportunidad De la stock de Fel Aparte En una posición de ventaja A Flactel No le importa Comerse un punish Si consigues matar A Nana Total Ok Con shield Va a salvar Es Es muy punishado Es situación complicada Para Gans Ahora Casi 200% Fel parece inmatable Pero Con ese backer Especiado perfectamente Nice backer Por supuesto Con eso Van a estar 2 a 2 Ahora Gans Con 62 Buen reconocimiento De Gans Pensando de que Va a sacar Gilly Efectivamente Es lo que hizo Flactel Uff Durísimo Ese backer Va a matar a Nana Vamos a ver Si puede landear Consigue landear Pero a qué costo Nana no está más Vamos a ver Cuáles son los combos Que puede conseguir con Sopo Quiso intentar un regrab Pero lo hace Aere El Tejul Que dijo No De acá no pasás Complicado Complicado Para Gans Igualmente le queda Un stock más Pero es muy importante Que saque todo lo que pueda De este stock Porque a Fel todavía Le quedan 2 A Flactel Perdón Insisto Y sobre todo O sea Ese consigue el grab Consigue empezar el combo Pero se lo tenés que hacer Dos veces En el tiempo Que no vuelve Sjil Ay Smash está fuera De Sjil Ahora Creo que con un Buen jump Se lo puede sacar Este stock Con un jump Puedo Si no con Si no con nada No necesito nada Yo con un backer Puedo sacarte La stock tranquilamente Pero Nana Está de vuelta En el juego Y ahora Último stock Para Gans En este set Vamos a ver Si lo consigue Hacer Un increíble comeback De momento Tiene que jugar tranquilo Que sobre todo Nana No tengo mucho Porcentaje Y Fel La verdad Que está jugando Muy 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 Insisto Fáctel está jugando Muy 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 Sólido Está jugando Muy tranquilo Y no le está Dejando espacio Con el hielo No puede salir Fáctel de ahí Claro Es que incluso Esperó el shield Perfecto Por parte de Gans Me encanta Como incluso En esas situaciones De presión Fáctel no le está Dando el jump No le está Dando el panic button Está jugando tranquilo Cuidado Con ese smash Ahí Consigue volver Ok Muy bien La paciencia De parte de Gans No asustándose Diciendo No Shulk No vas a entrar Acá Y muy buen Intento También de parte De Flactel Diciéndole Sabés que Esto vuelve a pasar De vuelta Y no volvés No tengo miedo De verte a buscar Ahora con shield En 38 Ya va a estar Un poco No digo que en kill Percent Pero más o menos Jugado Mientras más carezca La rage de Shulk Más difícil Es de que los Icy sigan vivos A ver No Casi El próximo Definitivamente Va a matar Y por sobre todo El tema es que no se muera Nana No importa tanto El porcentaje De Sopo A ver Si con ese Shulk Tratando de hacer Una Harry Pensando que Joel que iba a bajar Pero no Todavía no Me voy a quedar Acá arriba Vení a buscarme vos Dan se está presionando Muy bien Pero Cactel no le está dando El read Y ese salido Obviamente no va a matar Pero Lo está dejando En el edge Y está buscando El primer error A la primera Que le pueda pegar Un hit Lo va a matar Definitivamente Con cualquiera De los botones Que tiene Icy Que miedo Y el hielo De los Icy Ahí está buscando El backer Termina de concretar Ok Si Cactel definitivamente Está escapando El hijo Sabes que no juego más Ya está Gané Probame que no Cuidado con él Situación difícil Ok Un lindo upper Yo tomo tu situación Y me la quedo para mí Qué linda Seguidilla esa De parte de Gans Ganá Probablemente no llegue Volver Pero la fue a buscar Bien Gans Por lo justo Inecesario Llegó S.A.P. Y esto de rep Ahora mismo Está ganando Julk Pero Está ganando Julk Pero Cuidado S.A.P. Va a matar por arriba Muy bien De parte de Flactel Reconociendo la situación Un buen Hermoso read Por parte de Flactel Dándole la win Y el winner's bracket A Flactel Y fue un game of chicken Ahí del final De a ver quién es el primero Que salta A ver quién es el primero Que se equivoca Y se come un meme Y bueno Ahí en Digamos Gans Se quedó sin opciones No tuvo otra que saltar Porque se comió un fer Y Flactel lo reconozó bien Así que la verdad Felicidades para Flactel Que sigue Felicidades para Flactel 2-1 Sí Sí Muy muy lindo set Este Por sobre todo La paciencia Es lo que reconozco De los dos Paciencia Adorada Tranquilos Sí Fue un hermoso set Por parte de los dos Reconociendo Muchos aspectos Del personaje del otro Y eso Que nunca habían jugado En ningún torneo Creo Claro Por lo menos No que yo recuerde Este Así que bueno Ahora el próximo set Si mal no recuerdo Va a ser A ver Revisamos el bracket ¿Será no hipo? A ver Esperamos confirmación Qué lindo set Aparte son dos jugadores Que realmente Quiero decir Que son dos jugadores Que tranquilamente Yo los veo Quedando mínimo top 8 Pero Es Wayshane Pero En Wayshane Están todos Menos Bakurio Que no vino De este torneo Pero El nivel de Argentina Está subiendo Progresivamente Todos estamos Demostrando Claro El nivel sube Muchísimo Y Aces Por todos lados Realmente Todos tienen Una chance Enorme De pegar un Placing Importantísimo Y por qué no Ganar el torneo Claro Vamos a ver Qué sucede En este torneo Donde Si no me equivoco Ya estamos en Ronda 2 3 2 Creo que De Winnerson Estamos en 3 todavía Claro Y ahora Si no me equivoco Vamos a estar Viendo Si Pueden Confirmar A ver A ver Creo que Vendría siendo A ser Red Sí Sí Perfecto Estamos viendo Medu Red Ahora Medu Red El set Del milenio Del siglo Del año Lo dije Red Desorden No importa Bueno Son dos jugadores Que Medu Qué decir De Medu Por dónde Empezamos De Medu Hola Medu Medu Es el jugador De Sonic Más conocido De la Argentina A ver Qué tanto Puede correr A ese Chrome Explosivo De Red Exacto Y sobre todo Medu Últimamente Estuvo jugando Bastante sólido Estuvo Varias upsets Contra KPS Por ejemplo Este Y Red Como siempre Jugando sólido Con su Chrome La verdad Definitivamente Un Fred Dentro del bracket Vamos a ver Vamos a ver Qué tanto puede correr Ese Sonic Claro No estoy muy seguro Si los dos jugaron O cómo es el matchup Más que otra cosa Chrome Sonic La verdad que nunca Nunca lo vi Pero O sea Quiero decir lo obvio De que Viste Chrome está fuera del stage Y Sonic lo va a buscar Y Chrome se muere Imagino Pero Pero hay que ver Qué tanto consigue generar Esa situación también Claro O sea Chrome también está jugando Por decirlo de alguna forma Bueno Parece que Ya estamos eligiendo stage Mementos Siempre está lindo Aguanten Mementos Si Legalize Mementos No mentira No me maten Y parece que sí Sin sorpresas Chrome Sonic Bien Vamos a ver Si están empezando De una O están Haciendo button check Música de persona Cuatro chicos Bueno está bien Soy un comentador Y no puedo decir nada No Es un button check Perfecto O es el neutral Mementemos primero Las manos No me extrañaría nada De Medu la verdad Bueno por supuesto Recordemos que esto Es visto free Todavía Este Me sorprende un poco El pick de Battlefield Por parte de O sea Es un baneo Claro Pero Me sorprende que Medu no haya sacado Battlefield Es algo que suele hacer bastante Porque Digamos Medu siempre Tiró más para el lado Lo que es Omega Lo que es Final Lo que es Sí Calos Pokémon Stadium Pone L Puede ser la pick De Red Claro por supuesto Pero Bueno También puede haberse adaptado Yo puedo estar mal esperado Ya se sabe Vamos a ver que pasa entonces En este primer game Ahora veo que piquean Viste No sé Tone City Y queda como un salame Pero Bueno Entonces Vamos a esperar a que empiecen A que les den la señal Desde acá obviamente No vemos la ventana Pero Chan 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 Son 10 y 6 Son las 5 menos 5 Faltan 5 para las 5 Cuántas veces dije 5 5 Dale el último 5 Igual son y 57 Callate Bueno Entonces sí Parece que vamos a estar yendo a mementos Esta vez no eligieron la música No sé si se queda guardada La selección de música Nunca me acuerdo de esas cosas divertidas No la verdad que yo tampoco Bueno A ver Entonces Vamos a estar dando comienzo a este set Medu Contra Red Loser round 2 Si no me equivoco Si Vamos a ver quién sigue Con su vida en el torneo Empieza Medu Agresivo Como siempre Siempre lo caracterizó La manera agresiva La que juega Sonic Él va a ir No te preocupes Y así como lo ves 40% Yo estoy seguro Que este set Va a seguir ese ritmo Todo el tiempo Va a ser muy movido Va a ser muy entretenido Y Red De momento Pegando botones muy muy lindos Red No le tiene miedo a Sonic Dice corre todo lo que quieras Yo te voy a agarrar Con estos aerials Yo voy a tirar mis hitboxes Son disjointeadas Si querés metete Yo voy a tirar nerd Si vos te acercas Y te lo comes Va a ser tu culpa A ver Primera situación afuera del stage Muy 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 bien Ese timing del IV Usando los I-Frames Creo que más clankyó Que I-Frames Clanky Pero bueno En cualquier caso Está volviendo bien Arriba del stage Cuidado con las reads De Chrome Ay que miedo Ok No lo llevó muy lejos No importa No importa Fue una situación de miedo No más Ya vuelvo tranquilo No se preocupen Uuuu Y Medu también Combiando muy 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 bien Además de que Red Está volviendo al stage Por supuesto Si está quedando al stage Es porque Medu Está haciendo algo bien Así que vamos a ver Si Medu termina Concretando el mundo Cuidado con ese backer Muy como por ejemplo Ese nerve backer Impresionante Por parte de Medu Que va a estar cerrando El primer stock en este set Y vamos a ver Si consigue mantener el lead O Red consigue cerrarla Lo antes posible Muy lindo Muy bien ese reconocimiento De que Medu Iba a tratar de buscarlo Cuando hiciera ese roll Y por sobre todo Ese API que pega tanto Y está el lindo Orochil Claro Como mayoría de los ordis En este juego Están tirando a vio Orochil Paros tu capese Este Uy Y ese backer Está cerrando Nice backer Nice backer indeed Ya en 47 No es tanta diferencia Definitivamente Es un lead Pero Sonic corriendo Por todo el stage Que miedo da Muy lindo String ahí por parte De Red Que no terminó de concretar Pero igual es muchísimo 2% Y el momentum Lo tiene él de momento Está apretando Las cosas que tiene que apretar No lo está dejando entrar Y le dice ¿Sabes qué? El neutral es mío Ubicate Ahora fuera del stage Creo que no tiene salto Ahora dollear Llega muy bien Muy bien Primero parte de Medu Ay 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 ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Quizá Medu se está apurando Un poquito con algunos botones Ahora que no No tiene el lead Lo atrapó En el medio Del homing attack Dice No, ¿sabes qué? Tira todos los especiales Que quieras Pero acá no volvés Y me gustó como Red Estuvo en la misma situación En el otro ledge Y dijo Prefer the Shard Ahora me voy a parar mejor Y voy a ledge trapearlo Voy a jugar más tranquilo Pero bueno En este momento Aunque Medu está dejando Que Red satte tranquilo Y tire los aéreos No lo está punillando O no encuentra la manera De entrar Eso es muy común en Chrome No es nada De qué avergonzarse Apreta botones Y de repente Estás en 100% Casi a punto de perder la stock Y decís Ay ya, ¿qué hago? ¿No te pasa cuando Clanquean dos hitboxes? Que nada que ver Me quedé con ganas de decirlo Este ya es porcentaje Definitivamente para backer O shopbacker de parte de Chrome Hace como 40% Sí, hace como 40% Definitivamente Jugando tranquilo No quiere apretar Ningún botón de más Medu está yendo por la hard red Diciendo Si vas a apretar este botón Yo estoy seguro Pero no Eso le va a costar la stock Riquísimo Fortile Por parte de Red Que va a estar cerrando El segundo stock de Medu Y este va a ser El último stock Para el primer game De momento bastante parejo Lástima que ese Backthrow ya no es Smash 4 Esto ya no mata ¿Vuelve? Sí Por supuesto que vuelve Uff Pero el red De rol de parte de Medu Es ese form Yo estar cerrándolo Y un game completamente parejo Muy muy lindo Muy entretenido Por parte de los dos Muy dinámico Vamos a ver Quién consigue llevárselo De momento Muy bien Por la paciencia de Medu Tratando de esperar Los que haría El que tira Va a tirar Chrome Y Red buscando mucho Lo que son los Estoy segura porque te hizo Un Foward Trowser Y creo que sería Mucho más Rewarding De haberlo tirado Para afuera Pero Lo de Medu Sabrá más que yo El Sónica que es él Viste que el Foward Trowser De Medu Es medio icónico En nuestra comunidad Claro Es como A ver qué va a hacer Con ese Muy bien El rol Por parte de Por parte de Medu Situación Situación Complicada Red buscando mucho Los Shuggles Con los Aerial Si los está empezando A conseguir Cuidado con los roles Ya veo que Están roleando los dos Qué miedo Y si realmente Justo contra Chrome Un mal rol Te puede costar El game Ya en este porcentaje Y un poco menos Casi le lee ese rol También A Foward Smash Estoy segura Que hubiese sido el stock Y me gusta mucho Como Red está buscando El backer Tranquilo Pero no lo tira No le da a entender Lo que está haciendo Vamos a ver si consigue Muy bien ese backer Arriesgado Arriesgado Porque se comió En Foward Smash Pero lo timeó bien Así que no hubo problema Y esa A ver si puede volver No, no va a volver No consigue volver Entonces va a ser La win para Medu Muy bien Teniendo a Chrome Fuera de la stage Exactamente lo que hay que hacer Como Sonic Y termina exploteando La debilidad O sea Sonic es muy bueno Para Jorgar Chrome vuelve mal Uno más uno es dos Uno más uno es dos Lo único que tenemos de dos En este momento Es el segundo game Que vamos a ver Cuál es el counterpick De parte de Red Que los dos están jugando Muy bien La verdad es un game Reparejo ese No conozco si Red tiene un counterpick Si sacará otra Si podría sacar otra cosa En líneas generales Yo tengo entendido Que a Chrome Le gusta mucho Lo que es Triplats Lo que es Town City No, volvemos a Sonic Chrome Entonces Pero lo más importante De todo esto Es que es Light Sonic Es Light Medu Está guardando Dark Medu Para Game 3 Y eso es importantísimo Porque no se le va a poder adaptar Ya lo mandaste a Game 3 Ya está Lo mandó a Game 3 Lo está descargando Y cuando saque Dark Medu No va a tener chance ya Claro Vamos a ver si Pero empezó fuerte Con el combo de Combo de Sai B Vamos a ver si Lo que caracterizaba tanto a Sonic Y ahora Más o menos parecido Con el 2% de poder Ya lo dejó 27% Está jugando mucho más rápido Ahora Medu Diciendo No, ¿sabés qué? Ahora entra vos Ahora ya tengo yo la lead Por supuesto también Uff Qué lindo eso Interrumpiéndole la pi Y ese backer Uff Muy bien Por parte de Medu Por parte de Medu Impresionante de su parte Con ese backer Estar redando el stock En cuánto 40% No le dejó volver Le leyó el salto Le dijo ¿Sabes qué? Lástima Así que ahora Red Va a tener un déficit No estoy tan segura del DI Que hizo Red a ese backer Puede ser que haya podido sobrevivir Pero bueno No fue el caso No estoy seguro del DI Pero ¿sabés qué pasa? Había saltado Ese homin ataca a backer Qué combo se está inventando Medu, por favor Pasa que es Light Medu No es Dark Medu No te olvides Como Orikiri Estás mirando Uff Qué combo se está inventando Este chico, por favor Y Medu le está caminando Por arriba a este punto Más o menos Está jugando tranquilísimo Está mostrándonos Todo lo que tiene En su repertorio Y ese Fer no va a concretar Volvió muy bien Red Pero por supuesto No descartamos a Red Que en cualquier momento Pega un 4mash Como ese Como ese Perdón Medu Lo tenía que decir Y con eso La commentator scores Y con eso Más o menos Emparejó la partida Aunque sigue con un déficit De 104% No olvidemos que Chrome puede sumar Porcentaje De un solo combo Uff Ay si eso hubiera cerrado El stock como le afanaba Llamaba al 9-11 Ya mismo Pero bueno Ese Red diciendo Sabés que no Callate Yo sigo jugando Y está impecable Mirá Ya está en 70 No no Con un 4mash ahora Cerquita de Lash Definitivamente mata Y ahora Ese Backflow No lo va a buscar Me parece bien Y tiene que tener cuidado Medu con ese Erdosh Jugando tranquilo Está jugando tranquilo Vení vos Y se movió Y ahora una partida Mucho mucho más pareja De lo que parecía Al principio Red definitivamente Consigue volver Si dejás a Chrome Suelto De repente Tenés 100% más Vamos a ver Qué sucede ahora Uff Muy lindo Ese poder Y con eso Le cubrió Varias opciones Una de ellas Fue el homing Lo cubrió Lo timeó Y ahora ganando Red Situación complicada Igualmente Afuera de la stage Ok No le importó Para nada El trampolín Dijo ¿Sabés qué? No Perdona Pero tengo que subir A ver A ver No le importó De vuelta Ese subnermo Era interesantísimo 199 200% Para Chrome Ahora lo soplan Y lo matan Situación complicada Para Medu ya Lo soplan Y lo matan Ok Lo sopló Con un NAR Que no sabía Ni que mataba El NAR En ese porcentaje Bueno Ahora lo sabemos Nueva info Desde ahora Para Wayshine Así que vamos a ver Si Light Medu Consigue Salar Todavía No puede encontrar Una manera De punillar Ese PSYB Claro Ante todo Porque bueno ¿Cómo vas a poner Ya un PSYB? Claro Eso Y después que Red Está jugando tranquilo Está buscando los Shuggles Y cuando los consigue Saca mucho porcentaje Así que Digamos El que se tiene que adaptar Ahora mismo Yo creo es Medu Como lo está haciendo ahora Impecable Lástima que no terminó El hit de ese first Si no hubiese sido Ya historia Para Red Situación Mucho más pareja De vuelta Es un back and forth Constante Ese formage No va a pegar Pero Ahora Medu En 85% Están apretando Otone Bastante Bastante Arriesgado Y a ver Qué pasa ahora Qué pasa ahora Ese backer No va a pegar Por supuesto Medu Lo está cubriendo Muy muy bien Hay que tener cuidado Encima de Chrome Todo da miedo Cualquier cosa Y recordemos Y recordemos que Un paso en falso De Red Le puede costar El set Todavía tiene que Ganar otro game Así que Medu Está más que tranquilo En esta situación Uy Muy lindo Ese sumer Sí Lo va a limpiar Salí de mi ledge Este es mi game Y nos vamos Directamente al game 3 Como decía Sí Era like Medu A ver si vuelve El dark Medu He called his bluff Ahora dijo Sabes qué Vas a soltar escudo Y si no lo soltás Te lo estoy tirando Espeiciado Es safe A lo sumo Le podía hacer un parry Pero tampoco se moría Claro Así que la verdad El option select de Red Ahí estuvo muy muy bien Muy linda la paciencia De no haber tirado hitboxes Al escudo Esperando cualquier cosa Si no hubiese sido Totalmente una situación De desventaja Para Chrome Claro Vamos a ver Parece que Cambiamos el stage ¿Cuál será la elección? Volvemos a mementos Volvemos a momentos Battlefield mementos A ver qué canción Es lo que importa La canción Es lo que importa Cuando elegís mementos Así que bueno Parece que Vamos a volver a mementos Se ve que Red Lo está dejando Más allá de la de esto Y volvemos a ver Medu por supuesto Este es el runback De game 1 Y Medu dijo Bueno perdona Pero sabes que Disculpa me equivoqué De esquina Tengo que sale El 4,3% De mi poder Disculpa flaco Uno de los dos Tiene que ganar Y parece que vamos Con música de persona 3 Ahora se la respeto Un montón Combina con el Sonic Porque es medio azul todavía Claro Y a ver Se atrapa con el último hit Del Dancing Blade Y Medu empezando Muy muy bien En 50% ya Otra vez No me interesa Tu trampita Por favor Dejame volver tranquilo Ya definitivamente Le dio a entender Que no le interesa En lo más mínimo Después de unas cuantas Cuantas veces Pero se igualó El porcentaje Nada Con un Dancing Blade Y así explosivo Scrum Aunque lo saques Del stage No le importa Te toca 3 veces Cuidado con ese Forward match Ok ok Fue la opción correcta La que eligió Red 91% Ah y esa no era Y con ese Y con ese Get up attack No me salió la palabra Va a estar siendo Ponilleado En 91 con el forward match Ahora Medu Está más que tranquilo Con solo 60% O Chrome va a tener que Apurar un poco Y sacar esa stock Porque si no Se va a quedar atrás Siempre se puede Siempre lo puede Guimpear Medu Claro Y ahí vemos un poquito Que a Medu le costó Un poquito bajar De la plataforma Yo creo que Podría estar capitalizando Más con los aéreos De Chrome O el forward match Por supuesto Medu está Utilizando la opción Del roll Muchas veces Para salir de Dead Y si Red Se está dando cuenta Le va a decir No mirá Cambia la opción O te fajo Fue la cosa Claro Sobre todo con botones Como el forward match De Chrome Que son botones Que pegan tan fuerte Y perdonan tan poco Que definitivamente Es una opción correcta En ese tipo de situaciones Lo que estoy viendo Mucho es que Red Se está desesperando Está tirando más aéreo Quiere la stock de Medu A más no poder Pero en el momento Que Red consigue El primer botón Está haciendo muy bien Su punish No lo está dejando Lander gratis Lo está sharkeando En las plataformas Qué miedo ese forward Más allá ese escudito Lo que queda Del escudo de Medu Por favor Y si le rompe el escudo Lo mata tres veces Más o menos Así que va a tener Que tener mucho cuidado Medu Situación medio complicada Va a ser para atrás A ver si Consigue ese backer Sí lo va a conseguir Muy bien Por parte de Medu Paciente Esperó que saltara Chrome Y le dijo No de acá A este less No vas a entrar Y ahora El último stock De Red en este set Va a tener que mantener Esa stock Medu Si quiere seguir En el bracket Por supuesto Pero otra vez Ese forward smash Está maldito Ese forward smash Agárrenlo a Red Porque se Porque los está leyendo bien Este Y ante todo Que el rol y el ardoge Para el costado De ahí cumplieron La misma función Claro Es lo que quiero decir O sea fue el mismo Forward smash Medu va a tener que tener Cuidado en esas situaciones Y no desesperarse Porque este también Al igual que Red Es el último stock Que tiene Y tiene que usarlo Muy bien Se saca Sonic De encima Salí de encima mío Todavía tengo la oportunidad Quiso ir por el grado Pero no le va a conceder El rol Red Ese API Va a ser castigado No por mucho Vamos a ver De vuelta en el neutral Ok Creo que Medu lo está dejando Landear bastante A Red en general Pero De vuelta Los punishes que consiguen Los están haciendo bien Más allá de De lo que es El estado de desventaja Muy bien Roleó para atrás No se equivocó De vuelta Y Ok Muy lindo Muy lindo Consiguió volver al neutral Se está comiendo muchos Dash attack Por parte de Sonic Qué suerte que no confirma nada Pero que La sintió El metal de la espada La sintió en la nariz Sonic Un miedo No sé si hubiese matado En 48% Pero definitivamente Iba a hacer mucho daño Y además el daño psicológico Siempre fuerte Estoy dentro de tu cabeza Te estoy leyendo El escudo de Medu Está muy 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 bajo Tiene que tener cuidado Cualquier cosa que te toque Chrome Ese forma Situación Que puede ser la última Para Red Vuelven Llega para el costado Puede llegar Creo Si si llega Muy bien Con lo justo innecesario Agarrándose con los dientes No creo que mate Todavía No pero es una situación Es una situación horrible Para Chrome No me interesa De vuelta tu Springtrap Muy bien Consiguió volver Excelente por parte de Red Eso podría haber sido El final de la partida Pero no lo fue De vuelta en el neutral Y así como lo ves Esto está ahí Y cuál es la respuesta De Medu Muy bien Roleó Pero no lo reyó Lo reyó Red Esperó otra cosa Ay que la Y que difícil Y que tenso Formage Y con eso Va a cerrar el stock Y con eso Red se lleva el set 2-1 En 140% Volviendo de las garras De no sé dónde Es totalmente Iven Impecable Por parte de Red Muy bien Y fueron Tres Formages Que estuvieron bien puestos Y con eso Es la opción de Chrome Y con eso Red va a seguir En Wayshine Mientras que Medu Está bajando en ronda 2 Mientras que Red subió a 3 Así que la verdad Muy bien por Red Y muy buen jogging En ese set La verdad por parte de Medu Sí Francamente Así que vamos a ver No, no me acuerdo Contra quién estaría jugando Red Creo que hay que jugar Un set más Antes de saberlo Claro, todavía no lo sabemos Bueno Así que bueno Muy, muy, muy lindo set Este Me gustó sobre todo Cómo Red Terminó encontrando los espacios El botón que tiene que apretar Dónde y cuándo Dijo Claro Acá yo tengo que Pegar este Formage Porque me está roleando Hubo uno que se lo danció Perfecto El que no mató Sí Y Bárbaro La verdad Este Tupo escaparse del Springtrap de Sonic Volviendo y timeando Al sububbie perfectamente Nunca lo pudo gimpear Eso es espectacular Para Red Y para Chrome Ante todo Lo que yo más me llevo Es que hay que tener cuidado Con esas situaciones Donde uno está volviendo al ledge Pero No, no es volver al ledge Es Landear con Rdodge Para el costado En el ledge Claro Fueron las situaciones Que más se punillaron En ese set Para los dos Sí Y son las más complicadas Por supuesto Pero Quizás Habiendo variado un poco más Esa es opción que el Roll y el Rdodge Compraron Misiones muy 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 parecidas El resultado quizás Habría podido ser más complicado Pero bueno Ese fue el resultado Ese que la verdad Estuvo bárbaro Estuvimos en Loser Run Vamos a seguir en este Weisha En este 9 de Julio Día de la Independencia Cantamos el himno Claro Y un saludo para los que están En el chat acá con nosotros Hola Faden ¿Cómo te va? No se va a hablar mucho ¿Están me alejitos? Este Bueno y ahora vamos a hacer Un cambio de casters Sí Así que nos vamos despidiendo Sigan disfrutando De este Weishine Así que bueno Yo soy Jux Diasmond Y yo soy Jerry Ylaudar Y nos vemos en la próxima Muchas gracias Y nos vemos gente Gracias 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 Ya estamos al aire Bueno Estamos acá con Takumi Primera vez casteando Me arrastraron acá Estamos en este día feriado 9 de Julio La edición 22 de Weishine Vamos a comentar el game de Oz contra More Que va a salir Con Shouke No, Shouke contra Zelda Shouke en el DLC Otro game El neutral Sí, un grab Zelda Ya quiere combiar Viste A ver quién logra Ponerse Neutral por ahora Leve ventaja de Zelda Igual, parejo Cada uno busca Busca sacarlo al otro rápido Porque en este mapa Chico, viste Lo sacas rápido Shouke que va con calma Estamos esperando a Arsene Aquí en un momento sale Ahí está Efectivamente Arsene Ahora se viene la ofensiva Vamos a ver Qué hace Zelda En este momento Escapa un poco Sigue peleando Arsene Parece que lo va a enfrentar Nomás Y consigue la kill No le tiene miedo a Arsene No le tuvo miedo a Arsene Para nada Yo soy Zelda Se va a matar Arsene nada Te pego igual Bueno, vamos a ver Si logra Alargar este Stock Tiene que aprovechar La ventaja Super clave Loker tiene que conseguir El Stock rápido Sin desesperarse Igual Le va a costar un poco Sin Arsene Pero puede Dos golpes 37% 52% Sigue Vemos a Arsene Nuevamente Ahora es la chance Si lo cierra ahora Está jugando muy bien Zelda Sí O sea, no le importa Arsene No le importa nada Mantiene el plan Tiene muy claro Lo que está haciendo Y ahora le está resultando Uh, entró Entró ese smash Era un poco desesperado Pero funcionó Sí, sí, funcionó Ay, necesito el lápiz Y el neutral Que se lo lleva Pega muy fuerte Esa patada El sweet spot Sweet spot Un saludo para Dano Si Le encanta el sweet spot Eso quedó feo Me parece El chin del chiste Bueno Bueno, un Stock arriba Zelda Sí Ya tiene el game Bastante Ventajoso No le está molestando Ni la plataforma Ni nada Está jugando tranquilo A ver si Logra adaptarse More Trata de entrar Y Cada vez el Fuego de Smash Lo anecta Si no lo puede No lo puede complicar Afuera Viste Zelda vuelve tranquila Sí, sí Sala Arsene Nuevamente Puede Puede cerrar el Stock rápido Es la chance Porque se te va a arsene Y tenés que esperar otra vez Tiene que cerrar el Stock rápido Ah, ahí está Precisamente Bueno 60% a cero Tiene chances todavía Sí, sí Es remontable Pero Ahí es el porcentaje Cualquier Spot Zelda Mer Sí, sí Ya te diría que Dentro de poco Hasta con Grab Sí O cualquier cosa Out of shield Ya lo más Fuego de Smash Que no conecta Bastante parejo Igualmente 89-47 Sí, sí Acá la clave va a ser Si llega a sacar Arsene Cuando saca Arsene Va a tener la chance De cerrarlo Y la mataron Y conecta al pobre Smash Lleva Bueno, fue parejo Al principio parecía Que estaba con todo Zelda Y después se equilibró un poco Sí, sí Logró adaptarse Pero A ver si siguen Ah, qué decir Pero Yo creo que si siguen Va a ser mucho más parejo De Zoom Sí, al principio Zelda estaba con todo No le importó Arsene No le ofrendó nada Mantuvo el plan Y le funcionó Lo sorprendió Porque Yo dije Bueno, sacó Arsene Para mantener un poco de distancia Pero no No, no Seguían lo mismo Seguían lo mismo Le sirvió Consiguió la kill rápido Bueno Zelda sigue Están a cambiar Y Vamos Tenemos un Captain Falcon Interesante Están empezando a aparecer Más Falcon Sí Sí, después del buff Sí Están peligrosos Vamos a ver si vemos Un rodillazo de la justicia En Pokémon 2 Falcon Mucho Dash Lan Falcon Kick Ya vamos a ver Un game más Con Velo Se supone Sigue parejos En porcentaje Por lo menos Vaya dos grabs O algo Hay mucho Muchas chances De sweetposs En los dos personajes Sí, es verdad Así que Puede salir volando cualquiera En cualquier momento Como acaba de pasar Ahí lo tenés Creo que ves el futuro Sí, sí El nerd por parte de Zelda Cierra el stock muy rápido Bueno, vamos a ver si Que alarga este stock Como pasó otra vez Falcon Conceguí el kill rápido Vos que juega Ventaja o desventaja Juega lo mismo Juega siempre igual Pero ahora Lo quemamos Pero no afloja la presión No va a jugar defensivo Se acaba de suicidar Lo va a buscar Como si no se ha pasado nada Está con todo hoy Sí, sí Ya un poquito más Está en porcentaje Otra vez De morirse Así que Acá por parte de Falcon A ver si lo va a buscar No Va a spikear Pero no Forward smash Que lo va a poner En peligro Me gustó el plan De buscarlo De dejar el phantom arriba Y ir a buscarlo Viste Va a buscar de dos formas Diferencias Ninguna entró Pero Otra vez vemos El nerd de Zelda Mata con el downbeat Está usando mucho El phantom Para cubrir dos opciones Ahí se corta un poco Bueno Oz que está jugando Cómodo No está teniendo Muchos problemas Contra un falcon Que Quiere cerrar el stock Pero termina perdiendo Y lo va a buscar Para cerrar el stock Y termina Termina recibiendo Más daño Termina siendo castigado Sí Otra vez el downbeat Bueno Vamos nuevamente A último stock Siempre queriendo Remontar a lo último Pero Está en un punto En que cualquier error Cualquier error Ya lo vimos Que cerró mucho Con Fer Zelda Así que Va a tener que cuidarse De eso Vamos a jugar con el up Me parece Zelda En este porcentaje Peligrosísimo Cualquier cosa que te pega Si cualquier cosa que te pega bien Lo mató Doble upper Por parte falcon Porque trata de Parejar Los porcentajes Que también tiene O sea Tiene con que matarlo No es que Zelda Es muy pesada Ni nada Aparte falcon Pega duro Puede meter un buen Rodellazo Pero Todavía sirve Todavía sirve Ay No lo spikeó Pero sirvió Y lo fue a buscar Y lo fue a buscar Si seguía Por las dudas No iba a aflojar Lo tiene bien puesto Fue a buscar Acá lo había matado Y lo fue a buscar de nuevo Lo quería pisar Quería meter el spike De verdad La famosa Zelda de Oz Que no afloja la presión No le importó Arcer No le importó Suicidio No Siguió Lo suyo Le funcionó Y pegó Muchos fares Mató Creo que tres stocks Cerró con fares Lo iba a buscar siempre Estaba siempre encima Y yo tirando Que era Nair Es fair Perdón El Nair Es el que gira El que gira Con fair Tienes razón Si, si Dos, tres stocks Fase con fair Que Fueron parejos Fueron a último stock Pero al final Como que le costaba Cerrar stock Amor Tardó Mucho En adaptarse Si No es que cada vez Que quería cerrar el stock Era Recibía más daño Viste Le salía al revés Es que le pegaba Dos golpes Y ya estaban 40% Era muchísimo Celo en este smash Buff considerable Recibió A lo que era smash 4 Smash 4 prácticamente Era bottom Que él usaba Busser nomás No, no, no sé Si Si, pero como lo usaba El mismo decía Que era bottom Muy bueno Si Que es el otro personaje En este juego Si, si La verdad que Habíamos hablado Eh Que no hay un personaje Que sea demasiado malo Masiado roto Digamos Si Me encanta mucho Con negro Que lo que ves Ahora también mejor Y basta Y ahora Ahora vamos a ver Quién sigue ¿Se acuerda el eco? No, si Saludos a todos A todos los que están Escuchando Están viendo Inicialmente a Dano Dano que no Voy a aprovechar Para mandar un mensaje Ahora se escucha bien Si, ahora no hay eco A Joko Que no me va a estar mirando Pero bueno Bueno, lo va a ver después Seguramente La voy a obligar A que lo voy a hacer Bueno, a ver que tenemos No vi los tag ni nada Asi que Ni idea Y ahora menos Zap 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 Y haz Ok Bueno Tenemos Pokémon Trainer Joker Están haciendo Botón check Parece Está tirando el botón check Si Todo falla Nada, pega Otro Joker Probablemente Nos tocó castear DLC Si, si Es verdad Es como lo ves jugarle A Joker Te gusta Te molesta Me molesta Jugarle con Wolf A Joker Bueno Lo que yo hago No lo mismo Que hizo Oz De sacar Y bien salió Arsene Ir a buscarlo Cagarlo a Vife No, no Yo trato de mantener La distancia Y bueno Ya con mi otro main Que es Arzamush Me pega muchísimo Es un personaje muy rápido Es un personaje Que tiene un plan Tiene un Cuando tiene Arsene Tiene un counter Que es reflector También Asi que Hace Spike Hace Spike Es prudente Lo que hace el WoW Pero a Oz No le importó eso Ah, no le importó Puede ser muy fuerte Arsene Pero si no te pega Es que no tuvo chance Prácticamente De pegarle Ni Spike Ni nada No, Zelda estuvo Todo el tiempo encima Era muy claro Lo... Se cayó algo Lo quería hacer Ahí se cayó algo Eh, bueno ¿Tenemos a ¿Quién juega? Díaz Contra Zap Zap Díaz Díaz Primer Pokémon Trainer Que vemos Aparte de Sant Así que vamos a ver Cómo sale Vamos a ver Cuál es su Pokémon Favorito de los tres O me parece Que nos está cambiando Lo que estuve viendo Es que usa bastante Charizard Y bastante bien Claro En el caso de Santi Lo vemos que Empieza bien con Squartus Lo usa muy bien Pero el Ivizor Es el... Sí, pero el Ivizor Está roto Es el Ivizor Pero está roto Si lo maneja Santi Sí Está roto el Ivizor Y San Son dos cosas aparte Dos cosas aparte Pero el Charizard Prácticamente no lo usa Lo usa cuando ya está En un porcentaje muy alto Sí Y no quiere salir del stage Obviamente mata más rápido El Charizard Pero Lo usa muy poco O sea, cuando lo usa Lo usa bien Lo he visto usárselo mucho A Bakuriu Sí, sí, es verdad Siempre está a la final El Charizard A veces se... Que lo vuelve loca KPS Hablando de eso Hoy no contamos Con la presencia De Bakuriu Sí Bueno, finalmente se decidió Bueno Quido Pokémon Trainer Zap En algún momento va a empezar Y por fin el Ivizor Vamos a ver cómo sale Bueno, uh, Battlefield Battlefield A ver el clásico Squirtle primero Backer Dash Upper Busca Compear 6% Es muy Compero Squirtle Así que... Sí, sí Este es un Grab Ya un 30% Más o menos Bayern no lo hizo Pero A poquito va sumando daño Tiene el recovery Bastante malo Digamos Sí Se usa un poquito Para sumar un poco de porcentaje Aprovechar que es muy rápido Para el Neutral Y rápidamente Por lo general Cambia en a Ivizor Pero bueno Vamos a ver Conocemos a Zap Como juega Mete un buen api Tranquilo igual Se están buscando A ver A ver quién gana el Neutral No arreglan demasiado todavía Haliu Arsene Haliu Arsene Mucho rápido Se tendría que prender esto Sí, con Squirtle Sí, con Squirtle Y la velocidad Es chiquito O sea Difícil de pegar Igual Pokémon Trainer Al ser tres personajes Cada uno lo usa distinto Sí, te marca un ritmo distinto En el game Pero digo que cada jugador Cada player Le da su toque Sí, sí Obviamente Tranquilamente podés mañar Squirtle Ahí salió Ivizor Ahí salió por primera Ivizor Se pone peligroso ahora Es como el Arsene de Squirtle Sí, sí El Pokémon Trainer Sí, de Pokémon Trainer Fue en Bakker Y Spike No Fue por Ner Fue buscar por Ner Sí, creí que iba a buscar Tiró dos y funcionó Igualmente Consiguió el objetivo Que era gimpear Sí, sí, sí Que a Joker Cuando está sin Arsene Lo podés gimpear fácil Porque depende del API Se ve que esperaba Que se cuelgue Y pegarle en algún punto Volvió nuevamente a Squirtle Ventaja para Zap De un Stock Que si lo estira Zap, no es Zap Zap, Zap 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 No, no, sí En mitad Zan Es algo parecido Bueno, se ve que lo tiene Bastante clara con Squirtle Con Bea tranquilo Tampoco abusa de su suerte Porque viste que Joker tiene ese counter Que te corta combos Sí, sí Que no lo está usando Así que puede Fue en Dash Attack Tiene la chance De sacar A ver si llega Llegó Listo Y lo sacó Castilla con el Forward Smash Prindió el Arsene Así que Bueno, sigue siendo parejo Stock para ambos 54-0 Y un Grab Copa a contaje Va a tratar de aprovechar Este Arsene Bueno, ahí sacó el Arsene Vamos a ver Si se fue Arsene Se vuelve parejo Viste Sí, sí Pasa todo al revés Arsene no se está decepcionando Ahí Sí Bueno Buscan a ver Con calma Está tranquilo este match Sí, sí Está tranquilo Fue un upper Por parte de Ivy Ahora se pone Yo veo Ivy's hoy Y se pone salvaje Sí, sí El Ivy's hoy En cualquier momento Te mete un Spike Un upper Y se revienta Sale Ivy's hoy Y Arsene Y se tendría que poner Muy salvaje Sí, sí Uno va a perder el stock Nuevamente Otra vez con Nair Bueno, no logró Guimpearlo Se guardó el recovery Sí, sí Pero pegó igual Así que le está funcionando Está funcionando Si no se adapta a eso Puede perder el stock Ahora sí Tienes el Arsene Contra el Ivy's Como querías Uno tiene que perder el stock Antes que se vaya Arsene Sí, sí ¿Eso lo va a matar? Sí Bueno, el backthrow Vamos a ver si Todavía no vimos El Chavis ya lo vimos Para volver Para el recovery Nada más Y después lo cambió nuevamente Enseguida Y mirá que lo he visto usarlo El Chavis en otros games Se ve que No está cómodo Y bueno Depende del matchup Sí El Joker Está de lento Bueno, ahora no Calculo que por el Porcentaje alto Yo con Ivy's No, pero No, pero Conecta un Werner No, pero Si no le pegue Está tranquilo Así que Sigue sumando porcentaje El Joker En el peligro Muy lindo combo Muy buen combo A ver si Tiene que cambiar a Charizard No En vez de hacer el up beat Buscó No era mal plan No era mal plan Muy bueno Muy bueno No salió Pero si salía Iba a provocar el grito De la tribuna No sé si era el plan Pero no fue mal plan No sabemos Si Rolipo Para mí lo quiso hacer Pero si salía Les iban a poner Los cosas ahí En la tribuna Querían prender el machi Para mí está en peligro Porque upper o up beat Mata allá en el aire Así que Y up beat Tranquilo Bueno No tuvo muchas complicaciones El games up Un poco de ventaja Fue clave Cuando lo fue a buscar Para el stage Sí Derrindo el nerd El nerd del primer estado No hubo spike nunca Fue algo más No hubo No tiró spike Que off stage Contaba con el multi hit Y le rindió Pero los pegó todos Así que Penso se llevó El primer stock El segundo Casi se lo lleva Pero bueno Lo pudo prever Y guardarse la pi Sí Una victoria tranquila No tuvo muchos problemas No salió Charizard Charizard lo usó Para una pi Y para el Side-B hype Ese que no salió Que si salía Casi tremendo Cerraba todo ahí Cerraba todo No sigamos Que castee otro Me gustaría Poder leer Lo que comentan Porque como los dos Checaron Está difícil Está medio chiquito Por lo menos Estuvia este Dice uno A Diasmo se le debe Haber congelado la sangre Después de ese Flair Blitz Dice Ahí vi Acá dice el Zap Es el apodo de Santi A ver que sale La que estábamos Casteando a Santi Y no nos enteramos No sé Tenemos un invitador Bueno Tenemos Wifi Trainer Otra vez Contra Joker Cosa rara de ver Fuera de Santi Así que No sé qué decirte Wifi Trainer Cuidado con la pelota Y Sam con Spartan Dano ahí Chupando las medias Dijo los mejores caster A Battery Takumi Bueno Gracias Volvemos al game Dejamos de bajar un poco Tenemos Wifi Trainer Con un poco de ventaja Si Parece que le está funcionando No tanto Joker que está aprovechando bien todo Oscar Offstage Y la kill no la logra No entiendo nada de Wifi Trainer Así que Vamos a ver que sale Busca el Spike No hay Daners Hay que tener mucho cuidado Con Bueno Cierra el stock Con Power Smash Los está cerrando todos Con Power Smash Es bastante rápido Igual Es que está repitiendo Sus opciones en el ledge Si, si Estaba diciendo Cuando vuelve Wifi Trainer Siempre tenés que tener cuidado El pelotazo Si O vos estás esperando Para ver con qué lo vas a castigar Y de repente Tenés la pelota en la cara O te spikean Estás muy cerca Dame Vos lo sabrás eso Si, si, si Lo suplí con razón Si, si Lo descubrí de la peor manera Vale Tenemos ventaja entonces De Joker Está interesante El juego Offstage Se van a buscar los dos Primera vez que está en ventaja Joker en el set Así que Vamos a ver si Con Backer A ver, lo va a buscar Y lo cierra con el spike Vale, parejo Volvemos a segundo stock Pide parejo todo 35-0 Que en este juego No es mucha ventaja Ya va a 31 Por lo menos no Hasta que sale el Zen Vamos a ver si Le sube la ventaja De la provincia Ahí está el Zen Vamos a ver Si se vuelve más ofensivo Si, es muy parejo todo Pero por primera vez Sigue el FB Conectando Por primera vez en el Zen Joker Rebotó la pelota Le pegó de espalda Si Esas cosas que salen Y otro spike Sigue en ventaja Joker Sigue en ventaja Joker Esta vez cerró con el spike No con FB Como hace siempre Se lo devolvió Le dijo Vos no me spikeás Solamente yo también No estaría resultando El cambio de A Wii Fit No sé que está detrás De ese plan Pero Y por ahí Para se acostumbrarlo Un poco al Pokémon Vamos a ver si El game anterior No estuvo mucho problema El Pokémon Trainer No No me justifica el cambio Vamos a ver si puede Aprovechar este stop Lo más que pueda Y Después de esa Tenemos que ir a jugar Bueno Vamos a ver si La Wii Fit Concegue el stop rápido No se le va a complicar muchísimo Ya está muy alto El porcentaje Joker Backthrow No mata El próximo sí Así que va a tener que cuidarse Busca offstage No funciona Sigue Sigue sólido el Joker No tiene muchos problemas Esta vez No entendí nada Está Está muy hype El poder offstage Cierra con un backer Vuelve la chance Está para cualquiera Los dos Arsene Está lejos de salir Todavía Siete cero Tiene porcentaje Mujeroso Igual Wii Fit Y justo un poco más Si sale Arsene Se le puede complicar Así que Tiene que aprovechar Ahora A emparejar el daño Igualmente Por más que no esté Arsene Forward smash Ahí lo tiró Está conectando muchísimo Es un match tranquilo Igual No parece que esté cerrado Para nadie Ahí lo tenemos Ahí sale Arsene Puede ser que se acabe Vamos a ver Muy feel que está Está jugando tranqui No se quiere arriesgar Porque está bien Yo no me arriesgaría Un poco Igual está fuera Sí, sí Bueno igualmente En caso de ganar Joker Iríamos al tercer game Está pegando de afuera Igual Está fuera Pero le va bien Está tirando todo lo más safe posible Sabe que cualquier Power smash Ahora está para cualquiera Ahora ya no te puedo decir Ahora ya estamos Prácticamente en la serie ¿En qué momento de cierre? Aparte Joker Cualquier error puede ser Lo que te decía de la pelota Sí, sí Por más que lo sepas Lo entierra Y consigue No, no cierra el stop Sí, todavía sirve Todavía sirve Sería lo ideal Cerrarlo antes de Arsene Ahora sí Sí, sí Porque Está a punto de salir Y se va a complicar mucho Le pegó la pelota Salió Arsene Les facilito muchísimo Para volver con el Arsene A ver si consiguió el grab Eso mata Backthrow Vamos matar Y cerró bien Lo cerró con un backthrow Cerró con un backthrow Sí, bastante alejado Se veía complicado O sea, al principio Parecía que no fue buena idea Y terminó resultando Pero bueno Lindo match igual Lindo match la verdad Los dos que no Fueron castigar Nos toca jugar a nosotros Nos toca jugar así que A ver cómo nos va ahora Así que Bueno Esperemos seguir y bueno Espero que les haya gustado Chao, re nivel X Bueno, no hiciste la de Tinelli Te acerto la de nivel X Así que Bueno Nos vemos y gracias por ver Un placer haber casteado Por primera vez ¿Te gustó? Está bueno, está divertido Me voy a obligar de nuevo Me prendo Es como la charla que tenemos Pero con gente que nos mira Claro Bueno Avatar Nico, mi coach Y acá Takumi Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima Chao Chau 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 Y no se ve la noticia. Y no se ve. Y no se ve la noticia. 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 ¡XD! Hola chicos, ¿cómo están? Estoy aquí con red. Y bueno, yo... Viene kpc facu, kpc escurridizo Eh, bueno, bracket, patala, vamos, patala, ¿está patala acá? Ah, bueno, un minuto silencio, patala aquí Rec patala WaveShare 22, no, está patala Un par de fs en el chat, por favor Eh, patala edition Buen cumpleaños Claro, WaveShare 22, patala edition Memoria, los patas Así que luego no me vengan con pataletas Si Aquí viene Le hicimos a Paco Bien ¿Qué onda, Tomás? ¿Cómo estuvo tu braquetas? Bien, bien, jugué contra J7, gané Y ahorita contra el M, que también gané Y juego contra el ganador, me parece, de Supra y Iron Que creo que están jugando ahorita mismo, están jugando, me parece Sí, 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 los vi Ahí se me escucha mejor, chat Chat Es que pegarte en el lado No me hagas que me peguen, ya me pego bastante Rob Perfecto Precioso Ajá, ok Eh, bueno, oh, mirá Mirá que gamer ¿Eh? Alto gamer ¿Cómo la están pasando gente? ¿Eh? ¿Eh? ¿Esto un WaveShare? No, eh, no es cualquier cosa, esto de Topo Ninja 22 Ah, bueno, eh, capé se facu, capé se escurridizo Me parece, no, pero no vaya a ser A ver, este, van a Mementos, no, van a, vale Muy bien, bien tenemos, M Sí, cierto, o sea, efectivamente van a jugar Capes y escurridizo Según lo que me dijo Capes Escurridizo en el puerto 2 Y Capes en el puerto 1, ¿no? Sí Bueno, no, parece que no V2 Game El nivel de Ungar que tú dices Y si juego Chrome, más bien que voy a manejar el nivel de V2 ¿Hay otra manera de jugar Chrome sin ser un cavernícola? No No, es tipo, el chabón tiene un bate en la mano, es un babuga Un palo O hace poco descubrí el fuego, así que estoy avanzando, ¿no? En cualquier momento me sale el jabbacker No, no, ahí ya Ahí ya estoy descubriendo la rueda, más o menos, no, no, no Ahí pasamos del Paleolítico al Neolítico, ¿no? Es tremendo Muy bien, se tupean los controles Bien, tatatá Tum, tum, tum Bueno Seguro van a ir a botón check, así que tenemos como un minuto Un minutito para descansar acá, replantearnos, ver qué onda Cloud Pikachu probablemente Sí El clásico me dijeron La verdad no es el lore, pero No, Wanka, me di cuenta recién, los Fent Boys se están filiando entre ellos Sí, Fein Los Fent Boys se están sacando entre ellos Fein escurridice y Fein caprese Va sacando Se entienden Y sí, igual jugó Wanka y Alem, que son también del mismo team Están, tipo, matándose en tres hilos Sí, van a ser Matándose entre clanes Clash of Clans No Referencia para todos los gamers en las tribunas Eh, separen todos los gamers Levántense en gamers para el himno nacional gamer Epic Tiene eco el juego ¿Es verdad? No sé No, no sé No, para mí no Pero yo soy biased porque estoy comentarista y oigo todo perfecto Sí De cómo quiero, la verdad, así que Yo a vos te escucho con eco, pero no sé si es el meme de esto o es normal Como este ese Chrome Red, te pregunta a mano XD XD, como puede Como puede y como le sale Ojo, una pinturita, eh Fútbol puro Mano, no viniste Pecho frío Eh, no, para pecho frío tú y yo No, o si ganaste Tenés razón Bueno, el primer game fue muy bien Sí, sí, fue el pecho de Messi El Messi Messi en persona El Messi Imagínate tener ese NER ¿Cuál? El de Pikachu Eso es de la vida El pencho te dice que la pencheaste Nooo Tremenda Eso es el Messi Básicamente Básicamente soy el Il Messi Vamos a ver si este game Este set maneja en un nivel de Mira cómo se acerca a Pikachu Uy, no, se cae Se cayó Uy Aquí hay de Bueno, F para Pikachu y F para Patala, chicos Por favor Minuto de silencio Están en un mejor lugar Pero qué mejor lugar que el baile de Seasport Center para ver Weizen 22 Y Mortal Kombat Y Mortal Kombat Consigned Event Creo que ya estaban haciendo la Grand Final abajo los chicos Organizado por el grande de Toto Un grande El más cap... Acá que puede decir Whatsapp soy yo Vos tenés que te deis permiso Estoy saliendo y llegó tipo ocho y vamos a comer, chau ¿Qué? ¿Ya son las hoy? No, son las cinco No Tipo... A ver cuando termine Y quede No sé nada, ajá Bueno, empezamos Cloud Pikachu ¿Viste el Stage? Porque creo que no estaba volando Es Matchville, me parece Ah, no, mira A ver dónde se queda la plataforma Sí, es Matchville Muy bien Uy, está empezando con el lead Un 35 Ay Y lo sigue manteniendo más o menos en el corner Aquí Cloud tiene que jugar muy bien porque si no lo... Sí, sí Lo tiran a Stage y chau Cuanto más cerca del borde más sufre un poquito Cloud este matcha, me parece Igual No logra sacarle el porcentaje a Pikachu todavía Vamos a ver si logra meter Pozo de Cloud Igual todavía no pasó ni el primer minuto Vamos a ver cómo se acerca KPS Ahora está chico en la fusión Uy, casi El app de Chrome De Cloud, perdón Seguime Energy, la verdad Así que No, bueno, igual el de Chrome es más un gas Pero... Sí, sí, definitivamente Pero bueno Baja con Dare, Cloud no puede conseguir nada Castiga a Pikachu ¿Pueden mixar para landear el Saiby para... Sí Para no caer tipo... Super predecible ¡Campia! ¡Gracias! Succelera Succelera O Club Gracias. 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 Vamos a escucharnos si no estamos hablando solo. Si y además creo que para la grabación queda, creo. No, no quedan F. VoxOOM! Ahí mató de nuevo. Bueno, no estaba sabiendo entrar KPS pero bueno... KPS a veces. A veces saca unas plays que tú dices, pará, ¿qué está haciendo? No, te tiene que agarrar el Zico Mode Por ahora, está viendo cómo entra Ah, y quiso panillarle, premiarlo con el Blade Beam No llegó Bien, ya para testear un poco las cosas Ver para entrar Parry al proyectil Se sale del CID Intenta pegar el backer, no lo logra Sigue moviéndose, esquivando todos los tillos Pero Pikachu, Pongner Una movilidad que tiene Pikachu también increíble Uy, eso no lo va a matar todavía Vuelvemos con audio al parecer Gracias por avisar chicos Bueno Está muy sólido para escurridizo Pero no vamos a sacar a KPS todavía de la ecuación Porque siempre KPS tiene Como dije antes, tiene unas plays bastante buenas Para poder volver al game Y logra agarrarlo Pero no va a poder matar Está intentando fichar un backer Me parece, bueno vamos a ver si va a ser el... No, maldito Standard situation Pero no se va a convertir Y el backer lo logra convertir Igualan en stocks Vamos a ver si... Uy No, le pegó a la invencibilidad Ah, y el... Potato El Potato Bueno, tiene el límite Vamos a ver si logra hacer algo Y el tiene que usar Nooo Bueno Panichea, Get Up Attack Con Up Smash Y se lleva al primer game Escurridizo Pikachu, wey Estuvo bastante sólido para escurridizo Sí Encontró muy bien su footing en el game Y pudo convertir todas las que más o menos quería convertir Sí, sí, sí Las pudo convertir Vamos a ver a qué stage lo va a llevar KPS Que quiere encontrar KPS en esta situación Pokémon Stadium Muy bien Muy bien No sé qué hicieron, pero bueno Ah, y se cambiaron los puertos No, qué hicieron chicos Qué rompieron chicos Ah, quizás les guste A empezar a la derecha KPS en esta stage No sé Entonces Muy bien Empezamos aquí Con Quick Attack para entrar más rápido Grab Ay El Se escapa con el Air Dodge Ay Cuando estás así con Pikachu y no sabes qué te estás Haciendo Es muy complicado salir Sí, sí La presión Lo mejor es Me parece Volver al Neutral Y Y esperar lo mejor después Pero bueno Es difícil punisharlo parece Se murió el Al audio del juego Ahí está Volvimos Muy bien KPS intentando bajar Ahora está Metió un Jap No Ahí va Muy bien Le mete un Limit Limit Clash Establea la llegada de nuevo con un Thunder Dash Attack Que no va a matar todavía Le quiso cazar con un Thunder No llegó Y aquí va a haber el Bucker No Otro Dash Attack No lo va a seguir matando Igual a Fox lo mata en 110 Me parece Uy Le di un besito al Corner Buen DI por parte de KPS Pero vamos a ver qué va a pasar acá Ojo Sigue vivo Sigue vivo Se gastó el salto Put for how long Ah No ya Ya está Bueno Quizás si cargaba el Limit llegaba Pero Puede ser Estaba pensando justo eso Si cargaba el Limit Si o sea Le faltaba nada Entonces bueno Los loops de Pikachu Muy bien Quiere volver a la Stage Los loops de Pikachu Como estaba mencionando antes Llega a volver a entrar con Quick Attack Está buscando a veces Cómo encontrar una ventaja Por ahora Pero no lo está podiendo lograr Lamentablemente Uy Justo Uy Lo cazó tocando botones Otro Thunder Pero luego Ay Unda un Air Ode Estamos viendo Los spikes A mil Ida y vuelta Ida y vuelta Muy bien Baja el Backer Que lo va No No mata todavía Le dio un besito al Gas Me sorprende que Quick Attack No sea tan ligero Como uno piensa Uy No logra llegar Bueno F Eh Eh Bien Nada Pensó que se le iban a acercar Sí Eh Bien Ah Quiere entrar con Fer No sé si lo está spaceando Como él quiere Ah Quiso tirar El AP al estilo BP Y bueno Ah Pegó contra el Stage Intequiable No se puede hacer mucho más Chicos El Backer de Pikachu Nacer en el Loops No Bueno Logra agarrar Agarrar a Cloud otra vez Flash Attack Cae con Downer Pega el Backer Tenta pegarle ese vino Lo logra El Backer de Pikachu Viste que feliz se pone Pikachu Cuando pegue el Backer Y yo también estaría contento Si tengo un Backer así Muy bien Límite Uy No le llega a cazar Ojo Climb Hazard No llega a cazar Pensé que le hacía La de Chrome Que lo No sé Uy Clanqueó Lo salvó Standard Sol Ojo Quiere ver KPS Cómo llega Sale De esta situación fea Con el AP de Cloud Otra vez Funciona para lo mismo Pero Same energy chicos El de Chrome El de Cloud Funciona para lo mismo Es un Yoryuken Muy bien Está intenso esto Cloud que quiere ver Cómo llega Lele el roll para adentro Le salvó la plataforma Bueno está muy difícil Para KPS Pero bueno Si está muy cómodo Está muy cómodo Escurridizo Lo saca afuera del stage En el corner Uy No mató Vamos a ver cómo vuelve Uy Le cae encima Están afuera Ojo Bien Está bien Está bien Está bien O sea Querías Hueso era o morías Opa Igual Se la dio de video Pero bueno Sí Iba a decir que Pikachu Ganaba con imaginación A ese punto Lo mataba con lo que quería Pero bueno Felicidades a Escurridizo Por ganar Se lleva este set Muy bien game Por parte de los dos Muy buen set De hecho Sí Escurridizo Con la gran mayoría Del control del juego Muy On point Yo diría Sí Igual no vamos a descreditar A Cabeza Que jugó muy bien El matchup Quizás es muy complicado Para Cabeza Entrarle a las ratas Las ratas Popularmente conocidas Por ser difíciles A ver cómo le entro Porque son pequeñas Tienen buenos Tienen buena manera De salir del escudo Y la presión Upsi Y bueno Tienen buen recovery No sé Sí Son personajes Muy sólidos Son chiquitos También Siempre un problema Los personajes Y Pikachu No es particularmente ligero Es middleweight Me parece No tendría acá Justo la La chada Pero Sí Sorprendentemente No es de los Pesos pluma Tampoco No Sé que eso Le ayuda un montón A Pikachu Porque tiene demasiada Movilidad de paso O sea Se la pasa de aquí Para allá El quick attack Sirve un montón Creo que Escurridizo En Smash 4 He usado bastante También el quick attack Para entrar Porque es una muy buena Herramienta Vamos a ver Bueno ¿De dónde reúno? Basta Manu No No Feo No se hace No se pregúntate Eso fue sin quedar queriendo Qué grande Fakú Volviendo con Pika Vamos Paco Por CBR Cobora Miren los Cobora Vamos a ver quién está viviendo Vamos a ver cuánta gente hay Hay como 20 personas Así tipo Saludos a todos Saludos a Tupi Saludos a Manu Pencho ¿No se cumple hoy de Tupi? ¿No se cumple de Tupi? Creo que se cumple de Tupi Corrijanos si estoy equivocado A ver Porque me pareció de los globitos en Twitter No sé si era hoy o ayer Facebook nunca miente A menos que Claro Facebook también es una buena herramienta Pero no me tira los globitos como Twitter Bueno Twitter Game Twitter Game Me lo dijiste Uh Esa es la que va Tengo Donuts Tomás Uh Donuts Tomás Donas Donas Donuts No sé qué viene ahora Irán después por la Kakaracha Quién viene Estamos viendo a Pikachu dormir Ahí Sleep I Sleep I Sleep Same energy Literally me Bueno chicos Estamos acercándonos al Tupocho Igual faltan unos sets Pero Mira Creo que ahorita es por win Nos falta la O sea La que ronda que están todos Es para entrar a Tupocho Me parece Me parece No lo digo yo Por lo que vi Puedo estar equivocado O muy equivocado Pero Puedo Contra Bueno Oso Santi Bueno Faku Ahora no sé quién va a venir Seguramente Bueno Ahí vienen Ahí vamos Hay quien ahí Porque ya tocaron Ah Ah Bueno Eh Quizás Escucha No te escucho No te escuchas Ah Yo No te vas a ver ¿Me escuchas? Ah si te escucho Ahora si Perfecto Hay que hablar un poco más Porque el sonido del juego está A 100 Si si está bastante fuerte Eh ¿Qué te iba a decir? Eh No me acuerdo quién siguen ahora En el lado de Winners No ni idea Eh Dijimos Santi Sant No Ahora escurrizo Creo que ganó Sí Ahora Yo juego contra el ganador de Supra Vire Vos seguís en Winners Si si El ganador ahí de Supra Vire Que no sé si ya habrá terminado No estaría seguro No sé Empezaron cuando subimos Así que es muy posible Que hayan terminado Pero no sé el resultado La verdad No Eh Ahorita no está No sabemos quién está Pero bueno No Nos clavaron un Resident Slipper Boludo No Sant Contra Blacktail Muy bien Ah mira Eh Turututut ¿Qué es esto? Ronda ¿Qué? ¿Saben la ronda? Megalovania Sant XD Bueno Eh Sinister Sand Contra ¿Cuál no se llamaba? Savage 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 Flagtail Savage Flagtail Contra Sinister Los dos con S Aquí dicen que ganó Airel Muy bien Así que me va a tocar contra Airel Eventualmente Quizás comente este y me baje Así que Muy bien Tenemos en el puerto 1 A Sand Claro bien Sinister Sand Ahí va A Tarzap Puerto 2 Savage Blacktail Igual me parece que van a hacer button check Puede ser No se A ver Vamos a ver si se empieza a pegar a puerta Ahí creo que si Si Blacktail Ahí va Perfecto Listo Muy bien Viendo todos los botones Que ande todo precioso Shulk Un personaje que Explosivo Si se quiere Hay que saberlo Si hay que saber manejar Si hay que saber manejarlo Porque es Un personaje High De alto mantenimiento O sea No es que Uh voy a jugar Shulk Y ganas Tienes que saber Administrarte los monados Los monados Los movimientos Todo eso Hay que saber Y bueno Y cuando te puedan cambiar a Shulk Si En multi-hit This is a good result No Ahí volvió a varias No Por supuesto Mati va a quedar a Shulk La cara Mataron a Shulk Mataron a Shulk Bien Empezamos en Town and City De nuevo Oh de nuevo De nuevo No la primera fue El anterior fue No se Smashville y Poco No casi lo mismo Son todos del Animal Crossing Pokémon Son todos casi del Animal Crossing Son todos lo mismo Todos de Pokémon Y todos de Animal Crossing ¿Viste? A mi tenemos que jugar en Castle Siege Claro Así hay representaciones de Fire Emblem Que faltan en este juego Muy bien Bueno chicos Empezamos Sin monado de partos de Shulk Por ahora Uh Se iba a la No vimos Chau Shulk Me voy a mi lugar Muy bien Spaceando con Fer Para decirle Acercate vos Si querés Te vas a comer esto Y la tremenda espada que tiene Shulk Uh ese down tilt No muy Seguro Le salieron Ahí está el Basta Aquí Shulk Para los que no lo saben Hace más daño Y tiene menos knockback Pero bueno Lo cambió Cambió Shulk Para sacarse el knockback De todo Y que no lo del rombo Eh Muy bien Ahora Santi está encontrando Los momentos con Squirtle Para entrar Hacer daño Quizás vaya El jump Lo hace saltar más Asalto Y le mejora el recovery Volvimos a Buster Tiene con el Uh pegó atrás No sabía eso Si Mirá vos Bueno Speed lo hace Sonic El mejor personaje del juego Por unos segundos Le dice Look at this neutral Y empieza a correr Para todos lados Con NER Muy bien En buen momento Para activar Shield Con la duda El Sai B Que no logra conectar Y bueno Que se lo saca Con el Ivysaur También un personaje Que con bastante Kill power En sus aéreos En un B Muy bien Logra bajar Flagtail Pero NER Que no sé si Muy bien Recovery Ahora en Smash Ultimate Si haces eso arriba Y lo Anguilas bien Se agarra el stage En Smash 4 No ha pasado eso No en Smash 4 Era horrible Era muy sad Muy bien Shield Como para Bancarse un poco Los golpes Se banquea el upper De Ivysaur En 180 Chicos Si Imaginate God I wish that were me Ahora quizás Cambia Lo veamos cambiar A A Smash Porque Quiere buscar Ah eso mata No lo Tanqueo todo Si Un arma de doble filo También Smash Porque es O te mato O me matas Igual ahí estaba bien Porque estaba en 180 Si si Lo podía matar rápido Pero O sea Quizás no le importaba Tanto el stock Muy bien Uh Mirá No lo voy a matar Pero Mid stage Pero Ah atrás Mid stage O sea Le pegó Si pega en el backslash Cuando el oponer está volteado Tiene más knockback Sabías que En el backslash Hay que explicarlo a los personal Por eso cuando jugué Snake Voy a explicarlo yo Y se logra sacar el stock Y volver Con una muy buena opción Para el wake up Tan even Después de un sólido stock Para Santi Ahora vuelven al neutral Estaba Chul con Speed No sacó mucho porcentaje Pero bueno Se miden Entra cuartula Ahora Saca el shield Ahora el basta Muy bien Con el bastard Vamos a ver si puede llegar a ser One punish Uy muy buena Porque Es un escudo Te lo rompes Si te pega los tres Y si no te pokea No Porque como que al segundo Ya está Te está pokeando Muy bien Muy bien Ahora el shield Vamos a ver si Logra sacarle el stock Con el smash Pero al parecer Está Estaleando Uy era Era medio obvio Pero bueno Lo logra Chul con otro personaje Con una P Como para salir De malas situaciones Al estilo DP Yoruken Como le quieran decir Muy bien Lo saca para afuera Con speed Lo se lo saca Está viendo Viste que a veces Uy lo leyó Muy bien El salto Perfecto O sea Increíble punish De parte de Sam Muy bueno Viste el sonido Que me da cosita Cuando le pegan A la invisibilidad Es como Eso que Quitate De en medio Bueno Vamos a ver Como Flagtail Logra sacarle el stock Ahora Uy Igual Y como va a ser Santi Para mantener La lead que tiene O hacerla más grande Todavía Uy muy buena El lead que tiene ahorita Es Lindo Considerable Pero Es Schultz Es Schultz De monada Y entonces Uy No se que pasaba Eso es peligroso Le pasó por Le quemó los pelos Le cortó el pelito Con fuego Preventivamente Cambia a shield Para no comerse Un backer De charizard Que lo mataba En el borde Y lo mata Hablando de Roma Aquí se asoma El charizard de Sam Bueno Buen game Por parte de los dos La verdad Era para cualquiera Definitivamente Los dos jugaron Bastante bien Se midieron muy bien Vimos muchas instancias De jugar neutral Futsis Como quieran decirle Pero igualmente Cuando Santi entra Con Squirtle Hace bastante daño Y después Se lo deja Medio servido Para Ibisor Y decirle Hacelo tuyo Ibisor Si, si Santi Para mi Cuando juega Tipo Sacas por ejemplo El 60% Con Squirtle Luego cambia A Ibisor Y luego remata Con Charizard Estás jugando Bastante bien Ah ese es mi Ese es mi papá Muy bien Empezamos nuevo Game 2 No Estaba en Si No En el otro game Si Empezamos de nuevo Acá Parece que le gustó A Flactel Como se movió Acá Eh bueno Yo que le estoy A ver un problema Tiene un Una tech Que puede presionar El neutral El V Y se le salen Como las chispitas Y eso Lo que hace Es que cuando Cambio de monado Lo hace con Unos cuantos Frame antes Así que Cuando ves Que cambia Por ejemplo De Buster A Smash Súper rápido Es por eso Porque le das B Y se Alumbra un poco Y luego Ya tienes Como unos Frame menos Cuando vayas a cambiar El Rey Que le dice No me vas a desgardear Ahora Y puede lograr Santi Volvemos de nuevo A situación Offstage Quizá con Smash Lo mataba Con Smash Lo remataba Muy bien Cambia Shield Volvimos a Smash Nerd Y lo mata No 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 Cerca Estaba muy lejos Y No es tan ligero Hay que tener mucho cuidado Contra el Shield De Shook Uy muy bueno O sea Me gustó Que esperó un rato Pero igual Santi lo logró punillar Estolear Estolear Fue una muy buena idea Y si la verdad Los Edgeguard Con Shield Son medio spooky Digo con Speed Son medio spooky Si porque maneja Un movimiento increíble Muy bien Logra Se avance el primer stock Y con una lead Bastante considerable Pero bueno Es Charizard Vamos a ver Pero bueno Contra la espada Contra la espadota Del estimado Acá Uy logra conectar Que sea Speed Muy bien Un poco de Flamethrower Para mantener la distancia Opa Charizard tiene bastantes saltos Así que no hay problema Igual Cuando Shield tiene Speed Para mí es Uno de los mejores personajes De luego Uy volvió Ese rol Fue muy peligroso Y vemos Ay Muy bien Lo vemos a Flaughty Uy Casi se muere Pero sigue teniendo Una buena lead Igual es Charizard Pero sigue teniendo Una buena lead O sea No Cuando Estás en 100 Y el lote tiene 97 En el otro es top Bueno Uy Lo quiso leer Bien Me gustó el grab O sea No fue por algo más peligroso Se fue por lo seguro Un grab Tranquilo Fue por lo que le daba Pero bueno Igual Charizard en el sitio 14 Le va a costar un poco más matar Sin rage Pero con Smash Quizás lo logre Pero que no sé Quizás no tenga que ser Muy Muy loco Flactail jugando Porque si no sé Mira ya se comió 41 63 Tiene el jump Y Uuuu Y no lo Uy no tenía sal El segundo hit No lo llevó tanto Me parece que le sacó el salto antes Y bueno Ahora está para Santi Que ahora está Y ve Lo borró Lo borró Lo deleteó Lo sacó del juego Delete this I am super delito Y chao Muy bien Ah Tech J Situation No llega a concretar nada Y bueno Así de la nada Santi logra Uy viste lo que es el down to the shulk Es genial eso Uy Le quiere agarrar con un upper Está muy bien Lo hizo bien la verdad O sea Le pegó un ataque super duro con Caster Para sacar 69 Nice Y junta daño fácilmente Encima con un smash Es mucho mejor que Arriesgarte capaz con un combo Que te hacen un buen DI Y te lo matan Muy bien O sea Fue el cling O sea Fue tipo no Drop forward smash Listo Forward air Muy bien Muy bien Muy bien Estamos events en game Game 3 La verdad Fue sin duda Fue aquí está Saltado del ledge Vio el futuro Literalmente Hizo la de shulk Vio el futuro Bajo Mucha emoción en el baires Acá Mucha emoción Se siente fuerte El amor al baires Muchas gracias El amor al jueguito Está muy bueno este set Por favor Y los sets que no estamos viendo Imagínate Imagínate Si si Hay un par de monstruitos Que no están en el set En el stream Y están Uff Mamito Ustedes que están ahí Las tribunas No se los pierdan Porque deben ser Muy buenos games No se duerman En los otros sets Muy bien No tenemos cambio de personaje De ningún lado Vamos a ver Fueron al mismo stage No me di cuenta Bueno vemos ahorita Ya no Estaba diciendo Bobadas Si Ah no Smashville Bancame que veo la plataforma Si es Smashville Ah y ese counter Que le va a costar Otro counter Bueno 23 We take those Ahí es Speed Lo agarra Ay Con la puntita del fer Muy bien Spacea Le ponilleas Le ponilleas Ay Le quiso leer el salto Y va a ser punilleado Por eso Que no es una pida Orochil Muy bien Con distancia No se están Muy encima Uno del otro Bueno Excepto ahora Esperó Por el backer Pero igual Es muy chiquito Esa la vemos todos los waveshands chicos Cuidado Todos los weekly Todos los waveshands Uy Pensé que venía El down air De Ibiza La otra Pero Si le grab Para sacárselo de encima Pasa Smash Tiene ganas De sacar Este stock Tiene unas ganas De sacar El stock Sí Tipo Pero Quizás No se quiso apresurar Y se lo sacó Muy bien Ahora está en shield Está en un porcentaje alto Muy bien Lo saca Para afuera Sigue estando en Smash Muy bien Bueno Muy bien Se saca al backer Por las dudas Tiene miedo Está super even Chicos Está re even Ay Time to Sí Ay el fly Que no lo va a matar No se va a matar Ah muy bien Bueno Quiso Zappear Pero bueno El down No sé si Le conv Ay el Tuvo tiempo Para panichear Como quería Muy bien Quizás no es Ay lo quiso buscar Como en la otra Pero bueno Se lo saca de encima Con un backer Muy bien Quizás le quiera aumentar Pero no sé si sea ideal Contra Charizard Sobre todo Tener backer Te comes un backer Y creo que ya llegas a 80 El problema es que ¿Cuándo lo querés matar? Ahí tiene salto No No Uy Una ventaja considerable Para Blacktail Para Savage Blacktail Pero no se puede decir nada A Shulk Un personaje Con herramientas Como para volver Sí Pero le sacó el saldo Con el down Me parece A Santi No digo Para volver Dentro del game Para tener un comeback Uh Speed Fue por el arribo Santi Pero no lejos Va a jugar paciente Uh Muy bien Muy bien Le enganchó la espada Que tiene Shulk Mamita Tiene un stock completo Vamos a ver Si se las ingenia Con Shulk Con todos los monados Todas las herramientas Que tiene Shulk Los monados O los hardes No sé cómo se dicen La verdad Monados está bien Uh Bien Bien counter No puede convertir a nada Pero bueno Counter Buena idea Para sacarse Squirtle de encima ¿Cómo baja ahora Para mí Es ahora El que tiene Con Squirtle Tenía que hacer La magia Uh El dirt El Falling Dare Que funciona Y lo borró Justito Lo deleteó Bueno chicos Yo voy bajando No se dan ni los Sparks Muy bien No sé si te quedas vos O no sé Pero yo voy a jugar Creo No sé Lo despedimos a Tomás Chau Muy bien Muchas gracias Capo No sé Gracias. 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 ¡Ah! ¡Hola! ¡No sabía! ¡No! ¡Nos escucharon todo! ¡Nadie me dijo nada! Bueno, ¿cómo están? Yo soy More. El es Juanma. Y estamos acá para comentarles... Tomás contra Idl. Winner quarterfinals. Intiq Idl. Intiq Idl. Intiq Idl. Intiq Idl. Tiene sponsor. ¿Entendés eso? Creo que tenés sponsor. Sería muy copado. ¡Para! Vos tenés. ¿No sabés P.K.? Sí. ¿No te pagan algo? Fede te paga algo seguro. Sí, sí. ¡Ah! Pero Nacho Colchera. Es mejor que nada. Es mejor que nada. Estaría muy bueno que Tomás tenga sponsor. Dado que llegó a Topocho creo que en los últimos dos Wavezines. Bueno, dos no porque el otro lo sacó Idl. Pero igual, es uno de los mejores jugadores de Argentina. No tenés sponsor. Es un 3D. Pero bueno. Ahora lo importante es que arranca el set. Tenemos... Vamos... Yo siempre vamos a seguir medio... O sea, mal no de parte de Tomás. Un poco muy paciente aquí. Eso. Idl va a tener que controlar a la manera de arrancar. Ese es el plan básicamente de Snake. El tema es que acá ellos dos jugaron... Se cruzaron bastantes veces ya. La última vez creo que ganó Idl. Yo creo que fue para Wavezine 20. Me equivoco. O Wavezine 21. Para entrar a Topocho. Así que hay que esperar que... Idl se sepa el macho. Exacto. Que es así. Que nada, tenemos a... Tomás un poquito de empajas que la acaba de perder. A los rivalados. Idl se... Idl se vuelve muy tranquilo. Más que el de Snake. Tranquilo. Es que ahí como... Hay que jugar la Snake hace que el de Snake tranquilo. Sí, sí. Snake va a jugar como él quiere. Y lo tenés que respetar. Tenés que encontrar los problemas que tiene. Tenés que encontrar los openings. Y así como le sacaron a ese toque. Aparte en el momento de que se estonaste. Se pueden arrucar las posiciones. Y eso nunca da risa. No, nunca da risa. Hay que aprovechar que Snake le cuesta landear. Entonces ahí Lucina puede aprovechar la santidad que tiene. El Up-Till. El Power-Till. Cosa que puede tirar. Ahí le puso. Y quiso intentar. Le detecte y se le salió. A ver si puedo hacer este Edge Guard. Tomás. Tomás. Y Tomás tiró. Y tiró el S3. Lamentablemente. Vamos a ver si cómo mueve. Le pegó el AC4. A ver qué hace con eso. Hay que tener. Bueno. Si le rompe el escudo. Bien. Da miedo eso. El Gaby lo tiró. Otro tema. Otro tema con Snake. Tiene un Ledge Trap. La verdad que es fácil. Se puede cubrir casi todas las opciones. Se tira. Tiene la granada. Tiene el Up-Match. Tiene el C4. El Up-Till. Que dura 40.000 años. Y siempre es Wifo. Tomás todavía no logra matar a Gaby. Estamos acá. Viendo a ver qué puede hacer. Y va a tener que... Hace Downflow. Up-Till. Y mata. Ahí justamente buscó el grab. Y... Eso pensé que mataba. La verdad que sí. ¿Vuelve tranquilo? No. Muy bien líder. Muy bien. Sabía que Tomás quería volver alto. Y dijo. Yo sé que vas a estar acá. Yo voy a tener un Buckner y te voy a matar. La verdad que impecable como... Sabe donde Tomás quiere estar. Parece que este game al menos... Está manteniendo toda la ventaja para sí. Está muy tranquilo. Si puede. Muy paciente. Y Tomás claramente tiene que encontrar alguna manera de sacar de su stock. Porque... 175 ya viste. Te empezabas a desesperar un poco. Ay eso casi. Pasa. Eso fue por... Si eso lo conectó en realidad. Por nada. No, por nada. Si pegaba casi lo mataba. Casi le hace la de Tomás. Olé la de Tomás. Todos los image en el borde. Ok. Es muy buena esa. Es la de Snake. A esa Nikita a ver que hace. Ah. Lo asustó mucho con la Nikita. Hizo muy bien la verdad. Hay Tomás. 81% Tomás. Gaby se sigue con este estilo. Lo más probable es que toque el game. Igual hay que decir que la verdad Tomás es un tipo de... Tomás juega muy bien. Juega muy bien. Juega muy bien. Eso no lo niega nadie. Ha ganado partidas que parecía que las iba a perder. Además Snake es un personaje que la puede dar vueltas muy rápido. Snake es un personaje muy bueno en el sentido de Nikita. Puede controlar el estilo del juego. Puede matar muy rápido con el ápil de una ritmo. Está donde el ápil mata a sus puntajes muy bajos. Pero bueno. Está armando acá el compito, ¿eh? Si, si. A ver. Ah, y metió el F-Smash. Y se lleva a Idol en el primer game. ¿Esto es Best of Free o Best of Five? Si es Counter Finals es Best of Five. Ok. Eh, la final es nada más Best of Five o Topocho? Debe ser Topocho. Ok. Bueno, ahora vamos a ver... A ver qué es el juego. Jugamos chido. Tomás va a querer un stage en el que pueda escaparte. Exacto. Básicamente Tomás va a querer tirar la mayor cantidad de granadas posibles. Interactuar lo menos posible con Idol. O no. Parece que se equivocaron. Ah, bueno. Vamos a jugar al gamer. No, bueno. Otro stage grande. Pero sí. Tomás va a querer tradear lo menos posible. Porque tradeando Lucina gana. Eligieron The Great Cave Offensive. Así que ahora estamos en Kalos. Tres. Idol uno. Tomás cero. Y vamos a ver cómo avanza este game. Va a ser un game medio campiente, no? Sí, sí, va a ser. Va a ser súper campiente. Va a ser un game largo. Sí, sí, sí. Tomás va a jugar a no acercarse. A desesperarlo a Idol. Básicamente va a aprovechar que tiene el porcentaje. Y va a no jugar. Va a desconectar el control. Sí, podría ser, la verdad. Va a apretar la B mucho. Estas veces va a tirar mucho la granada. Por ahora le está saliendo bastante bien. Sí, sí. Ahí Beli llegó. Ahí Gaby consiguió una entrada, pero ha perdido lamentablemente. Sí. Pero sí está la granada sobre el N. Uh, es el N. Es el N. Es el N. No sé. No sé. No sé. No sé. Queda bastante. Eso es muy peligroso. Sí. Uh. Muy nervioso. No sé. Estás pensando que Gaby está jugando muy bien cuando Snake tiene la granada y está en escudo. Ah. Muy bien cuando, acaso, cuando Gaby sigue a mover los ataques. El snake sigue la granada, pero como le pega con la punta de la espada entonces no le pega la opción Javi la verdad es que esta jugando re bien Hay un caster que no se escucha ¿Cuál de los dos? No se, yo tengo el micrófono al lado de la boca chicos, yo tambien Pero bueno hay que ver Tal vez soy yo, a ver, hola hola Bueno no hay, vamos Ah soy yo y listo, ahi esta Bueno muy bien arreglamos el problema No se me escucha mucho, pero bueno Esta tranquilo, ambos saben que están en... Osea, Tomás están de ventaja Saben que están están tranquilos Los dos se pueden matar de un ataque Un Aptil de cualquier personaje Mata al otro Tengo miedo de como se rompe el Aptil en ahí Que cosa, perdón Que te da miedo de como se rompe el Aptil en ahí Ayy ese Dancing Blade Pero bueno, ahora tenemos que ver Como va Muy bien uso de la granada Ahora ya si Idle se como un Grab Básicamente esta muerto Ufff A ver que puede hacer acá Tiene que aprovechar, sacar el mayor porcentaje posible Cualquier porcentaje que saca Es una ventaja que va a tener para el próximo top Y ahora Tomás esta... Estando a facear con granadas Está viendo que encuentra A ver A pesar de que esta en ventaja está tranquilo Y esta tranquilo Dos personas muy pacientes Si, si, si Con una buena virtud Muy bien Gabi encuentra como encontrar los espacios En los que no hay proyectiles Y tira un NERD Bien safe Bien tranquilo Si, la verdad que... Ufff Ahí va Y el Aptil Ahí esta, eso mando Y bueno 73% tecnicamente es un Snake No es tanta de ventaja No, te comés dos bombas Tienes una Lucina enfrente Pero no pasa nada No es tanta de ventaja Te comés dos bombas Si, si, si Uy, fíjense Comé ese cuarto Mira Ademas, Snake es un personaje Que de un legstrap Lo mató muy temprano Si, si, si Ay Pensé que ese fair conectaba Muy bien como Se están cubriendo las opciones De get Para volver al borde Dado que a Snake Le cuesta volver por abajo Porque si Recubre y bastante equipiable Intenta volver por arriba Pero La verdad que Idol Lo sabe para n****** Si Ah La n****** No tiró n****** En todo el game ¿No? La tiró Pero las veces que la tiró Pegaron No la tiró entonces Si, la verdad que Idol está jugando excelente Si, la verdad que Está el meme este No le sé jugar a Snake Pero creo que acá no aplica Si Ay, se la hizo Se sentó en la torta Pero bueno, si Está jugando muy Muy tranquilo La verdad que está jugando Impecable Si Está jugando muy bien Se nota que Le sabe jugar a Snake Que han jugado muchas veces Que le ha jugado a Snake Tomás le está jugando patente Como a él le gusta Si Se va a quedar Se la roba ¿Puedo decir? El 30% No hay nada de diferencia Lo mata con este Y después lo mata con un fútbol Más jepec A ver que hace No, que este es el último stock Puede llegar a ser el posible último stock Tomás Pente Román ¿Qué pente? A ver que hace? Dibujo Maestro A ver Tomás volvió Le pegó con el Scyther Como los Scyther Sí Sí, sí, sí Dios Ahora queremos ver Planta el AC4 Tiene la granada en mano ¡Ay! Le rompió el escudo ¡Ay! Se la hizo Y esto es Set para Idol Game y Set para Idol Y la verdad Increíble set Sí, la verdad Que Ahí jugué excelente O sea, no tengo más palabra para decir Jugué excelente Estuvo muy paciente Muy atento a lo que tenía que hacer Supo manejar Estuvo muchos momentos de desventaja E igual supo manejar el game Sí, sí, supo adaptarse Tomás tenía un gameplan Y... Gaby se supo adaptar Y le dijo ¿Vos querés jugar tranquilo? Bueno, yo voy a jugar más tranquilo todavía La verdad que fue excelente Vos me querés tirar granadas Yo voy a aceptar las granadas Por cierto, me encanta el chat Me encanta porque ese 4 es la torta Y la vija a la vez Bueno, chicos Yo lo tengo que abandonar Me van a mandar a hacer el... A manejar el stream Así que nada Yo los abandono Nos vemos la próxima Chau Aguante el Smash Uh, es bueno que sea What's the end of the game? Ok ¿Están viendo? Ok Vos Paco ¿Cómo venís en el torneo? Eh... Hola, ¿qué tal? Soy Paco y un campo del cubo Yo si, estoy en losers ¿Contra quién jugaste recién? Contra Takumi ¿Y ahora contra quién te toca? No sé, estábamos jugando Matías, Diamond y Avatar Nico ¿Cómo termino esto? Gaby ganó 2-0 Tranquilo Le sabe jugar a Snake Acá no tenemos más El chiste no funciona más Si, si, lo vi que tipo le sabe jugar porque En una tipo, para desgardearlo tiró SAV para el otro lado, va a quedar Lo deleteó Había que hacer contra la granada, es increíble No vale jugarla Ah, me habían preguntado antes Paco, ¿vos que usas al meter? ¿O se da al pelo? No, uso Head of Shoulders Head of Shoulders, bueno... No sé quién había preguntado, creo que fue Pencho Paco usa Head of Shoulders Así que, sepan que tienen que usar El secret SAV Ahora, no sé qué vamos a ver Ah, no sé SAV No sabe, no contesta Che, ore ¿Me bajás un toquecito del juego? Que me cuesta, ¿se puede o...? Sacate uno Acá uno, un poco solo A ver, así se me escucha bien Habría que preguntarle al stream ¿Se lo escucha bien a Paco? No se escucha nada Acercátelo lo más Acercátelo lo más que puedas A ver, hola se nos escucha Bueno, yo espero que a mí sí A vos Paco... A ver, no sé... Apláudanme si me escuchan Vamos Se escucha, que bien Nooo, que tiraje Y solo lo vimos nosotros Nos bailaron Fortnite Si, si No hay que jotear Creech Vamos a ver suscriptores ¿Yo tengo que jugar? ¿Qué pasa? ¿Vos querés seguir? ¿Qué? ¿Yo? Ah, ok, dale Es la música de Sonic Ahí Sí, felicitaciones Sabes jugar la Snake Y no sé si No sé si Si No sé si No sé si No sé si Que vas a pegar Ah, es buena, es buena Uh, tenemos justo un Pablo Cirano Bueno muchachos, volví, hola que tal Y le paco bla 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 bla, empieza el set Cirano, volví en Maju El Maju clásico de Toda la historia Vemos a Cirano con Kikon Pablo con Ness Me gusta que arrancó directamente con Kikon No jodió Esto es loser, no? El que termina, queda 13 El que pierde, queda 13 Gigantísimo el torneo La verdad que si Ví a Maju ganarle a Pablo Muy sólido, la verdad Un tipo, vi un cachepet Cirano, no sé contra quién perdió Este, pero Ah, contra Ipu ¿Contra Ipu? Ah, bueno Pero bueno, cometemos el set, no? Si, no Tenemos un mono que ha dado palos Un pibito que nada Eh, está El Trakat El Z-Axis Saludai Bueno, está bien El tipo dijo, si me lo iba a comer Está bien, me lo quito yo Eh, bueno, 12 stocks cada uno ¿Qué más 4? Bastante parejo Eh... Es que parejo es raro con Donkey Kong Porque está en 166 Y te está ganando, entende? Si... Le querés panillar un landing y te pega el cabezazo Si, si, el Trakat El Trakató El Trakató El Trakató Bueno, tenemos a Pablo con la ventaja Tira el Yoyo Uhhh DASH ATK FEAR De parte de Cirano quita el stock Creo que ahora tiene la ventaja Muy lindo El Conjito ahí Pablo trata de pegar con el PK Flash No logra nada Lo vemos en el costado Cirano Y al Yoyo Uy La IV rompea Cifia el PK Flash por un segundito Muy bien Cirano volviendo Muere Muere de Near Creo que va con De... Y ahora Bueno, llegar a ver King Anne Neutral ahora Va a ser clave Si, si Vemos a Cirano Bastante cómodo en el Stage Tratando de sacarlo Afuera Tiene justo donde lo quiere Ahí arriba Trata de pegarle el Near No lo logra Lo saca de vuelta de Stage Es Mayu que vuelve Y empieza su jueguito con S No logra sacar mucho Pero saca 29 Ay como me gustan eso ¿Cómo se llama? El Magnet El Magnet El Magnet Si como me gustan eso Uuuu Uuuuuuh Ja 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 Cirano con el Neutral Bill que tiene Armor Una de Doki con Se la hizo Se la hizo ¿Pasa que va a caer? Ah, acá le puedo pegar No, toma pibe Ah, Cirano 1 a 0 Y Pablo ganando... bueno hasta ahora ni me acuerdo de este Tipo se la mando, se la mando a guardar ¿Fueguito? ¿Fueguito? Nada flaco Yo te cago atrumpada Hacelo de nuevo y te pego una piña Esa fue la anterior Esa fue la anterior, fue como Flaco, no te pases 3, 2, 1, ¡Vamos! Bueno Pablo ya tiene el primer aviso de la piña Así que veamos como se adapta al respecto Vemos nuevamente a Cyrano con la ventaja acá Este... la verdad, muy sólido el Donkey Kong Este... hacía rato no lo veíamos Pero lo está usando más en mí Lo está usando más, pero la había dejado antes Por suerte volvió ahora y vemos lo que puede hacer Se come el compito de Ness 40% Pero igual Lo manda off stage Es... ¿Vuelve? Rebota Rebota, sí A ver se la sabe A ver se la sabe No tekea, complicado Con el backer se lo saca de encima Backthrow, mata Todavía no Mirá vos, pensaba que sí Yo también ¡Vuelve! Edge trap Vemos como... Ah, muy lindo el de fotos de Pablo sacándose encima Esa situación de peligrosa Este... Pero Cyrano Anda con backer Y tiene la ventaja Si bien está pareja lo noto a Cyrano más cómodo Siento que el matchup lo está manejando mejor Si... Como que lo veo que... Lleva a Pablo a tipo... Pa' alto con ese braje Viste ya... Cualquier botón mata Si Como que un poco le hace esa... Puff 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 Está perdiendo y... Lo entierra y dice... Le tira al Shoshosh... No puede... El Abbey... No le llega a ganar y se muere Ah... Ah... Le gana sí, pero se murió igual Ah... Ah... Ehhh... Lo cada pico y fire ¿Vuelve? ¿Te acordás de que murió? Gastó el salto me parece Pero no... No igual Bueno... Ah... ¿Vuelve? Sí... Bueno... Pablo... De repente... Agarró el momentum y dijo... This is mine... Sí... Agarró completamente... La dio vuelta... Pablo manejando... Todo el neutral... No lo deja volver a... Alexi... Alexi vuelve... Perdón... Estoy hablando con los nombres... Tengo que hablar con los tags... Este... Ehhh... Vemos a Zirano tratando de castigar con Aptil... No logra nada... Y lo mata con Paci... Bueno... Pablo... Completamente la dio vuelta... Vaker... Que no mata... Sí... O sea... La dio vuelta... Pero ahora... Digo... O sea... La dio vuelta... De como la estaba pasando antes... Sí... La estaba pasando bastante mal... Estrap acá... Veamos que hace... El Elixir... No... No logra pronunciar el roll... El roll está sirviendo... Para el macho... Está aprovechándolo bastante... Antes estaba saltando mucho... Y se estaba comiendo muchas opciones... Sí... Ahí pasó de nuevo... Este... Pero es que sí... Es como que... Tienes el monro ahí al lado... Dado vuelta... Si... Si roleo me va a agarrar... Entonces no roleás... Claro... Estuvo con bastante ventaja... Cargo... Throws Backstrom... No mata... Ahora sí la dio... Tipo... Vuelta... Y está... Bien... Estuvo buena... Vuelve mal... Lo mata con Aptil... 101 para Cyrano... Pero... Es Donkey Kong... A la mierda... No me la esperaba... Bueno... Muy bien Smashu... Que... Se logró adaptar mid game... Y... Lo... Logró conseguir tipo... Un buen... Tiempo... Cuando tenía todo el momento... Lo aprovechó al máximo... Lo aprovechó al máximo... No lo suelto... Después de matarlo... No se murió... No se murió... No se murió... No se murió... Si... Completamente... Lo aprovechó al máximo... Y... Logró sacar este game... Último game para los dos... Del torneo... Bueno... Para uno al menos... Eh... Vemos que repitan personajes... Ganás bueno... Ganás y van los dos... Chau... Ya está chico en ojos... Andale... Smashville... ¡Vamos! 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 No vemos ningún cambio... De parte de los dos... Que tienen otros personajes... Ya tenemos... Lucas, Fox... Belmont... Este... Vamos a ganar ventaja... Con... Vear... Con Vito... Con Vito... Con Vito... Lo saca... 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 Pablo... Lo saca... Muy lindo verlo... La verdad... Zafo... Por eso... El... Fereffa Ikea... No sabía... El... Fereffa Ikea... Va... Alexi... Lo va a buscar al fondo... Lo va a buscar... Bien al fondo... Tirano... No saca nada... Muy... Muy lindo salto... Para esquivar el lado... Trata de leer un salto... Supongo... Eh... No logra nada... Eh... Estoy para Smashville... Vamos a Smashville... Que... Hace... B... Bueno... Este... Cosa que pasa... Esto para cada uno... Esto para cada uno... Bueno... Donkey Kong... Ya sabemos... Tiene la ventaja... Que pega dos veces... Y le hace... Pucha de daño... Este... Tiene ahora... El... Tiene el punch cargado... Algo que tiene que tener en cuenta... Smashville... Eh... Trata de ir por el Saibi... Si no logra pegar... Vemos que pega el Wacker... Autoshill... Vemos el Death Trap... Espera el salto... Muy bien esperando... Pero no logro... No logro castigar... Porque Pablo muy bien... Usó el... Saibi... Portal... Portal Thunder... Portal Thunder... Con el Upper... Apagás... El Razer... Salto el Geta... Patak... Uuuu... Otra vez... Vemos a... Tirano... Con esos Focus Punch... Si si... Ehh... Excelente... Aprovechando el Armor... Ehh... Matando... Sacando el Stock... Último Stock para cada uno... Bastante pareja... Está para cualquiera... Si... Le hace PK Fire a Fmash... Esgarrea con Jojo... Vuelve al Stage... Cirano... Castiga con App Smash... Trata de hacer algo... Con el PK Flash... No lo consigue... Situación complicada... Uy... No fue Sweet Pot... Si era Sweet Pot... No... Creo que no volvía... Vemos el Extra... Complicado... Para Cirano... Back Throw... No vuelve... Trata de castigar con el... Ap... Lo logra... Está fuera del Stage... Muy bien esquivando el Jojo... Esquiva el PK Fire... Ay... La está pasando para el... Muy bien el Spawn Dodge... De Smashu... Para esquivar el Grab... Logra llevar el Zed... Ese Grab... Era... 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 Patинов... Sigue placing o los Losers... Y Cirano... Bueno... Repetable... Fuesto 13... Perdió contra Ipu... Perdió contra... Estmage... La verdad... Ninguna Win... Rara... Digamos... No es un Upsell... No es nada... Son... Jugadores que están niveles... parecidos entonces bueno felices ahora se va a ir a Civil War allá en Chile el fin de semana, que le deseamos la mejor de la suerte tenemos a Cyrano, KPS y... alguien más por regreso me parece ah, Juan Coba también no sé, capaz que estuve inventando creo que Sucra, puede ser no sé, es medio o alguien poco propio viste el jueguito ese de mesa que vas adivinando quién si, el de la pregunta si bueno, viste que minea, viste tiene armor, fue a Chile antes fue a Chile antes pero bueno, tenemos a Smashu ahora round no sé cuánto en Losers que pude decir 6 super una noche el que perdía salía a 13 así que ahora es para el noveno debe ser 5 o 6 este eh ah, me lo clipearon me lo clipearon me está ahí boludo que pasa mole? jugás vos? yo tengo que jugar suerte creo pudimos tener una por lo menos adiós adiós a 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 independencia pero dale bueno no pasa nada yo soy argentino papá está en mi sangre putea perdón pero yo no veo la camiseta de argentinos así que no te puedo no te puedo ay me la re hizo está en la remera acá está en la bandera acá me la hizo bueno vamos a ver tenemos a Diasmod contra Paco Joker Ridley un matchup que yo personalmente nunca vi yo tampoco no se se cruzaron alguna vez puede que si puede que si pero tal vez era un weekly y acá estamos en el empiezan de una directamente vamos directamente a pokemon stadion para ambos wow arsene en 10 segundos tiene que cuidar Paco porque los hits de arsene pegan bastante muy bien ahora mismo un buen combo de Diasmod podría hacer que Paco ya esté en kill pero en realidad es bastante liviano aunque no lo parezca es bastante liviano pero también un golpe haría que arsene vaya a desaparezca cada vez 17 segundos para Paco y vuelve pero arsene hace que Diasmod iguale a Paco en menos de 40 minutos en ese adversario y ahora va bastante parejos ahora los dos van a empezar a buscar el killmove la presión de Eshgard muy bien equivalente buenas fotos de Diasmod y cachea el atlantic bastante bien Diasmod siempre cachea muy bien esos atlantic y tiene la ventaja por ahora y el dash attack casi mata y consigue la llegar el hilo dental no llega no llega que raro cosa de pokemon stadion situación nivel de vuelta un minuto de combate 37% para Diasmod otro Dantrow otro forwarder y hasta ahora dentro de todo parejo está super parejo y eso que arsene ni siquiera está en playbook va a llegar justo para el momento que tenga que matar Paco va a tener que aprovechar entender antes de que aparezca arsene y que sea un problema pero ya vimos que muchos problemas no le causó la primera porcentaje mágico arsene en escena aparece el adulto responsable vamos a ver que hace arsene el agon sumándole daño poco a poco a Paco también lo tiene Paco en la esquina ganar bien el forwardmash otra vez el agon lo va a dejar como en 110% y allá viene el edgeguard de Diasmod muy bien muy bien cubriendo el fair un ultimo agon como que no explotó pero no explotó le hizo el 32% acá estamos 170% este edgeguard es fundamental para ver como va a terminar la partida y down throw mata up throw no? no lo va a usar todavía buen salto ahí viene el edgeguard consigue el faller y mata el 193 vamos a ver que tanto crédito puede agarrar y esta vez el down throw mata no, back throw, esta atiando todos los throws menos el mio ya va a llegar el mio rage y viano no debería matar ya pasa que no tiene rage y no tiene el adulto responsable es verdad cada porcentaje que sume es vital para este stock de Paco muchos backers mochando la kill aún así joker va a matar ya estamos teniendo problemas para cerrar el stock vemos a Paco muy bien esquivando todo eso es gracias al movement de Paco que la verdad que su sida de Spalcon siempre se movió muy pero muy bien no lo deja entrar Marcel se enojó de que no terminó la stock y apareció para decir hola queres sacar un stock con un nerd? yo te puedo ayudar cae con su arma no lo logra matar Paco esta cerrándose a la vida como si fuera wow murió 4 veces Paco muy bien esquivando ese bugger en otras timelines había muerto wow tetracarn tetracarn lo mata evaporadisimo se barcel estaba un poco desesperado diablo por la kill la consiguió así que le vino bien le vino bien si 95 si juega bien va a llegar a tener un arsene mas otra vez se le llega bien y no esta consiguiendo ese forward y el Paco que tanto busca Paco es muy bueno en el board el Paco da mucho miedo te puede tener 30 segundos ahí sin que vos haga nada te sumas 120 y no puedes hacer nada como Ridley esquivó el grab gracias a que Joker al saltito si acá tenemos el ultimo arsene de la partida probablemente no tetracarn y las alas no hace que lleguen igual si tu lo deseas puedes volar si tu quieres el board alcanzar pero en este caso no y no y bueno las alas de Ridley fueron mas poderosas y acá estamos game 1 para Paco parecía que uno hacía B en realidad fue el otro yo pensé que Paco iba a ser como api sabes que capo nos vamos los dos pero yo pensé que diasmon le metía el dedo yo dije rey lo iba a hacer pero para mi que tuvo ese momento de duda al final y dijo no chau termino no chau vos chau game numero 2 si mal no vi vamos a ir a yoshisai no vi espero que no lastima porque ahí esta yoshisai y con este tema baila baila esta bailando lo juro se llama obstacle course porque le esteis una porqueria se llama arcer en 3 segundos paralo esta por matar no miraste en 3 segundos y exploto todo gaby ve sos asi perdonen el trabajo del caster es dificil ehh que diria mori esta vez es Paco en la situación del edgeguard consigue un dash attack y otra vez se viene eso medio peligroso wow va a buscar un DEAR ahi una hard raid no logro nada ahi esta el DEAR que esta buscando y sigue el sword battle for battle en una buena posicion sube el uso del rebel guard le hace un poquito de meter Paco esta forzando siempre los recoveries gracias a las bolitas de plasma que hace que jasmon tenga que elegir si hacer rebel guard o simplemente landear con un grab vamos a Paco manejazo manejazo dentro de todo el game se protege que no se el push hizo que no pudiera agraviar y vamos a ver un arcel mas antes de que se pierde las 2 probablemente un golpe mas a menos que Paco consiga la uuuy buen spot de chagrab vamos a ver si va a buscar un bunker o algo va por el rico bueno skype muy buena reda en la ping no se apuro saca puntito arcel encima consigue arcel pero consigue la puntita del forward tilt otra vez estamos territorio es uno de los games mas que te gustan no? la verdad es que fue el lindo intento hacer gun down a Abtil vos lo viste pero Yoshi's Island se mea otra vez y ahora grab Joker siendo super escurridizo no 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 se me ocurre ni con el chiste gai perdon perdon arcel arcel esta a punto de salir a escena estan los dos buscando hacer ese ultimo porcentaje antes de llegar a la kill vemos que los dos una vez que tienen la ventaja saben aprovechar muy bien el estado del flaco lo interesante de esto es que ninguno de los dos tiene la ventaja porque estan tan peleado que estan muy concentrado dentro del tetracarnal near el de muy bien y gai no se me ocurre Diasmo violó su regla de un counter por set y Packear que va a matar Yoshi's Island un stage bastante pequeño y ahora tenemos un Diasmo en su potencial ¿Diasmo en el del set? esto es Luzers bueno esto es Luzers ah ah la mierda asi que todo depende del stage guard consigue el gun down Diasmo queriendo sacar la kill lo consigue muy bien Paco con su IV estamos en la misma situación que el juego anterior Diasmo no consigue cerrar la kill porcentajes razonables Rey le esta viviendo más de lo que debería Paco paco un downbeat medio raro perdón se que es idea de la independencia pero dale ssssssss ssssss ssss 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 Y ahora, Huffer, ay mamá, y ahora ¿quién podrá ayudarnos, Gaby? La verdad que no salió todavía. Sí, sí, todavía no salió. Hay que ver si Dianmo deja que salga el Chapolin arsenado. Ahí está, apareció. La batalla final, Edgeguard consigue el forward. Y consigue el forward en el final. De nuevo, como en el primer game si no me equivoco, logra sacar el stop y gana el set 2-0. Muy bien, jugado Paco. Muy bien cerrado, muy buen set cerrado de ambos. Muy parejo. Esa podía ir para cualquiera, buen forward tilt. Y creo que eso deja a Dianmo en... ¿Qué es mi control? No sé si 13 o 9. No sé si 13 o 9. O sea, ustedes recién jugaron por 13. Ah, entonces 13 supongo. Puede que 13. Sí. Ahí voy. Y ahora tenemos Santi contra Eddle. ¿Cómo pensás que va a ir? No estamos aquí. Y vamos a ver. Vamos a jugarlo. Bueno, un placer castear con el señor Smashu acá. Sí, la verdad que la pasamos muy bien. Fueron unas muy lindas peleas. Dos. Y nos vemos después. Tiene que jugar Gaby, así que... Ah. Estaba metido. Estaba metido. Estaba metido en enfermedad. Estaba metido en variety. Estaba metido en eliro. Tienes que metería mientrasumbling en la Concepto. Estaba metido muchos de los hacerles. Estaba metido un par diámetro enseéguen. Lo Wyofre cuando tiene una nación. Estaba metido en bien. Estoyigenfor 1985. Estaba metido en hacerle interno. Estaba metido enсь Champes. Estaba metido en ser honest. Estaba matado. Estaba metido en la corrija. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, ¿qué tal? Al final nunca me fui, pero estaba una joda. Estamos acá. Gabriel y Gabriel. La dupla. En realidad. Ahora somos... Gabriel, Gabriel. Red, Hitler. Hitler acá, mostrando camiseta nueva. Camiseta nueva, mostrando el cursor. Lo importante es este. Representando acá a la patria. También. No sé si es que estamos en cámara o no, así que yo estoy apuntando para la duda. No, sí, yo tampoco, pero que por si no ven. Hubo todo automation, hubo carapelas. Hubo carapelas, hubo upsets. Hubo el himno. Hubo el himno. Y punto pocho. Eso es muy importante. Y punto pocho. Y punto pocho. Y punto pocho y punto pocho. Y punto pocho y punto pocho. Y punto pocho y punto pocho. Bottom text. Muy bien. Che Gaby, ¿qué me decís de un Snake Ice Climber? Uff, mi matchup favorito, boludo. Lo estudio todo el día. Todo el día. Lo tengo pegado al lado de la cama. Así que me despierto y sé cómo es el matchup. La verdad que no tengo ni idea, pero vamos a aprender un poco acá viendo a Gans contra Tomás. Gans, un jugador muy técnico, sobre todo con un personaje que te exige eso. ¿No? Lo vimos bastante. Tiene unos combos espectaculares. Pero bueno, a Tomás ya lo conocemos. Tomás. Jugadorazo. No un extraño de estar acá en Wave Jam, mostrando siempre su habilidad. A ver, la granada. Explota. Muy bien. Está ya tan... No, volvieron a estar cinqueados. Así que... Muy bien. Está ya ataque Snake. Llevándose a Popo creo, porque están al revés ahora, ¿no? A ver... Si, Nana es la principal, Popo es el otro. Muy bien. Este... Uy, la torta. Yo supongo que debe ser un matchup un poco complicado para... Los Isis. Para los Isis, por el hecho de que Snake... Eh... Sownea mucho, tiene muchos proyectiles para tenerlos afuera. Y debe... Debe poder separarlos, ¿me entendés? Si, le debe molestar mucho la vida. Y... Los Isis no tampoco un recovery super fuerte. Claro. Así que... La palabra con N les debe costar la vida también. No digas esta cosa que después lo manejan. Por eso, no. Quiero decir en serio porque después da miedo. Muy bien. Uh... Igual tradearon ahí un poquito. Y hasta ahora parejo. Si, hasta ahora no hay una lead importante. Con mucho de 20% y... Vemos a Tomás. Jugando un poquito ahí, viste al quemado. Tirando toda la granada. Reboleando, si. Reboleando un poquito. Uh... Le cazó el roll con una smash. Muy bien como mantuvo... ¿Se la clavó? Ah, pensé que se la había clavado. Sí, pensé que se la... Uy, la volveteó a Nana. O a Popo, no sé. A Popo, a Popo. Bueno, sí. Eso ya destruo en esos momentos. Así que cierran el stock y volvemos a estar even. Muy bien. El clásico de Snake. Este... Qué loco como que se quedó ahí un ratito y después empezó a volar con el Side D y los Icy. No sé qué hace. No, yo no tengo ni la mami ni la idea. Este... Muy bien. Snake. Hasta ahora, en general, bastante even. Es como que... Sí. No veo ninguno que tenga una super lead arriba del otro. Claro, no es como... Le está manejando esto. El game no está manejando ninguno totalmente el game. Ahora está intentando hacerlo afuera, Tomás, a los Icy, pero no puede llegar. Muy bien. Deja un par de granadas arriba de la plataforma. Se los saca encima con Fogartit y le tira la... Nikita. Uy. Uy. El C4 matando a través de la plataforma. Lo vemos a Tomás un poquito más cómodo. Sí. Ahora sí, con un stock encima. 50% que no es nada para Snake tener todo ese porcentaje. Sale un poquito con el Cypher para ver qué onda. La granada. La granada. Que forren a Popo. El C4 que no sé cuánto le queda de tiempo. Ahí. Ahí va, va. Le deja otro C4 como para decir... No, por acá no vengas. A ver cómo baja Tomás. Ah, lo gravea. Ojo. Twitter moment. Epa. Era medio el Twitter moment. Sí, no, no. Cuando te agarran los Icy es como... No, mamá, me van a clipear. Eso. No sé. Lo viste flotó en el aire así re... Yo no sé qué es este personaje. Yo cuando empecé a jugar este jueguito no estaba. Jajajaja. Yo tampoco. Jajajaja. Uh. Muy lenta Blizzard la... Fmash. ¿Se va a sacar esto? Sí, creo que sí. Puede que la haya pipeado completamente. Pero hay uno que se llama Blizzard. Está bien. Debe ser el de hielo. Muy bien, le agarra la granada. Baf. Está bien, enjoldeame la granada. Nada. El daño que hace eso al escudo... Es feo. Es... Es duro. Muy bien. Vemos... Le interrumpe el Side B con una granada. Granada. Están lejitos los dos. Ahora se van a juntar. Le tiran los proyectiles. No pueden hacer nada. Y está parejo, eh. Sí, sí. Lo trajo de vuelta. Lo trajo muy bien Gans de vuelta. Al set. ¡Epa! ¿Qué hace? Epa, 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 epa. Calma. Maleducado. Opa. Hay una tapa ahí. ¡Ay! El C4. Yo pensé que no... Creo que no lo vio. No, no. Definitivamente no sé si lo vio, eh. Pero... O capaz que lo vio y quiso saltar y... Saltar y algo, pero... Muy tarde ya a ese punto. No, es nadie de esos personajes que... Que sacás el ojo de encima... Donde dejó el C4 o algo y... ¡Uh! ¡Uh! Me senté. ¿Dónde me senté? ¿Dónde me senté? ¿Era acá mi silla? No, esta que no era mi silla. Ah! ¿Qué hay en la otra silla? ¿Dónde me senté? ¿Por qué tengo acá la torta al lado, blu? ¿Qué pasó? Uy. Muy bien. ¿Viste que Stage estaba? Porque... No, no estaba. Pokémon Stadium. ¿Cuál le dijeron? Sí. No, ni idea. Estaba retroleando. Sí, sí. Efectivamente estaba en cualquiera. Muy bien. De nuevo, mismos personajes. Los dos. De nuevo, mismo stage. Muy bien. Se debe sentir cómodo. Era joda. Era joda. Todo calculado, más bien. Muy bien. Rebolea. Se ve que Gans se sintió cómodo, así que repiten vos. Eh... ¿Le rompe los hielitos el Nikita? Ese no se veía. Rompe tanto el Nikita. Sí, sí. La paciencia. El corazón de uno. Hablando de Roma. Ay, no. Está explotando todo. Muy lindo, Tomás. Castigando. Granada Nikita. Granada Nikita. Sí. Está poniendo toda la granada donde tiene que ir. A ver cómo baja ahora con esto. Granada. Muy bien. B reverse. Rebolea la granada afuera. Sacá esto de acá. No tiene la basura al piso. Pum. 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 Pensé que iba a poner una perra. Lo saca del stage. Up smash. Ah. Mata. Todavía no. Pero son bastante livianistas. Ah, mira. Trata de... Y ahí cayó el Nikita al otro Ice Climber. Bueno, se va. Así como ven los Nikita, se fue. Se fue. Chao. Saludos. Y los mandó a acompañar a los Ice. Sí, sí. Díganle chau al Nikita. Chao Nikita. Este... Granada Nair. Va, sacamos un poquito de daño. Se explotó a sí mismo. ¿Qué hizo? Se dolió fuerte. No sé. Lo quiere cazar ahí en el aire y decirle no vimos. Sí. Muy bien. Igual si la hace es rehype. Sí, es re contra rehype. Tipo, lo ves a ver y es como decir, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pero cuando la haga... Escapó, güey. Cuando la hace, la hace, eh. Muy bien. Ah, tiene un C4 y una granada en la plataforma de arriba de Pokémon. Ah, y lo engancha. Engancha con... Esas explosiones como... Demasiado. Eh, está un poquito fuerte. Ah, un poquito demasiado. No, fuera de joda. Cae con Fer. La tiga con Tear. No logra mucho. Parry al C4 un poquito. Está con C4. Le explota una granada encima. Lo tratan de ir a buscar arriba, Tomás. Logra volver. Difícil contra Snake ir a buscar hacia arriba. Vemos a Vance. Un poco desesperado. Si, si. Quiere sacar stock. No quiere tener un lead de dos stocks en contra de Snake. Va, una desventaja. Una desventaja, sí. Una desventaja, sí. Una desventaja, sí. Una desventaja. Yo te entendí. Está bien. Si vos me entendés, está todo bien. Un poquito más. No name, uno tanto más. Tome una opción. Not Apostles. Forajo. Tome, pros reviews. Y le logra castigar con un Abstup. Entra con el Ps En Jericho un AbM跟 los Pierce de horns. Lo vemos campeando acá. tranquil. Sin preocuparse mucho. Esplota la granada. No llega a matar. Quise a un matar con el C4 y me lo creo mucho. Y vamos a Tomás con una ventaja importante. Y echaba un stock. A ver, Nana hace algo. No, si era Nana estaba bien. Y vi hasta 200, bastante raro. Si, si, raro para el... Opa, opa, Twitter moment. Twitter moment. Pero bueno, Tomás sabe lo que viene a hacer. Tranqui, saltando de plataforma a plataforma. Con proyectiles ahí, no. Tranqui, viste. Pancá que baje, dame un segundito. Ya bajo, ya bajo. Estoy ocupado acá. ¿Llamame más tarde? Ahora no, ahora no puedo. ¡Uh, la hizo! ¡La hizo! ¡La hizo! Finalmente la hizo. Y valió la pena. Glimpiámela. Lo mató en 100, 120. Típico. Ojo, contra Snake matarlo. Yo siento algo. Es como... Ay Dios, gracias que te moriste. Gracias por irte, Snake. Muy bien. Tranquilo. En la plataforma de arriba, Tomás. Mete una granada. Un up tilt. Asmash. Y se saca un ACI de encima. Ah, no. Sigue vivo. Cayó muy lento ese ACI. Tomás ahí con el 5-4 de la plataforma. Vamos a ver, Adán. Vamos. Le pega uno, le pega el otro. ¡Ah! Y le pegó al... Le pegó al que se muere. Con uno por ciento. Bueno. Y va a ganar el ACI. Muy bien, Tomás. Bastante tranquilo. Bastante... Bueno, el dito de Tomás se lo lleva a Top Plus. Se lo lleva a Top Plus. Hubo un plus. XB. XB. Muy bien. En Next, entre todo, tranquilo. No lo vi tan descontrolado a Top Plus. No se lo vio desesperado. No, no. Sabía lo que quería. Lo que hacía. O sea, no vimos la cámara. Capaz que estaba re... Sí, al borde de... De largar todo el espagueti en cámara. En salzarnos toda la cámara. Pero no. Tranquilo, qué sé yo. Es Snake. Muy bien. Ahora vamos a esperar después que se viene. ¿Qué me contás, Gaby? ¿Todo bien? ¿Itle? Acá andamos, todo tranquilo, viste. Esperando nomás el match. Esperando la carroza. Esperando la carroza ahí. O sea, para empezar Topocho. A ver si me llenan la cocina de humo o no, viste. Este... Eh, pero Topocho. Topocho. No entra cualquiera Topocho, gente. Acá en el Byres Sports Center en Wave Jam 22. Y ustedes nos están siguiendo acá por... AFK SSB. Sigan AFK en todas las redes sociales posibles. Habidas y por haber. Twitter, Facebook, Instagram. YouTube. YouTube. Muy bien, porque YouTube es donde subimos los bots de los semanales. Subimos los bots a veces. No, mentira. No, no se puede. La vida es así. Cuando tenemos los bolos subimos. No se preocupen, chicos. Ya los vamos a subir. Este... No, me van a silenciar. Disculpen, vinieron los ninchas de AFK. No. Nos dijeron que está todo bien. Una boludez más y nos sacan, pero... No, una más y comentamos con un riñón menos. Claro, viste. Nos tiraron el primer aviso. Oye, Snake tiene un chumbo ahí. Menoma que no lo saca. No se si es un chumbo. Si, es re un chumbo. Es medio un... Una tablet chumbo, no se. Puede ser. No es muy grande para ser un chumbo. Y bueno, qué sé yo. Tiene ahí... Tiene manos grandes, señor. ¿Sabés qué dicen los que tienen manos grandes? No, a ver, Gaby. Decime. Decime a mí y al pueblo. Qué pasa con lo que tiene manos grandes. Tiene el pie grande, mirá. También, sí. Muy bien. Minimo 44, por ahí. Está re llorando, Laisy. Ya está, ya pasó. Sí, viste. Calma, güey. Ya está, siempre hay más torneos. No te preocupes. Tampoco me cae bien Snake. Pero, ¿qué vamos a hacer? Medio bully, sí. Y muchachos, ¿cómo va el stream acá? ¿Cómo va todo, gente? ¿Van disfrutando de los sets? ¿Cómo va el stream acá la gente? ¿Cómo está la gente ahí en las gradas? Espero que le estén pasando todo bomba. Tenés razón. Primero, al que me dijo que arreglase la postura. Creo que es un buen amigo acá. Un saludo a mis amigos, por cierto. Aprovecho para mandar un saludo a mis amigos de cierto chat. No, mirá. Ellos saben quiénes son. Me están viendo, al parecer. Les mando un saludo. Salud. Y me voy a sentar bien. Así que gracias por avisarme. Salud a la familia. A ver. No, no me puedo sentar bien, disculpa. Este... Ojo a donde te sentás. Ojo. No, por suerte me senté bien. O sea... De lo que hay abajo. No sé en cuál de las dos había torta. No sé. ¿Cuál de los dos? ¿Juego? Ya está, ya empezó. Ok, bueno. Entonces ya... Vamos pa' top 8. Empezamos... Se me retira acá el señor idle. Vamos a empezar con top 8. Sarah. dipsis... Y Y y y y ¡Prepárense para los problemas! ¡Y más vale que teman! ¡Para extender nuestro reino por todo WaveShine! Eh, para proteger al mundo de Snake, no sé cómo se diga. Sí, eso, más que suficiente. ¡Me hago así es! ¡KPC así es! ¡KPC así es! ¡Llegó la dupla, gente! ¡Llegó la dupla! ¡Llegó el top 8! ¡Llegó el hype! ¡Un aplauso para el top 8 de WaveShine que está por arrancar! ¡O no aplauda, capo! ¡Sí, sí! ¡Es un problema! ¡Muy bien! ¡Tos pochos de WaveShine! ¡Tos pochos de WaveShine! ¡Muy buen WaveShine! ¡Lindo WaveShine! ¡Loco WaveShine! ¡Buen WaveShine! ¡WaveShine, WaveShine! ¡WaveShine, WaveShine! ¡WaveShine, WaveShine! ¡WaveShine, exactamente! ¡WaveShine 22, gente! Sí, exactamente. El 22, no se pierdan el 23. Si explicaba por qué te perdiste el 21. Si fue buenísimo. ¡Ojo, vos te perdiste el 21, eh! ¿Y el 20? ¡No! El 21. Estabas en cualquiera si te perdiste el 20. ¿Te imaginas por el 22? ¡No, no, no! ¡Ah, tremendo! ¡No se pierda el 23! ¡O sea, es el 23, chicos! ¡Vengan! ¡O mírenlo acá por AFK! ¡SSB! Quería decir Twitch.tv. Ahí quedaba. ¡Ahí quedaba más profesionales! ¡ReStreamer, Regamer! ¡Sí, sí, Regamer! ¡El 23, boy! ¡Nos dice acá Arielito! ¡Dale, Arielito, venite! ¡Saludos, Arielito! ¡No rompas ninguna silla en el 23! ¡Sí, por favor, eh! ¡Dale en cara, vos! Pero bueno. Top 8 Winners. Tenemos Sand vs. Idle. Sinister Sand, Intic, Idle. Lucina contra el otro. Pokémon Trainer. Algún Trainer. Sí, Pokémon Trainer o Whispy Trainer. Lucina contra Trainer. Igual lo veo que a Santi iba a estar más. Eh, ay. Viola con Pokémon Trainer. Ya le pusimos el render de Pokémon Trainer, así que más le vale que Pokémon Trainer, ¿viste? No, encima a mí cuando los quise bajar me recostó encontrar los colores. Los renders de los colores. Tengo un drive, una carpeta donde están todos. Ah, yo me los favorité porque dije no, no. ¿La encontraste? La encontré después, pero me costó pocha encontrarlo. Tenemos vasitos del Byresis por Center. Damos como queremos. No sé qué habrá adentro. Tengo miedo. A ver. No. No, se lo perdí el stream, eh. No, 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 eh. A ver, ¿estás para mostrar lo que hay adentro? ¿Te está viendo? ¿Te está viendo? ¿Te está viendo? ¡No! ¿Escuché gente? ¿Escuché gente grita? ¿Escuché gente grita? Tenemos una piña. Bueno, vamos las lucinas dicen por acá. Parece que va a ser Smashville el primer stage. Bueno, vamos el gestito. Si ya está para arrancar, si es el botón check, pasenme allá de la producción. Y si alguien de AFK me escucha, me traen una aguita. Idem. Idem. Sí, sí, por favor. La vamos a deseditar. Avisen si arrancan, si es botón check. Yo asumo que va a ser botón check. Sí, yo asumo que va a ser botón check. Esta gente gamer hace botón check. Estoy casi seguro que es Best of Free, ¿no? Confirmaron. Sí, si esto es botón check. Y si me pueden confirmar también de la producción, si esto es Best of Free o Best of Five, por favor. Si serían tan amables, muchas gracias. Muchas gracias. Pero bueno, sí, nada, Pokémon Trader, estos bichos que ya tenemos acá que entramos en el Top 8. Estos jugadores que la rompen, estos jugadores que nos llenan del hype. Vamos a ver qué onda. Sí, va. No sé qué esperar, ¿viste? No hay nada, como dicen todos. No me inscribiendo para ningún lado, va a estar bueno. Son caras conocidas. La venimos viendo siempre en Wave Jam. Siempre la vemos en stream. Siempre les muestran. Sí, sí. Muestran que saben lo que hacen. Totalmente de acuerdo. Me ignoraban, dicen, por acá. ¿Qué pasó? ¿Qué jugadores de Argentina van este 13? 14 acá en el Chile. Vamos a estar yo, Capese, Cirano y creo que that's it. ¿Qué más argentino en Chile? Me parece que no. Capese, si vos no sabés. Creo que soy la persona que debería saber, Capese. Porque es más, yo iba a ir, pero tuvo que estudiar. Pero por el momento somos esos dos. Sí, creo que vamos a ser esos dos. Muy bien. Saliendo a representar acá al país y al nivel de la comunidad de acá Argentina en Chile. Totalmente. Muchas gracias por hacernos acordar, Raymaster. Sí, muchas gracias. Vamos a decir cualquiera. Muy bien. Ahora sí que arrancamos. En Smashville de nuevo, Lucina, Pokémon Trainer. Vale, dale, dale. Quiero ver el jueguito. Quiero ver el jueguito. Dale, dale. Quiero ver el jueguito. Apriete. ¿Arranca? Arranca, no más. Arranca el top 8 de Weyshine. 22. Sand vs. Aidel va a ser el primer partido en la chave de Winners. Hagan lío. Hagan lío. Hagan lío. Festejen Independencia jugando al Smash. Lucina contra Pokémon Trainer. Arranca con Squirtle. Carga el Watergun. Aidel intenta conseguir un Dancing Blade. No lo consigue. Va a ser panichado por un grab. Arranca las conversiones. En parte de Sand. Lo cornerea un poco el Watergun. Que no consigue mucho más. Se rola hacia adentro. Que lo salva a Aidel del peligro. Y esto va de una punta a la otra. 40% sobre Aidel. Vamos a ver cómo sale el account. O Warfield es amosunado. Que no lo deja capitalizar. Lo verá de Stage. Sigue cornereado. Sigue cornereado. Con paciencia. Vamos a ver. ¿Cómo puede llegar para volver Lucina? La gracia de la que se puede relegar un pelito de respiro. Pero no. Sigue en la esquina. Ahora sí. La contraofensiva de parte de Aidel. Arranca con conversión. De porcentaje. La ganas seguido. Pero no va a ganar de parte de Squirtle. Que le gana el neutral. Un Baguio. Pero no es castigado. Tenemos una primera situación peligrosa. Aivistor está en la cancha. Aivistor quiere llevarse la primera sangre en este top 8. Pero Aidel que no se lo va a dejar tan fácil. Aidel que es idea. Aidel que juega con muchísima paciencia. No cae en esas cosas raras de Aivistor. El pobre Smashfield. Mirado. Fakal. Splayda. Fuera de la Stage Sun. Cornereado. Vamos a ver cómo capitaliza Aidel. Muy bien. Intenta de nuevo entrar Aivistor desde el corner. Pero ahora llega a la plataforma de Smashfield. Están pukeando. Ver qué onda. Cómo puede entrar el uno con el otro. Razor Leaf para poder entrar. Ya pareciera que empieza. Quiso leer algo. Ya pareciera que empieza a entrar en porcentaje de el primer kill de este top 8. A Aidel pareciera que le falta un poco más. Pero un par de interacciones. Un par de interacciones pueden dar vuelta a la situación. Un power team en la plataforma. Es afortunado. Va a ser castigado. El Apert. Aidel. Primera sangre. Este top 8 para Sand. Se la lleva Aivistor. Y vemos el switch. ¿Qué personaje volvió? Es temprano. Es temprano. Es temprano. Es la primera aparición de este todavía. Dash Attack manteniendo la presión. Continuando la ofensiva de parte de Sand. Se levanta con Get Up Attack. Castigando ese doble salto de parte de Aidel. El juego neutral. De nuevo vamos a ver cómo hay dos veces. Es más. Muy buena panichada para el Get Up. Muy bien. Sí, sí. Muy bien ahí. Ahora está todo Iben. Una conversión de Squirtle puede complicar mucho todo. Pero un estado de ventaja de Lucina. Puede condicionar muchísimo a Pokémon Trainer. Y el Waterfall para cubrir el borde. ¿Era Waterfall o era Ser? No, Waterfall. Sí, es Waterfall. Creo que es la que va arriba. Así que sí. Sí, sí, es Waterfall. Muy bien. Llega Lucina a entrar de nuevo. Spawn. Muy bien. Da una forward smash. Empatando el porcentaje. Consiguiendo la ofensiva. Dejándolo corneriado. El Spawn. Doge mantiene la presión. Trata de salir afuera. No consigue mucho más. Pero hay Vizor que sigue. Corneriado y cae sobre el smash. Hizo la mega honga y le funcionó. Qué grande. Sí, cae sobre el smash. Poniéndolo en ventaja. Aydel en este game número uno. Continuando su ofensiva. Jagleándole un poco a Charizard. No dejándolo aterrizar. Sand buscando su espacio. Pero pareciera que no lo encuentra. Entre las hitboxes ofensivas de Lucina. Lo mantiene corneriado. Se mide. Sabe que tiene una espada. No le tiene miedo a Charizard. Mete. Presiona y Sand. Y Sand. En cuenta. Es el último. Y le toque. Y Taunt para meterle el power boost. Sí, sí, sí. Taunt. Y afuera. Vuelve Squirtle. Vuelve Squirtle. Vuelve a temarse el grab. Squirtle. Le empieza a hacer daño. Así es como suele hacer daño acuera. Se lo saca de cima con un fair. Sí, sí. Muy bien ese Fogarer. Vamos a ver que cambia. Ivysor Mixta pega con el baño. Y se va a comer un Fogarmash. No hay salto de parte de Sand. Tiene que cambiar a Charizard. Tiene un salto extra. El Fly agarrándose el borde. Corneriado. La presiona y se llama. ¡Oh! ¡Shield Breaker! ¡Shield Breaker! Y esto es. No lo digo porque lo quemó. ¡Game! Sí. ¡1-0 para Aydel! Muy bien ese Shield Breaker. ¡Muy! ¡Muy bien fuerte! ¡Muy lindo el Shield Breaker! ¡No mantuvo en el corner! No pudo salir Sand y dijo. Cuando te hace escudo. No, yo capitalizo. ¿Cómo me interesa? Está. No está enojada el agua. Quería fijarme eso. Ah, no. No es Sangry Water. No es agua crocante. Vamos bien. ¿Está metiendo nosotros ahora? Puede ser. Agua Córdoba. Córdoba. ¡Uy! ¡Mancame! A ver te hago la 10-5 IQ. Es muy buena, ¿eh? Está todo sucio, ¿no? Yo no sé. No sé si está... Si está muy sucio le pongo un florero, no sé. Muy bien, vimos personajes. No vimos el stage, obviamente. No estábamos muy ocupados. No estábamos cualquiera. Ahora sí. Provecho, gente. ¿De dónde le puse el escudo? 3, 2, 1... Y OG Story va a ser el stage de este game. Número 2 de Taja en el set para Aydel. Vamos a ver cómo se adapta Sand. Yendo a este stage en el que se siente súper cómodo. Todavía no nos confirmamos si es Best of Five o Best of Free. No sé. Tal vez nos enteramos después de este game. El Dancing Blade va a ser castigado. Compartión es Quartu. Para sacárselo de encima. Toll sin Lash y afuera. Solo el botón de emergencia, el botón antipánico. Muy bien. Se lo saca de encima. Quartu lo manda a Lucina contra el ledge. Sí, la tiene corneriada. El Water Gun para hacer que Wifee ese Dancing Blade. Withdraw. Pero pegando justo ahí abajo. Dejándola otra vez en el que se alucina. Pareciera que se escapaba. Pero no logra recuperar el juego neutral. Santero sigue llevando de un lado al otro. Y otra vez, con la misma forma que en el game pasado. Logra recuperar el juego neutral. Lo pone es cuarto en situación de ventaja. Juego neutral de nuevo. Howard Team para sacárselo de encima. Trata de buscar un backer. No lo consigue. Tenemos el cambio a Ibizor. No es chisurro. No es chisalto. Por el evento. Es suficiente. Dolphin Lash que pokea. Teche de situación. Neutraler. El spot 2. Que lo esquiva del todo. Y otra vez antes del borde. Cada vez más y más peligrosa situación. Pero consigue un neutraler. De acá pueden salir muchas cosas. El boom que no conecta. Aterriza con backer. Pokea. Fuego neutral. Más que no pega. La idle. La idle. Down tilt. Down tilt. Down smash. No es suficiente para matar. Afuera del stage. Va por el edge. Trata de buscarlo bien deep. Vuelve sin mayores problemas con el Dolphin Lash. Role hacia adentro. No es castigado. Juego neutral. Se miden. Se spacean. Sabe que tiene una espada. Vamos a ver cómo lo utiliza. El aptil de parte de Víctor. Que no es castigado. Backer. Situación peligrosa. No consigue mucho más. Tenemos de nuevo el backer. Pine Whip. Que no pega. Lucina. Corneliada. Aterriza en la esquina. Vamos a ver cómo sale. No lo deja salir el Razor Leaf. Metiendo una muy buena presión. Pero le da un respiro. Se fue a cortir. Esto va y viene. El stage es muy chico. Las esquinas están muy cerca. Pero no es suficiente para matar. Hoy lo fue a buscar. Nos llegó con el backer. Y lo mata con el aptil. Que le va a dar el primer stock de este game. Número 2. A idle. Que lo vendamos. Súper sólido. Tenemos grande Charizard. Sismic 2. Stock. El aptil te alucina. Una gran herramienta para hacer anti-air. Increíble. ¿Sabías que se llama anti-air slash? Es el nombre canónico del botón del juego. Anti-air slash es el aptil. Dragon Killer es el power match. Victory Sword es el arma. Y nos perdimos justo a Santo. Haciendo la suya. De quedarse wallclimeando. Ah bueno. La de Spiderman. Claro. Tío. 91%. La ventaja que está grande y está grande. Está corneriado ese Squirtle. Esto es súper peligroso. Dash hacia afuera. Derger up attack. Arranca las conversiones. Doble up. Pero no consigue mucho más. Trata de buscar un wrist. Waterfall para empatarlo. Porcentaje. Tenemos cambio. Aivisor. Lucina que está sin salto. No tiene salto. No consigue el downer. El top flash que llega con lo justo. Carga un half más. ¿Por qué no cargó un power más? No sé. Pero bueno. No. Trató de leer un rolling. Pareciera. Pero no lo consigue. Manwip. Stock. Borradísimo. Lo tauntea. Se queda con Aivisor. Y vamos a ver cómo se desenvuelve Aivisor. Cómo logra sacar ese stock. Antes que arranquen los loops de Aivisor. Nutraler no consigue mucho más. Lluvia de hojas sobre el escudo de Aivisor. Vamos a ver cómo sale esta presión Aivisor. Opta por gastar su segundo salto. Se complica un poco. Consigue el upper. Vamos a ver cómo baja de ahí. Opta por saltar. Aterriza de nuevo. Sobre el ultra leer de Aivisor. Ese fogar más podría haber sido súper peligroso. Situación en el led. Juega con el Vanwip. Vuelve 56%. Esta vez no se lo va a comer. La última situación peligrosa. Poniendo a Vanwip. Está como haciéndole esta. La de que baila. Vengo, no vengo. Vengo, no vengo. Sí, sí. Vengo. Toco y me voy. Le hacen el borde. Muy bien. Esa misma. Lindo parry. Parry for lead. Arisar quiere sobrevivir un poquito más. Sigue corneleado. Sí. Todavía no puede salir de ahí. No tiene miedo. Tiene bastante paciencia. Parece que le va a poder panichear eso. Pero no. El uso del escudo para prochear. A su auto shield. 89%. Peligrosísimo. Peligrosísimo. No consigue mucho más. Flamethrower para cubrir el normal gueta. El power de parte de Aivisor. El el que se le saca de encima. Lo mantiene corneleado. Las opciones de Charizard en el borde. Son bastante limitadas. El Dancing Blade. Que no conecta del todo. Y Charizard que sigue vivo. Charizard que es muy pesado. Charizard que está empezando a brillar. El power más que no conecta. Backthrow a off-stage situation. No tiene salto. R2G al Dolphin Lash. Que vuelve con lo justo. Y volvemos. Esta película ya la vi. Esta es la que estoy viendo hace 25 minutos. Va a ser cerca del stock. El power más que no conecta. Se agacha. Aparece el Z-Axis. Pareciera. No consigue mucho más. Lluvia de aéreo sobre el escudo de Sand. Sand que no se desespera. Sand que cumplió. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! 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 Barrial de otra guerra. Fuera del stage. Off-day situation. De otra guerra no conecta. Otra vez cortereado. Pero pareciera que no tiene miedo. Tenemos Graf. No va a matar ni de cerca. Sigue en el borde Charistar. Sigue en el borde Sam. Se la saca con un fan. Y ahora. Y ahora. Lo consigue. ¡Ay! ¡Ay! Se chuchidó. Se chuchidó. Y vuelve. Cuarto el que al instante es cambiado por Ivysaur. Ivysaur que quiere landear. Uno de sus aéreos que quiere landear un Baingway. Bull Racer. Dispale un montón. Pero hay del que no se desespera. Hay del que arranca con los down. Y lado hay del que empieza a sumar porcentaje. Es escudo. Ya hemos visto una cosa bastante peligrosa. Lluvia de Uppers. Y el Baingway. El Baingway para arriba de todo. Le da el game. Número 2 a Sam. Empatando la serie. Uno a uno. Esto recién empieza gente. Esto es el principio gente. Primer game. Ojita. Primer set. Perdón. Sí. Eso. Gracias KPS. De nada. Estoy para eso. Muchas gracias capo. Muy bien. Vamos a ver a qué station a ir. Ahora que estamos prestando atención. Town of City. Habla por vos. Seguimos viendo personajes seguramente. Seguimos viendo personajes. No veo una razón. Tal vez último game. No sé. No sé yo. Puede ser. Puede ser. A lo largo lo veo cómodo con lo que juegan. No sé qué elegiría Idol. Sí. No voy a cambiar personajes. Está muy intenso. Dicen acá. La verdad que está súper intenso esto. Vamos a ver. Game número 3. Town of City. Una stage con bastante más espacio. Una station de a veces cuesta landear para Lucina. Conversiones de parte de Squirtle. Va por los uppers. Va tranquilo. El botón antipánico de parte de Idol. El que esta vez no conecta. Va a ser castigado. Waderman. No pasa nada. Se refiere a un neutral. Un tan. Blade que le da la primera ofensiva a Idol. 31%. Unos pequeños pokes. No mucho más. Pareciera que Sant está cornereado. Pero no logra escapar de la esquina. Con una sólida conversión peligrosísimo. Muy bien. Airo. Guardamos el salto. Y se va a ir poteando con el Dolphin. Esto parece ser una pequeña ventaja para Sant. El stage que se reforma en Final Destination. Este es el peor momento para Lucina de este stage. Y justamente contra Ibi. Se va a tener un problema. Esquivando Razor Leaf. Esquivando los uppers. Esquivando el Pine Whip. Vamos a ver cómo logra aterrizar. Aterriza el Power Mash. Que no conecta. El Daz y Play. Que no conecta del todo. Le da un respiro a Sant. Que intenta buscar un upper. No lo consigue. Vemos un Air Lodge. Pine Whip. No lo consigue. Down Throne. Van Whip. No llega. Airo. Van Whip. Va a vivir otro día. El Ballet Seed es castigado. El grab que huifea por nada. Y el Down Thill para jugarlo en Tetching Situation. No consigue mucho más. Y ahora le hace la misma. Airo. Backthrow. No es suficiente para matar. 129%. Tiene salto. Tiene todas las herramientas. Ay. No. Sí. Llegó con el Play. Quiso premiarlo con el forward smash. Pero no pudo. Se lo saca de encima con el NER. Ahora Charizard off stage. Cambio. Eso lanzó mal. Quien está corneriado ahora. Quiso buscar un forward algo. Quiso hacer de nuevo el Idle. Sismic Toss. Este stage es muy grande. Y mató. Mató el Sismic Toss. Por la punta. Un stage. Un stock súper intenso. Clave. El primer stock de este game. Número 3. Sand que puede romper la igualdad en stock. Se ahora cuenta con la primer ventaja. Una falla de dos jeer. Que empieza el número poco de porcentaje. Idle que no capitaliza ese downer. No puede cerrar el stock. El flamethrower para el primer hit. Pero no se sigue mucho más. Muy lindo. Dashback. Aza y B. Pero no va a ser suficiente para matar a Charizard. Charizard que usa todos sus saltos para volver. Todavía no aterrizó. Todavía no tiene ningún apuro. Entonces ya la vivimos. Sand con muchísima paciencia. Sin desesperarse. Esquivando las hitboxes ofensivas de parte de Idle. Idle que consigue un buenito grab. Lo va a sacar afuera de stage. Les draft situation para Charizard. Vamos a ver cómo se desvuelve. Sand normal. Que estampanillado por el neutraler. El segundo hit. Que le da el stock. Igualando en stock. Pero vemos a Squirtle. Que se da vuelta. Lo gravea. Como versiones de parte de Idle. A ver. Dibuje. Dibuje maestro. Dibuje. Por acá. Por acá. Sí, sí, sí. Shaggle Waterford. Waterford. Para sacárselo de encima. Carga Watergun. Ojo con los recovery. Ojo con el cuartuel. Opa. Más que choca contra una hitbox de parte de Lucina. ¿Es de joint el agua de Squirtle? No tengo idea. No tengo la menor idea. Yo manejo espadita. Es el único de joint que sé. Ah, bien. Perfecto. Me parece bien. Sigamos con el game. Está siendo súper peligrosa. Tenía que aterrizar contra Ivisore. Now's your chance. Parrea a los dos proyectiles que le tira. Sí. Dos stocks a dos. Este spot dodge no es castigado. El jab se lo saca de encima. Muy lindo frame trap. Down tilt. Situación peligrosa para quien está en la esquina. Panicea con el dancing play del spot dodge. Ahora tenemos Ivisore afuera que quiere volver. Vuelve. Pero se lo saca de encima con el nerd. Ay, ese Razor Diff puede haber sido algo muy, muy grande. Pero tenía salto a Idle. Idle que se escapa. Idle que está. Una plataforma donde no quiere estar ahora mismo. Vamos a ver cómo lo va a volver. El Dolphin Lash que le da un pequeño respiro. ¿Te acordás cuando decían que eso no iba a funcionar más en este juego? Sí, te acordás. Oh, el fuego armás que no capitaliza. Ahora tenemos Downthrow. No va a conectar el Bangui. Pero lo sigue chaseando. Lo sigue buscando. Uy, se lo saca de encima. El Dolphin Lashbaker que no pega. Con lo justo podía haber cerrado el stock. Otra vez bailando con el Bangui. No. Sand que hace un SD. Esto es peligroso. Ahí la voz. Madre, ahí, Madre, ahí, Madre, ahí. Yit afuera. Salida acá. Cero a cero. No sabemos si este último stock es el set. No sabemos si el último que está en el set. Vamos a ver qué puede hacer. Escuarto la arranca. Idle con sus conversiones. Muy buena idea la del backer. Pero con el Airdosh no llega a puniciarlo. Sí, exactamente. Situación peligrosísima. Nadie se quiere equivocar. Ese Waterfall que va a ser castigado. Por más que aterriza en la plataforma. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Sand en el estado de desventaja. Vamos a ver cómo aumenta su ventaja. Vamos a ver qué pueden hacer. Parecerá que tenemos una pequeña compresión de parte de Sand. De switch a AIM. ¿Quién quería comentar el 5? No lo consigue. Los porcentajes que están prácticamente even. Una compresión de parte de AIM. ¡Me van a ser jugados! ¡Game! ¡Game! A ver si es el top 5. Vamos a ver. El futuro no está escrito. ¿Alguien me puede mirar en la ventana si están hypeados o si popogearon? Se levantó alguien. Se fueron. ¿Están todos sentaditos? ¿Siguen jugando o es el best of 5? Entonces el best of 5. El best of 5. Muy bien, el best of 5. Top 8 acá en Wave Jam 22 en el Vire Seasports Center. Best of 5. Hizo. Están los dos jugando recontra-resólido. Lo veo en unas lástimas a veces las stocks que a veces pierden algunos. Pero... Sí, Gabriel. Está para cualquiera. ¿Vos le vas a dar a Gaby? No sé. Eso es un problema. Creo que a Gaby el que está jugando. A Gaby, claro. Dije, le vas a dar a Gaby. Nada más no importa. Perdón, chicos. Es tarde. Game número 4. Sí. 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 No sé contar. Uno más uno más dos. Sí, está bien. Gracias. A base de best of 5. Top 6. Ya nos entraremos. Estamos un poquito más lejos todavía de las cosas en este Wave Jam. Nos pusieron un poquito más atrás, pero está re en cheto. Sí, estamos re pro, ¿eh? Estamos re gamer. Ojo. Y ahí llega a volver. Están los dos central stage. Uy, el parry a esa opción que estuvo dando. Tanta ventaja a Idle. Vamos a ver cómo capitaliza a Sant de esta ofensiva. Waterfall para cubrir en el leds. Suma porcentaje. Lo importante es que lo mantiene afuera. Eso no es castigado por el Jar de Squirtle. Frame trapeando. Tenemos Downer que no conecta. Vuelve mal. No sé si hay salto. No sé si tocó el suelo. Buena idea. Buena idea. Muy buena idea. Dijo yo. No quiero liar con ese Downer. Lindo Frame Trap con el ZIB. Vamos a ver cómo vuelve. Uy, mirando para el otro lado. Uy, hizo la misma. Muy bien. Lindo, lindo. Fmash. Dashback Fmash. No consigue el Dear. Vamos a ver quién logra llevarse este primer stock. Zed para Idle si gana este game. Y podemos ir a Game 5 o podemos cerrar acá. Uno no sabe. Uh, Vine Whip desde el ledge para sacárselo de encima. Y ahora están las cosas invertidas. Y Fmash conectó. Conectó. Esta gente carga a los Fmash y desea que pase lo mejor. Y pasa. Y pasa. Y pasa, así es. Le di un deseo. Bueno, vamos a ver cómo se devuelve esto. Down tilt. Stage Trap Situation. No, se va afuera del stage. Ledge Trap Situation. Muy lindo. Grammco otra vez afuera. Vamos a ver cómo lo hará Goldberg Sand. Lo va a buscar afuera el Van Whip que se saca. Él con el Fogarer la presión de Idle de encima. Pero esto sigue. Trata de conectar un... Ojo que te reversa el cardean. Ay, dale. Subí. Gracias, por favor. Nuestro alert. No pasa nada de Charizard. Es pesado. Vamos a ver cómo sale el borde. Esta ya la vivimos varias veces. No tiene mucha desesperación en el borde. Es así. No iba a ser castigado. Dash Attack. Muy lejito. Leyó algo. Teletra para Charizard. Fogar Teal sigue mantiendo la presión. Lo va a buscar afuera. Nuestro alert. Le comió el salto. El Dolphin Lash no va a llegar. 3 a 1 en stocks para Sand en este game. Número 4. Muy bien. 174%. Porcentaje totalmente peligroso. Pero Sand que no tiene miedo. Esto es castigado con Dash Attack. Extra Situation. Tenemos a Frank Strober que lo complica un poquito. Reconseguir el Formage. No lo consigue. Vamos a ver cómo sale de esta. Esquiva de otra. Leer con lo justo. Se agacha para esquivar alguna que otra Hitbox. Otra vez Off-Tage Situation. Lo va a buscar hasta la casa. El Fly que vuelve. 174. Tiene a ver muchísimo cuidado. Cualquier Hebo que Lucina lo mata. Muy bien. Le agarró el salto con el Rafa. No lo mata. 51%. Último stock de Idol en este game número 4. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Tal vez hace el comeback. Tal vez Sand se da cuenta de algo y logra cerrar el partido. Tal vez Idol se adapta. No sabemos qué puede pasar. Pareciera que Idol estaría un poco mejor. Pero ese Vanning Whip que rosa. Ay, las Hurdogs de Lucina. Los Spots que lo están salvando. Le dan otra chance. Tenemos Dancing Play. Funcionó. El Dancing Play de Dios fue ese. Si, si. Se terminaba la historia ahí. Teche y Situation en la plataforma maga con el upper. Y no lo consigue. Buscó a Dabu que no pega. El par de Razor Leaf. Otra vez. Razor Leaf que conecta. No alcanza para matar. Idol está esquivando. Muy bien los kick moves de parte de Ivysaur. Frame trapeando ese escudo. Poniéndole otra vez en el borde. Un rol hacia adentro. ¿Qué? Pareciera que recupera el juego neutral. Le pega en la plataforma. Lo busque a Down. Uf. Está bien. Mantiene, mantiene la presión. ¿Qué pasa acá? 131%. Se la saca encima. El double dash que le pega. Todavía no sé qué tanto se lo sacó encima. Down kill. Petching Situation que no pega. Trata de shield gravear. Algo que no era shield graveable. No sé si tiene salto. Tiene salto. Vanning Whip. Situación peligrosa. Están cornereados. Se aterriza con upper. El uptick para front trapear. Que no conecta. Idol está jugando muy bien. Idol pareciera que estaría empezando a hacer lo que se ve como un camino muy largo en este partido. Fogartil no es suficiente para matar. No. Va a morirse. Ivysor. Ivysor sigue vivo en 142%. Mientras que Idol está en las últimas. Pero jugando impecable. El Vanning Whip. Todavía tiene otra oportunidad. Idol sigue en este partido hermoso. Grava fuera del stage. Eshgar Situation. Lo va a buscar. No. No lo va a buscar. Se queda en el borde. Busca frente trapear. El Vanning Whip. Sank que se queda. Lo pienso un poco. Fogartil. Stock. Stock. Tal vez. Último stock. Ojo de Sank en este set. Pero Charizard con los Japs. Que se lo saca de encima. A no desesperarse ahora. Flamethrower que no conecta. El Fogartil. El Shieldbreaker. Regrave al borde. No es castigado. Lasas que no agarra el rol. Japs otra vez. No es suficiente para matar. Japs no es para matar. Pareciera que ya está en kill percent de grab. Vamos a ver qué puede pasar ahora. El Japs que pega. Lo Frey trapea con otro. Idol. No. Muere. Ese Japs está estoleado. Idol. Todavía quiere hacerla ahora. No quiero estrogar. Pero el Aper. El Aper. Que la agarra. Muy bien. Game 5. Game 5. Ok. En primer set. En primer set. De Top 8. Game 5. Voy a ir al 22. Gente. ¿Qué no hacen acá? Se lo están perdiendo. Capaz que pruebo un acto por el 9 de julio. Esa es buena. Es verdad. Nosotros también tuvimos nuestro actito. Sí, sí. Pasamos el himno acá. Estuvo el himno. La pasamos bomba. Sí. Uff. ¿Qué hacemos con este jueguito? ¿Qué hacemos con estos dos muchachos? ¿Quién los para? Están totalmente de la cabeza. Sí, sí, sí. Nos queda otro game. Nos queda. Respiran los dos un poquito por acá. Banean los stages. Van a ver en dónde vamos. Si volvemos a algún build o town. No me acuerdo. ¿Cuál empezamos? Pero alguno de los de Animal Crossing. Sí. Capaz que se le da por ir a... ¿Qué hacen? ¿Dónde vamos a ir? Oye. Parece como si era Battlefield y Santi le están negociando. Santi ese no le... Gaby, ponés música de... ¿Cómo se llama? Ah, no. Fue una Pokémon. Ahí va. Fue una Pokémon. No fue una Pokémon Battlefield, ¿no? No, fue una Pokémon. Normal, sí. Porque Pokémon Battlefield es el recurso. Pokémon Prank. Es re loco, imagínate poner la versión de Battlefield en un stage legal. Ah, ya ha roto. Sastre eso. Animal Crossing Battlefield. Muy bien, empezamos. Game 5. Acá nos dice Papa Frank que está en el laburo y hay boleto de avión. Está carísimo. No importa, Frank. Veníte cuando puedas. Si no, vamos nosotros. Ya hemos huella y para allá. Pero bueno, arranca el game número 5. Idle. Que pareciera que arranca. Ofensivo, unos pequeños. 15%. Una ventaja casi significante. Juego neutral. Lindo. Weep Pan y ya cargar el Watergang. 29%. Ninguno abrochea. Ninguno quiere romper este juego neutral. Zant que taz. Taz llega alrededor de la K-Box y delucina. No consigue entrar. Y ahora consigue el dash attack conversional de parte de Zant. 24%. No mucho más. Empatándolo. Juego neutral. Muy paciente. Zampos. Ese Waterfall. Valer un salto. Mentor. Watergang que no pega. El down till para Idle. Que pareciera que consigue ofensiva. Pero no cae muy mal sobre el escudo de Zant. Zant que castiga el Shab para cubrir el Spawn. 60%. Trata de conseguir un F-Mash. No consigue esto. Va a ser castigado. Muy lindo error hacia atrás. 66%. Y entra el top. El visor en la vista. Es top. Y baila. En menos de un minuto. Y Charizard. Pero Idle. Idle que ya consiguió el F-Mash. No se queda dormido Idle. Lo Frey trapea con ese F-Mash. Lo mantiene en el left. Y el Shab de Charizard que está haciendo maravillas en este set. Sacándose a Idle de encima. Dash attack que no conecta con lo justo. Corta al Dancing Blade para evitar ser castigado. Lindo neutral era Shab. Lo mantiene de borde. 45% para Idle. Idle que pareciera que... No sé si se durmió. Zant arrancó muy despierto. No sé qué pasó. Pero ya está despierto. Ya lo tiene trapeado. Lo tiene en 100%. Que empieza a ser peligroso sobre todo si está en este lugar del stage. No consigue el F-Mash. Esto puede ser esto. ¡Oh! Y se la hizo. ¡El Dolphin Slash! ¡Que no te queda! Sí. Empatando la situación en stock. 60% es nada para estos jugadores. 60%. Es una conversión. Un estado de ventaja extendido. Se queda en escudo. Castigado con Waterfall. Downtier 85% a 0. Situación del extra. Vamos a ver cómo logra salir él de acá. Vamos a ver si logra salir. Pero no. Ese F-Tilt un poco desesperado. ¡Va a ser castigado! ¡Upper Stock! ¡Upper Stock! Tal vez último stock de Idle en Winner's Racket. No sabemos qué puede pasar acá. Los Chaps de parte de Squartle. Sumando un poco de porcentaje. Solamente el 10% para Sunt. El Dancing Blade. No. Va a ser castigado. Situación de Shaggle. Logra esclaparse con un juego a R. Otra vez el F-Tilt sobre el escudo. Es castigado por Squartle. Squartle que empieza a sumar porcentaje. El Parry al Downer. El Parry al Downer que él estuvo sin otro tanto a Idle. Pareciera que Sanzab. ¡Oh! ¡Oh! ¡Para más! ¡Pega! Offstage. Tal vez su última interacción. No tiene salto. Erdos Dolphin Lash. Dolphin Lash. Y Idle sigue en el partido. Idle sigue en el set. Idle todavía no queda afuera. Esquiva el Vine Whip. El Dolphin Lash. Lestrap Situation. ¡No! ¿Qué haces, pibe? ¿Qué haces? Dios mío. Están de la cabeza. Sí, sí, sí. Están de la cabeza. Están totalmente locos. Lestrap para a Elyzor. Idle que todavía puede hacer el milagro. Idle que arranca con el Dancing Fly. 46%. Lo tira afuera. Ya lo hemos visto una situación así. Y casi que la da vuelta. Se lo saca de encima. Y lo sigue Lestrapeando. Vale. ¿Eso está muerto? No, no está muerto. El Fly que llega. Get Up Attack. Rompe la situación del Strap. Forward Teal. Ofensiva para Sanz. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Tenemos Flamethrower. Swift potea con el Dolphin Lash. Se queda pensando. No se desespera. Él es Potosh. ¡No! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Z para Sanz! ¡Avanza! Porcentaje mágico. Porcentaje mágico. ¡Avanza en el bracket! ¡Por Winners! A Top 3. Winners Finals. Nuestro primer finalista del lado Winners. Perdón. Nuestro primer finalista de la Winners Finals es Sinisters. Sanz. Felicidades para ambos jugadores. Y hay más de Idle. Vamos a tener Idle en luz del bracket. ¡Primer set de Wave Jam 22 Top 8! ¿Sabés lo que queda, Capese, todavía? ¿Sabés lo que queda todavía? Yo sé. La pregunta es que estoy listo. ¿Vos estás listo? No. Ni loco. ¿Quién está listo para el nivel que se está manejando acá? No. No hay chance para que estemos listos. Jamás. No hay chance. ¿Vos en casa estás listo? Porque acá nadie está listo. Yo creo que no. No. No estoy listo para ver qué pase. No sé si me va a dar el corazón. La garganta. En cualquier Wave Jam yo la quedo, ¿eh? Sí, en alguno de estos. Ya sé que en alguno la palmo. Al siguiente es Wave Jam 30 en memoria de Capese. Pasamos un minutito un video de todas las imágenes con Capese. Ahí sonriendo. Después en blanco y negro. Rip Capese. Wave Jam 1, Wave Jam 2. Claro. Tremendo. Tremendo lo que juegan estos pibes. ¿Qué tenemos ahora? ¿A quién me mandaron ahora? Yipu escurridizo. Yipu. Yipu primera cara que vemos acá nueva en la top 8 de Wave Shine. Sí, así es. Primer top 8 de Wave Shine. De última y me parece para Yipu. Exacto. Ya se lleva premio. Ya se lleva. Llevamos money a casa. Sí. Money, money, money. No cualquiera llega a donde está este muchacho, ¿eh? ¿Nos están viendo ahora mismo? Sí, ¿no? Sí, asumo que sí. ¿Nos están viendo? Bueno, Yipu, un jugador que le pone una garra. Señor de lo técnico. Un señor que siempre presente en los weekly. Siempre presente poniéndole toda la que puede poner. Un dragón que juega múltiples fighting games también. Una vez me encajó que juega como 13 fighting games. Y dije, ok. Está bien, Yipu. Estás absolutamente en otro plano existencial. Pero es verdad, ¿eh? Es verdad. Juega Merkava, lamentablemente. Sí, llená que esté cuando tenemos uno. Muy bien. Entonces vamos a tener Mega Man Pikachu. A ver, yo me imagino que Pikachu va a bajar con los Thunder, estos cosos. Y el otro va a revolver limones hasta donde no hay limones. Muy bien. Entonces va a ser como un game. Mamita querida lo que vamos a tener que ver. No sé si me va a dar el corazón, che. No sé si voy a poder, ¿eh? Pero bueno, tenemos Pikachu por un lado. En el puerto uno y Mega Man del otro. Seguro van a hacer botón check. No, hace botón check, ¿no? No sé para qué voy a me pongo a gritar. Pero bueno, no sé para qué me hypeo si van a revolver botones. Muy bien. Fíjense que todo esté precioso, muchachos. Sí, sí, tenemos button check. Esto es... Losers. No, estos winners. ¿Estos winners? ¡Esto es winner! Ipu llegó a Top 8 winners. Sí. ¡Felicidades a Ipu! A ver. No sé si puedo romper todo. No, no, guarda, guarda, ¿qué haces? No, mamá, no rompa nada. No. Sí, estos winners. Sí, estos winners. Esto es boca, estos winners. ¡Mirá! ¡Qué loco! No, no. No, no, increíble lo de Ipu. Tremendo, ¿eh? Sí, no sé, me empezó a agarrar una locura acá. Tengo miedo. No, no, mamá. Véngan la compu a yo también. Sí, dije, no. No, sí, 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 no te asustés, no te asustés. No, maldijeron el virus. Sí, sí, sí. Bueno, que vengan los fantasma a comentar Top 8 si quieres. No tengo problema. Es un placer conocerte y conocerte. Yo he encontrado tu país en África. En este canal. Muchas gracias. Muchas gracias, mi amigo. No puedo leer tu nombre. Topfrenka. No puedo leer. Ah, no. Es un ruso. Es uno de esos. No, 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 no. No, disculpad. Disculpad, capo. Disculpad, eso no compro. No, no tengo nada. Disculpad. Sí, son 7 y 53. Chau, nos vemos. 8 menos 10. Eh, capo, ¿sabés que no? Eh, more. More. Hay un bote en el chat, pero... Eh, sacame el martillo, more. Sí, sí. Bueno, de ahora en más AFK es propiedad de un rusher. Bueno, no importa. Bueno, vamos. Arrancamos. Topfrenka. 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 Best of Five. Escurridizo. Define Gaming contra Free Agent. Free Agent. Anótenlo. Free Agent. Vamos a ver cómo se desembole Mega Man contra Pikachu. Town and City va a ser el primer stage de este Best of Five. Arranca. Escurridizo con la ofensiva. Bien clásica. Llevándola afuera del stage. Overexcidiéndola lo más posible. Muy bien. Pero el destrap que se da vuelta es la situación de Ipoo. Ipoo que consigue un lift shield. Sumando un poco de porcentaje. Aterrizar a la de Pikachu. Lindo Power Mash. Empatando los porcentajes. Juego neutral. El Backer Auto Shield de parte de Escurridizo. Que pareciera que rompe este neutral. Y el Dash Attack. Tirando la forma de Stage. Ipoo que se ve obligado a ver por arriba. Aterrizar a la plataforma. La Metal Blade para secar su poco la presión. Power Air. Metal Blade hacia arriba. Escurridizo. Esquivando con lo justo. Todas las hitboxes de Mega Man. La lluvia de Thunderbolt sobre el escudo de Ipoo. Vamos a ver cómo logra escapar Ipoo de todo esto. La Metal Blade hacia adentro. Que trata de dar un respiro. No consigue mucho más. Está otra vez cortado. De nuevo. Está intentando. Miviendo. ¿Quién entra? ¿Por dónde entro? Ahí pareciera que tenemos un juego neutral. Ipoo que tiene la chance de empatar el porcentaje. Pero Escurridizo. Solo un Quick Attack. Que rompe el estado de ventaja de Ipoo. Consiguiendo el suyo. Poniéndolo en el aire. Ipoo que se obliga a traer doble sal. Por favor. Es más. La lluvia de Thunderbolt. Que sigue sobre Ipoo. Ipoo que no cae sobre los Thunderbolt. Muy bien. Rompiéndolo con el juego de la Airtz. Dauntil. Off the situation. Ipoo que vuelve por arriba. Escapando de todos los potenciales. De parte de Escurridizo. Escurridizo. Que sigue sacándolo de... Escurridizo. Escurridizo. Que sigue sacándolo encima. El Fogarer no alcanza para matar. Ipoo intenta conter un down. Uy. No llevó. Ahí se. No. Quiso irse a la plataforma para recuperar el api. Hola Pikachu. Hola. Está Pikachu saludando. ¿Cómo andan Pikachu? Todo bien. Está pasando el primer stock Pikachu. Bien ahí. Pero Ipoo que no se queda atrás. 82% de parte de Escurridizo. Ese Thunder no va a ser castigado. El escudo de parte de Ipoo que se empieza a chicar. Pero no tiene miedo. Me agarró la meta. Bucker que no pega. O sea que Pikachu es muy bajito. Trata de conseguir un power match. No lo consigue. Chubuya de aéreo. Sobre Escurridizo. Escurridizo que tiene que encontrar un opening para volver a la stage. Y lo encuentra con un quick attack. Muy tranquilo. Se lo ve. Muy sólido a Escurridizo. Está lejos de perder el stock. Vamos a ver cómo se desenvuelve Ipoo para evitar que los Thunder Chols le sigan sumando porcentaje. Mientras que Escurridizo capitaliza. De un movimiento del aire equivocado de parte de Ipoo tirándola fuera de stage. Pero no es Ipoo quien le estrapea a ese Grav que va a ser huipiado. Sigue estando safe. Sigue estándar. Sigue a su favor. Y el Vaker. Esto puede arrancar un string muy grande para Escurridizo. Vamos a ver qué pasa. Consigue el Grav. Dauntro Situation. Y ahí hacia adentro. El Fear que no conecta del todo. Le agarra una partecita en el Sour Ford del Forward Smash. No llega a matar. Ipoo estaba tirando una smash. Interesante opción. No sé si mataba la verdad. Dauntil. De hecho Situation. Ya blocked. La segunda. Two quick one three double. Pareciera que no lo consigue. Eso puede haber sido súper peligroso. Tenemos a Ipoo aterrizando. Va a ser castigado por el Vaker Auto Shield. Stolea con el Downer para intentar llegar más cómodo. Cancela bien. No tiene mucho miedo. Un stock entero de ventaja para Escurridizo. Eso. Casi le una increíble. Casi. Casi le un libro más difícil. Escurridizo en el Venue. Sí. No consigue ese Asmas. Ok. Y Sicle Hitbacker a Vaker. Meta Blade. Situación de Nestra. Pareciera que consigue algo. Se cuelga al ledge. No consigue mucho más. Escurridizo que recupera el Neutral. Escurridizo que está cuidando. Muy bien su stock. Ipoo que intenta conseguir un Hard Red. Pero el Dash Attack. El Dash Attack. Que le da ventaja de dos stocks. Escurridizo que no se escapa. Un Fmash entre medio de los Thundershot. Poniendo a Ipoo un stock abajo todavía. Pero empieza a trepar la montaña. Que se ve imposible de trepar. Esto es súper peligroso. Tiene que usar el perro. El perro que... ¿Cómo se llama el perro? Me olvidé. Rush. Rush que lo deja a Blore por arriba. Shab, 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 shab. Está bien. La carita de Mega Man. Leaf Blade castigado afuera del... Leaf Shield, perdón. Castigado afuera del Stage. El Thunder que no pega. Mantiene la invencibilidad. Lindo Leaf Shield ahí. Condición de lo poco. Escurridizo. Tal vez tratando de complicarlo del recovery. Pero Escurridizo que no cae por esas cosas. Consigue el Leaf Shield. Extiende su estado de ventaja. Escurridizo con el escudo. El Vaker Auto Shield. No va a ser castigado. Trata de fretepear con un F-Kill. No lo consigue. Trata de buscar otro. Le roba la Metal. Le dice de la mano. Le dice. Me toca a mí jugar con la Metal. Y tenemos Atro. Tenemos Thunder. No, no tenemos Thunder. Tenemos Fogar Air. No estoy seguro. Simpun tiene salto. Y Puké con ese Fogar Air. Consigue un respiro. Aterriza en la plataforma. Tiene que buscar. Recupera del juego neutral. Ese Thunder Roll. Se cerca. Claro, sí. Ese Thunder Roll. Creo que fue un Miss Simpun. No sé qué quiso hacer. Pero Y Puké recupera neutral. Y Puké todavía tiene muchísima montaña por trepar. Vale. Toca timbre. Le pega el escudo. A ver. Y alguien no consigue mucho más. Leaf Shield afuera. Extiende la ventaja. Y Puké no consigue mucho más. El Quick Attack. Descurridizo. Parte de estado de ventaja. Se ha producido con el Thunder Roll. El hermoso grab. 145%. Dautrow busca el D.I. Mixtap no lo consigue. El backer. Que no pega con lo justo. Y Puké sigue vivo. En este game número uno. No. Se come el frame trap de parte de Escurridizo. Tiene que volver. No sé cómo volvió. Muy buen uso del salto. El Spawno. Estanteado con Dash Attack. Game número uno. Escurridizo. Le pegó con las patas de atrás. Es el Dash Attack. Con la última parte del coso. Sí, sí, sí. Le pegó con la nuca. No sé. Ah. Lindo game. Sí, sí. Lindo game. Lindo game. Escurridizo. Escurridizo. Ultra in point. Muy bien point. Sí, pero Ipu que no se quedó atrás. Pareciera que empezaba a encontrar a Upenix en el neutral. El súper sólido de Escurridizo. Ipu empezó a encontrar los gaps. Trató de castigar. Era un poco tarde. Se lo veía mucho más sólido. Pero bueno. Un Spawno. Desafortunado que va a ser castigado muy bien de parte de Escurridizo. Le da el game número uno de este Best of Five. Top 8. Winners. Vamos a ver cómo se adapta ahora Ipu en Game 2. Y Escurridizo sigue con el mismo plan. Ahora empezamos un poco en el Stadium 2. Vamos a ver si el stage hace algo distinto. Yo creo que sí. Es un stage donde Ipu se siente muy cómodo. Es un stage de los que son complicados para Pikachu. Así es que vamos a ver cómo se desenvuelve en este counterpick. Ipu. Y arranca. Game número dos. Thunder Shot. Un desafortunado de Skullback. No va a ser castigado a Ipu. No hagas eso. No hagas eso. Por favor. 1%. Un bunker que se escauche por ahí. La primera situación ofensiva parece que va a ser para Ipu. Pero Escurridizo que se escapa de la ofensiva de Ipu con un quick attack. Resen en el juego neutral. Lluvia de limones. Escurridizo que hubo y fue un grab. Vamos a ver qué pueden hacer acá. Vamos a ver cómo se rompe neutral de nuevo los limones que le pegan de frente en la frente a Pikachu. De frente en la frente. Está bien. Le pegó. Le reventó la jeta. Le reventó la cara a Pikachu con un limón. De a poquito pareciera que en pequeñas interacciones, en pequeñas Squirmish, el porcentaje de Escurridizo empieza a aumentar. Mientras que el de Ipu. Ipu está súper tranquilo. 4% situación del extra. Trata con Silvio Fogarer. No lo consigue. Salta hacia atrás de ese grab. Pareciera que cede un poco de stage. Pero no tiene drama. Y esto es la ofensiva para Escurridizo. Esto es Escurridizo con su luz. Vamos a ver cuántas repeticiones consigue. No consigue mucho más. Y el lip shield de parte de Ipu que le devuelve la situación de ventaja. Un poquito de respiración. Sí. Muy bien. Lo va a tirar afuera con ese poder más. Le da tiempo a sacar la meta al play. La lluvia de Thundershot. Busca castigar con Spontos. No se le quiso castigar. El downfall Escurridizo matándolo. En un ángulo bastante complicado. Poniéndolo de borde. Cubriendo todas las opciones. Escurridizo. Muy rápido. Agarrando todos los saltos. Agarrando todo lo que Ipu podía hacer para salir de ahí. Aprovechándose muy bien de la frente alta de Pikachu. Mientras que Ipu de un segundo al otro se le fue la ventaja. Y está cornereado. Ipu tiene que ver cómo volver a ese estado en el que estaba al principio del juego. Que fue lo que Escurridizo se agachó. Y esto es peligroso. Esto es peligroso. Pero no. Ya estamos grandes. Para caer en eso. Esto es Topey. Trató de encontrar. Trató de tirar un Smash. Va a ser interceptado por los limones. Metal Blade. Escurridizo que se agacha. Cambiando su curva. Para evitar algún que otro aéreo. Pero no sabemos qué quiso evitarle. Roba la meta. Le dio con el Backer. Con versiones de Metal Blade. No. No pega ese Backer. Podría haber sido el primer stock de parte de Ipu. En este game número 2. Los porcentajes que se dieron vuelta. Ipu que arrancó súper sólido. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Para mantener esa ventaja. Que tanto tenía al principio del partido. El Backer no va a ser castigado. El grab de parte de Curridizo. Que muy fea. Ipu que no puede panichearlo. Posta por volver al centro del stage. A los dos minutos. Primera sangre. Primera sangre de este game número 2 para Ipu. Ipu que la tiene la ventaja. Por primera vez en el set. Ventaja de Stocks para Ipu. Vamos a ver cómo se desenvuelve con la ventaja. Vamos a ver qué hace Curridizo. Para achicarlo lo antes posible. Trata de conseguir un Dash Attack. No lo consigue. Tampoco va a ser castigado. 14% 18. De a poco. El porcentaje de Curridizo. Empieza a aumentar. Mientras que tiene que encontrar un Killmove. Le va a pegar la bomba. Parece que tenemos extensiones. No. No tenemos mucho más. La Metal Blade hacia arriba. No pasa nada. Lo que importa es que Ipu sigue vivo. Lo que importa es que Curridizo va a conseguir ese Dash Attack. Empatando en Stocks. 39% de ventaja. Camina para atrás. Patra. Patra. Muy bien. Ahora volvimos a jugar este neutral en el medio de los proyectiles. Vamos a ver qué hace. Uy. Llega a meter el Gravel Pikachu. Están empezando los loops. Loops variados con un Downer para sumar un poco más de porcentaje. El porcentaje que se empató. La ventaja que ahora parece ser a ser de Curridizo. El Downer que no es paique. Ipu que tiene que landear por arriba. Luego landear bien sobre el escudo. Consigue el Fogarer. Curridizo un poco de ventaja. Eso era el de Sonic. El Meta le dio hacia atrás. No sé. For the fans. No sabemos qué quiso buscar ahí. Sigue corneriado Ipu. Ipu que no se desespera. Encuentra el gap en la ofensiva de Curridizo para tirar hacia afuera. El Fogarer till angulado hacia arriba. Le va a comer el salto con el Fogarer. Ipu que trata de buscar cómo llegará de stage. Todavía puede. Todavía tiene Rash. Todavía tiene Lerdos. Y vuelve. Llega a meterse. Bien ahí. Mientras que Curridizo quiso ir a buscarlo hacia abajo. 105%. Dash Attack. No es suficiente para matar. Es pesadito Megaman. Es pesadito Megaman. Exactamente. Vamos a ver cómo logra salir de acá Ipu. Otra vez el llave en el escudo. Vamos a ver cómo responde. Víjate para respirar un poco. Sí. Respira un poco. Y Puke logra salir del Lens. Y Puke logra volver al neutral. Tiene que ver cómo lidiar con la lluvia de Thunderbolt. Las plataformas de Pokémon Stadium hacen que haya muchas situaciones incómodas para Pikachu. Para tirar el Thunderbolt. Y condicionar el Quick Attack. Aterriza adelante. Role hacia atrás. No consigue nada. El porcentaje que ya cada vez está más peligroso para Curridizo. Ya casi que lo puede matar. Opta por tirarlo hacia adelante. Para ganar Stage. Trata de escabullirse un Westmash. No lo consigue. Va a ser shilteado. Sigue la lluvia de Thunderbolt. Tenemos Grab. Tenemos off the situation. Tenemos Eshgar. Tenemos a Curridizo. Haciendo una pared con el Thunder. No consigue mucho más. Tirando Mitty Hitbox y sale en el ledge. Muy lindo el Ipshield. Se va a ir hacia atrás. Recuperando el neutral. Forward air. 110%. Ya. Es un porcentaje súper peligroso. Vanso mata. Lo agarra con mal DI. Ipu. Salí de acá le dice. Ipu. Ventaja de Stokes. Nuevamente. En este game número 2. Top A winner. Vamos a ver cómo se desenvuelve Ipu. Ipu que empieza a estirar la ventaja. Ipu que encontró el momentum. Ipu que encontró la suya. El outro de Scurridizo. Tiene un 7 para matar. Vamos a ver cómo aterriza. No. 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 El SD de parte de Ipu. Agotó todos sus recursos. Tuvo miedo de la Hitbox y de Scurridizo. Y ahora eso está. Un stock a uno de counter pick de Ipu. Ipu que se lo ve muy sólido. Ipu que tiene una ventaja bastante grande. Pero la ofensiva de Scurridizo. El forward es para sacárselo de encima. Lestrap situation. Down throw. Día in. Spike. No es suficiente. Rush. Fmash. Esto puede ser game. No. Sí. Sí. Game de Scurridizo. Llevándoselo. Capitalizando muy bien sobre el lenzo. Se prendió muy fuerte. Ipu. Sí. No. Se repuso. Se repuso. Capaz que el SD le bajó un poco el momentum. Le bajó un poco lo que estaba haciendo. Acá mandan saludos. Elvis Von Trap. Saludos. Saludos para ustedes también. Para todos los que están mirando. ¿Cuántos viewers somos? ¿Nos pueden decir para ir por la cucaracha? No. No nos pueden decir por la cucaracha. No nos pueden decir. Perdón. Es información secreta. No pregunto más. Pikachu. Sigue. Cualquiera. Sí, sí. Siguen jugando. No sé. Tienen ganas de jugarse. Muy bien. Game 3. Game número 3. Pokémon Stadium. De nuevo. Ipu que se sintió súper cómodo. 32 viewers. Bueno, saludos a los 32. Saludos a los 32 que nos están viendo. Pikachu con su streak de forwarder. Sí, no sé si había salto. Parecía que estaba un poco complicado. Eso. Ay, no fue castigado. Curry Dizo que salió vuelta accidentalmente. No consigue el grab. Eso podría haber sido una gran oportunidad para Ipu para salir de la presión. Pero no. Curry Dizo que arregla su error. Curry Dizo que extiende una ventaja impecable. Recién el primer hit sobre Curry Dizo. Y no va a poder extender mucho más Ipu. Vamos a ver a Curry Dizo si logra cerrar esto. Cómo va a ser si Ipu se adapta a esto. Muy, muy explosivo. Curry Dizo. Muy adaptado. Muy con ganas de llevárselo ya. Pero Ipu que no se va a dejar llevar de game tan fácil. Ipu que no se va a dejar llevar el set. La presión sobre Curry Dizo. Logra romper la situación de desventaja. Logra resectear el neutral. Tiene una montaña bastante grande para trepar. Pero yo creo que la puede trepar tranquilamente. Saludos de Paraguay. Nos dice muchas gracias. Saludos para todo Paraguay. Saludos para todos los fighters que nos estén mirando ahora mismo. Aterriza atrás del escudo. No es castigado. Tenemos un grab. A ver. Up the forward throw. Lo tira afuera. Agarra el salto. Forward air mata. Primer stock de este tal vez. Último game del set para Curry Dizo. El Leaf Blade. Que no va a ser Curry Dizo. Parece ser. Backer, backer. Ay. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Loco. Loco. Tranquilo hermano. Estamos entre amigos. Otra vez el juego neutral. Vamos a ver qué hace Ipu ahora para remontar esta situación de desventaja. El Fogarer tratando de agarrar un normal get up. No consigue mucho. Curry Dizo que se escapa hacia adentro. Curry Dizo que logra la vuelta de la situación. Metal Blade en mano. En la boca exactamente. No es mano, ¿no? Pero bueno. No consigue mucho más. La Metal Blade que se cae. Quick attack. No consigue extender de eso. El Fogarer. De parte de Ipu. Un move bastante fuerte en este juego. Un move. ¡Uy! ¡Ay! No le llega a pegarle. No vino Ale, pero tenemos a Ipu. Shoryuken. Shoryuken hay. Nunca faltan. Sí, sí. Vengan away. Y en el Shoryuken. Perdón. No se asusten porque es eso. Decían bien. No. No. Acá hay Shoryuken. No. Dashback. Fmash no consigue mucho más. Tenemos el Fogarer. No alcanza para matar a Curry Dizo. Curry Dizo. Ahí muy cómodo con sus tres stocks. Ipu que pareciera que en este partido no consiguió. La primera ventaja. Fmash. Lo pudo. Fmash. Tal vez último stock para Ipu en este Windows Bracket. No sabemos qué puede pasar. Tal vez Ipu hace magia. Puede pasar cualquier cosa. Esto es Weishine. Esto es Megaman. Esto es Ipu. Esto es Scurrid Dizo. Scurrid Dizo que se va hasta lo más abajo. Pokémon Stadium. Metal Blade. Y va a conseguir un loop de la Metal. Y me vuelvo loco. No. Pero un arroja hacia adentro. Estos son los loops de Scurrid Dizo. Megaman un personaje con el peso. Calculo que le indicado para estos loops. Crowd cancelea el Power Mash. No es suficiente. Tardó un poquito en pegarle el Power Mash. No sé. Lo que los cancelió. Yo me decía que iba a vivir por eso. Pero no. Bueno. Una situación durísima para Ipu. Pero no imposible. Y se torna cada vez más complicado. Cada vez más a favor de Scurrid Dizo. Scurrid Dizo. Un jugador que sabe extender la ventaja. Pero del otro lado tenemos a Ipu. Un jugador que no se da por vencido tan fácilmente. Un jugador que viene a dejarlo todo. En su primer topey de Weishine. Lo va a tirar hacia arriba. No consigue el Thunder. Aterrizar. Take the situation. Downer. Take it. Ajá. Vamos a ver cómo hacen ahora en este neutral. Scurrid Dizo está con todo. Scurrid Dizo está a su 100%. Mientras que Ipu no consigue entrar. Ipu no consigue romper esa pared. Ese juego neutral que está presentando Scurrid Dizo. Muy rápido. Con sus reflejos a todo. Consigue el grab. No duda. Una calculadora. Sabe la frame data de todo. Sabe dónde entra cada botón. Y no lo duda en ningún momento. Como ahora que va a castigar con Nedar Auto Shield. Ok. Tenemos bomba. Será increíble. Le mete una bomba en la cabeza. Sí, sí, sí. No, no. Perdón. Pero fue brillante eso. Fue muy bueno. Leaf Shield consiguiendo una pequeña ventaja. Ipu que hace mucho que no lo tocan. Ipu que se mantiene en este porcentaje. Cornereado o no cornereado. Le da lo mismo. Sigue. Sigue vivo Ipu. Pero esto puede ser peligroso. Dautro buscando el D.I. Mixup. No lo consigue. El Fogarer que no pega con lo justo. Para el Thunder. Muy bien. Volvió. 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 Volvió a la nerda. Muy bien. Sin cara en el Thunder. Teche y Situation. Station Tash on the Game Set. Escurridizo avanza a Winners Finals. Wow. Fue 3-0, pero no pareció 3-0. No se sintió un 3-0. Para nada. No, no. En Game 2 pensé que estábamos en Game 5. Fue muy back and forth. Back and forth. Sí, sí. Fue y vino Ipu. Muy bien. Muy sólido. Escurridizo con su 100%. Demostrando cómo fue. Snowboleando de a poquito. Adaptándose de neutral. Trepando. Uf. Ah. Eh, eh. Segundo. Segundo set de Top 8. De Wayshawn 22. Recién el segundo. Estamos en cámara. Estamos en cámara. Hola, gente. ¿Cómo va? ¿Estás pasando bien? Yo sí. Yo más o menos porque estoy al borde de mordirme. Sí, sí, sí. Estamos... No sé si la quedo. No, sí. Capaz que no la contamos. Pero quedan los bots. Sí, qué sé yo. No sé si puede tener un cadáver en Twitch. No pregunté. El último a cambiar la escena rápido. Sí, no, cambia. Si ve que no... Moré. Si ve que no estoy metiendo mucho aire por la nariz, sacá la cámara. Sacá la cámara. Ah. Bueno. ¿Qué tendremos ahora? ¿Tenemos losers? O... Sí, me imagino que tendremos losers. ¿Quiénes están en losers? A ver. Espera que... Chequeamos. A ver qué onda. Losers. A ver qué animales hay acá abajo. Tenemos... Oh, a Magis. Magis que vuelve ahora de nuevo un top 8 en Waveshine. Sí, muy bien Magis. Segundo top 8 en Waveshine. Increíble. Y después tenemos Flactate top 8 en Waveshine. Muy bien. Vamos a ver qué onda de estos matches. Posiblemente... vayamos a ver Miser Fighter, dos Snakes y Shulk. Vamos a ver qué onda que nos depara el futuro. Muy bien, gente. Muy bien. ¿Cómo están pasando? Estamos pasando bien. A ver qué onda de Waveshine. Sí, yo voy a estar participando en Civil War. El señor acá va a estar en Civil War representando a la Celeste y Blanca. Sí. Junto con Cirano. Junto con Alexis Cirano. Representando ahí a la Celeste. La Celeste, viste. La Academia. Amor Rassi. Qué mamita querida. Sí, creo que he jugado porque vi un par de Miss. ¿Juega hasta en bracket? No. Soy tan loser si va a jugar ahora contra... Si es que juega contra Magis ahorita mismo. A ver, ya te digo, ya te digo. Sí, ya juega. Uff, así que... Miss or Fighter versus... Perdón. Entendible. Muy bien. Magis que está jugando... ¿Lo habéis visto jugar Snake? Sí, juegaba Snake. Snake, Snake. Snake, Snake. Tiene un Roy. Tiene un Roy. Pero yo creo que vamos a ver a Snake. Sí, tipo, es Waveshine. Yo pondría solo las pichas en mi main. Tiene... Un Ganon. Sí, escuche ahí. Tiene un Ganon. Un matchmaking ver la palabra Ganon. Así que... Tiene un lindo Ganon. A mí me ha dicho que Ganon es el personaje que más le vierte de este juego. Yo creo que vamos a ver a Snake. Ah, sí. Pero para que no se asusten en la casa... Yo les tiro la Ganon alert, ¿vieron? Sí, ojo. No dejen a una persona con problemas cardíacos ver esto por las dudas. Diga... No, abuela, no podés ver Waveshine. Pero yo quiero ver Waveshine. No, abuela. No se puede pudrir todo, hija. No se puede pudrir todo, hija. Andé cuarto, se encerrate. Viene Ganon. Pero muy bien. ¿Podemos tener hondito Snake en top 8? A ver, puede ser. Puede ser. Bottom text. Tremendo bottom text. Pero zarpado bottom text. Muy bien, vamos a ver dónde empezamos. Dónde haremos la tocadita de botones. A ver qué onda. No hay Chrome Roy en Argentina. Tenemos... Chrome saca, mi compañero. Mi compañero acá al lado. Buenas, caballeros. Sí, tenemos un par de Roy's ahí secundarios. Sí, Sketch juega a Roy. Magis juega a Roy también. Yo quiero decir que... Estuve agarrando a Roy. Me está gustando. Es que está lindo. Está lindo matar ahí. Fabi, de la razón. Sketch, Sketch es un muy buen Roy. Pero bueno, ¿Batton Check o arrancamos? No, button check. Button check, está bien. Perfecto. Está bien. Estás fijando si tiene el buen... Bien puesto el MIG. Con todo lo que él quiere. Sí, está chequeando ese 4. Magis está chequeando las granadas. Está chequeando que tenga todo el arsenal listo. Todo preparado para jugarse. El top 8 de Weyshine. Segundo top 8 consecutivo para Magis. Felicitaciones. Joa, que se había quedado en la puerta, me parece. Sí, creo que lo intipió Gaby. Si no me equivoco. Sí, sí. No llegó justo a top 8. Pero... ¿Y en el anterior? Acá, ¿ese fue el 21 o el 20? Perdón, acá están hablando del caster fachero. No sé de quién están hablando. Porque acá nos vamos a la fin. Creo que sos vos, Capo. No sé. No sé, vamos a ver a la confirmación. Dale, Joa, dicen acá en el chat. Pareciera que Joa tiene ahí a... Young Ruby. Y antes también tenía a Manu, que estaba esperando el juego de Joa. Muy bien, con la hinchada, bancando acá Joa. En este día de la independencia. Sí, increíble, Magis. Segundo top 8 de Weyshine. Tenemos también a Pencho ahí en el chat. Hola, people. Bueno, eh... Nada. Sí, no, un matchup interesante. Vamos a ver cómo se desenvuelven las herramientas de Miser Fighter para capitalizar contra Snake, que es una pared. Sobre todo un tramagis que usa muy, muy bien las granadas. Sí, no sé, no sé ni idea que es un Miser Fighter. No sabía que estaban en el juego. Yo me enteré en el torneo pasado. Sí, me enteré. Qué miedo. No, es un personaje con... Es una airspeed bastante tricky. Tiene lindos aéreos. Gente, en casa, fíjense que tengan tiempo. No vayan a poner la comida ahora, porque todo va a estar en un rato, eh. Snake, Miser Fighter. Sí, ¿no? Si estaban calentando agua, cuidado. Aguérdense el agua de los videos, tipo, sí, sí. Porque esto, vamos a tomar su tiempo. Muy bien, Miser Fighter. El Miser Fighter característico de Joa. Es Cool Kid con Isaac. Sí, sí. Y él, el Magis característico de Snake. Literal Rejects. El Snake característico de Magis. No sé, estarán esperando que les den el OK. Chicos, ya ganó un torneo en Miser Fighter. Sí, pero estaba mirando para otro lado ese día. No estaba dando bola. Estaba de vacaciones, creo. Sí, sí. Ganó la primera breaker. Sí. Bueno, arrancamos con todo. Top 8. Loser bracket. Magis contra Joa. Vamos a ver, gente. Vamos a ver cómo se... Ok. Ok, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, supongo que sí. La misma interacción durante 8 minutos. Perfecto. Bomba. Está bien. Está bien. Trató de leer la interacción. Joa que no se desespera. Joa que no se quiebra ante la presión. Arranca sumando porcentaje. Un tornado que le da la primera granada a Magis. Situación del extra. Vamos a ver cómo aterriza Joa. Aterriza con ese downer que va a ser castigado por Fogarty. Tiene que salir del borde. La granada que se lo deja ahí. No se desespera. La granada que le termina pegando a Magis. Y el primer C4 del partido empatando la situación en porcentaje. No sé qué. Explotó ahí que le dio un respiro a Magis. Pero no le reflejó el laps. No le reflejó el partido. Exactamente. Así que se quedó ahí medio. Ok. Va a ser un partido interesante. Va a ser un partido con muchas microinteracciones para analizar. Sí. Mucho ritmo. Mucho neutral. No sé si ritmo. Mucho adaptación a cómo se desenvuelven. Tiene neutral. Que va a ser un neutral lento. Pero donde están pasando... Sí. Me parece que vamos a ver a todos los aldeanos que van ahí. Vamos a verlo bastante tiempo. Uy. Tiene que castigar al Nikita. Consigue el otro alert. Pareciera que ese Nikita quería hacerla envolvente. No la consigue. Magis que aterraiza. Dash attack. Que se le ataca encima. Reverse Nikita. No es lo que estaba buscando. Pareciera. El chakra para tratar de agarrar un salto. No lo consigue. Tiene granada abajo. Backthrow. Aérea Nikita. Uy. Casi. No sé cómo... No sé nada de recoger el Mr. Fighter. Pero solo sé que casi muere un F. Tenemos el doble Nikita del aliado ahí. Le dijo saltar y le hizo saltar. Sí. Este es un set. Va a ser un game. Perdón. Un set donde importa mucho. Quien entiende la ventaja en Stocks. Donde importa mucho. Quien obligue al otro jugador a tomar la ofensiva. Quien obligue al otro jugador a querer romper la ventaja. Otro Reverse. Y quita. Creo que son mis input de parte de Magis. El tornado peligroso de Borde. Logra derrociar una granada. ¿Qué le da? Un respiro a Magis. Sacándolo de la situación peligrosa. Lluvia de granadas. Muy bien esquivando el reflector. Joa. Con su chakra. No se queda atrás en la lluvia. Proyectiles. Ese tornado va a ser castigado con ese dash attack. El Nikita que pareciera que es Gregorio. El Mr. Fighter. Me arriesgo a decir que no tiene mayores inconvenientes. Una vez que sale contra el Nikita. Pero no estoy seguro. Lluvia de tornado. Tratando de capitalizar. Tratando de conseguir un upper. Un poco desesperado. Consigue ese 4. Magis. Que está en su salsa. Magis. Perdón. Es Magis. Ah, es Magis. Sí. Perdón. Ya me he quedado costumbre. Perdón, gente. Está en ese momentum de Snake. Donde empieza a sobrestender la ventaja. Pero Joa que no se duerme. Joa que le agarra el landing. No lo deja landear gratis. Rompiendo esta ventaja. Ah, el Jake Chase que no puede convertir. El Jake Chase que no convierte. Hay un C4 en el medio. Situación peligrosa. La granada que castiga el overextend de parte de Joa. Muy bien Magis. Cerrando el espacio. Cortando todos los caminos que llevan a romper el neutral. Tiene una ventaja bastante grande. El C4 que no sé en qué momento fue plantado. Ojo con el tiempo del C4. Muy bien. Ojo con el tiempo de la partida diría yo. Sí. Ojo con el reloj en toda la partida. En general. Magis que tiene que salir de borde. ¡Uy! Es otro ruido que pareció que se spikeó. Y tequeó en vez de mandarlo hacia arriba. Lo cual si lo hubiera mandado hacia arriba. Hubiera sido un stock para Joa. ¡Uy! ¡Qué buen backer! No alcanza a matar. Nice backer. Joa sumó un montón de porcentaje. En cuestión de segundos. ¿En qué momento sumó este porcentaje? No estoy seguro. El neutraler lo va a sacar afuera. Tiene que landear. Ese powerler que no conecta. Podía haber sido el stock. Joa está jugando muy bien. No está rompiéndose ante la presión de Magis. Mucho juego alrededor del C4. El C4 es literalmente una bomba de tiempo. Que Magis la opta por dentro. Y el característico legendario inigualable áptil de Snake. Que le da el stock. El upper de Mifor Fighter que no se queda atrás. Pareciera que entre Town and City y el peso de Snake. No va a ser urgente para matar. Aterriza con granada. La granada que explota. Y ese upper que sí. Sí va a ser stock. Magis en un stock. Joa también 32%. Es una ventaja casi indiferente. Minuto. Juego de close quarters para variar. Tenemos granada. Muy bien utilizando el grave armor. Magis no consigue mucho más. Joa que aterriza muy bien. Sacándoselo de encima. Empezando a sumar un poco de porcentaje. Down and R2. Para sacarlo de encima. La plataforma. Situción peligrosa. El recobre de Mifor Fighter. Pareciera donde el mayor problema contra Nikita. Arrancan las conversiones de parte de Joa. Lindo spot 2. Tiene granada encima. Lindo. Copo. Sí, sí, sí. La verdad que aprovechando. Muy bien manteniendo el agraviado. Consigiendo el asmash. Joa que tiene que landear ahora. Es lo que pareciera que empecé a ser un porcentaje peligroso. Pero ya lo hemos visto. Que sí consigue la ventaja. Sí consigue levantar a Magis del suelo. Puede llevar a mucho más. 126 por ciento a 68. Esto todavía no está para nadie. No hay nada dicho. Reflector. ¿Cuánto porcentaje hizo esa granada? ¿Cuánto hizo? Se fue de 60 a 90. Hace mucho que hacía una granadita. Bien. La granada pega a 10. Pero reflejada. Ok. No, no. Hizo un montón de porcentaje. Cuidado, cuidado. Un upper game. Guau. Qué bien. No, no. Me sorprendió el porcentaje de la granada. Muy bien. Sí, sí, sí. Acá están saliendo los fans de Joa. Sí. Muy bien. Vamos a ver a qué stage. Vamos. Cómo influencia el siguiente game. Ah. Me tomó por sorpresa. Sí, yo creo que a todos. La verdad que el porcentaje de la granada fue... No, nada. Era una ventaja que se borró en segundos. Increíble. Es que era una situación de ventaja donde Snake no estaba ni cerca de morirse y... Comió. Guau. Estamos en cámara, me dicen acá. Bueno, estamos en cámara. People, ¿todo bien? Saludos para todos. Saludos para todos. Para todos los que están mirando y para todos los que están abajo de la cara. Ah, preguntan. Y Bakuriu no, este torneo no pudo. Bakuriu no, dijo, bueno, les dejo uno. Les dejo uno. Jueguen. Sí, 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 fue una granada absolutamente explosiva. Pero, game número 2. Pokémon Stadium. Magis, que esta vez no respeta su propia granada. La atraviesa. No quiere caer en la misma situación con el Dash Attack. Consigue una primera ofensiva. Pero Joa que tiene la ventaja en porcentaje. Muy bien reverseando la granada. Consigue un parry. No va a conseguir mucho más. Cerrando el espacio. Tirándolo hacia atrás. La granada que mete mucha presión sobre Joa. Pero no suma tanto el porcentaje como pareciera. Arranca la lluvia de granadas. Explota el C4. Shab en el escudo. Frame trapeado. ¡Ay, ay, ay! Y ese tornado. Que lleno el tornado. Esto es Shab en el Situation. Como aterriza Magis. Magis que se ve bastante complicado. El tornado de borde. Chakram logra escabullirse. Clásico de Snake. Hacia adentro. Consigue un Dauntil. No puede setear a Asmash. Pero esto es un Lestrap. Esto es un Lestrap. Muy bien esquivando su propio portero. Que sabía que iba a ser reflejado. Joa que logra salir de borde muy bien. Pokémon Stadium. Es un stage que yo considero que es muy bueno para mi For Fighter. Pero también para Snake. Lo C4 cierra. Muchos espacios. ¡Aper! ¡Aper! No sé si estará la clave en este game de usar más el Dash Attack de Snake. Yo estoy seguro. Ellos sabrán. No estoy seguro. Pero parece que capaz que le sirve un poquito de más. Acá nos preguntan de nuevo si vamos a Seedil Wars. Sí, yo voy. Y si Dano también va. Somos los dos argentinos a representar a Argentina. Pero no importa. Porque ahora lo que estamos viendo es lo mejor de Argentina. Tenemos a Magis contra Joa. Top 8. Game número 2. Primero game. Fue para Joa. No lo consigue el portero que cae. No consigue mucho más. La ventaja que se empieza a agrandar. Magis que pareciera que empieza a quebrar su juego súper sólido. Trata de tomar un C4. No se diquiso leer algo. No se diquiso carcelo encima para plantar otro. La lluvia de granadas que lo dejan caminar hacia adelante. Lo dejan acortar de la cancha a Joa. Pero Joa que no tiene miedo. Joa que es castigado por esa granada. Nuestra Situation. Muy lindo a B. Sacándoselo de encima. Pero una granada que resetea el neutral. Tenemos C4. Explotando la plataforma. Desventaja bastante grande. El Reflector otra vez. Siendo el MVP del set. Hasta ahora no dejando a la Snake jugar su juego. Techie Situation. Tornado peligrosísimo. Forwarder. No es suficiente para matar. Y el Cypher que se va hasta la luna. Vamos a ver cómo aterriza Magis. Magis que aterriza de lleno a un Chakran. Pero no es tan grave. El extra Situation. El tornado que nos llega. Pero el Chakran fue rápido. Le role hacia atrás. No consigue mucho más. El Chakran pegándole de lleno. Trata de combinar un tornado. No lo consigue. Un tornado ahora es súper peligroso. Un aéreo que se escapa también. Es bastante peligroso para Magis. Que lo puede poner en desventaja a dos stocks. Pero Joa también está en 150%. Muy bien esquivando la granada. Yéndose hacia adentro. Sabía que no tenía ninguna conversión en turno. Se quiso arriesgar a más. El reflector. Para devolver las granadas de nuevo. Vamos a ver cómo logra Magis. Y llegan a lidiar con esta situación. Tiene que acercarse. Vamos a ver cómo logra acercarse. Tiene granada en mano. Shieldea. La explosión de la granada. Parry. ¿Llega a 160? No. Pero Nikita. Si tu hay ya se le devuelve. Ay. Si se cayó esto. Le dijo. Ay. ¿Esto es tuyo, maestro? ¿Esto es tuyo, capo? Ah. Espejito rebotín le hizo. Tardotísimo. Tenemos conversiones de parte de Snake. Situación que puede ser bastante explosiva. Situación que puede ser súper peligrosa. Lindo es Ponto. Lindo. Ligando el mortero de nuevo. Y así, como así, la ventaja se empieza a ir hacia el otro lado. Lo le estrapea. Muy sólidamente abusándose en todas las opciones de Snake. Lo mantiene de borde. Aterriza el mortero que no pega con lo justo. Y el C4. El C4 dándole vuelta. El partido a favor de Magis. Ahora tiene que landear. Está en un porcentaje súper peligroso. La granada. Lo pone en situación fea. El Cypher. El Cypher que se va otra vez. Hasta la luna. Aterriza sobre un Chakram. No conecta. Dash Attack. Situación peligrosa. El Chakram va a sacárselo de encima. Vamos a ver cómo se desvuelve Joa. Vamos a ver cómo se cerra el Stock Joa. Tenemos Tornado. Tenemos Reflector. Tenemos una lluvia de herramientas de parte de ambos jugadores. No. Se están tocando. Otra vez la granada. Bomba, por así decirlo. Que explota. 200% para Magis. Casi cualquier cosa lo mata. Mr. Fighter tiene problemas para matar. Si no consigue un upper. Si no consigue un aereo. Que se escabulla por ahí. Ya no sé ni siquiera si Tornado puede capitalizar algo verdadero. Tenemos Fogartil. Situación peligrosísima. Ese mortero. Ese mortero. Segundo mortero. Ese mortero. Ese mortero. Tercer mortero. El downer. 58%. Magis en 214%. No. Se quiere morir. No. Se quiere morir. Sigue. Sigue capitalizando. Sigue manteniendo la presión. Pasaron 4 minutos de partido. El Nikita reflejado. El Nikita reflejado. Aparte de Joa. Poniéndolos 1 a 1 en Stocks. Y esto puede estar para cualquiera. Ambos personajes. Contrario de lo que parecía que íbamos a ver. Suman porcentaje. Muy rápido. 3 minutos 50 en el reloj. Todavía hay tiempo. Esto es una partida que está yendo bastante rápido. Calla, calla, calla. Magis, Magis. Capitalizando sobre todo. Landing. Lestrap súper peligroso. Queda safe. Forward tilt. Afuera. Tenemos Nikita. Nikita que no conecta. Down smash no va a ser castigado. Joa que logra conciencia dentro de stage. El backer. Tenemos neutraler. Peligrosísimo. Chakram al borde. ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No llega. Ahora va a matar. No sé qué pasó. Es Nikita que no afecta. ¿Cuánto duró eso? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? No, no, no. Para, para, para. Ponélo en cámara, ponélo en cámara. Pasame el bar. Pasame el bar porque no. Pasame la refe. Pasame el bar, dale. ¿Cuánto duró? Increíble. No, no. ¿Viste cuando es el actio de Snake? Me encanta, me encanta, me encanta. Puede hacer todo. Te paga la comida, te invita a cenar, te saca a pasear, te hace el desayuno. No, 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 es un re buen amigo el Aptil de Snake. No, bueno, muy bien por Magis. Muy bien por Magis. Muy bien por Magis. Wow. Increíble. Esto no sé si ve esto en Free o esto en Five, no sé. Pero qué raro el Aptil probando, dicen acá. Siempre sorprende. Mamita querida, Wayshawn 22. Cuenta la leyenda que el Aptil sigue activo y si ahora se levantan en Pokémon Stadium le van a pegar un Aptil. Ojo gente, no se levanten. Cuidado. Cuidado con las nalgas de Snake. Está elongando todavía, Nake. Capaz que le tiró, viste, y quedó así. Le tiró, viste, y quedó duro con la pose del Aptil y por eso, bro. Vamos a ver algún cambio o no. No. Sí. Ah, está bien, está bien. No, abuela, observá. No, no vengas, au. Ah, bueno. Game número 3. No sé si ve esto Free porque es loser, no tengo idea. Pero va a ser Kalos League el escenario para este game número 3. Más espacio todavía para correr. Magic se fue su punta. Dijo, bueno, dale. No jugamos más, no jugamos más, chicos. ¿Ven esta plataforma? Bueno, va a tener tipo marcada la huella de Magic. Está ahí. Trata de leer con un neutraler. No lo consigue. Consigue la primera ofensiva. Se va. Se va, se va. Pareciera que aprendió a respetar el reflector lindo parrio al chakra. Vamos a ver cómo se desenvuelve Magic. Muy bien caminando, tratando de capitalizar con una opción defensiva hacia atrás. El ángulo de la granada fue clave para pasar por el reflector de Joa. Lluvia de granadas. Lluvia de granadas sobre Joa. Pero ninguna que conecta. El porcentaje queda. Poquinto empieza a sumar Magic con la primera ofensiva. Trata de buscar el downer hacia atrás. Le dio el otro roll. Le dio el otro roll. La verdad que sí. Era high read, high reward. Porque ese downer podía capitalizar a mucho el jump. ¿Qué? 48. Pego. Pega mucho. Ese grab. Ah, Dios mío. Joa. Muy bien agarrado todos los landings. Magic que levanta una granada del suelo. Estaba bastante cocinada la granada. Casi quiere explotar encima. Pero no. El left-field. Que se cae del left-field. Ahí Tomás va a decir que seguramente el movimiento anda mal. No sabemos. Pero bueno. Trata de agraviarlo. No lo consigue. La granada para hacer un poco más safe. Rolla hacia adentro. Shielda el tornado. Muy bien. No se desespera. Lindo parria al chakra. Otra vez los reflectores de parte de Joa. Tenemos dos granadas sobre la cabeza de Nitro Fighter. Vamos a ver cómo sale de ahí. Vamos a ver cómo sale Magis de esta situación. De que pareciera ser de desventaja en porcentaje. Ahora está en desventaja en posicionamiento. También pareciera que todo apunta para que esto sea el primer stock de Joa. Pero todavía no es suficiente. Se va. Por arriba. Hasta la casa. Creo que tiró un Nikita. Sí, me gustó. Uy, ah. Ay, 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 ay. Puede pasar cualquier cosa. Casi. De a la p... Shab. Shab. Ok. Shab. Pensé que iba a tirar un... Aptil. Lindo dash attack. Están extendiendo. Tienen pocas situaciones de ventaja cada uno. Entonces las están extendiendo muy bien. Granada abajo. Magis que va a lograr shieldiarla. Tenemos a portero. No se si cae en la plataforma. Cae en la plataforma. Cae en la cabeza de Joa. Le reventó la máscara. Sí, sí, sí. Uy, ay. Y el Snake. Y el Snake es pesadito. El Snake es pesadito. Tenemos downtrow. No lleva a nada. True. Pero lo pone en situación de desventaja Magis. Magis. Y vamos a ver qué tan bien puede cuidar ese stock. 10.8%. Solamente una granada. Cae muy mal sobre su shield. Arranca. Se hace ventaja. No consigue mucho más. Down tilt. Situación de landing para Magis. Joa que la se está cubriendo muy bien. Y consigue ese upper. Sauerfond no conecta. Otra vez se va hasta la luna. Con el Cypher. Tira un Nikita para cubrirse el landing. Increíble. Uy, qué bien ese Nikita. Qué bien ese Nikita. Qué bien ese Nikita. Y Magis está con todo. Magis está capitalizando toda situación que puede. Sí, así es. Pero Joa que no se queda atrás. Joa que está jugando de una forma bastante inteligente. Vamos a ver cómo logra lidiar con esto. Ese gran wiffiado. Le puede llegar a salir caro. Pero Magis que rolea hacia adentro. El otro aler de Joa que no conecta. Magis otra vez hacia arriba. Aterriza. Y esta vez va a ser castigado el landing. Dasha está. Sí, sí. Con paciencia Joa se quedó abajo. Vio dónde está el renario. Dónde está el C4. Y dijo, bueno, voy a vos. Tranquilo. El downer que pega el último hit. Dejándolo a Joa fuera de peligro. La otra vez la granada reflejada. El tornado. Tenemos C4 en la plataforma. Vamos a ver qué pasa ahora. Otra vez Magis a su plataforma. No, Magis. Tuvo que ardochear. Tuvo que ardochear. Era bastante peligroso. Magis que se escapa del tornado. Joa que sigue manteniendo una presión muy buena con los Chakram. Se escapa hacia adentro del stage. Con ese dash attack. Haciendo la snake. Se infiltra hacia el stage. Misor Fighter no lo ve. Tenemos Parry. No alcanza a ser castigado. El otro aler de Joa. Tornado. Tornado que no es lo suficientemente rápido para castigar. Normal Getup. Esquivando el tornado. Chakram leyendo la cara. Granada. Airdos hacia el borde. Magis que no puede salir del borde. Joa destrapeando muy bien. Vamos a ver cómo capitalizan ambos jugadores. Tenestrap está haciendo bastante MVP en la partida. El reflector de cerca. No es G-Grabiable. Apermata. Apermata. Apoyéndolo a Magis en el último stock de este game. Vamos a ver qué puede pasar ahora. Arranca Joa. A extender su ventaja. Tenemos el tornado que no conecta. Puede haber sido bastante peligroso. El reflector que es haiteado. Pero lo llega a dar vuelta a Snake. Foward Air cayendo sobre el escudo. Apermata. Cada vez más y más. Más y más. La ventaja. 55% el Cypher. El Cypher. Que suma un pequeño porcentaje para Magis. Joa que se va a la otra punta. Joa que lo quiere forzar a aprovechar el dash attack. Eso es castigable por Foward Thiel. Vamos a ver qué. Uh. Lindo va que rechirra la cara. No alcanza a matar. La hitbox. ¡Ay no! El Tiquita. El Tiquita no es problema para ser recovery. El parecer. Joa con los Chakram sumando porcentaje. Eso va a ser G-Grabiable. Tenemos. Lo mira Foward Thiel. Parry Aptil. Que nos llega por la distancia. C4 de la plataforma. Todo seteado para Magis. Todo seteado para sacar este stock. Pero no. 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 Ay. Ay. ¿Qué pasa? Esto puede ser la última. Esto puede ser la última de partido. Magis que vuelve el tornado. Salta. No ardollea. Bunker. Game. ¿Y esto fue set o no? No. Es Best of Five. Es Best of Five. Vamos hasta mañana. 2-1. 2-1. Me pierdo el avión, chicos. Yo mañana me voy de viaje. Me voy a perder vuelo. ¿A qué hora tenés que estar allá? A la mañana en Ezeiza. XD. El vuelo sale tipo 12. Ah. Uf. Ese downturn no era kill confirm con A. Aptil nos dicen por acá. No sé si están en el 160. ¿Cómo? No es Best of Five. Entonces. Joa pasó. Joa avanza. Avanza. Bien. Muy bien Magis igualmente. Sí. Muy bien. Resolido. Resolido. Manteniendo su placing y jugando acá es mejor. Felicidades a Magis. Un aplauso para Magis. Magis, por favor. Es el primero que cae en este top 8 de Voyage en 22. No sé si están aplaudiendo, pero es un aplauso. Si están en la casa, también aplaudenlo. Estamos en cámara. Bueno. Aplauso. Yo no aplaudo para que los aturdo. Como está haciendo Snake ahora. Perdón. Hay chance de otra. Yo le doy la mía si querés. No, no, no. Que laburen. Ah, cierto. Tenés razón. Perdón. Muy bien. La verdad que sí. Y hay que poner a la A y a la F a hacer cosas. Sí. ¿Qué se viene? Perdón. Flak Tail contra Tomás, creo. Wow. Vuelve Snake. Hace Snake Action. Sí. Esta vez... More Metal Gear Solid. Perdón. Perdón, ¿eh? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Es Big Brain. Muy Big Brain. Es buena, ¿eh? Es turbo buena. Igual ya cuando llegás, qué sé yo, al último match, creo que cuando las palabras ya no salen o cuando se complica, como que... Sí, me parece que no era agua, chicos. Muy bien. Muy bien lo que vimos hasta ahora. Vamos a seguir viendo a Snake, así que no... Sí, sigue Snake. Sigue Snake en pantalla. Snake en pantalla. Seguimos con táctica de Spionage Action. Más CQC. Sí. Sí. Más CQC, más granadas. Cuando juega Snake es como si estuviese jugando un jefe del Metal Gear, más o menos. Sí, me encanta. Sí, ¿viste? Porque es como... Le estoy jugando a Psycho Mantis. Perdón, perdón. Me acaban de informar que se apagó la hitbox del uptill del que es pasado. Recién ahora. Ya pueden hacer normal getup, chicos. Muy bien. Y Shulk. Y Shulk. Shulk, Snake. Shulk, Snake. Bueno, eh... Bien. Los dos pueden ser, si quieren, pesados. Uno no es pesado, pero si tienen las ganas, agarra y se pone amarillito. No, queda tranquilo que los dos son bastante pesados. No sé en qué sentido la voz, pero son bastante pesados. Sí, en el sentido, sí. Tactical Snake Action. Absolutamente. Pará, ¿qué hace, maleducado? Está bañado eso. Saludo. Está bañado. Tomás, no volvés a entrar al virus. No, no volvés a entrar al virus. No, no volvés a entrar al virus. Tomás, tenés una amarilla. Tenés un warning. Ah, ahí está. No, el de Animal Print, Tomás. Tu favorito. Tiene el tag tryhard porque tiene el punto al final. No sé. Bueno, calculo que van a ser Button Check. ¿Asumo? Me imagino que sí. Esto es Losers, así es que es Best of Three. Best of Three. O tres. Sí, es Button Check. Es Button Check. ¿En qué estamos? ¿Dónde nos metimos? Wayshan 22. Wayshan 22 también. No se pierdan el 23. Va a ser más high. Vamos, yo lo pierdo. Ahí, es verdad. Alto traidor. ¿Qué vamos a hacer? No, va a estar allá. Representando a la celeste y blanca por el planeta. Sí, me voy a ir viajando por el mundo. ¿Para ese momento en dónde estás? ¿En Evo? ¿En qué estás? Para el próximo momento. Me voy a estar en Evo, sí, posiblemente. Va, no sé. El World Warrior ahí. World Warrior, sí. Es la que va, esa. Sí. Es la que va. Haciéndola de Ryu. Bueno. Muy bien. Muy bien. Segundo set de Losers Brackets de este Top 8 de Wayshan. En Pokémon Stadium 2, Snake Shulk. Asumimos, ¿no? Sí. Sí, a menos que me saquen. ¿Qué sé yo? Un Corring Sorpresa, no creo. Cubicat. ¿Eh? Cubicat. Yo no me voy a dar. A mi caso, si sale Corring. No importa. Arrancamos. Top Blast contra Flagtail. Game número uno, mejor de tres. Top 8, Wayshan, luce Bracket. Y arranca con speed. Flagtail, vamos a ver. Tomó la vitamina Shulk. Tomó, sí, sí, sí. Tomó el Red Bull. Tomó la cafeína. Pero es Tomás, quien consigue la primera ventaja de porcentaje, forzándola a entrar en shield. El 40%. Flagtail que está sin encontrar la primera ofensiva. Una granada que lo salva a Tomás. Entra en estado de ventaja. El downer en el escudo que va a ser castigado por el air slash. En parte de Shulk, el C4, que no pega y es castigado empatando la situación. Tenemos una granada enfrente. Vamos a ver qué pasa. 69%. Tranquilo, tiene que landear Snake. El backer de lleno a la cara de Flagtail que le da un pequeño espacio. Consigue el C4. Shulk que iba muy rápido. Bueno, speed el air slash para sacárselo de encima. 78, 74%. Un gran wiffiado. Tenemos grave parte de Tomás. Se lo va a tirar hacia afuera. Tenemos shield. Ok. No va a pasar nada. Estornuda. Hace un ars. Pasí este tipo que me estornuda y lo clara en el piso. Achú. Achú, sí, sí. Uy, lo re grité. Entramos en Jump. Vamos a ver cómo se desenvuelve Toplast contra el Jump Monado. Ya que Nekka es un personaje que salta muy, muy poco. Así que tal vez eso lo ve en un lugar bastante inalcanzable. Pero tiene formas de pulir el landing. El backer. ¿Por qué? Le gana al Nikita. Importante. Dato interesante del set. Tenemos Buster. Tenemos el C4 plantado ahí en el borde. En lo justo. Las granadas que lo salvan de cualquier peligro. A Toplast. Renunciado neutral. Entra en shield. No sé qué tanto puede conseguir de esto. El C4 que explota. Las granadas casi que no lo mueven del piso. Ese speed. Se lo saca. Ese grab wifiado. Hubiera sido peligrosísimo. Pero una granada le da. Otro respiro a Flactail. Pero sin embargo lo pone en ese porcentaje mágico. Donde un grab es un kill throw para Snake. A menos que pueda cambiar a Shinn. Lo dudo. Lo dudo. No sabía. No puede actuar. No sé si eso no está bañado. No sé. No puede actuar. Pero Tomás que tiene que landear. Backslash. De lleno a la espalda. Y Flactail que se va a la estratosfera. Tiene que landear. Cambia speed. Muy difícil de pegarle a Shook en este monado. Pero se va a parar abajo de la torta. El cumple de Gabi fue ayer. Pero bueno. Dejó torta. ¿Viste? Es el de Lucunzon. Otra. Y sí. Y el de Tupida. Feliz cumpleaños. Bueno. Juego neutral de parte de ambos. Otra vez volvemos a estar neutral. Pareciera que Speed va a ser el monado clave para romper la pared de proyectiles que presenta Snake. Mientras que Toplas. Muy cómodo en su escudo. Muy cómodo. Sin desesperarse. Lácter que tiene que conseguir algo. Pero de a poco un dato no menor. Es que los monados empiezan a entrar en cooldown. Porque mientras todo esto está pasando. Te aseguro que no tiene todos los monados listos. Desconozco los cooldown de todos. Pero sé que Shield por ejemplo está apagado. Eso es un dato no menor. Creo que son todos. Tienen el mismo tiempo más o menos. No. Shield tiene más cooldown. ¿Tiene más cooldown? Sí. La verdad. ¡Uy! Y lo anguló para arriba. Lo profiló. Sí, sí. La verdad que no juego mucho JRPG como para saber de cooldown y rotaciones. ¿Viste? Hace poco pasé Final Fantasy. Pero bueno. El backslash que aterriza. Sin mayor problema. Tenemos una ventaja de 50% para Toplas. Trata de conseguir ese dash attack. No lo consigue. Blacktail muy bien. Esto. Ahí arriba. Quiere algo. Ahí, 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 ahí. Sí, sí, sí. No sé qué quería. Pero por favor. No le dio el tiempo para tirarlo tampoco. Vamos a ver cómo se desenvuelven muchos juegos de escudos de ambos jugadores. Toplas que cae con ese dash attack. No va a ser castigado. Explota un C4. No conecta al backer. Shield que parecerá que lo salva. Pero Shield también que hace que... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Casi mata a Nacer. 60. Y Spon 2. Súper peligroso. Tenemos Nikita. Aterriza con Jump sobre el stage. El C4 que explota. Pero no consigue mucho más. Vamos a ver si aterriza con backslash. No. Se va al otro punto. No tiene monado. Tiene todo en cooldown. Tiene todo en cooldown. Un tipo tan pideando que no tiene cargado nada. Granada sobre la plataforma gastando su último monado. Supongo que las rotaciones de parte de Blacktail ya arrancan. Se la paga el Shield. Pero no consigue el throw. 150%. Porcentaje súper peligroso. Entra un juego Buster. Vamos a ver qué puede hacer. Un pequeño hit. Puede llevar a mucho. Y un grab puede llegar a... Bastante. ...más cargado. Puede llevar a downtrow. A Airflash con Smash. Lo cual es un setup muy lindo de parte de Shulk. 181%. Lo flash que lo tiene ahí. Pero Blacktail que no se deja sacar. Uy. Y off-talk. No sé si estaban en Smash. Estaban en Smash. Estaban en Smash. Y la granada fue suficiente. Ventaja de stock para Top Last. El reloj que empieza a bajar. Ya pasamos la mitad del partido. Le le so le pondo con ese power smash. Castigando. Muy bien. Ahora respiran. Volvemos a tener el mismo porcentaje. Sí. El shield ahora capaz que no le sirve bastante. Pero pasa Buster. Quiere daño. Sí. Consigue un backer. Ay. Qué feo comer un C4 estando en Buster. Arranca la ofensiva de parte de Snake. Agui Piar. Grab 69%. Tiene un C4. Ahí está. Estando de cerrarle todos los caminos. En un trailer de parte de Shulk. Y va a ser esquivado. Gracias a la Air Mobility de Top Last. El olvido recién no le hagan a nada. Aterriza uno al lado del otro. Está cerrando las plataformas. Las plataformas are close. Está diciendo Top Last. Ok. Lo fustulea. Que casi atrás. No pasa mucho más. Flactail que se mantiene en shield. Flactail que no sale de shield. Hasta que se gastó. Entra en Buster. Esto es último stock. Es último stock. Pero siento como que falta mucho. En cualquier momento se puede tener la partida. Porque ya el clásico. El vegetario. El inigualable Aptil de Snake. Puede ser stock. Pero Shulk es un personaje súper explosivo. Sobre todo cuando cambia Smash. Y otra es Torstage. Esto es... Ay. Es otra cosa. Pensó que roleaba. No sé qué pensó. Eso va a castigar. Está en shield. No está en peligro. Pero... Ok. Ay. Ok. Está bien. Otro huevo. Ay. Lo esperó. No sé si otro huevo. Lo esperó. Trata de sharkearlo. Sí, sí. Está pescando. Está pescando. A ver si pesca un aéreo. A ver si pesca un kill move. A ver si pesca el game 1. Rolea hacia la granada. Soplaje se mantiene tranquilo. Pero ya dijimos que Shulk es un personaje súper explosivo. Les potos. Me dio miedo. Dash Attack. Situación de Nikita. Situación. Situación. Ay. No. 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 No lo va a matar. Está en shield. No va a matar. Está en shield. Un Nikita combiando a Aptil de Snake. Hoy no duermo. Pero no. No. Me asusté. No tenía. Él es Mayard. Ahora sí. Y el Cypher. Abajo. Esto está para cualquiera. Para cualquiera. Este es el momento en el que cualquiera. Este es el momento donde. Le pegan y se mueren. Este es el momento donde los corazones se frenan. Este es el momento donde nadie sabe qué puede pasar. Cypher. Que le da un pequeño respiro. Shield. Shield haciendo de la vida imposible. Hoy cambió. Y es el cambio. Buster afuera de Station. No. Trifteó demasiado. Trifteó demasiado. Situación súper, súper tensa. Es muy difícil estar ahí. Muy tenso. Es muy difícil estar ahí. Tremendo. Sí, sí, sí. Tremendamente. Corazón en la boca para todos. Y bueno. Se lo llevó Toplas. Un momento ahora para respirar. Respirar hondo. Pensar lo que pasó en Game 1. Ver cómo podemos cambiar. Qué podemos adaptar. Igualmente. Estaba jugando muy bien, Flaxtel. Estaba jugando muy bien. Eso último. Fue muy. Morderme las uñas. Sí, sí, sí. Estuvo todo muy cerca. La verdad que sí. Guau. Guau, guau, guau. Sí, sí. Un SD de los más desafortunados. Perfecto. Muy bien. Sí, sí, sí. Lo que nos formó con Gracha me parece perfecto. Precioso. No hay problema. Sí, sí, sí. Le pasa a los mejores, dicen acá. Sí, exactamente. Le pasa a los mejores. Le pasa a los mejores. Nos pasa a todos. Somos todos humanos. Y los errores vienen. Y te forzan. Te forzan los errores a situaciones. Esa situación tan tensa que da un minuto cincuenta en el reloj. Hay que estar ahí. ¿Sabés lo que dicen en inglés? Dicen que tenés dos palabras para errores. Mistake y error. La diferencia es que los errores los podés corregir. Y esto nada más fue un mistake. Mistake jugado yo, neta. Lamentablemente. Yo te quiero filosofar un poquito y me haces esto. Está bien. Está bien. No vuelvo a hablar más en serio. XD. Muy bien. Bueno. Tenemos Flaktax contra Tomás. Smashfield va a ser el stage. Arranca con un forward. Tiene un dash attack. No sé qué fue. Sumando un poquito de porcentaje. Sí. Muy bien. Tranquilo. Juego neutral. La verdad que siento que bajaron tanto los decibeles de intensidad en el final de ese game a ver un juego tranquilo. No, no. Tienen que respirar. Hondo. Tranquilo. Primer shield de parte de Flaktax. Se queda todo el shield. No lo apaga. Me parece interesante. Tren. Vuelan cosas. Backslash. Pero está bien. Está en speed. Puede ver. Acá de fichear algún aéreo. Siento que en este stage Snake está un poco más corto de... Sí, sí. Está más personal. Sí. Los... 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 Los aéreos de Shulk cierran un poco más de camino. Complican la plataforma. Siento que es un buen stage para el matcha para Flaktax. Vamos a ver cómo capitaliza y vamos a ver cómo se adapta Toplaza al stage que pareciera que le jugaría en contra. Sí. Pero bueno, tampoco es malo para Snake ya que el C4 cubre muchísimas opciones por debajo de la plataforma. Este 4 anajitos muy grande. Y bueno, pareciera que saca la primer ventaja en porcentaje. No sé si tenemos shield cargado. 97%. Oye, Nicky quita que va a pegar sobre el escudo. Muy tranquilo Toplaza. No tiene shield cargado. Es un tanto interesante eso. Que copia granada y eso podía... A ver. Ahí le puede jugar muy en contra ese Smash. Creo que quiso hacer algo como la granada. No lo consiguió muy lindo verbo. Ahí lo siguió por todo el país. He's not playing Smash, he's playing Snake. Sí, no, no, no. Literalmente. Está jugando a la Sarpientita, a la Culegrita. Sí, sí, sí. Snake playing Snake. Dash attack. En shield. Le saca el shield encima. Pero bueno, Toplaz que no puede quedarse tranquilo. En esta situación es un porcentaje bastante peligroso. Se pone intenso todo. Otra vez tenemos un Fustul. No consigue tirar del suelo. No consigue poner un Techeis. Pega el C4 en el medio. En el medio del stage. Tiene granada en mano. Me gustó ese frame trap. A ver, a ver. Afuera del stage. Nicky quita. Vamos a ver cómo lidia con el Nicky quita. Aterrizando de lleno ese Nicky quita. Pueblito. ¡Ey! 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 Así es. Sí, sí, sí. Igualando la situación. Toplas rápidamente. No dejando que la ventaja se extienda para Flacte. Y le empiezan otra vez los grenade trainings de parte de Toplas. Toplas que no respeta el shield. Le pega. Igual quiere sumar porcentaje. Sabe que si le pega y hay poco knockback posiblemente es una granada cerca. Posiblemente pueda extender más ese porcentaje. Nicky es un personaje muy pesado. Y cuando Nicky pesa más que el otro va a buscar muchos trades. Va a buscar muchas situaciones así. Muchas pequeñas squirmish. Donde Nicky suma porcentaje. Y después con su arsenal de kill moves. Y su sodio. L'Earstrap puede cerrar el partido lo más rápido posible. Con el jump logró saltarle arriba el up smash. Eso fue una muy buena idea. Eso fue clave para salir de ahí. El upper que va a ser castigado. Tenemos Graham. Lo va a tirar afuera. No va a buscar. Muy lindo Nicky. El primero que conecta del partido. Esto puede llegar a ser stock. L'Earstrap que le pega al Nicky. Se lo saca de encima. Rolea hacia atrás. Speed. No puede trupearlo. Las granadas haciéndole la vida. Súper complicada. Flacteal. Vamos a ver Flacteal. Esto está. Ah, está ahí en el stock. Corrompe según la ventaja de Stocks. Así que esto está para cualquiera. Cambia a shield. Otra vez va a ser agraviado. Va a ser tirado afuera. Pero es casi diferente. L'Earstrap situation. Toplasky tiene que dar muchísimo cuidado. Cualquier cosa que lo toque. Muchísimo más. Ay, esa granada. Sí. Ay, lo mató dos veces. Sí. Lo mató dos veces. Sí, sí. No, no. Muy loco. Muy bien. Igual el intento de Flacteal. Era Harry Harry Ward. Buscó un upper. Trató de fichear un jump auto shield de parte de Toplask. Pero Toplasky no dudó. Toplasky dijo, estoy en shield. No tengo ningún problema. Me voy a quedar acá. Sigue holdeando shield. Sigue poniendo granada. Power R en smash. Es suficiente para acercar el stock. Poniéndolos uno a uno en stocks a estos jugadores en este game. Número dos. De lo que pueden llegar a ser tres games. De lo que pueden ser dos games. No sé qué puede pasar. Tenemos shield. Otra vez en el neutral para Flacteal. Y la granada que le pega. Combe a todo debido al shield monado. Que le da muy poco knockback. Complicándolo un poco. Ya que tantas veces lo salva. Pero al mismo tiempo lo complica el mortero. Que cae sobre el escudo de Flacteal. El Flacteal que tiene que esquivar esa granada. Pero esto Blast. Quien va a recibir esa granada. Otra vez explota todo. Empatando los porcentajes para ambos jugadores. 68% para Flacteal. Encerrado entre dos granadas. No puede salir. Impune esa situación. Lo va a tirar afuera. Tenemos Nikita situation. Opta por the jump. No quiere ni lidiar con Nikita. No quiere tirar recovery. Sabes que pensé que era un F-Mash el último. La vez que me asusté mucho. No se ha tirado todavía. No, se lo está guardando. Se lo está guardando. Grab. Granada. Pensé que iba a conectar con un aéreo. ¿Viste esa magia que hace Nate? Esto es Iven. Esto puede ser game para cualquiera de los dos. Tenemos Luster. No va a ser castigado. E-6-4 ahí. E-6-4 ahí. Jump otra vez. No quiere lidiar con Nikita. Earthlash. Mortero. No conecta a ninguno de los dos. Holdea el escudo de Flacteal. Está jugando muy sólido. Mientras que Flacteal está retando de capitalizar. De encontrar el hueco. Cambia a shield. No quiere morirse. No quiere tener miedo de nada. Smash. Y ahora sigue. Ay, extendió la jerga. No, 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 no. Se fue el Smash. Esto puede ser game. Snake. Esto está para cualquiera. Es muy pesado. Esto está para cualquiera. La granada que explota. El porcentaje de Flacteal. Eso podía ser grave. Eso podía ser game. Eso podía ser set. Pero no. Flacteal que sigue vivo. Cambia entre todos los monados. Agotando todos los recursos. No consigue Lapper. Cambia a Buster. Backthrow. Granada. Está abajo. Está abajo. Backthrow con Smash. No alcanza a cerrar el game. Top last. Se va. Otra vez hasta arriba. Tira esa granada. Peligrosa. Downthrow. Artil. Geyser a set. Avanza. Top last. Se va el set. Muy bien. ¿Viste? ¿Viste que esto es hype? ¿Viste que Weyshine es hype? Dios mío. Y la gente no viene. Felicidades a ambos jugadores. Felicidades a Top last que avanza. Y un aplauso muy grande para Flacteal. Que se lleva a un enorme séptimo puesto en Weyshine 22. Aplaudimos. Aplaudo otra vez. Aplaudimos. Hacemos pretend aplaudir. Muy bien estos games. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Muy bien estos games. Y si seguimos con losers me parece que... Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que vimos ahora antes de hablar de lo que viene. Mamita lo que jugaron estas dos personas. Sí, lo que tenemos ahí arriba, eh. Subí, 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 subí. Tremendo. Tremendo, eh. Trementres. Tremendo, eh. Trementres. Tremendo. Estas figuritas ya las tengo. Esa está buena. Es buenísima. Igual es buenísima. Sí, sí, sí. Chau, caballero. Chau. Nos saludan acá. Nos saludan acá. Muy bien el nivel que estamos viendo acá. Es muy bueno este. Wave Shine. Es muy bueno este. Y che, te tiro un spoiler. El siguiente va a estar bueno. El siguiente también va a estar bueno. Y el otro también, capo. Así que... Vengan a Wave Shine. Díganle a sus conocidos. Me informan acá que el siguiente game es... Hoa Idol. Uhuh. ¿Es un frío o best of five? Informen ya, por favor, de la producción porque quiero saber dónde arranque. Creo que le escuchó un frío. A ver si... Hay luces quarters, así que me parece que... No sé, ni idea. Vamos a ver. ¿Se me puede mirar por la ventana y ver a Fede si es best of five o best of five? Lo que diga Fede es ley. Ese es el por de la F. ¿Se puede suscribir a... No estoy seguro del canal de AFK si tiene... Ay, no sé, eh. Lo que sí pueden hacer es seguir a AFK en todas sus redes. En todas las redes sociales. En todos lados está como AFK SSB en Instagram. En Twitter. En Facebook. En todos lados. Y si nos quieren seguir a nosotros, acá a mi lado tenemos a... Red Perseker 98. Búsquenlo en Twitter. Tiene muy buenos memes. Gracias. Y yo soy... Fane Gaming KPC. Me pueden buscar en Twitter como SSB KPC. Síganos. Síganos. Cada tanto tuiteamos algo copado. No se van a arrepentir. No, no, para nada. No se van a arrepentir. Ah, perdón, eh. Acá nos dicen por la cucaracha que tenemos... Escurridizo. Contra Zart. Vamos a ver qué pasa. Alexis. Perdón, estás ahí. Me traen una agüita. Queremos hacer un recap del anterior. Del wave share anterior. Lo que vimos en este... Estas dos personas jugando. Sí. Winners. Final. Vimos a los dos jugando absolutamente de la cabeza. Sí, están totalmente locos. Acá nos dicen que el Looser's Quarters se está jugando off-stream. Se está jugando off-stream. Bueno, los mantendremos posiblemente informados. Después vemos los resultados. Ah, si tienen el bracket, fíjense en el bracket. Sí. Bueno, lo que habíamos visto esto, vimos a un Sand volver con una desventaja de dos stocks. A lo que se está jugando off-stream, para quien quiera saberlo, es Ipu contra Toplaz y Idle contra Joa. Muy bien. Paton check. Paton check. Tranquilo. Respiran los jugadores. Respiramos nosotros. Importante. Respirar. Mantengas hidratados. Yo me mantengo hidratado porque vos no. Esto es un mensaje del Ministerio de Salud. Muy bien, de nuevo, otro clásico, menú clásico de Wavegain. Pokémon Trainer Pikachu. Vamos a ver qué nos demuestran estos dos jugadorazos. Vamos a ver qué nos enseñan. Qué aprendieron desde el otro Wavegain. Y qué tienen de nuevo. Muy bien, muy bien. ¡Vamos a ver qué nos enseñan! ¡Vamos a ver qué aprendieron desde el otro Wavegain! KINcü skin Bueno, para, nos caían la ayuda. ¿Cómo? Y pone alizar. Ahí está. Bueno. Estamos, ahora sí. Estamos. ¡Winners final! ¡Winner final, chicos! ¡Hagan kilombo! Yo quiero que sepan que voy a empezar a gritar. Sí, sí, sí. Acá es donde muere la voz de Capese Llega Chile sin una cuerda bocal Sí, 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 acá arranco Acá arranco, acá arranco en Winner Final Sand vs Scurridizo Game número 1, Best of Five Weishine 22, Squirtle contra Pikachu Errancan ambos jugadores, tratando de conseguir La primera ofensiva, muy rápido, parecerá que Scurridizo Quien consigue lo primero, pero no, muy lindo Escudo ahí, evitando que Sand consiga la ventaja Tratando de castigar a un esposo, no sabemos que quiso castigar Otra vez juego neutral, 14% contra 6 Se van a medir, se van a medir muchísimo Se van a respetar todas las opciones Se conoce muy bien, saben que quiere cada uno Y un Aptil de parte de Squirtle parecía que conseguía la primera ofensiva Pero no, mantiene la ventaja Sand Se le cae del Bunker desafortunadamente Shield de había castigado con Bunker Auto Shield pareciera que arrancaban los loops de Bunker Pero el neutral de parte de Squirtle que se lo sacaba encima poniéndolo del Let's Pero Sand que se escapa con un Fogarer Pequeños botones entre ambos personajes Esto podría ser el primer Punish grande Pero no, Sand que mantiene la ventaja Entre esas pequeñas de Squirtish que se formaron Logró formar una ventaja de 40% Mientras que Scurridizo no consigue su primera ofensiva grande Lo va a tirar afuera, primer Let's Trap Primera Divisor Divisor vuelve igual con un Quick Attack Se le mete por atrás Y ahora es el turno de Faku Sí, ahora es Scurridizo quien lo tiene que cachear el landing Pero no lo consigue, trata de buscar un Asma para leer el Quick Attack No lo consigue La ventaja que es casi diferente Eso va a ser castigado Scurridizo que arrancaban su ofensiva Tenemos Dauntro, extiende con un pequeño upper No consigue mucho más Tiene que agarrar el landing Muy lindo de Erdos Pero va a ser castigado de todos modos De parte de Scurridizo con otro upper Los porcentajes que están casi iguales Divisor con un Kill Power Considerablemente más grande que Pikachu Pero bueno, un porcentaje de están even Let's Trap Situation Esgarde, Scurridizo que se agarra al borde No sabemos que quiso buscar Tenemos de Fumbi 100 Puta el Near sobre el escudo Pero va a quedar atrás Va a ser castigado con Packer Thundersholt complicándolo un poco Tampo el Vinewin, Blindotech Pokémon Switch, Charizard, Fly, Let's Trap Situation Esto no afloja Powermash Powermash Primer stock para Scurridizo Muy bien Ahora volvemos a estar en el ledge Fue igual Pikachu tranquilo Packer Packer arranca Hay de Arpero Tiene el salto Tiene todos los recursos para volver No se va a morir temprano Trata de conseguir un Asmash Muy lindo par de el Thundersholt Castigando con un Backer Poniendo la Scurridizo al borde Quiere leer algo con ese Asmash No pareciera que lo consigue Se escapa con el Withdraw De la presión de Aptil De parte de Scurridizo El Thundersholt para hacerle seguro El landing Aterriza con Nutra Lair Trata de mantener la ventaja Sant Pero se va hacia el borde Y ahora es el turno de Scurridizo Quien shirea el Upper Quien está listo para castigar Quien está afilado Super preciso Todos los Punish Mantendolo en el borde Vamos a ver como sale Sant Clanquean los Grabs No consigue mucho más Una ventaja de un Stock Tenemos 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 Pokémon Switch Otra vez esta ya la vi Esta ya la vi Esta ya la vi Tenemos Nutra Lair De parte de Charizard Vamos a ver como se desenvuelve Sant Vamos a ver si saca el Stock Vamos a ver si Scurridizo Logra extender la ventaja Un Packer que se escapa Y mata Está Sí, sí, sí Paseó por todo Lo llevó por todo El Magil Por todo el pueblito Conoció la casa de todos los amigos A todos los Villagers saludó Sí, sí No dejó ni a uno Visteis sin saludar Me ponen el coso Se ponen a bailar No, me minimizan las cosas Perdón Ahí estamos Listo Seguimos Se lo va a sacar de encima Off-Stay Situation Ese pobre que no conecta Contra el Pokémon Switch Muy lindo Pokémon Switch Nutra Lair La ofensiva Súper explosiva Que puede generar Ivizor De un segundo para el otro Puede borrar a Scurridizo Y pareciera que está consiguiendo Los botones necesarios Para hacerlo Recién a la Scurridizo No, no lo ha recuperado En neutral Ivizor Manteniendo su presión Y ahora vuelve a hacer El turno de Scurridizo De chasea con el Down Team Muy lindo Pokémon Ver que no conecta Lo tiene de borde Normal Getup No descastigó ese Pokémon Smash Eraser Leap Quien choca contra un Down Team No sabemos contra qué Es Pokémon Smash No va a ser castigado Trata de leerle El siguiente movimiento Pero no lo consigue El Spot 2 El Pokémon Team Se lo saca de encima Lo pone de borde Scurridizo Que es tu frameado Con el Down Team Pero no consigue mucho más Ahora Sandken está de borde Que utiliza el Vine Whip Desde abajo Ay, esa es peligrosísima Siempre le falta un poquito De porcentaje Entonces el Stop Sí, sí, sí Era esa Es peligroso los Multijaps Sí, es peligroso Tirar Multijaps en el escudo Después de Creo que son 10 hits En tu escudo Tenés un roll invencible Frame 1 No consigue el Down Smash Otra vez la ofensiva de Scurridizo Esto vale un montón Para Scurridizo Tenemos Parry No tenemos mucho más Trata de conseguir Lathmas No lo consigue Trata de conseguir Lathmas No lo consigue de nuevo 2 quick ones De double De Scurridizo Que arranca con los loops Arranca su presión 40% Se escapa con un Pokémon Switch Y ahora es Squirtle Quien entra a la cancha Squirtle Quien tiene que cerrar Este top lo antes posible Tenemos Waterfall No va a conectar Estamos más Muy lindo Lo va a mandar hacia otro lado 59% Para Sand Contra unos 131 Para Scurridizo Perdemos una ventaja A un Stock Y pareciera que extiende Extiende, extiende La ventaja Eso no va a ser castigado Quiere leer la próxima opción Pokémon Switch Ahí Vizor Aldex Sale con neutraler Bucker para sacárselo de encima 143% Sobre Scurridizo Y la ventaja De Scurridizo Que se agranda Cada vez más Llevando la Sand Cada vez más A Skill Percent Cada vez más cerca De llevarse Este game Vamos a ver Cómo se desenvuelven Vamos a ver Qué pasa ahora Muy lindo Bucker Afuera del Stage Las Razor Leaf Manteniendo la presión No sabe para dónde volver Vuelve a ese mismo lugar El Upper que no conecta La Spot Es por la parte de Scurridizo No es castigado Tenemos Chaps No consigue mucho más Approche con un Dash Es muy fiado Lo va a tirar afuera Thundershot Lindo Upper Podía haber sido muy importante Vuelve con el Fly Agarrándose Con lo justo del borde Y es Scurridizo Que utiliza Su Wacker Para sacárselo de encima Llevárselo Coast to coast De punta a punta Del Stage El Stage Al otro Flair Leaf No es castigado Dash Attack Afuera Un Stock A uno Un Stock A uno Y ese Upmash Que no conecta Y esto Sabés cuántas veces La vi Sabés cuántas veces La vi Esta película Ya la alquile Ay sí Sí Vamos a ver Si le pones un Master Cresgo Recambiado en las escenas Tenemos Down No tenemos Fear Vuelve al centro de Stage Pero no Le queda otro salto más Va a utilizarlo para andear En la plataforma 0% contra Scurridizo La primera ofensiva Ay, 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 ay Es la segunda ofensiva De parte de Sand Cae conter Scurridizo Que consiga un Downer Charizard Ya está en este porcentaje Donde por más pesado que sea No se va a salvar De un Heavy Hit De parte de Scurridizo 168% Contra 37 Sand Muy bien bailando En la plataforma Está gustándose De todos los saltos Ese Grabo y fiado Aptil Lo pone arriba Viva Lamax Que no conecta Shab Afuera 59% 59% En un personaje liviano Vamos a ver Como se desenvuelve Santo Y Fogartil Para sacárselo de encima Le da un respiro Lo pone en el Let's Esto Esto es la situación Que Scurridizo Tiene que buscar Pero no No capitalista El Flay Trower Hacia el otro lado El Dash Que va a ser muy fiado El Aziz Que no pega Flay Trower Para respirar Tenemos Grab Tenemos Grab Tenemos Auto Game Game Muy bien No estoy seguro Se fue mal de ahí Pero eso fue Game para Scurridizo Número 1 Game 1 Game 1 Game 1 Recién Recién Game 1 Recién empezamos De nuevo gente Este es el comienzo Aquí estamos De nuevo Charizard Pokémon Trainer Contra Pikachu Charizard como si fuese El único que está Sí en el Pokémon Trainer Ay mamita querida Ay mamita Que menos depara el futuro No había el stage La verdad Ay Permiso Que afano el agua Hasta que me entregan la mía No hay problema caballero Arranca Acá yo tomo aguita Muy bien Vamos a ver Empezamos en Yoshi's Story Muy bien Vamos a ver Los dos en la plaza Saluda Pikachu Saluda Pikachu ¿Cómo andás Pikachu? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien Estamos acá Jugamos un poquito neutral Midiéndonos con los proyectiles Vemos que onda Como entramos Muy bien Se acerca Dagean Vamos a ver por donde entran Los fairs para medir Muy bien Thunder Soul Entró ahora es cuarto Pero es al turno de Pikachu ahora Hace sus combos Hace porcentaje 31 Muy bien Vamos a ver ¿Cómo entra? Entra con fair Ahora lo mantiene para afuera Muy bien En la plataforma Se pelea en la plataforma Dauner Muchísimas gracias Señor Gracias por el agua Muchísimas gracias Zidano que nos trae el agua Y volvimos ya Recupré el aliento Otra vez la de Weijain Esa la vimos Esa es la de Weijain Pero bueno Kurridiza con una pequeña ventaja El upmash que pega el Sowerspot No consigue mucho más Pareciera que la ventaja Empieza a ser de lado Kurridizo Este es uno de los stages favoritos De Sand Esto es Winner Finals Ganador se lleva Un slot en Grand Finals Del lado Winner Súper importante Da un tiempo De Cheyzea Fobar más Arranca muy muy bien Kurridizo Arranca súper sólido Vamos a ver Cómo sigue esto Mindwhip que llega No hay ningún problema Razor Leaf Que pone el slope Creo que Se gira un poquito hacia arriba No conecta Lo mantiene en el aire Con un pequeño upper No va a ser tan peligroso Pero sigue teniendo que landear Ahí Visor 49% Un porcentaje Totalmente peligroso Un porcentaje donde hay que dormir Se va a llevar a viajar Ese Fobar Air 100% Lo va a tirar afuera Tandar Shawl No tiene salto Utiliza el Mindwhip Downtail Que pega abajo Downtail que se lo saca de encima Otra vez Downtail Que pega abajo Que se lo saca de encima Vamos a ver cómo sigue Entró Entró papá Llegó Charizard Llegó el adulto responsable Llegó Llegó A ver 127 Va a vivir ese backer 100 mayores inconvenientes Pero ahora tiene que salir del led Peligrosísimo Afuera de el stage Esto puede estar para cualquiera Vuelve muy bien Con neutral Si no me equivoco Fobar Air Novi que fue el backer Que se lo saca de encima Novi si fue keeper Pero ese dash attack Ese dash attack Es stock Para Escurridizo Primer stock En este game número 2 Trata buscar el Jablo No lo consigue Hermoso Waterfall Leyendo un salto Dejándolo No castigar A escurridizo Dejándolo Que no Expanda esta ventaja Tratando de sacar el stock Lo antes posible Vamos a ver Cómo consigue el kill Vamos a ver Si no es un cambio Ivy Sorteamos un Edgar No sé qué vamos a ver Le acaso justo Con el water Quiere tirar un water Se cuelga al borde Bajaste de ahí Santi que me da miedo Ya te dije 12% Arrancan los Arrancan los lunes Par de escurridizo No, no consigue mucho más 25% Tenemos water Se lo saca de encima Squirrel Que no tiene un kill Muy fuerte en el aire Para cerrar el stock Pero pareciera Que está conforme Pareciera que se la quiere Hacer con Squirtle En palabra de Santi Estoy seguro Que eso es lo que está pensando Tenemos Near Autosheed 14% Curridizo Que sigue vivo Tal vez no encuentra Acá para cambiar Evisor Tal vez no encuentra Dónde hacer las cosas Eso creo que parecía Ser un waterfall Va a ser interceptado Wintro No, mata El Wintro Wintro no es suficiente Y hizo el 161 Yit Apuera del stage Mata 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 con Squirtle Squirtle Que está muy cómodo En el neutral El parecer Y Squirtle Que puede ser el MVP Para castigar a Norma de Guetta 42 por 146 Escurridizo Que está jugando muy bien Tiene que bajar las plataformas Tiene que encontrar Su espacio Tiene que encontrar Dónde pegar Squirtle Está bailando alrededor De las constantes Hitboxes Rápidas Y sólidas De parte de Squirtle De Wintro Que pasa con los juntos Por abajo Vuelve con Pinewhip Tenemos un cambio Aivisor El neutraler La palmera Vamos a ver Que consigue No puede castigar Con ese forward Master rider Club Pinewhip No lo consigue Razor lift Presión Down throw Aper Ojo Se fue con el Skullback Todavía volvemos En el center stage Todavía seguimos Tenemos grab Arriba Le di un besito a la nube Si, si, si Le di un besito a la blazo Y ahí Ahí se lo dio en serio Un besito Ay Dios mío Va de un lado al otro Bunker Tekea Charizard Esta ya la vi Viste Bunker Deck Pokémon Switch Fly De fotos Bailando Sand En el Lens Alrededor de la hitbox Y descurridizo Tenemos a No alcanza para matarlo Tiene que aterrizar Charizard Se va Otra vez al Lens Se va A donde puede tener Un pequeño respiro Vamos a ver si Escurridizo Lo deja traer de ahí O si Escurridizo Va a cerrar Este stock Quien va a romper La igualada en stocks Parece que con otro Alrededor de parte De Sand Le da El estado de ventaja Tan importante En esta situación Acercamos donde Ya el dash ataque Es un problema De Pikachu Si, si Es verdad Hasta para Charizard Bunker Está off point Con los 6 Si, si Es muy pesado Todavía va a ser Tequeable 100% 112 El jab De Charizard De Charizard Que nos pega Tres ideas Con el forward Alrededor de parte Escurridizo 205% Creo que ya tiene Que entra Globo y tea Un poco desesperados Los botones De ambos jugadores Ahí Situación super tensa Tres minutos y medio En el reloj Escurridizo Dos stocks No es tan cómodo Está en 112 Pero mantiene Ese segundo stock Tan importante Pareciera que Trae Y se tratara de cerrar El trabajo Pero no consigue Ese forward match Tiene que volver Bunker No va a ser problema Switch No Llegó 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 Con Flythrow Llegó 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 Último stock 85% Se va a quedar En Charizard Creo yo No va a haber Un switch Lo va a tirar Afuera La pared Sander Que es amortiguada Por el super armor Del Fly Lo va a tirar Afuera de nuevo Sank Tiene que salir Del Ledge Eso No va a ser La opción correcta Eso No va a conseguir El game Para Scurridizo Sank Que de a poquito Empieza a salir Del estado Desventaja Para Estela Con el neutral Pero sin embargo Es muy difícil Con el neutral Con Charizard Contra Pikachu Pero Sank Que ya lo hemos visto Hacer maravillas Es foto Chap Porcentaje No consigue El neutral Tenemos un grab Tenemos el Esa me duele Esa me duele Ay Menos mal Que practicaron Todos los techs Chicos El porcentaje Que ya está igualado Un heavy hit De hecho Un heavy hit De parte de Scurridizo Creo que no es suficiente Para matar Un heavy hit De parte de Scurridizo Tal vez no alcanza Para matar a Charizard Depende de la parte De la stage Y ahí lo vemos Que no es suficiente Pero el próximo Ya lo va a hacer 135 A 98 Lo pone super complicado El quick ataque Le da un respiro Creo que le comió Uno de los altos Se va en el borde Tiene el otro Tiene fly Left trap Neutral air Super rápida la hitbox Super rápido Evitando cualquier complicación Que puede presentarle Sand En el borde Rolea hacia adentro No es castigado Aterriza el escudo ¡Wilfe drag! ¡Sí, victor! ¡Game! ¡Game para Sand! ¡Una 1 la serie! ¡Una 1 la serie! ¡Super clutch! Ese Charizard Increíblemente clutch Super clutch ¿Para que te sirva? No, tengo Ah, tenés Muy bien Está el agua ahí Ah, sí Inteligente decisión de tu parte Sí Estuvo buena No, no, no No llego a casa Díganle a mi vieja que la quiero No, no, no Por suerte estos dos jugadores Nos hacen siempre bien al cardiólogo Le dan plata al señor cardiólogo Y así ¡Vafu! Vení ¿Por qué hay una línea tan alta acá? Porque en un momento quedó la línea así seca Y bueno Me puse a ver ¡Escurrizo, Sand! ¡Escurrizo, Sand! ¡Escurrizo, Sand! ¡En 22! ¡Game número 3! ¡Game winner final! ¡Tiebreaker en el set! Vamos a ver quién rompe la igualada De 15 chas Está impreciado Game 3 ¿Dónde tenés ese counterpick? Para el potencial Game 5 ¿Dónde estás? Bastante más cómodo Un bus de por ahí Bastante grande Le parrea a Waterfall Llegó a panichearlo correctamente Y ahora es el turno de Sand ¡Qué caster más fachero! Me dicen por acá Gracias Se habrán confundido de cámara Habrá mostrado otra Pero bueno Sand que arranca bastante ofensivo 78% contra uno solo 32% de parte de Sand Pero Sand que landea Con lo justo Se escapa ese segundo Fuego a ver un poco desesperado Pero se siente para aterrizar Tenemos a Evithor Tenemos el Lens Tenemos a Asmash Que a Sand lo utilizó como Airquake A la parte de Evithor Me gusta La banco Podría, ¿no? Pero bueno Vamos a ver cómo aterriza El Spot Doge Que lo deja escurrir Sobre el centro de stage Razor Lift Upper Razor Lift Upper Es Z Stock Stock para Sand El primer stock de este game Número 3 Hermoso forward Más 39% 47 No lo deja escurrir Sobre el neutral Está on point No, lo deja salir de la presión Está con todo el muchacho Con el pibito Sí, la verdad que sí El pibe de oro Es cuarto Le entró a la cancha Dardo ya hacia afuera ¿Cuántos saltos? No, me asusten No sé No sé No sé No sé No manejo Tether Records Sí, sí, no sé La verdad que no hablo Tether No sé qué pasó ahí Pero tenemos en un trailer De parte de Evithor ¡Muy bien especiado eso! ¡Oh, la pica! Sí, sí, sí Ay, tiró a la pica No lo saludé Sí, saludo Perdón, le clavé el visto ¡Oh! Y Sanseifon hit el downer De Pikachu Con ese fly Muy bien, la verdad Ventaja súper, súper considerable Para Sand Pero escurridizo Que puede arrancar su loop En cualquier momento Escurridizo Que puede arrancar a sumar porcentaje Pareciera que Sand No lo va a dejar Tenemos Waterman Tenemos Skull Bash Tenemos Roll hacia adentro ¿Qué le da? La ofensiva El Thunder para Wallier No lo consigue Y Sanseifon muy, muy bien Saliendo de borde No dejando a escurridizo Capitalizar Retirando tu primer Con un downer No lo consigue Pero el Bucker Le sigue dando la ventaja Ese Bucker es un botón Tan incómodo de comerte Trata de pegar el earthquake No lo consigue 127% para escurridizo Escurridizo está súper complicado Pero no tanto No llega a morir No se mueve el backthrow Muy buen DI Hizo DI con el alma Y eso que va a ser castigado Eso va a ser castigado Una opción por la que Sanseifon Está optando mucho En este set En este torneo Pareciera que le venía sirviendo Pero no está en caso Contra a escurridizo Sin embargo El Power Air Lo pone a escurridizo En un stock En este game Número 3 Un game número 3 De tal vez 5 Tal vez 4 No sabemos cuantos pueden ser Mientras que Sanseifon Está cómodo Está en un porcentaje tranquilo Todavía es confiable Pero no es matable De un raw hit De parte de Pikachu Ok Tenemos Thunder Pego un poco No pasa nada Castigado Castigado Backer Backer Ida Backer No paga el asma Stage situation No pasa nada The game plays El fly Castigadísimo Castigadísimo Pero no hay caso Pesa mucho Es muy pesado Charizard Es lo que se escucha En todos los Ways En algún momento Y si Es muy pesado ¿Qué le vamos a hacer? Packer Packer Pikachu On the other hand No es tan pesado La verdad que es un personaje Bastante liviano Lo va a castigar Ahora tenemos Dautro Ahí hacia adentro No puede castigar 172 Esto todavía ¡Oh! Ay mamá ¿Qué hacen? Flair Blitz Lo está Lo está sacudiendo Por todo el stage Con el Curridizo Escurridizo Que escurre un Thunder Por debajo de Charizard Empatando esto en Stocks Y dejando que no esté nada dicho Dejando el game 3 Para cualquiera Ya que los Luz De parte de Pikachu Pueden sumar muchísimo porcentaje Curridizo es un jugador muy hábil En mantener la ventaja Pero Sand Sand No cae en esas cosas Sand sabe salir de toda situación Sand Está listo Sand está en el borde Ya estuvo ahí previamente Tenemos Nutraler La palmerita Que lo va a tirar hacia afuera Dautro Mas que no conecta Sigue en el borde Escurridizo Sigue en el borde Pareciera que tiene Para rato Razor Leaf Que le va a pegar Haciendo todo Un poco más difícil El recovery Pero vuelve sin mayor problema Parece que arranca la ofensiva Escurridizo Esto puede ser game Esto puede ser cualquier cosa Quiere su turno Quiere su turno escurridizo Quiere poder confirmar Si, si, si Es el turno de escurridizo De nuevo El porcentaje que se iguala Cada vez más peligroso Tenemos a Charistar Pero no sé si tienes algo Para actualizar Ahora si el problema Es el porcentaje Uy, lo revolió con de todo Lo revolió con de todo Si, la verdad que si Lo sacudió Fuerte, fuerte, fuerte Que bien, que bien todo Que bien todo Que bien Charistar Que bien Sand Y ahora se lleva el Counterpick Lleva los fans Pero volvemos al mismo stage Pero pareciera que volvemos a Town and City Pareciera que el stage No fue el mayor problema Para escurridizo De hecho se sintió muy cómoda Al final Con el espacio Para correr Entrar, salir Mantener la ofensiva Muy bien Seguimos Game 4 Acá en Juelza 22 9 de Julio Día de la Independencia Argentina Y nosotros acá Festejándolo Jugando al Super Smash Brothers Viendo winner final Viendo Escurridizo Contra Sand Y Escurridizo Que arranca Totalmente diferente De como se ve El game anterior Coronereando a Sand Con una ventaja De 50% Super sólida El primer botón De parte de Sand Que se escapa No logra conectar a nada Escurridizo Muy bien con ese dash attack Manteniendo la presión Extendiendo la ventaja Cerrándole el espacio aéreo Pero Sand Que consigue su turno Y convierte Muy muy bien Convierte Super sólido La verdad que Bárbara esa conversión Llevándolo al Lens Y usa el Wittrow Para meterse un poquito Comerse el forward Air Y ahora volvemos a neutral Volvemos a ver Quien entra Quien es el turno Parece que Fakus Tiene un poquito Escurridizo Si Fakus para los amigos Si, si, si Pasa, pasa No te preocupes Se va Lo vieron todo Pero no pegó Tenemos un flau Un error en el suelo No Puede conseguir mucho más A ver que pasa acá El tag masivo entero Que parece El kill power enorme Medivis No lo consigue Va a querer tener escudo Para sacárselo encima Dauntil Frame 4 Afuera Lo tira al borde Como consigue capitalizar No consigue mucho más Le está sacando Le está costando conseguir stocks En el Lens A Sand Pero eso Uy Lo revolea Fuertísimo Lo revolea hacia afuera Del stage Y ahora viene El Charizard de Sand Si, el Charizard 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 Si, no la verdad que El Pokémon de B Bueno, está bien Hablando del Pokémon de B Tenemos acá El Pikachu Descurridizo Que saluda la cámara Lo consiguen acá Tiene Telequinesis No sé Tiene todo El hidden move Si, tiene todo Vengan acá A buscar tu Pokémon de evento Vengan a Wayshank 59% La ventaja es Casi que indiferente Pero Squardo Que ese escudo Está volviendo muy bien En el neutral Hemos un cambio Aivisor Parecerá que quisiera Aterrar el stock plant Es posible Está en ese porcentaje Tan lindo Está en ese porcentaje Donde Aivisor Puede hacer magia Donde Aivisor Puede borrar Al oponente Y sigue manteniendo Las oportunidades Sand Mese grab Que va a ser tirado Hacia el otro lado Downer Parecido Stegi Situation No consigue mucho Pine Whip No mata Estamos ahí en el borde Estamos de nuevo acá Vamos a ver Como vemos Sopper Sopper lo borra Potencial último Stog Escurridizo Winners No sabemos Qué puede pasar acá Sopper No sabe Bolea con el Thunder No consigue más Sopper Que no lo duda Ni un segundo Se va al borde Y esto es Que lo agradeces muchísimo Pero Aivisor Aivisor es peligroso En este porcentaje Ultra Sneaky Y ahí se lo lleva No sé qué pasó Ese Valet Seed Pero puede ser Capaz sale algo Que no sabemos No sé Muy bien Ojo los Watertypes Contra el Trueno Ah Pero bueno Quartul que dijo No tipo No es tan efectivo No Fuck them effective Muy bien Vamos a ver Sopper efectivo Muy bien Esta lo tiene Contra el Corner Vamos a ver Cómo vuelve con Ledge Volvemos más o menos A midstage Y vuelve a Aivisor Vamos a ver Quartul está laburando Muy bien Lo mató Lo mató Rapidísimo Lo borró Tres A uno No O dos a uno Tres a uno Tres a uno Avanza Sanz A Grand Final Y me da un aplauso Enorme Tenemos más de escurridizo En Losers ¿Alguien me puede informar Cómo salió Losers Acá por la Cucaracha? Contra quién? Contra él Ipu le ganó 3-0 A Toplas Muy bien Avanza Ipu entonces Por Losers ¿Y Aidel juega? Joga Aidel 2-2 Uy Uy Mamita querida Anda avisándome ¿Qué pasa? Creo que tenemos Un pequeño descanso En The Mean Wild ¿No? Sí, sí En The Mean Time Ok Dos-2 me están diciendo Ahí que están Aidel Joa Respiramos todos Menos Aidel y Joa Que deben estar Con Los que te dije En la garganta Ah, perdón Ah, recién caía algo Sí Che, ¿no era malo Ese personaje? ¿Cuál? Ese No es el que viene después ¿No había alguien Que decía que era malo? No sé No sé Había alguien Había alguien Que decía que era malo No sé Ese alguien que decía Que era malo Creo que Tiene que Agarrar la pala Y ponerse a trabajar Con el personaje Porque Sandro Sigue demostrando Que Pokémon Trainer Sigue funcionando Y que tiene a Charizard Y principalmente Charizard Así es que Esta vez no te vamos a decir Las 7 Te vamos a decir Que agarre la pala Decimos la otra parte Decimos las otras silas Sacale el 2 Y dejá el resto Pala, ¿viste? Te sacamos la primera sila Para vos, Leffen Claro Ay, no, dije el nombre Perdón Uy, arruiné la sorpresa Ganó Aidel Ganó Aidel Muy bien Ganó Aidel Avanza Aidel Felicidades El loser run Intic Aidel Que se lo lleva Muchos aplausos Muchos aplausos Explota el Baird Muchos aplausos Para Aidel Llevándose el set Contra Joa Muy bien Vamos a ver entonces Cómo va a seguir ¿Qué? Reverse 3-0 Reverse 3-0 Eso El Golden Fury Con toda la furia dorada La partena Rosarina Vino desde Rosario Con todo ¿Queda aguita? Uh, me queda aguita Te queda aguita Vas a necesitarla Me parece Entonces tendríamos Acá en losers Aidel contra Ipu Mega malucina Ay mamita querida No la cuento ¿Saben qué? Pueden seguir a AFK en Twitter, Instagram y Facebook Y nos pueden seguir a nosotros A RedBerserker98 en Twitter Y a SSB-KPC en Twitter Muy bien Síganos, está bueno Síganos, la van a pasar bien Jueguen Skullgars Es el único mensaje que tiene mi Twitter Es lo único que hago Ay, después de decir como vas Suele pasar Miramos Quiero agradecer que Aidel Joa no fue en stream Porque no la contaba No, no, para nada No la contábamos Y no nos daba para contar el tiempo tampoco No, no, no hay chance No chance Ay mamita Ay mamita querida ¿Qué nos depara? Vos vas a No sé si vas a llegar con garganta a Chile Tengo que guardar la garganta para Chile Porque Para los que no saben voy a comentar Civil War Que es un evento del PGR Va a ser mi primer evento del PGR El cual voy a tener la suerte de comentar Y voy a comentar Smash Factor Claro, después en México Lo vamos a tener acá Señor comentando Smash Factor Así es Posiblemente hasta en inglés dijiste Posiblemente en inglés Nice backer Ahí va Esa es la única que necesitas Capaz que despego Viste Me gustaría De la nada Uuuu Nada Estamos donde queremos Es así Es solo El viaje es solo para arriba Ay mamita No hay nadie jugando No le estamos rompiendo la pelota a nadie Espero que no Respero que no A menos que haya empezado Va Lo van a mandar a este Capaz de México Capaz de México Si Después de este Es Ese que Ah Entre Ipu y al Ipu y al ganador Le va a jugar a Escurridizo Ganador le va a jugar A Charisanto Ay Dios mío Camita querida Lo que nos espera Quedan Uno Dos Tres Y posiblemente cuatro Games Aprovechamos este momento Para agradecer A todos Los que hacen Huella imposible A todos los que están En las gradas Si A vos A vos A vos A vos Si Campeón o campeona A vos A vos A vos Y vos que lo estás mirando También A vos Bueno no sé si vos Pero Si si vos Gracias Gracias totales Eso A la gente acá del Baires Esports Center A la gente del Baires A Síganla en todas las redes sociales También Deme un segundo Que busco como era el Twitter Pero Y también aprovechen Y aplaudan por ahí abajo Que tiene que estar un muchacho Con una camiseta azul Que se llama Fusequi Y otro con una camiseta De Coliseo Dragons Que se llama Cirano Apládanlos un ratito Por favor Porque nos dieron 22 torneos increíbles Y nos van a seguir Dando cada vez más torneos Apládanos a Amore Que está acá Laburando Laburando muchísimo Ahí atrás del stream Increíble Como la gente de AFK Labura Yo no sabía eso Yo tampoco Bueno acá Lo encontré Lo siguen en At Baires Center En Twitter No se olviden Y seguro en Facebook También lo pueden encontrar Acá me dice Puede ser que sería el negro De stream Está tres veces Reciani El C lucía igual Uy No sé Ojo O sea Lo duro No no Está bien Me asusté Me asusté Me asusté Gracias Manu Por confirmar Muy bien Muy bien Entonces Hip Wild El ganador Contra Scurridizo Y el ganador Y el ganador Contra Sant En Grand Finals De Wave Jam 22 Mamá Pasás a buscarte Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vieja Tengo agua Agua Tengo agua Pero agua No sé si tengo Tadavía ¡Vozle! 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 ¡Snape! ¡Sweetie! ¡Muy bien, Ippo! ¿Eh? ¡Muy bien, Ippo! ¡Megaman! ¡Salud, gente! Venga, ahí brindamos Ahí brindamos ¿Eh? Que sí me hicieron en cámara Acá que lo cierro ¿Me ayudás una mano? No, creo que esto es Batonchek Batonchek Y empezó a bailar Muy bien, gente Por un Wave Jam Y por mil más Por ahí tiene independencia Salud ¡Viva la patria, gente! Con agua dos veces Por ustedes Hace 200 años Por todos 200 años Nos declaramos independientes Hoy acá Bueno, independientes Libres Hasta Free Se podría decir Acá estamos todos Demostrando Toda esta gente Está demostrando Que nadie acá es Free Que todos tienen para dar Muy bien Vamos a ver ¿Qué nos depara? ¡Ay! ¡Un ch***** No, los dos con ellos ¿Eh? Lo único que no está libre Es de Brake Definitivamente No, no No hay Nada Nada en eso Que sea Free Todos unos tiburones Panteras al acecho Tiburón de Bahía Blanca La Pantera de Rosario Que se prepara Ahí al acecho Y Ipú Ipú que vino A demostrar Que está para ganar Como ¿Está top 4? ¡Top 4! Muy bien Entonces tenemos a Free Agent Ipú Contra Intiq Esports Idol Recordatorio Free Agent Ipú Ipú que tiene asegurado Minimum cuarto puesto En este Weyjime 22 Arranca Ipú Arranca Idle Con una pequeña ventaja La bopa sobre el escudo Le come el salto ¡Peligroso! Dolphin Lash ¡Ay, ay, ay! No tiene salto Ipú, Ipú, Ipú Ipú que dio vuelta Lo que parecía una ventaja Para Idle Saludos a todos De Puerto Rico Saludos a ustedes también Sí, muchísimas gracias A todos De todos los países A todos los que están mirando Gracias por coparse Y ver este show Con nosotros Ese rush El Lipshield El Lipshield Hacia el otro lado Que va a ser castigado Vamos a ver Cómo se desenvuelve Porcentaje super even Ipú que tiene La situación del estrap Vamos a ver Cómo se desenvuelve acá Idle El que rolea hacia atrás Se escapa con un backer La hitbox Y se alucina Manteniendo la presión Sobre Ipú Ipú que tiene Cómo a aterrizar Tiene mucha paciencia Utiliza la metal blade Tenemos Lipshield Of the situation Estuvo capitalizando Muy bien de esto Ipú Estuvo capitalizando Muy bien de tener a Idle En el borde Idle que tiene la metal blade Se le cae Vamos a ver Qué consigue Ipú Se escapa de borde Idle Consigue un crash attack No es suficiente Para matar Saludos de Paraguay Muchas gracias Saludos a todos ustedes También Gracias por sintonizarnos Sacó a Ipú Del stage Ahora volvemos a mid stage No, no va a conectar Pero va a seguir Safe Idle Esto está para cualquiera Vamos a ver Quién se lleva la primera sangre De este set Vamos a ver Quién se lleva la primera sangre De este partido Donde el ganador Se asegura Una medalla de Wayshine El ganador Pasa a tercer puesto Idle Neutral Air Que mata En el borde Sacando el primer stock Llevándose la primera sangre Vamos a ver Cómo se desenvuelve Ipú Ipú que viene un 3-0 Idle que viene un reverse free Ambos jugadores Con muchísimas ganas de ganar Tenemos Lipschill Está en el aire Idle aterriza sin mayor problema Pero sigue un poco cornereado La metalera hacia arriba La lluvia de proyectiles No dejándolo caminar El dance y play Que le deja el respiro Power team Para sacarlo El smash que no pega Y Idle que sigue Sigue cornereando La Ipú Ipú que no lo resetea Neutral Ipú que no logra sacar El stock Idle que Extiende la ventaja Tenemos la bomba Que no va a pegar Se le pasa a Ipú La usó a su poder Sí, sí La verdad que sí Ipú pareciera Que no encuentra Cómo matar a Idle Mientras que Idle Está haciendo la ventaja Esto es stock Es poniñable Chao Sí, esto es stock Uy, por un ratito dije Me asusté Porque podía entrar Un asfase ahí Pero bueno Tenemos la bomba pegada A los pies de Lucina Idle con su spot dodge No consigue mucho más Pequeñas interacciones Que se escapa Ipú Con lo justo De todas las hitboxes de Lucina Escapando de la burbuja De hitbox que presenta Consiguiendo un punish Perdón gente Pero hay El shield breaker Que no breakea El shield Telche Situation Grab que no consigue Idle muy bien Que salta hacia dentro De stage Muy buen manejo De la metal Y de parte de Ipú Otras están para cualquiera Pero Idle Idle que tiene Uy, lo cachó justo Sacando a Rash Tiene el salto No hay problema Eso no va a ser castigado Runker Telche Situation Idle que trata De conseguir un F-Til No lo consigue El lift shield Un respiro enorme El smash Que no puede ser castigado La metal le da hacia arriba No, no, no Sí, sí Ay, Dios mío No, no, no No te me lo lleves En Uber a Ipú No te me lo lleves todavía Grab Off stage Off stage Ipú sabe hacer las cosas Off stage Ipú sabe optimizar Estas situaciones Contra Lucina La metal blade Cacheando los saltos Lluvia de Upper Lluvia de Upper Vamos a ver cómo aterriza Erdo llega hacia adentro Otra vez el lift shield Ipú está jugando Muy bien Ipú está jugando Increíble Idle que no Se queda Atrás Idle que Parecía que tiene una ventaja Muy grande Y ahora Ahora esto está even Ya Esto se hizo para Ipú Dos a uno Dos a uno Free agent Ipú Sobre Idle Idle que tiene que sacar El stock Cae sobre el Upper Situación de Shaggle El Upper No conecta Town and City Megaman Todas en tu magia Pero el Upper Volvemos Volvemos a respirar No yo no respiro Yo no respiro nada El Upper Que los pone Uno a uno En stocks Lip shield 39% Limones Off stage Dolphin Lash Al borde El Downer Wife al Grab No es castigado Las hojitas Power Tid Ahora con NER Se lo saca de encima Y por la plataforma Quiere bajar Der Amada con un Der Vamos a ver que onda Rush Baila un poquito Backer Volvemos a la plataforma Vamos a ver que es Bien Muy bien Entonces Tenemos de nuevo En el center stage Están peleando por esto 70-70 No conecta 84 Muy bien Se lo saca de encima Vamos a ver que pasa acá Mantenemos shield Quiere una conversión Con el metal La de Idle La de Idle Importa No importa Vamos a ver Vamos a ver A ver que hace Se aproche a Mide Con Backer Dauntee 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 Ipu Está un poquito complicado Tenemos Parry Tenemos Shoryuken Game Shoryuken Parry Metal Y Shoryuken Game 1 para Ipu Los Capcom Boys Represent Falta un Ryu Pero vino Capcom No tenemos a Ale Pero tenemos Shoryuken Mamita querida Lo que es Wave Jam 22 Lo que es Lo que es Ipu Los dos Jugando Con Todo Van a ir A Mushroom Kingdom Uh Mentira Van a Smash Shoryuken Ah No De la nada Se representó El espíritu De Bakuri Le dijo Tira al Shoryuken Gohan Tira al Shoryuken El Fathersong Tenía la sombra de Rigo atrás Mega man Bueno Game número 2 Impu 1 a 0 sobre Idle Dash Attack, supongo que fue Miss Impu No va a ser castigado, pero lo mantiene en el borde 20%, vamos a ver cómo se desenvuelve Impu ahora Vamos a ver cómo sale de esta La Meta Blade hacia atrás Ok, esta me gusta Esta linda Ay, ¿no hay salto? Sí, hay salto, tenemos salto Volvemos a todos, Fer para sacárselo de encima Volvemos al stage Estamos acá, tranqui Forward tilt para sacárselo de encima Ese Smash era súper peligroso El Dancing Blade no llega a ser lo completo Se empató porcentaje Ojito, bristea perfectamente Impu para sacárselo de encima Conecta con el Smash No hace stock, pero lucina ahí abajo Es bastante peligroso Smash que no conecta Baila Impu tratando de conseguir Un kill move Parecerá que no lo consigue Se queda tranquilo Mientras que lucina Consigue el Eftil Muy lindo Eftil de parte de Idle Coordinándolo un poco Mantiendo la presión Yo perdón, yo te lo caigo Que hizo Parry, Metal Blade y Joryuken No, es increíble Es increíble Espero que te he clipeado, gente Sí, va a estar clipeado Forward air que no conecta Eso que no es castigado Arrolea hacia atrás Ay, por favor, chicos Tengan cuidado No se lastimen No nos lastimen a nosotros ¡No, no, 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 no Ahí abajo No es Sonic No es el Spring Y Stock Stock para Ippu Primer Stock para Ippu En este game Número 2 Idle que tiene que empatar La situación En Stocks El 2000 Lash Que le da un pequeño respiro Sacándolo del Estrap Dejando de ver al Neutral Vamos a ver cómo cerrar Stock Idle Que hace contra la lluvia de Limones Que está presentando Ippu Con sus aéreos Con sus tilts Con sus opciones Bastante sólidas Bastante bien pensadas Está cubriendo los altos Pero no descontemos a Idle Idle que tiene las herramientas Idle que tiene La capacidad De dar vuelta a esto en cualquier momento Sigue entrando botones Ippu está conforme a controlar botones Ya que Mega Man es un personaje pesado Es un personaje pesado Y tiene la ventaja Esto no va a ser presente para matarlo Vuelve a la Stage Ippu La extra situación Rolea hacia adentro No pasa nada Meta Blade hacia arriba Tiene la ISF Bash Podía haber sido Y agarra el Meta Blade Se lo tira Ay Play Shop Creo que un Air Dodge No, creo que hizo hacer ir a Backer Y salió un RAR No sé qué pasó Ok, tenemos Dash Me parase el corazón Ippu Ippu que va hacia atrás Hacia adelante Baila alrededor de Idle Tratando de conseguir una ventaja De dos stocks Ay Ay, Joryuken que no pega Porque corta el Dancing Blade Antes De Downer Ah, ¿por qué no pega? Smash Idle que rolea hacia adentro Idle Que están desesperadas ganas de sacar este stock Idle afiladísimo Esquivando todos los kill moves De parte de Ippu Consigue el Down Idle afiladísimo Tenemos Rush Pero tiene Tenemos Zerdosh Tenemos el Erdrich Suficiente Ay Aji Breaker No encastigado Aptil mata Muy bien Aptil Frame Trapeándolo a Ippu Pero Ippu no dice Ippu que consigue el Grav Ippu que trata de pegarle el Fogarer Que si no me equivoco Pega abajo No estoy seguro Un Peeble Grav Desafortunado La Solo de eso Ay, Backer El Backer que no mata El Backer que no mata Pero es off stage Está destrapeado Vuelve con un Fogarer Llegándole el Fogarer de Ippu Ippu que consigue otro Grav Lo va a tirar afuera del stage De una punta a la otra Vamos a ver como vuelve Aider Ahí lo con el que era para Tak No va a ser castigado de forma Ya Ippu que no conecta La meta Blade se la roba Vamos a ver que hacerle con la meta Le opta simplemente por tirarla Por sacársela de encima Ahí eso fue peligroso Fue peligroso Pero lograron volver Lipshield Que no pega del todo Se da vuelta El porcentaje de Ippu que empieza a subir Mientras que le toque Ahí lo que nos encierra La saca con Fer La cerró con Fogarer Muy bien Muy bien Volvió Lucina a meterse Intentar meterse en el muro Que es Mega Man Si, si Vamos a ver como Logra sacar este stock Vamos a ver como empata La situación de los stocks Aider Vamos a ver que tan rápido Puede cerrar el partido Ippu Pero no descontemos a Aider No descontemos a Ippu Aider Con su juego ofensivo Con su muy buen spacing Característico Y esos Shieldbreakers Esos Shieldbreakers Que en cualquier momento aparecen Le hago un stock Y porque en un game 49% Los Limones Están haciendo su trabajo Están empezando a sumar porcentaje Muy poco Aider Que aprochea con los padres En Ultra Instinct Teníamos el Shoryuken Y acá lo tenemos a Daigo Tenemos todo Da un throw Pero mantiene la presión Ippu Ippu que sigue presionando Sigue presionando Sin ceder el espacio Pero un Ultra Lear de parte de él Que se escabulle Tiene la bomba Se la pasa a Ippu Pega la bomba No puede hacer mucho más Ippu está afuera Como vuelve se regala la bomba Mía tuya Mía bucha Aper que no mata Aper que no mata Ippu haciendo el día Con el alma Pero no hay nada Que te salve De otro Aper de Lucina A esa altura En ese porcentaje Último stock de ambos jugadores Último stock Para ambos Dios mío Muy bien Muy bien Estación super tensa Los parrys de Idle El Fear Arranca sus conversiones No consigue mucho Che Breaker Off stage ¿No sabías que había un mod De Lucina que hacía eso? No, no sabía Es increíble Pero bueno Ay, baila rebaje Muy lindo parry Como está con los parrys En el Lumajara La ofensiva de parte De Inti Taigo Vamos a ver Cómo sigue esto Metal Blade en mano Para Ippu Muy lindo movimiento De parte de alrededor De la stage Tratando de No perder este partido Que es tan clave Para el set 2 minutos 45 de reloj Ya llevamos más de 5 minutos Jugando Ya llevamos más de 5 minutos Sin dar un respiro Ya llevamos 5 minutos Al borde de la silla ¡Nos hay! Ese power match Era super peligroso No va a entrar Off stage situation De Arden Se le terminó Justo Ese grab Ese grab Que no agarra Ippu con lo justo Pero esta es otra situación Para Idle Este es otro Lestrap Idle que está buscando Hacer magia Idle que ya lo empató Idle que ya lo tiene Idle que ya lo tiene ahí Idle que ya lo tiene ahí Idle con la espada Sí, sí, sí Rosa al borde Tenemos un downs Mayel se quiso agarrar Afuera de la stage Nuevo Se va bien hasta abajo Ay, se sigue Rush ¿De quién es el Lestrap? No lo sé Eso Sí A veces BAKER Para Megaman Está afuera Tiene la bola a Idle No sabemos qué puede pasar Con la bomba Explota Muy bien al neutral Vuelven al neutral Idle muy bien con los parries Evitando la presión De Ippu desde lejos Y está aquí 114 a 116 Usa el Lipsch De nuevo para salir del borde Cualquier hit puede cerrar el partido Cualquier hit cierra esto Está para cualquiera Esquiva perfecto Ese BAKER De parte de Idle Se escabulla Y ahora Sider Quien esquiva al BAKER De Ippu Fogartir no es suficiente Fogartir no es suficiente Fogartir un minuto y medio en el reloj Un minuto y medio en el reloj Un minuto y medio en el reloj Y PAKER de lado a lado Esto está para cualquiera BAKER Game para Idle Uno a uno Dios mío Voy a morir gente Voy a morir Y ustedes son los culpables Lo sigo comentando de la chacarita No me importa nada Seguimos ahora Game 3 Ippu Ay mamita El regalo de Packers Por acá Por allá Game 3 Pokémon Stadium Vamos a ver Que cambia Que tiene Pensado Que le gusta muchísimo A Ippu Uno a uno Uno a uno El ganador Se enfrenta Escurridizo El ganador Se asegura una medalla Y por qué no un trofeo Oh Ese es el sueño Para eso viene El sueño del pibe Ay Dios mío Arranca Idle Pareciera que tiene la primera ofensiva Sumando un poco de porcentaje Shaggleándolo Arañándolo en el aire Ay cómo está Con los parries Cómo está con los parries Idle Pero Ippu Ippu Que está diciendo Bueno si sigue Los parries De Idle Impecable Impecable Totalmente de la cabeza Fuggy con la cage Cómo vas a hacer Para seguir el game En el Borda Estás totalmente loco No 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 Estás totalmente loco Estás jugando en line Desde Borda Me dices por acá Estás viendo Daigo Estás viendo Capaz que aprendes algo Lo va a tirar afuera El stage 120% Hay 50% sobre Idle En esta situación Y ahora Ahora qué pasa Mira Megaman Ahora lo mira Viste con la cara Se queda ahí parado La de Idle La de Idle No es suficiente Lo busca No llega Vamos Megaman Ahora está en el ledge ¿Qué vas a hacer? Dolphin Dash Para sacárselo de encima Dolphin Dash El Downer Ay no Bájen de ahí Bájenlo No saltó creo Lo borró con el upper Creo que saltó No sé qué hizo No sé qué hacen chicos Ya están jugando a otro juego A este no jugué Me lo voy a comprar Está bueno Basta Gaby Basta de flexiar Dejá de flexiar Cálmenlo La ofensiva de Ipu Downfield La de Idle Con el dash attack Mata Con el racón de ahí Hacia afuera Empezamos Dos stocks Contra dos stocks 22-0 24-27 27-29 Los limones Cárgale a poquito Ya está Ya está No se shieldlea más Chicos Imaginate shieldear Imaginate shieldear Y a la ser parry Lo manda para arriba ¿Qué vas a hacer? Impecable Impecable Poesía Poesía Traída directo Desde Rosario Estaba alejando a Idle Esto es parry No fue tan grande Bájenlo 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 Está bien Dale Sí, sí Cálmenle un poco Chequenle el control No sé qué está haciendo Pero Ipu Que tiene pargo No vale tener macro Gabriel El tomahawk El tomahawk Y otro grab Afuera del stage Idle Un poquito complicado Idle con una diferencia De 60% A favor de Ipu Vamos a ver cómo sale de esta Vamos a ver cómo sale del led Vamos a ver cómo sale de la desventaja Vos viste lo que tengo en la mano Le dice Ojito 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 con esto Tengo el chiche Le dijo Estoy calzado Ojito Está empierrado Tipo tiene la meta Backthrow No va a matar Pero esto es off stage Tiene lo que hace Tipo ¿Qué hace? No, no, no Le volvó a ser No, no, no Le volvás Loco Pobre más Así va Kusecki Cheque el control Del participante Idle Fíjese que no haya macros Ipi Cagre el presente De revisión De control Por favor Aptil De Vaya Glea Se queda en el piso Trata de cachapear el landing ¿Cuánto movimiento Eso subió O bajo ¿Qué hace? Le tiró el código Konami El código Konami Basta Chabón Bueno Ya está Ya pasó el chiste Gaby Está totalmente De la cabeza Y se quiere llevar Weyjain Esto que puede ser 149% 149% Lestrap situation Casi que cualquier cosa Es stock Se escabucha Se escabucha hacia adentro Con ese roll Ipi Que temor Ay 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 Y todavía Le queda un stock Más gente Todavía queda otro stock Todavía queda mínimo Otro game Lip shield 3 minutos 3 minutos y medio 3 minutos y medio Casi 4 Ay Se lo profaneó Y ahora sí Ya está Se lo sacó encima Con su kill throw El vaker Que se lo saca de encima Vamos a ver como se desenvuelve Ipu Con esta ventaja de stocks ¿Cómo? Cuídale ¡Uy! Eftil Ahí saltó Ahí saltó Ahí saltó Ahí saltó Ahí raya Hay todo Hay bomba en el borde Para hacerlo seguro Lip shield Un poquito de porcentaje No casi que nada 6% Solamente es lo que tiene Idol encima Vamos a ver como puede Ipu Extender la ventaja Vamos a ver que pueda hacer Ipu Para que no lo toque Vamos a ver que clase de muralla Presenta Ipu Pero que muralla Que es una muralla Para una persona como Idol Que puede parrear todo El Aftil Que no mata De la parte de atrás Ot Dolphin Lash Dolphin Lash Para salir de la situación Del Dolphin Lash Que no mata No mata el Dolphin Lash El Aftil que sí El Aftil que sí Último stock A ver quien rompe La igualada en el set 3 minutos y medio De reloj Esto puede ser cualquier cosa Esto puede Para cualquiera Esto es para cualquiera Se acercan Intentan Se los sacan De encima Megaman Es increíble Que están jugando Es increíble El nivel que están mostrando Esto es increíble Esto es magia pura Ipu con el Lip Shield Me tira el Apert Quiere ver que onda Se sigue con los Metables Vamos a ver que pasa Fer Fer Esto es la delusión La de Idol No pasa nada Tiene la Metable De mano Ventaja de porcentaje Ventaja de porcentaje Que es casi indiferente Frente a lo que estuvimos viendo Tiene la Metable Fuerte 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 Muy fuerte Todo Es El FWM que no conecta El Trancing Blade 1 No pasa nada Ay Se sigue jugando Nuestral FWM puede cerrar todo Cualquier cosa puede ser Stock Down Tilt Le pega la bomba Ojo al escudo Upa Upa No se que puede pasar Ojo al escudo Ojo al escudo Ojo al escudo No Se lo llevó Le pegó el brazo Che Averiguaste si podes llevar Tus cenizas a Chile Porque no se si llegas En completo Ay Dios mio Basta 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 para mi Basta para todo A ver si se calman Vamos de nuevo a Pokémon Stadium Ay Dios Ay va a tener la urna Que dice KPS Civil War Ay no llegamos a nada Gente Y muero a los 21 Pero vale la pena A los 21 En Wayshawn 22 No veo a los 22 Pero si veo a Wayshawn 22 Vamos gente Hagan ruido Game 3 Si Ipu Idle Idle con ventaja Si Idle Se lleva este game Pasa Al Loser Final Contra El mismísimo Escurridizo Feint Gaming Escurridizo Esperando ahí en la montaña Y arriba Ya tipo Viste como la torre Está ya Ocán arriba Está Sand Arriba Mirándolo Viste tipo Sentado al lado de Charizard En el trono En el trono De Grand Finals ¿Quién llegará? No sé No sé Puede llegar cualquiera ¿Entendés? No me sorprende No Ay no llega a confirmarlo Pensó que iba a rolear Se esperaron un ratito Ahí en el shield Vieron que onda Ahora lo sigue buscando Lucina Megaman que está poniendo Una barrera de proyectiles Megaman que está poniendo Una garra Está poniendo todo Megaman En forma Que conecta Muy bien Se intentan Se mide Lo tira Ippu Lo quiere meter Ese downer Pero no llega Capaz que mete El más importante Ese es el problema Ese es el tema ¿Te acordás que Ippu hizo Parry Meta Blade Y Soryuken No hace tanto Estaremos mal Estaremos mal en la vida Pero no te olvides Que Ippu Tira un parry Meta Blade Y Soryuken Y no nos olvidemos Que Ippu Hablando de parry Tenemos parry Y Soryuken De Lucina Lindo grab Afuera del stage Se pone en buen lugar Con el dancing play Lo quiere pescar Le leyó bien la idea Pero no pudo capitalizar Muy bien Roleando hacia adentro Esquivando ese smash Con lo justo Puede haber sido stock Pero no lo fue Y porque tiene que volver A salir del borde ¡Ay, Airboss! Increíble Backthrow, stock No mata Sigue vivo Salta Vamos a ver que pasa ¡Uy! Y lo falta con Fer Ahora sí Stock con Power Air Muy lindo Power Air De Ippu Ventaja en este game Número 4 Muy bien En este game Que podía ser el último Si es a favor de Idle O solamente Potencial game 5 Si es a favor de Ippu Idle impecable Idle impecable En este game Número 4 Se lo quiere llevar ya No quiere game 5 Pero Ippu que no se va a dejar Ippu que se mantiene Súper sólido Sumando porcentaje Little by little De a muy poquito Ippu empieza a trepar La montaña Que hay de trepa Con dos y tres acciones Pachito Paso Vamos viendo Mega Manesu Paso a paso Dijo Montaza Era el mostaza No sé Era el mostaza Sí Mostaza verlo Paso a paso Limón a limón Paso a paso Entra Ippu Y sigue sacando Más porcentaje Airol que todavía Suma a suma Suma a poquito Airol que empieza a cortar la cancha Ippu que se siente cómodo En ese espacio de la cancha Airol que salta hacia atrás El neutraler Trata de cerrar Todos los espacios posibles Tenemos grab Offstage Pone la bomba de borde Para hacer todo un poco más safe No sé qué pasó Tenemos Rush Rush Que lo lleva de golpe Al centro del stage De una punta a la otra Airol que sigue Capitalizado Pensándolo Va a buscar Pensó A buscar A buscar Da un throw Penegrosísimo El backer Ojo con ish Ojo Ojo Ahí chicos Esto es castigable Pero Ippu que no cae en el spot 2 Ippu que ya estamos grandes Sigue buscando el Deer No lo consigue El Dolphin Lash Que le pega Vuelve Lo quiso graviar Ahora está Megaman Contra la pared Vamos a ver cómo pasa Poquito a poquito Se va saliendo del Lech Se va escapando Pero vuelve ¡Ay! El Leaf Blade Lo va a tirar hacia arriba No pareciera que considera mucho más El Powerade Es una pared Sobre el Lech Es una pared Que saca el stop Para Ippu Muy bien Ahora es el turno de Airol Jugar contra el Lech Mentira Es el turno de Ippu Vuelve por arriba Es el turno de Ippu Ippu que consigue Solamente 5% Dash Attack Dancing Blade Arriba Lo pone Sobre su cabeza Lo pone en situación de landing Ippu que no cae Bajo Ningún truco de Idol Ippu que sigue mantiendo la ventaja Hermoso Va que el autoshill Conoce muy bien Que es castigable Ippu 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 No se que hizo Ay se dio vuelta La de Ultra Instinct Sigue estando Ale Acá Neutraler No es suficiente Para matar a Megaman Pero ya lo hemos visto Ippu En situaciones así Ya lo hemos visto Ippu Ippu en momentos peores Pero Ippu Que sigue el estrapeando Hacia el otro lado Idol que quiere sacar este stock Idol que no lo quiere dejar llevárselo Idol que no quiere más ventaja para Ippu Ippu Con el dash attack Con un respiro enorme 169 Pero que no cierra el stack El stock Posiblemente un respiro lo mata Pobre Ippu Pero se maneja Un respiro No hay respiro sacado Como lo ha matado el respiro Si no tenemos No tenemos respiro Tenemos Ahora más Nancy Playdun Ahora si Bajó el shield Bajó el shield Si no se lo rompía me parece No se si se lo rompía Podía pasar cualquier cosa Idol que arranca Con versiones A ver si encuentra este Otra vez se puede valer en el borde Esta vez no lo consigue 117% contra 14 Ventaja enorme para Ippu Pero no descontemos a Idol No descontemos a Idol Que Idol está A un stock De avanzar al loser final Mientras que Ippu Ippu tiene que hacer muy bien la tarea Ippu no se puede descuidar Ippu tiene que hacer bien el trabajo Cerrarlo ya No darle espacio Lucina No darle espacio a Idol No darle espacio El escudito El escudito El escudito Nene Te lo regalé No lo rompas De golpe Está en 60 Está y se lo lleva Se lo lleva No, no, no No alcanza Para ¿Dónde? Ay, gente Cuídense Castigado Está even Esto está even Sí Sí Entró Se lo llevó Se lo llevó Entró el Fmash Game Across the stage Game Número 5 Ok, chief I'm about to die Bye bye Chao Nos vimos Faltan dos sets Dos sets Dos sets Dos sets Más Están vivos en el chat O están todos tipo comiéndose la suña Yo no sé de dónde estoy Ya la verdad No sé cómo llegué acá Pero Ay, está re hype esto, gente Ay, increíble Increíble ¿Cómo está la gente en las gradas? Yo no me imagino cómo están ahí abajo Ay, ¿dónde vamos? ¿A dónde me llevan? Yoshi's Story No llores, Kriox No llores Que todavía viene la mejor parte No llores Que se viene el game número 5 Game 5 Faltan dos sets Vamos, vamos con todo Yoshi's Story va a salir de stage Este game número 5 El ganador avanza Contra Scurridizo El perdedor se lleva un merecidísimo aplauso Se merece todos los aplausos sabidos y por haber Sí, absolutamente todo Todos se merecen Se merecen el mundo Estos dos jugadores Pero solo uno se va a merecer El pase a la Luzer Final Solo uno se va a merecer Enfrentar a Scurridizo Tal vez a Sanz Solo uno de estos cuatro Se va a merecer Levantar ese trofeo de huella En 22 En este martes 9 de julio Día de la independencia Muy bien Ibu que sigue intentando bajar Quiere bajar Baja con Lipshield Se lo saca de encima con el api Dato importante Fuimos un stage Mucho más chico Y se está notando que Aidel está cómodo en estos stages Y más chicos Tiene una primera ventaja En este game número 5 Castiga al Fer con un backer Le regala la bomba Mía tuya Mía tuya Pero, 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 pero Pero, pero ¡Ay! Rush Rush ahí Rush ahí Dios mío Dios mamita querida En 118 18 Más fácil En este stage No va a vivir Tenemos lazos más chicas Tenemos lazos más chicas Dura menos Dura menos Duracell Vamos a ver qué onda El robotito que tiene Bajo la manga Vamos a ver qué puede hacer Ibu Vamos a ver Cómo puede sacar este stock Vamos a ver cómo Aidel Es ahora quien presenta la muralla La muralla de Hitbox Y quién empieza a ver Estender la ventaja Quién empieza a dibujar Quién empieza a hacer magia Es Ibu quien se escabulla Atrás de un Nancy Blade Tiene el forwarder No, no lo tiene Rolp Lash que pega ¿Qué pasa? Esa no tu frameas Ay, tuve miedo De ir a decir Ojón por abajo Tenemos grab Tenemos forward throw No quiere estudiar el backthrow Sabe que no mata No llega No llega Aidel con el Dolphin Slash Stocks 2-2 2-2 Porcentaje casi que empatado Ibu empieza a hacer magia Ibu empieza a hacer la suya El robotito Ay, mamita querida ¿Qué tenemos acá? Es un robot Pero está lleno de corazón Está dejándolo todo Está dejándolo todo Deja todo Tiene baterías para la noche Tiene baterías para todo Está cargado con una Pero Lele El Erdos Con un forward smash Y sigue teniendo la list Un stock arriba Un stock Pero no está nada Nada dicho Super, super importante esto Pero Ibu Ibu que se va a cerrar con todo Ibu no se rinde El super fighting robot El super fighting robot Super fighting robot In the house Que no va a dejar que el Zed se vaya Va a mantener la presión Shoryuke que no conecta Es castigado Pero por otro lado Tenemos a Aidel Que se viene desde Rosario Se pegó un viaje enorme Y se lo va a pegar Tiene el chito Hasta Grand Final Si lo dejan Lo va a buscar afuera Rash Que se cae Que forward smash Que no va a ser castigado El Lipschill Que no sale por el castigado Afuera del stage Vamos a ver que hace Vamos a ver que hace Ibu Vamos a ver que hace Aidel Aidel Dejándolo contra las cuerdas Poniéndolo más Y más Cerca del pase Al loser final Ay, 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 ay Esto puede ser game Esto puede terminar la historia Esto puede Esto puede ser muchas cosas Ibu Que no logra landear Ibu que ardochea Ibu que rolea hacia dentro Ibu pelea No se rinde No se rinda Ibu, siga Siga Tele Tele para adelante Y Aidel Aidel también Con Con Si, si, si Último stock Último stock Fight the power Ah Super fighting road Contra No sé qué decir De Lucina Viaja en el tiempo Viaja en el tiempo Y aprende a hacer magia No sé qué es esto No sé Esto es Weishine Lipschill 27% Vamos a ver Let's run situation Se escabulle Grab Afuera A ver Lo tenés donde lo querés Lo tenés donde lo querés tener Vamos a ver cómo la cerrás Lipschill No, no, no puedo No puedo No puedo No puedo ¿Qué va a pasar? ¿Qué querés Ibu? Ay, 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 ay Ya la vi Ahí está 50% Tiene que landear Tiene que landear Tiene que landear Ibu Dale Ibu, dale Dice el chat Super fighting robot Lipschill Vamos, pelén Vamos Que se pelén Con todo Lucina Megaman No, 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 no mata No mató 152 ¿Qué pasan en Let's? ¿Qué van a hacer? Barry Lucina con un Fer Lo saca de encima Lo saca del stage Tiene la bomba Tiene la bomba Tiene el upper ground A ver Estoy parado Ya no sé qué puede pasar Ya no sé qué puede pasar Salgan de ahí chicos No Sí Ay Ay Afuera Afuera Se lo llevó 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 Che FK me paga el segundo de vida Gente de AFK Me pagan un seguro de vida Esto no No quedan Dos sets más Super fighting robot Dios mío Mega man Ya lo dije Es un robot Pero puso todo el corazón Ay Grande los dos Grande Ipu Grande Airdle No se le puede sacar nada Airdle No se le puede sacar nada De lo que hizo Lo hizo todo con hype Lo hizo todo con garra Y llegar a atacar Lo dejó todo Un aplauso enorme Para Airdle Por favor Aplaudan Aplaudan Muestren su cariño Maya Argentina Ay Yo tengo que dar clase Supuestamente Les voy a contar Pibes Ustedes no saben Lo que fue El set Airdle Ipu Eh che Gente Gente Ipu Free agent No No se Un momento me dijeron algo No se que paso La verdad No se si fue un meme o no Pero bueno Para duda no dije más Pero bueno Ay Dios mío Dios Mío Estaba parado Ya comentando Entienden No me podía sentar Vamos los dos al borde del colapso KPS Vamos a ver si llegamos a Grand Final Si vamos a llegar Vamos a llegar a Grand Final ¿La cortamos Grand Final? Que se yo No se Hagan botón check Por favor Hagan botón check Tomen agüita Tomen agüita Si 3, 2, 1 Go Bueno Mega Man Respire en hondo Respire Ipu Está en su camino a la gloria Ipu Lo quiere todo Lo quiere todo Ipu Quiere llegar a la cima de la montaña Y proclamarse el rey de Wave Jam 22 Pero Escurridizo quiere lo mismo Y Sant Y Sant Sant dice Vamos a ver gente Tienen que llegar hasta el trono El batón check de Ipu Es mirarlo desafiantemente Menacingly Is there in there Menacingly Al menos no tiene una sierra en la mano Ahí si que da miedo No se va a mover No se va a morder No se va a morder Está bien Chequea vos tu voto en el campo Muy bien Sant Que está ahí en la cima Está en el trono Está esperando Le acaricia la cabeza a Charizard Y le dice Mirá quienes vienen Van a llegar Van a llegar Y se van a tener que enfrentar En Grand Finals Dios mío Grand Finals todavía Y hizo Oipu Contra Sant El Robot Contra la Rata La Rata Eléctrica Contra el Robot El Fighting Robot Che ¿Cómo es el Match Up Electricidad Contra Acero en Pokémon? No me acuerdo No no entiendo nada Disculpa no me acuerdo Pasá mañana Nos cerramos capo No estoy en casa Ya estamos cerrando Pasate mañana Ahora a las 8 Ay mamita Por Dios Loser Final En caso de que no hayan hecho ruido Todavía en las gradas Les pido que lo hagan ahora Por favor Por favor Hagan quilombo Aplaudan por Ipu Aplaudan por escurridizo Que se caiga el baire De los gritos Que se caiga el baire Del hype Que se escuche Desde No sé El otro parte Del universo Si bueno Arrancamos Game número 1 Loser Final Mejor de 5 Huellas En 22 Escurridizo Contra Ipu Arranca Escurridizo Le strapeando a Ipu Metiendo una muy buena presión Escurridizo Con su neutraler Escurridizo Manteniéndolo de borde Vamos a ver como sale Ipu De acá Tenemos Estos dos ya se habían cruzado Creo que si 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 Creo que si Si me parece que si Ipu tal vez le dice Volveré Volveré Y tené millones Volveré Volveré Capaz que no No sé si se cruzaron Pero bueno Yo creo que lo quieren Muchacho Yo creo que los dos Lo quieren Los dos lo quieren mucho Lo quieren muchísimo Los dos Si se cruzaron Se cruzaron Y me parece que fueron Recién en el top 8 Fue el 3-0 En el 22 3-0 Y acá tenemos La revancha Ipu Que arranca Sólido Ipu Que dibuja Con el backer Casi sacando El primer stock Lo mantiene de borde Y no pasa nada Tenemos metal Y parecida que un smash De Ipu Se empezaba a escabuzir Por ahí El thunder Pero muy bien Guardados el salto Después de rush El quick attack Que nos espotea Pero no es mayor inconveniente Dauntil Muere Ay Si 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 Perdón No va a tequear El backer No va a tequear El backer Me gustó Me gustó La banco La banco La banco Arranca Los backer loops De parte de Scurri Y eso Trata de leer Un high recovery Buscando el spike Con el thunder Pero no lo consigue Ipu Backer que no llega A matar Backer con lo justo Scurri y eso También Dejándolo todo En ese DI Haciendo magia Haciendo Esos DI Que conocen Solamente la gente Que llega a top 3 Viste No se que es lo que hacen No se Tiene que mover la palanquita Y me da miedo Si No No puedo ni mover Yo Ay Hay 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 Bajosa Ablock Ay No llegó Agarrando bien Ipu Tiene que sacar Este stock Lo antes pos Casi Casi Que pega Mega Buster Mega Buster Si exactamente Scurri y eso Que lo espero Ay Qué miedo que tuve Mamá Ay Dios mío Esta película No me gusta Mamá Esta no me gusta Me pusieron un thriller Me pusieron una película Hermosa Pero no la quiero ver Backer Ay Hacia afuera Rush Erdos El down Corbió Respira un poco Ipu Ipu Tiene que sacar El stock Lo antes posible Ipu Tiene que hacer Y ahora Make something happen Tiene que sacar El stock Ya mismo Forward smash Se lo da Ya le hemos visto Ipu situaciones peores Pero le hemos visto Escurridizo Manejarse Súper cómodo En situación de ventaja Extender todo Tal cual como lo dice El libro Jugando perfecto El forward smash Itzabao Sending a message 12% Pegándole de lleno A la cara Vamos a ver Qué hace con ese Lipschill Se va off stage Bastante peligroso Le es trapear No Lipschill lo mató Ay No pasa nada No pasa nada Hay otro stock Hay otro stock Todavía Pero Escurridizo Es una bestia Escurridizo Huele cuando puede Ganar el partido Escurridizo Que juega muy bien En ventaja Escurridizo Que arranca Con sus loops Escurridizo Capitalizando En toda situación Donde pueda Pero Ipu Ipu fighting it back Peleando Vamos a ver Cómo sale de acá Perdido el salto Tenemos Rush Que se va para abajo Backer De parte de escurridizo Tirándola afuera El thunder que no conecta Aterriza con el downer Va a estar safe Para el downer de Pikachu Lo pone en situación Bastante incómoda Ipu que lo trata De ir a buscar ahí abajo No consigue mucho más El extra Backer No sé si el salto No sería mayor inconveniente Ya que tenemos a Rush Y el Air 2 Trata de buscar algo Con el Shabba No consigue mucho más Tranquilo Se aleja Pero Pikachu Que pone las cosas ¿Dónde? Ay Dios mío Pone las cosas Donde tienen que estar El Backer El Backer Le escurridizo No sé que tiene la bomba Convirtió perfecto De la voz Es Cool Bash Que lo devuelve al stage No sé No sé No sé Dios Muy bien Ipu Muy bien No se rinde Muy bien Guerrero de acero Pero Escurridizo Que lo huele Escurridizo Que lo tiene ahí Escurridizo Que lo quiere cerrar ya Escurridizo Que no es un jugador Que te deje espacios Escurridizo Escurridizo Vamos a ver Que haces Escurridizo Que haces Escurridizo Lo tenés afuera Lo tenés donde querés Lo tenés complicado Escurridizo Que le vas a hacer Frenate ahí Le dijo Escurridizo Que buscaba Sonado como un Dash Attack Como se vio En sets anteriores El Dash Attack El Dash Attack Que se lo estuvo guardando Era su as Bajo la manga Ya lo mostró Vamos a ver Que puede hacer Ipu Ipu que no tiene Ninguna desesperación El Thunder Roll Con otro ángulo Ahí el Dash Attack Ahí está Ahí está el Dash Attack Matando a Ipu Dándole el game Número uno Escurridizo Y los dos bien Los dos bastante bien Sí, sí, sí Lindo partido Lindo fútbol Estamos viendo Lindo torneo Hasta se podría decir Acá en twitch.tv Barra FK SSB Si quieren más Gente Si quieren más De donde viene esto Ya saben Twitter Facebook Instagram Si gana FK Para mucho Muchos más Wave Shines Y mucho más Hype Vamos Game 2 Vamos Game 2 Recién De lo que ya vimos Que pueden ser 5 Capaz que empatan En el último No sé No sé Capaz que lo deciden Con piedra, papel O si quieren Y va a ser hype igual Me vendría bien Sí Smashville va a hacer El stage nuevamente Ipu que arranca Con sus conversiones No consigue mucho más 13% Está tranquilo Está sólido Pero ya sabemos Que Scurridizo Sabe lidiar Con las herramientas De Ipu Y cuánto consigue Un opening Scurridizo Te hace esta Ipu que se escapa Con un lip shield Ahora se miden Ven con los proyectiles ¿Qué pasa? Muy bien Grab Grab Afuera del stage Vamos a ver Que puede hacer Ipu ¿Cuál es el plan? La meta blazing El grab wiffiado Aparte de Scurridizo No va a ser castigado Porcentaje Que empieza a subir Y subir Scurridizo todavía no tuvo Una clara Pero ahora pareciera Que tiene la primera Se escapa Ipu De lo que podía haber sido La primera La primera buena De Scurridizo Esto sigue Gracias Gracias Te agradezco mucho Por ese take Vaquer otra vez Todavía sigue Con la ventaja Cambian de lado Pero ya vemos Que Scurridizo En una interacción Puede extenderla Hasta empatar El porcentaje Mientras que Ipu Es más de micro interacciones Sumando porcentaje ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Menos mal Menos mal Menos mal Fakub Menos mal Fmash Que pega duro Pega duro Pero no alcanza Para matar a Pikachu Gravulpeado Thunder No conecta No pega El spike Dash attack No mató 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 en lo último Mató Con lo justo Con lo justito Sacando el primer Stoke Scurridizo Arranca los loops Arranca Algo que puede ser Bastante peligroso No consigue mucho más El downer Paga landear safe Scurridizo Muy bien Leyendo todas las opciones De parte de Ipu Scurridizo Que se lo sabe De memoria Ipu Se lo conoce Tal cual No jugaron mucho Pero jugaron un set antes Y ya se lo conoce De memoria Ipu no consigue El stock Consigue los hits Pero no son suficientes Holde a Scud Oh Y casi Mucho porcentaje Dash Hacia atrás No castiga Pensé que se vino No se que se vino Tenemos backer No tiene salto Tiene que landear El standard So que postante Nos pega Pero las conversiones De Scurridizo Lo cazan Con el thunder Lo borra Con el thunder Vamos Que no se pierda La moral Ipu igualmente Sigue Sigue esto Sigue Scurridizo Una bestia Scurridizo Es un animal Scurridizo No deja pasar Una Optimiza todo Y a ver esta A ver esta Scurridizo Ojo que se puede terminar Las cosas Sacá de acá Salí de acá Buena bicho Se metió una rata Se metió otro Pegelagarto Tremel Bate Tremel Incendedor Ventaja bastante grande Para Scurridizo Vamos a ver como lo cierra Scurridizo A ver Scurridizo Lo tenés ahí Está 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 Esto es panillable Scurridizo A ver que haces Scurridizo A ver A ver A ver que haces No lo puedes matar Ipu Sigue respirando En este game Número 2 Ipu que logra encontrar Su espacio Pero la lluvia de thunder Sucede demasiado Complicada Para Pikachu Va a pegar una bomba No sabemos que puede conseguir esto Sigue la bomba Sigue la presión Con el escudo Ok Ok Te imaginás Lo hizo recto el herdo Si, si, si Lo pudo buscar y lo agarró No se rinde No se rinde Están jugando con todo Están dejando todo en la cancha La gente que decía Que Megaman estaba muerto No, vive en Ipu Impecable ese downer Muy linda secuencia Saltó Condicionó Le llena las opciones Cerró los caminos Cerró el partido Cerró el game 2 Scurridizo Estoy literalmente muerto Fallecí Adiós F F en el chat Gente, no No, 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 no Mami, pasame a buscar Pasame a buscar Que hay dos locos en stream Yo no bajo Tipo, están estos ahí abajo No, yo ni No Bueno Game 3 Game 3 Respiramos Volvemos a Smashville Pensamos Nos calmamos Jugamos un juego muy zen Vamos como volvemos Y off Dale Arrancamos Game 3 Situación de Ledge para Ipu Tenemos el Leaf Shield Trata de hacerlo safe Te quedo Bueno, no, no te quedes Gracias Mirá, yo de un chiste 10% a 13 Muy bien Volvemos a Center Stage Volvemos tranquilo Volvemos tranquilo Quiere entrar escurridizo Pero ahora la buena pelea Loops 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 ¿Con qué te gustan tus Fruity Loops? A ver No sé qué está pasando Raja Disculpá No sé Disculpame Pero ya No, no, no Ya estamos Yo creo que te jugué el Mega Man Y un Pokémon Pero esto no lo vi Claro Este es un jueguito nuevo Uy Los dos absolutamente de la cabeza Gente Hagan el psicofísico Antes de entrar acá Psicotécnico No, no sé cuál es No sé No sé Pero bueno Todavía está Santi en gran final Cierto 101% Ipu que empieza a sumar un poquito de porcentaje Ipu que está complicado para cerrar los stocks En este set Vamos a ver Si logra Hacer alguna adaptación para Game 3 O si escurridizo Se va a llevar Otro 3-0 Sobre Ipu Y un pase A la gran final Parecía que se fue ganar No va a alcanzar para matar Vuelve sin mayores problemas Vuelve perfectamente Vamos a ver qué hace Pikachu Muy bien Castigable Con Fer Ahora está fuera Pikachu Vuelve Baila un poquito Pero sigue en el ledge Peligroso Ay, Bucker Vuelve hacia el lado Que no querés que mande Para escurridizo ¿Qué haces? Ay, volvió, volvió Volvió, volvió ¿Cómo sabe? Sí, sí, sí Está ahí Muy bien We've Punished No Y ese era Que había Que tequear justo Pero no pasa nada El Skull Bash Que le da Primer stock a escurridizo En lo que tal vez sea el último game Pero Ipu que sigue peleando Ipu que sigue, sigue, sigue Tirándola afuera Ipu que va a flojar Ipu que saca el stock Ipu que saca el stock Tiene una bomba encima Escurridizo Vamos a ver Qué pasa acá Giramos un poquito Paseamos un poco Por el Smashville Ay, ay, ay Corre muy rápido O ya a esta altura Todo corre rápido No estoy seguro No sé, veo las cosas No sé, no sé A otra manera Sí, sí, sí Ya estamos en otro plano Y vemos Vemos los limones De Ipu Ay, sí Estas son friendlies Absolutamente Son friendlies Claro Igualito Igualito Empieza a tomar porcentaje Escurridizo que no consigue Su interacción sólida Su grab Su Dauntis Claro No consigue En pequeñas interacciones Pareciera que la ventaja Se va para Ipu Pero cuando Escurridizo Consigue un estado de ventaja Bastante grande Logra capitalizar Lo suficiente Vamos a ver Que puede hacer Ipu Ahora Ipu que está en el Lens Ipu que lo va a tirar afuera 75% Lo va a buscar afuera Esto puede ser un downer Vuelve sin mayor problema El quick ataque de pega Se manda un poco de porcentaje Consigue un 4Mash No consigue mucho más La Metal Light para mantener la presión Bani vienen del Lens Parecía que se escapó Un Shoryuken Pero por favor Tique lo salga Escurridizo Escurridizo Con el Bunker afuera Estáis queriendo hacer Stage Bike Pero no consigue mucho más Ipu otra vez afuera La pared de Thunder Que no conecta Misty Z en el borde Vamos a ver si consigue algo Consigue un Bunker afuera De una punta a la otra Ipu otra vez abajo Ipu otra vez afuera Ipu que se escapa Ipu que tiene la Metal Light Ipu que no consigue mucho más Porcentaje neutral Arranca su juego Arranca sus proyectiles Está tranquilo Tiene la Metal Light en mano Dando perdón Escurridizo Escurridizo Que consigue un Fear Lo va a tirar afuera Esto es situación súper peligrosa Para Ipu A Ipu no le está gustando Estar en el borde Eso va a ser castigado Vamos al otro ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de acá? ¿Qué borde te gusta mal? Está diciendo escurridizo Me gusta este ¡Sí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Llamen un exorcista! ¡Qué bien espíritu de Bakurio ahí! ¡Ay mamita querida! ¡Ay Dios mío! ¡Joryuken! Escurridizo con el Down Truck Trata de conseguir un Di Trap No lo consigue ¡Power Truck! ¡Power Man! ¡Power Man! ¡Y estamos! ¡Pika! ¡Pika! ¡Hola Pikachu! ¿Cómo andás? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés este game? ¿Qué querés este ser Pikachu? A ver Pikachu ¿Qué querés? A ver Pikachu Montrame ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Creo que me ama No opina distinto A ver No sé si te lo quiere dar ¡Uy! ¡Ay Dios mío! Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¡Liftblade! 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 La palabra correcta Gracias Muy bien ¡Mide! ¡Dale Robotito! Nos dicen acá en el chat ¡Dale Robotito! Robotito Afuera del stage La rata manteniendo la presión El Leaf Shield De parte del Robotito Robotito que aterriza Con el Power Air Vamos a ver qué pasa Otro Power Air A ver A ver ¡Ahhh! ¡Downtil! No consigue mucho más Jolikken Este Spanish ¡Se cae! No sé qué pasó ¿Qué pasó en Spanish? Forward Smash Salí de acá ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Loco? ¿Loco? No, no, no Alborda Alborda Chau 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 Saludos, me voy a internar Nos vemos Traiganle agua bendita Que se le metió un demonio Saludos Chau Saludos a la fría ¡Estás loco! Y puse el chat Sí Sí Estás De la cabeza Estás totalmente Quemadísimo Capo Atentete, monstruo Disculpá Hacete ver, capo Te paso el número De un terapeuta Si querés Ay, mamita querida ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Está en otro plano Está en otra Está en Game 4 Está en Loser Final Ay, Dios mío Perdón, pero no, no, no No, no A ver La levité de manzana Dicen acá que fue No sé qué pasó No sé qué fue Game 4 Ay, chequen la bebida Gente 2 a 1 2 a 1 Curridizo Ipu que arranca Haciendo magia Como si no hubiera hecho La suficiente Ipu 74% Ipu 74% Perdón, perdón, perdón No puedo Tus adultos responsables Porque esto Es peligroso para vos Y para tus compañeros Sí, sí, sí No, no, no Chabón 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 Se va a quedar atrás Escurridizo Es el mismísimo Escurridizo Ahora, rush Erdos ¡Ay, me tegué! El tech de Ipu El tech de Ipu Y ahora Ipu está fuera del stage Ahora Ipu está de borde Ahora escurridizo está de borde Perdón Perdón, ahora sí es Ipu Ipu escurridizo No sé Van cambiando Se toman turnos Para decir No, me toca hasta ahora Fuera a mí ahora Ay, Dios mío Dios mío Leifchill Porcentaje Trata de agarrar a un upper Perdón ¿Qué hizo el problema anterior? No te juro No, no, no sé No, no, no caigo Entendés No, no Ok Spam this robot To give him the power Acá del chat Sí, sí Spameen el robot En el chat Spameenlo todo Levanten las manos Para esta Genkidama Escurridizo Saca el stock Escurridizo No se queda atrás Escurridizo Está un game Escurridizo todavía Tiene un game de ventaja Perdón, pero Escurridizo Sigue acá sentado Quiere la revancha Contra Sante Escurridizo Quiere la revancha Contra Sante Quiere el trompeo Quiere el borde Quiere quedar atrás Va a ser castigado Con versiones de escurridizo Estas son las mejores Estas son las que más le gustan Estas son las buenas Estas son las que empatan la partida O quien dice que no La dan vuelta Empató el porcentaje Empató el porcentaje Pero Ipu Ipu que quiere marcarse el camino A Victory Road Quiere llegar Está el Pokémon Champion Allá, esto es la lead 4 Esto es Kalos League Se metió un Megaman a la liga Pokémon ¿Qué pasó? Es tipo acero Lo único que sé Capo Ay, ay, ay Sigue el par robot en el chat El dash attack Es muy pesado Es muy pesado Escurridizo Pero también posible camino Para la gloria Para Ipu Un pasito para cada uno Posible camino Amigo a Chacarita ¿Por qué no la cuento? No, no Entiérrenos uno al lado del otro Con los micrófonos Que esto sigue Ventaja para Escurridizo Es el Ipshield Que pega Paukeando el escudo Ventaja ínfima 3 minutos 14 en el reloj A ver con qué nos sorprenden A ver qué magia hacen ahora Escurridizo Con ese fogarer Frame trapeando con un Eftil No es castigado Tiene el altimetral ahí en mano No sé qué tanto puede convertir de esto No consigue mucho más El Ipshield Empatando el porcentaje Casi Ofensiva para Escurridizo A ver, a ver Escurridizo Lo tenés ahí Lo tenés ahí Escurridizo ahora No, no, no No, no Se lo saca de encima Con un Yoryuken ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A ver A ver A ver Lo cargo mucho A ver Otra vez estoy parado Perdón Otra vez Ay, está el cable muy cortito ¿Qué puede pasar acá? Esto es Game 4 Esto es Yoryuken Y Game 5 Game 5 Ay, mamá Yo te quiero Aplaudan Aplaudan Hagan ruido Mata Ay, no, va acá A ver Más que me fijo Creo que estoy todavía Sí, me parece que estoy Un poco rápido Pero me parece que estoy Arrancan así nomás Arrancan, arrancan Siempre arrancan De nuevo Con Kalos De nuevo Game 5 Ganador Te va a jugar Grand Final Yipu escurridizo Yipu que viene a estar 0-2 abajo Yipu que está enfermo Yipu que está Totalmente de la cabeza Está Quemadísimo No sé Está procesando En binario Ya piensa Como robot Ya se volvió Megaman Me parece Pero Escurridizo Que dice que no Escurridizo Que pone Pone todo lo que tiene Y lo que no tiene También lo va a poner Vamos Yipu dice El chat Sigue el spam De robotitos Es una fiesta Esto es una fiesta WaveShine Pocos hay como WaveShine Ay, Dios mío Pero siempre estaremos Para traer el hype Sí, sí, sí Dash Attack Va a ser castigado Cora del stage Que saca Ay, vuelve Tienes salto Tienes salto Está bien Respiran un poco En la plataforma El porcentaje Que cada vez es más Y más peligroso El porcentaje Que empieza a subir Va a ser castigado No alcanza a matar Le da un besito A la Blasom Le da un besito A la Blasom Pero no No alcanza a llevar Leipu que haces La enfermo Leipu que haces Perdón Ah, le han didoping LiveShine El porcentaje No es Iven todavía Sigue en el borde Hay que ver Cómo sale de acá Hay que ver Cómo cierra Escurre Y su interacción Si quiso agacharnos Si quiso Profelear algo No sé qué quiso pasar ahí Creo que no Quiso agarrar la plataforma Tenemos limones Otra vez El LiveShine Dejándolo totalmente No Sí, sí, sí No Muy bien Y en las 22 22 Argentina Saca el stock Pica, pica Hola, pica Y me vas a matar ¿Cómo andás? ¿Tampo todo bien? Yo creo que no No sé No sé Esto es Game 5 Esto es Game 5 Rafa, not enough It's not enough Pero bueno Spoiler Después fue enough Estas son las de escurridizo Que la va a dropear Ay No sé ¿Qué piensas? No hay dropear No sé ¿Qué haces? Pará, chabón Pará Pará Yo sé lo que quisiste, capo Sí, sí, sí Todos lo sabemos Todos lo sabemos Esto está para cualquiera Esto está para cualquiera Escurridizo Con una ventaja Bastante grande Pero Ippu No Ippu que no alcanza a matar ¿Qué haces? ¿Qué haces con eso? Le volvió la cosa Dijo No, toma Sosteneme esto A ver No va a ser Sí 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 Sos tipo eléctrico A ver 2.20 Pa vos Ippu está loco Totalmente 70% Ventaja súper sólida Para escurridizo Para escurridizo Está en el des Vamos a ver cómo capitaliza Escurridizo Vamos a ver si lo puede cerrar acá Vamos a ver si cerrar el stock Ippu que aterriza Consigue un poquito Porcentaje 12% Quiero llorar Es muy lindo esto Perdón Pero no, no Estoy muy emocionado No hay forma de explicar esto 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 es increíble Esto es increíble Esto es increíble Upsmash No mata No mata Downthrow Porcentaje de Mega Man Que duele Y duele muchísimo Duele tanto Cuando Mega Man Se pega Se pega ¿Quién se llevará? Waveshine ¿Quién se llevará? Cae con Lipshine Se va Se va Salí de ahí Maravilla Salí de ahí No te arriesgues Fortile es castigado Downthrow ¿Qué haces? ¿Qué haces querido? ¿Qué haces? Tiene la meta Tiene el chiche Tiene el juguete Tiene el juguete Juguete preferido Este me lo compró Papá para mí Backer Tiene la bomba No va a explotar Gracias a Lens Tangibility Erdo se hace adentro Back Esto es peligrosísimo Esto es peligroso Tiene que landear Vuelve al borde Vamos a ver Cómo sale de acá No No Si Stock No No Sigue vivo No descansa Die Ay Stock para escurridizo Ahora sí Ahora sí Tal vez sea el último A esto que dispone al torneo Jory Huken Sourpot Le pega Viola Le pega con la parte Que no querés No, 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 no Esto es increíble Esto es increíble Esto está para cualquiera Se vive al palo esto 24% Contra 96 de escurridizo No, no, no Ya no Ya no Ya no Ya no Escurridizo Que dijo No Ya no Ahí sí Ahí sí Uno más Último Stock Último Stock Game 5 Match Point Por favor Por favor Jueguen al Smash Por favor Jueguen al Smash Vengan a WaveShine Vengan a WaveShine Vengan a Smash Vengan a WaveShine Segan parte de esto Por favor Sean parte de esto Que es hermoso Sean parte de todo esto Pogarmash que no sale LiveShield Castigado Grab Se puede terminar Se terminó Se terminó Game Escurridizo Se lo lleva Avanza Grand Final Aplaudan Gente Aplaudan Ipu Después vení Aplaudan Aplaudan Ipu Vení Que tengo que dar El abrazo más grande De la historia Ipu Aplaudan Mamita querida Ipu Quedó Tercero En WaveShine No, no, no 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 siento la nariz KPC KPC Tengo miedo I don't wanna go I don't wanna go KPC I don't feel so good Terrible, terrible Funken un poquito Para ir a Grand Final Por favor Aliluke en el chat Que dice No Como anda Lucas Saludos Lucas Todo bien Lucas Capaz que no Estamos pasándola bien Tranqui Capaz que no la contamos Lucas Así que te saludo Puede ser la última Ahí va Ah Game 5 Loser Final Ipu Resetean Y yo la cuento En otro lado No acá Ah Gracias Lance También te queremos Nosotros Corazoncito para vos Para vos PIKACHU ¿Sabes como le hago Yo los corazones? Así No 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 Esa Esa es mi técnica Secreta Ah no Madman Ya jugó antes Y usaba uno azul Ese es un Madman Absoluto ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Exacto Santa escurridizo De nuevo No Mi mamá No hizo nada Gente Es mi técnica Secreta Un match Para que deje Winner Segunda 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 ¿Vos crees que vamos a poder? KPC hace algo No nos tiene incondiciones Yo no sé si lo puedo hacer En mi forma corporal O no Capaz que se lo cuente Se lo casteamos ahí Mesa de A3 Red KPC Y San Pedro Sí, sí Ahí hagan botón check ¿Arrancamos? No 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 hay botón check Arrancamos Grand Finals Hagan quilombo Hagan ruido Wayshine 22 Final San Desde Winners Ay mi Pikachu Sí, sí Ahí viene Ahí viene Arranca San Arranca San Se le cae el de Waterfall Las conversiones de parte De Scurridizo El neutraler Vamos a ver Scurridizo que viene De dejarlo todo San Que viene con ganas De levantar el trofeo Ambos Están a un pasito De la gloria El Pokémon Champion Acá Siendo retado Por el otro entrenador Con su confiable Pikachu Sí, sí, sí No sé qué Se topa No es stock No es stock Parecía que arrancaba Súper explosivo San Pero no va a convertir en stock Vamos a ver Se escurridizo en este pequeño Tiempo prestado Que está viviendo En esta oportunidad extra Que tiene Si puede capitalizar De la mejor manera posible Es San Quien está destrapeado Es fondo Llega y utiliza el jam Para sacárselo de encima Tenemos a Flintrower Vamos a ver cómo sale Acá Bunker Bunker Primer stock De Gran Final Y ahora vuelve Squartle Como volvés Squartle Ya tenemos a la producción Arreglando todo Vamos a ver Escurridizo Vuelve 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 No vuelve No vuelve Respira un poquito Pikachu Nos ponemos Dos a dos En stock En esta Gran Final Escurridizo Sant Pikachu Contra Pokémon Trainer Ese Waterfall Va a ser castigado No Uy fea el Graff Podía haber sido Super importante Me pareciera que Esto está para cualquiera Todavía no está Quien tiene la ventaja En este game Número uno Muy bien Vamos Charizard Está fuera Teher Llego La mago Clavo Va a tirar Lindo Upper Lindo Upper Lindo switch Lindo fly Volvió sin mayor problema Pero con un poquito Más de porcentaje Y ahora Está Porque este es grande Le cuesta Le cuesta Es grandote Debo estos grandes Pero es grandote Pero se la banca Se la banca Si, si, si Se la banca No, no se la banca No se la banca No se la banca Es volador No se la banca No se la banca Es volador Tiro el Thunder Ay, en el porcentaje mágico By the way Game 1 De potencial Yes Games Ay, para que haces Lurridizo Desde Loser Sant ahí Tratando de cerrar Esto lo tanto es posible Ese Waterfall No va a ser castigado Pero ese Vacker Si Ese Vacker Si Y ahora Sant Bien Se quiere llevar La primer game La primer game No se hablar La Vacker Eso Eso Game Unga Bunga Péguense Ay, Dios mío Esto está para cualquiera Pareciera que es Scurridizo Quien tiene un pequeño líder Neutral Pero Sant Que no empieza a cornear Scurridizo Que se escapa de la presión Con un muy buen Vacker Scurridizo Que se mantiene alejado No cae en ningún loop De Squirtle Eso no puede ser castigado Creo que es safe Con el hermoso Dentro de parte de Santa Vamos a ver como sale esto Waterfall Cantigable Pero no Muy bien Muy bien Game 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 Ghost Two Scurridizo Cambié el chip Cambié el chip Error de lenguaje Cambiaste Window Weingles Perdón Ah Ah Leyó el Pokémon Switch Con un Downer Increíble De Número 1 Imagínate estar así De la cabeza Imagínate Tener No sé Todas las neuronas Andando Yo con suerte Manejo 3 Y estoy al borde De quedar con una Ay mamita querida Esta gente Está totalmente Loca Che ¿Quién la dejó entrar? El stage clásico De Sand Nos vamos a Yoji Stories Para este game Número 2 Escurridizo Con ventaja De Sand Yo me acuerdo Una muy buena Del otro Weijan Acá Hubo muchas Acá Pero con el Watergun Pero con el Watergun Que uff Mamita querida Hubo cada una Si este stage Hablara de Sand Si este stage Hablara El Pokémon Trainer Si este stage Le mandaron Un tweet A Leffen Se lo mando yo Si querés No No Que nos reta Muy buen De parte de Sand Vamos a ver Como sale de acá Arranca las conversiones De Squartle Mete muy buena presión Suma por Ahí está Ahí está No pasa nada No alcanza para matar No alcanza para cerrar el stock Sand Está 1-0 abajo En el set Pero tiene el counter Y viene el winner Viene el winner Adaptarse Ya lo hemos visto previamente Muy lindos Botones Conversión Tenemos switch a Ivysor Vamos a ver si Ivysor puede cerrar el stock Vamos a ver si Ivysor puede sacar el trabajo Vamos a ver Que puede hacer Ivysor Tendrá buscar un upper No lo consigue Tenemos down till No tenemos mucho más Power air A ver ¿Qué pasa? Ay la vi Perdón Chris Otra vez Y otra cosa Perdón gente Ah Si si yo vi Uy ese lo vemos Stock Stock Y le baila Le baila a Ivy Baila Ivy Baila Baila Ivy Que está en Grand Final Baila Ivy Que está ganando Baila No no baila No baila No voy a ver más sobre el curridizo Center stage Quien que agarra el lead ahora Pareciera que se curridizo Baila Ivy Pareciera que se curridizo con esa Thunder Ahí No 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 Ay Me dolió el alma No No me gustó No No me dolió Esa no la vuelvas a pasar Por favor Esa no me da Si 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 Ahora Sand Que no duda ni un segundo En capitalizar en esto Sand Que no Duda en lo más mínimo Vio la oportunidad La aprovecha Vio la oportunidad La aprovecha A ver La palmera esa Ahí girando Tenemos Ay Que hace Santita De la cabeza A ver Que pasa acá A ver Ojo 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 Que peligroso Eso No 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 Donde vas Donde vas Calmate Esto Esto si no Es muy peligroso No No Todavía no Todavía no Todavía no Es cool bash Vamos a ver Vamos a ver Es toleda Esto lea Esto lea Ojo que Ojo que ya hemos visto Un comeback así Del otro lado En otro wave Puede pasar cualquier cosa Todavía Pero es backer Ese también lo vi Ese lo vi En la hilat Ah ¿Te acordás de esa? La tengo grabada La tengo grabada ¿Quién salió ahí? ¿Quién salió en la victory screen? Salió papá Salió papá El mismísimo El que lo vemos siempre acá La mascota de Wave Sí, sí La mascota de Wave Figura El mismo backer de Charizard Durante 22 torneos Se va a llamar El stream Ah Game 3 3 Game 3 Game 3 Capaz que un 4 Capaz que un 5 Capaz que un 6 Capaz que un 6 7 8 9 10 Puede pasar cualquier cosa Puede pasar cualquier cosa La verdad Sanz que viene De Witter Está Pasando más cerca Lo borró Súper efectivo Súper efectivo Lo borró Lo borró en 15 segundos Escurridizo Lo borró ¿Qué le pasa? Pegó el downer ese Que te deja tonto No te siente guiar No, sí, sí, sí No sé qué dieta tienen ustedes Chicos Yo quiero comer lo que comen ustedes Ay, no sé, no sé, no sé Taja muy grande Para escurridizo Muy grande la verdad Está querida Sanz que tiene que hacer Un trabajo enorme Y está Cálmense Cálmense Lindo Sander Lindo Sander La verdad Estuvo muy bien pensado Para sacárselo encima Lindo Fogarer Afuera de Stage Razor Dave La verdad Que si tiene que el stock Ahora es la misma Que si no hubiera pasado nada No pasó nada 35% No pasó el primer stock No sé qué pasó Ay, Dios No le importó nada Y ahora Ahora 48% Viene Charizard Lindo Baker Ahí entró Charizard A ver este A ver este Dale, dale, dale 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 A ver Oh, poné la tele Mamá que está mi personaje Favorito Está mi show preferido Ay, poneme Pokémon Que en este capítulo Sale Charizard Lo va a tirar afuera de Stage Lo puede llegar de Arno Pero Charizard la pasa Un poco mal al borde Vamos a ver cómo sale Y todavía sigue en el trapeado De ese poder que consigue Un pequeño respiro para Scurridis Scurridis Abusante su frente Lata Chagreándolo en el aire Manteniéndolo complicado Sin dejarlo landear Muy buen uso de toros altos De parte de Zat Para no hacer turno impredecible Y ahí está Ahí está Le puso la firma Ay, ay, ay El backer típico Para salir del estado de desventaja Lo busca, lo busca Y cuando ve la situación Lo encuentra Otra vez Saliendo de desventaja Foguardir De Flank Trower Esto no puede ser castigado Otra vez Especiando un lado al otro Ese Ampag Puede ser súper peligroso En un talerno Es castigado Foguardir Thunder, roll Dasna Y Anton Sheet No alcanza para matarlo El pullback Para ganar un poco de tiempo Para ganar un poco de tiempo El pullback Que se va Voy para allá A ver Peligrosísima, eh Peligrosísima Peligrosísima No pasa nada Ay, calmense Otra vez Súper peligrosa Ah Uh Lailats A ver A ver esta Afuera Atrás No se va No se va Pensé que iba a ser Una locura Backthrow No alcanza ni de cerca Para matar al Chalice ¿Qué vas a hacer acá? Ay, buena idea Buena idea Pero saltó muy alto A ver, escurridizo Le estrapeámelo al muchacho A ver qué haces Ahí, me gusta Me gusta, me gusta Y a ver, Santi Vos, mostrame Qué podés salir Mostrame la tuya Esto es stock Esto es stock Esto es stock Esto es stock Muéstrele a la clase Que tiene, escurridizo Muéstrele a la clase Lo que sabe hacer, Santi A ver, escurridizo Ahí está Ahí está la tuya Pero no Pero no Casi lo mata por arriba Pero no Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Esa es la mejor opción Para Pikachu en el edge A ver Empieza Empieza con los grabs ¿Qué haces acá? A ver Ahora me toca a mí Esta es súper peligrosa Esta es squirmish Define quién se llega a la primera situación de ventaja Lo cual puede condicionar a todo el partido Ya que esto es last stock de este game Número 3 Detalle attack que va a ser castigado Tenemos gente alentando por Facu ahí en el chat Esperemos que le hagan llegar a su poder Como hicieron con Ippo antes Situación peligrosa para escurridizo Vamos a ver cómo sale de esto Fogar Match que no conecta Aterriza con Backer Castigado por otro Backer De Cheyzea Espera una opción No la consigue Se va para atrás Se va para atrás Backer Baingui para volver al borde Sin mucho miedo Sin mucho commit La verdad que se va muy bien Daya tag La de Rafa Iben 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 Santos Pero ahora Currid hizo que recupera la ventaja Con ese neutraler Vamos a ver qué pasa ahora Vamos a ver Ay, ay, ay Game, game, game A perder A Ibiza Perdón Pero esto es Wayshine Game Tournament Game Estamos Game 3 Termino este Y ahora viene 4 Tournament Game Para Sinisters Sand A un paso De levantar el trofeo Llevate la co Uy Me eligen música de Persona Si, si, si Que se reposca Dale, curridizo Dale Dale, curridizo Sí, sí, sí Baby, baby, baby ¿Cuál eligió? La de Persona 5 Finiste más Gemón Temón Temón Vamos, escurridizo Vamos, escurridizo Vamos, Joker El as bajo la máscara A ver, ¿qué tenés abajo de la máscara, escurridizo? A ver A ver, cae y viniste, Mask Timazo, timazo Me vuelvo loco Arranca, escurridizo Arranca, Joker Empieza a convertir Lo quiere mantener por arriba Vamos a ver, ¿qué puede hacer? Tenemos un Bunker Está Joker en el Smash Cualquiera Situación de ventaja Arranca la ofensiva de Sand Erdo, Jessy adentro Pareciera que empieza a ver a extender El Reveal Guard Que va a ser castigado Eso que es Spot doceado Aivisor ahora es quien entra en la cancha Dash Attack Tenemos a Baker que no conecta Tenemos a Joker Tenemos a Pokémon Trainer Tenemos a Escurridizo Tenemos a Sand Tenemos a Weijine Arsene Arsene Faltabas vos Arsene Viniste, capo ¿Qué tenés para decir? Lindo, gran Se da vuelta Esto Mataba Lo sé, ¿qué pasaba? Backer Sí, remataba On the situation Lo puede ir a buscar hasta la casa Medio Arsene te queda ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Escurridizo ¿Qué vas a hacer? Escurridizo ¿Qué vas a hacer, Arsene? Ay, jaletita ¿Qué vas a hacer, Sand? Para aterrizar ¿Qué vamos a hacer nosotros? Morir posiblemente Pero bueno, no importa Sí, no pasa nada Trata de pokear con el upper ¡Qué lindo juego! El neutraler Para sacárselo de encima Eso está para cualquiera A ver, ¿cómo volvemos? ¿Cuál es tu plan, escurridizo? Full, es para estolear Un poco afuera del stage Spondo llega Tenemos Dauntil ¡Tenemos! 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 ¡Ay! No tenemos nada ¡Ah, sí! Joker no mata ¡XD! Los Lestram de escurridizo Tato no menor ¡Backer! ¡A ver! Le queda un cuarto Tiene un cuarto Un cuarto de Arsene ¡Oh! Lindo upper Lindo upper No sé con qué bajó Pero fue Bastante útil ¡Ojo! Bulletstorm ¡Ah! A ver, a ver Cómo me lo sacas a este de acá A ver Afuera Las balitas Las balitas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Santo un paso más cerca! ¡Oh, vaya! ¡Santo un paso más cerca del torneo! ¡Arsene! 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 ¡Mona! ¡Hola, Mona! ¿Cómo andás? ¡Ah! ¿Apareció por ganas? No la vi Por ganas, sí Looking cool Scurridizo Looking cool A ver, Scurridizo ¿Qué más haces? A ver, Arsene Iluminame, Arsene Hacé magia, por favor Dau Arsene Y Dau es Scurridizo acá ¡Aperto lo que tiene con su shocker! Se fue Arsene Pero Se fue Arsene Pero todavía tenemos Scurridizo ¿Qué me importa, Arsene? ¡Un carnet de car! Ya vuelve Arsene Virre y back, dijo Arsene Y ahí hacia adentro Con Propucho y vengo ¡Ay! Pero si se muere Le hace la de compro En Pucho y vengo ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Torname en stock! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Sant! ¡Lo tiene ahí! ¡Lo tiene ahí, Sant! ¿Y qué tiene? Tiene un gran con Aivisor Tiene la ofensiva Curridizo que no Se lo va a dejar llegar ¡Torname en stock! ¡No, no, 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 no! ¡Banker de Charizard! ¡Charizard! 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 ¡Charizard te lo llevas! ¡Hija! ¡Charizard te lo llevas! ¡Te lo llevas para la plata! ¡Te lo llevas Charizard! ¡Volvés al stage! ¡Arsene! ¡Arsene! ¡La música de personas de fondo! ¡Jueguen a este juego! ¡Single Hit Up! ¡Single Hit Feat! ¡Charizard! ¡Charizard te lo llevaste! ¡Charizard es tuyo! ¡Charizard! ¡Charizard! ¡Se lo lleva Charizard! ¡Con un premio! ¡Está enfermo! ¡Está realmente enfermo! ¡Está enfermo! ¡Está enfermo! ¡Está enfermo! ¡Está enfermo! ¡Está enfermo! ¿Qué te pasa? This is me when I'm dying No, no, no No, no No, no Sigue el Pokémon Champion Se consagra el campeón de la Liga De la Liga Waveshine Flair Blitz No, no, no Perdón, chao ¿Qué hizo? ¿Ves cómo lo terminó? Con un flare blitz Con un flare blitz quemó todas las neuronas Que le quedaban y por querer Dijo, uy, este es mi momento Bueno Nos sentamos acá, respiramos un poquito Vamos a ver si cerramos Y ahora cerramos, acá que respiro Sí, sí, sí Recapitulamos, reflexionemos por lo que vimos hoy Gente, le estamos un minutito para que ustedes en casa Reflexionen lo que vieron Respeto puro para los dos jugadores No hay nada más Que no les pueda dar Porque si no les doy la vida, gente Que boludo, Ipu tiró un Shoryuken No, no, no está Enfermo, Ipu, ¿cómo vas a hacer eso? Tiene familia el pibe Bueno Bueno Sobrevivimos otro Me fijo si veo todos los dedos Si veo todo bien Sobrevivimos otro Sobrevivimos otro Vamos a ver si puedo llegar al otro con vida Vamos a ver quién tengo acá O quiénes están acá La próxima La contamos La contamos No puedo creer que siga vivo Si es que bueno Ah, por cierto Lefen Lefen, chup Ahí lo tenés que cortar, ¿eh? No, no, no No corté No corté No corté La verdad que Un aplauso a toda la gente Que hizo esto posible Con toda la gente que hizo esto posible No hablo solamente de los organizadores Hablo de todos los que están ahí Todos los que están mirando Te fuiste a U2 ¿A quién le importa? Sos parte de algo más grande Sí, la verdad que tipo Algo gigantesco Viniste a ver No importa Estás viendo algo hermoso Estoy siendo parte de una comunidad genial Si fuiste a un weekly y no viniste hoy Igual gracias Porque fomentás que esta comunidad crezca Sos re vos, capo Sos re vos, eh Tipo, sentite un capo Porque haces esto posible Todo lo que pasó ahí recién ¿Viste todo eso? Todo eso le hiciste posible Todo, todo Absolutamente todo Así es que Los que están acá Los que están viendo desde casa Los que están viendo de afuera Desde México, Paraguay Son los MVP, gente Sí, qué bueno Cortamos, te parece Nos despedimos, gente Gracias Por mil wave chains Totales Por mil wave chains Nos vimos ¡Gracias!